José Milla y Vidaurre. Audiolibro El Visitador. Primera parte, capítulos 1 al 25. Capítulo 1. El hijo del pirata. En el año de 1587, gobernando el reino de Guatemala el presidente García de Valverde, amenazó nuestras costas del sur un corsario inglés llamado Francisco Drake, atrevido aventurero que ha dejado un nombre célebre en los anales de la marina militar de su nación. Hijo de un pobre marinero del Devansiair, a quien, la miseria había obligado a refugiarse a bordo de un buque mercante, Francisco nació y vivió en el mar, e hizo de las volubles olas el teatro de sus maravillosas hazañas. Dueño de un pequeño bajel, hacía el comercio con las posesiones españolas del Atlántico, y despojado, según parece, de su barco, que constituía su única fortuna, reclamó en vano su devolución a la Corte de España. Drake juró vengarse de aquella injusticia, y ayudado de su audacia extraordinaria pudo llevar a cabo sus propósitos. Medio corsario y medio pirata, hizo una guerra sin tregua al comercio español, y pronto se encontró más que suficientemente indemnizado de sus pérdidas. En 1573, enriquecido con los despojos de los españoles, sus enemigos, volvió a Inglaterra, pero no para renunciar a la vida aventurera, sino para continuarla en mayor escala y en otra región. Las aguas del Océano Pacífico iban a ser en adelante el teatro de sus aventuras. Con la protección de la reina Isabel y de varios personajes de su corte, armó cinco buques, y haciéndose a la vela en Plimaus, el 13 de diciembre de 1577, fue el primero que se lanzó en la ruta que había descubierto el genio osado de Magallanes. Drake saqueó las poblaciones de Chile y del Perú situadas en todo el litoral, y llevó el pabellón británico hasta las costas de California. Consta por un memorial que dirigió al rey el Cabildo de Guatemala, y del cual ha publicado un extracto en sus memorias el SR Arzobispo García Peláez, que por el mes de abril de 1579 apareció Drake en las costas del sur, por lo que el presidente Valverde dispuso hacer armada contra él. Prepararonse tres navíos y una lancha, que se armaron con cinco piezas de artillería y 200 soldados, y habiéndose enviado hasta México y otras partes, a traer pólvora, esmeriles y mosquetes, se hizo la expedición a la vela y caminó a lo largo de la costa en un espacio de más de 300 leguas, sin encontrar a los corsarios. Drake estaba por entonces oculto en una ensenada de California, reparando las averías que habían sufrido sus buques en tan largas y temerarias excursiones. Cargado de riquezas dice uno de sus biógrafos, saciada su sed de venganza, y temiendo sucumbir ante fuerzas superiores, dio la vuelta al globo, atravesando el vasto mar del sur, las islas de la especería y el océano Indico, donde presintió los imperios que había de fundar Inglaterra. El 25 de septiembre de 1580 ancló en el puerto de Plimaus, y reveló a sus compatriotas el secreto de su futura grandeza. La reina Isabel acogió al corsario como a un hombre grande y lo armó caballero. En el año 1587, Drake elevado al rango de contraalmirante, mandaba 21 buques de la Marina Real y vino a ser el terror del comercio y de las poblaciones en las costas del Atlántico Tomó Santo Domingo y Cartagena, y con 500 hombres puso sitio a La Habana, que se salvó de aquel peligro, merced al patriotismo de sus habitantes y a la bravura del gobernador español, don Gabriel de Luxan. Enseguida volvió a fijar sus ávidas miradas en el mar Pacífico, y haciendo de nuevo rumbo hacia el estrecho, recorrió por segunda vez las costas de la América del Sur, hasta nuestro puerto de Acayatla. El presidente y capitán general de Guatemala, García de Valverde, hizo en aquella ocasión esfuerzos no menos extraordinarios que los que hubo de emplear para defensa del reino en anterior expedición, de Drake. 600 españoles y más de 800 entre indios y mulatos marcharon bajo las órdenes del capitán y maese de campo general de la ciudad de Guatemala y su distrito, don Francisco de Santiago, y fueron a situarse a Sonsonate, pues desde Acayatla se habían avistado varias veces las embarcaciones de los piratas. Como soldado de una compañía de mulatos de Guatemala, iba un joven de 22 años, llamado Andrés Molinos, herrero de profesión, que, casado recientemente, tuvo que dejar a su mujer, sin más recursos que los que su trabajo personal pudiese proporcionarle y contando con los auxilios que le facilitaría el convento de los padres de la Merced, en el que había entrado como lego un hermano del herrero, llamado Pablo. El tercer hermano, Basilio, había adoptado el oficio de barbero, pero apenas empezaba a acreditarse, y así, poco podía esperar de él su cuñada. Los tres hermanos contaban, es verdad, con un poderoso protector, el R.P. Fray Bonifacio de Los Ángeles, religioso de Campanillas en el convento de la Merced, y aunque todavía joven, llamado, según decían sus amigos, a ocupar puestos muy elevados. Fe. Bonifacio aprobó la santa y patriótica resolución del herrero, de ir a pelear en defensa de Dios y del rey contra los excomulgados que amenazaban por la banda del sur, y le dio su bendición, muchos escapularios, medallas y reliquias, y algunos buenos consejos, mitad en latín y mitad en castellano. Recomendándole sobre todo no tomar jamás lo ajeno contra la voluntad de su dueño, advirtiéndole que aquella prohibición no se refería a los bienes de los herejes, que debían considerarse como resnuyus. El herrero, que sentía en su interior esa cosquilla que se llama ambición y deseo de mejorar de fortuna, se propuso seguir las prevenciones del bueno del religioso, dando la mayor elasticidad posible a la excepción, a cuyo efecto se reservó el derecho de declarar herejes a todos aquellos a quienes le conviniera aplicar aquel dictado. Con tan caritativas disposiciones, echó un atillo de su chamarra y con el mosquete al hombro, el novel recluta partió alegre a la guerra, y al despedirse de su mujer, la consoló diciéndole que no llorara, pues le daba en el corazón que había de volver, no como salía, con sólo el alma en el cuerpo. La facción del rey, como se decía entonces, recorrió las costas en un largo espacio, y jamás llegó la ocasión de que ejercitase sus bríos, midiéndose con las fuerzas del contraalmirante. Hablábase de pequeñas embarcaciones misteriosas que solían aparecer en ciertos puntos y de desembarcos furtivos de gentes sospechosas, que después de haber penetrado un poco en el interior, volvían a reembarcarse. Acudían partidas de tropas del gobierno, registraban las rancherías y las haciendas, y no encontraban a nadie que tuviera trazas de inglés ni de pirata. Se buscaba con especial empeño a cierta viuda española, propietaria de una hacienda situada a dos o tres leguas del mar, y que, según el rumor público, recibía las visitas nocturnas del jefe de los enemigos. Hacia aquel punto se había visto dirigirse a los que desembarcaban en algunas noches obscuras y tempestuosas. Sabiendo la activa persecución de que era objeto, la viuda abandonó la hacienda y fue a ocultarse en los montes, temiendo caer en manos de las tropas del rey. Un día el general tuvo denuncia de que la fugitiva estaba refugiada en una choza de pescadores, y envió a un alférez con diez hombres para que la capturasen. El soldado Andrés Molinos acertó a ser uno de los de la partida. Salieron del real a la madrugada y anduvieron todo el día buscando la choza, sin dar con ella. Se había puesto el sol, y el alférez, viendo la inutilidad de la pesquisa, dispuso regresar al campo. La noche estaba oscurísima, perdieron el camino y se extraviaron en una montaña. Rendidos de fatiga, determinaron aguardar a que amaneciese y colocando un centinela con orden de dar la voz de alarma al primer ruido que oyera, oficial y soldado se acostaron a dormir tranquilamente. Habría pasado una hora, cuando el vigilante creyó oír pasos de caballos que iban acercándose, dio el quien vive, y no habiéndosele contestado, disparó su mosquete hacia el punto donde se oía el rumor. Los de la partida despertaron sobresaltados, y oyendo al soldado que exclamaba el enemigo, sin aguardar otra razón, dieron a huir, como gente bisoña y asustadiza que era toda ella. Oficial y soldado se echaron por los montes, dejando aquel abandonado su caballo. Más previsor y algo menos cobarde que los otros, el herrero Molinos tuvo bastante sangre fría para apoderarse de la cabalgadura de su jefe, y montando con presteza, se internó en la montaña, sin dirección determinada, dejando a sus compañeros que fuesen por donde Dios les diese a entender. Caminó Andrés a la aventura por espacio de dos horas, sin encontrar amigo ni enemigo, y cansado de aquella caminata sin objeto, comenzaba a resolverse a no dar un paso más y aguardar a que amaneciese, cuando oyó a lo lejos el ladrido de un perro. Dedujo que había de encontrarse próximo a alguna ranchería, y fue caminando poco a poco, guiándose por la voz del animal. Pronto divisó una débil luz, lo cual lo confirmó en la idea de que había por ahí alguna casa y siguiendo la dirección de la claridad y del ladrido, que se escuchaba ya mucho más distinto, se encontró al fin delante de una casuca que tenía el aspecto de una pobre choza de labradores. La puerta estaba abierta y entró y cual sería su sorpresa al encontrarse tendida en un tapesco, a una mujer todavía joven, que luchaba con las ansias de la muerte. Un hermoso niño como de diez años de edad, muy blanco y muy rubio, era el único ser humano que acompañaba a aquella desventurada en trance tan amargo. El pobre niño parecía profundamente afligido, comprendiendo que su madre iba a abandonarlo para siempre. Cuando entró Andrés Molinos, la moribunda abrió los ojos y haciendo un esfuerzo extraordinario, con voz débil y balbuciente dijo estas palabras, dirigiéndose al que acababa de llegar. Por el amor de Dios, hermano, quienquiera que seáis, amparada a esa pobre criatura, a quien dejó sola y abandonada en este mundo, en un cofrecillo, que encontraréis bajo el tapesco, queda lo suficiente para que ese niño reciba la crianza que corresponder a la calidad de sus padres y para recompensaros a vos el servicio que le prestaréis como cristiano, favorecedlo, y ocultad siempre el secreto de su origen. De esto depende la conservación del tesoro que pongo en vuestras manos, y lo que, es más, la vida misma de mi pobre hijo, que. La madre no pudo concluir. El esfuerzo que, había hecho para pronunciar aquellas palabras agotó las últimas fuerzas que le quedaban, hizo seña al niño para que se acercase y estrechándolo entre sus brazos, entró en agonía. Diez minutos después todo estaba concluido y Andrés Molino se encontraba entre el cadáver de la madre y el niño que la providencia confiaba a su cuidado. Reflexionó mi momento, y ya sea que Dios hubiese tocado su alma e inspirándole un sentimiento de compasión hacia el huérfano, ya la esperanza de la recompensa que había indicado la madre, formó la resolución de amparar a aquel desgraciado. ¿Cómo te llamas? le preguntó el herrero. Francisco, respondió el huérfano. ¿Cómo es que tu madre, que parecía persona de calidad, se encontraba sola y abandonada en este miserable rancho, perdido entre los montes? Hemos salido de la hacienda, contestó el niño, por temor a las gentes del rey, que nos buscaban para matarnos. Después de haber andado por los montes varios días, con un esclavo y una esclava que nos acompañaban, mi madre, que estaba muy enferma, no pudo ya seguir huyendo y dispuso que nos quedáramos en este rancho, donde nos dieron posada, mientras el esclavo iba a la orilla del mar, a ver si podía avisar a las gentes de mi padre, para que viniesen a salvarnos. El negro no volvió, la gente de la casa tuvieron miedo de que viniese el inglés y se huyeron ayer con la negra, dejándonos solos. Asombrado quedó el herrero al oír lo que decía el niño. Una idea, que le sugerían los rumores de las relaciones del jefe de los piratas con una viuda española, brotó en su imaginación, y después de un momento de silencio, dijo. ¿Cómo se llama tu padre? El niño no respondió uñas o la palabra. Molinos repitió la pregunta en tono imperioso y el huérfano contestó, mi madre me ha dicho muchas veces que no descubriera a nadie el nombre de mi padre, si quería conservar mi vida. El herrero estuvo pensativo durante un breve rato. Calculó que era inútil interrogar en aquel momento al niño y dejó para más tarde el averiguar el fundamento que pudiera tener la vehementísima sospecha que lo había asaltado. Levantó la colcha que caía sobre el tapesco en que yacía el cadáver, y vio el cofrecillo que contenía la riqueza de la pobre señora. Tiró con fuerza de una de las asas, y habiéndolo sacado, vio que la llave estaba en la cerradura. Tomó una astilla del locote del fogón, y a favor de la luz que despedía, se puso a examinar el contenido del baúl. ¿Cuál no sería su admiración y júbilo al encontrarse con una gran cantidad de piedras preciosas y de monedas de oro? El miserable no había visto jamás tanta riqueza junta. Era un espectáculo que tenía algo de horroroso y siniestro el de aquel soldado ávido y codicioso que revolvía dos diamantes, las perlas y el oro, a la vista de aquel niño que contemplaba, sin derramar una lágrima, pero profundamente afligido, el cadáver de su madre. Oro, perlas, diamantes, exclamaba el herrero enajenado, ya soy rico, soy poderoso, mi mujer se vestirá como la más pintada, tendré coche, si quiero, y criados y lacayos con librea, y compraré casa, seré un señor como los nobles. ¿Qué dirá Basilio, él, que siempre me decía que no pasaría yo de pobre? Ja, 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 y prorumpió en una carcajada cínica, que hizo estremecer de horror al pobre niño. Francisco, dijo el herrero, dirigiéndose a este, de hoy en, adelante yo soy tu tata. Me proponga cumplir exactamente la recomendación de esa mujer, y señaló al cadáver, pero bajo la condición de que has de obedecerme en todo y que continuarás observando fielmente la recomendación de no pronunciar jamás el nombre de ese que dices es tu verdadero padre. El niño no respondió una sola palabra. El herrero resolvió dejar para el día siguiente el dar sepultura al cuerpo inanimado de la desgraciada señora, siendo difícil hacerlo en aquel momento, pues la noche estaba sumamente obscura. Tomada esta determinación, abrió su mochila y tomó algún bastimento, que quiso partir con el niño, pero éste rehusó probar un solo bocado. El herrero cerró el cofrecillo, se guardó la llave y habiéndose acomodado lo mejor que pudo en un haz de hojas de maíz, no tardó en dormirse, pudiendo más la fatiga física que la alegría, que, en otra circunstancia, no le habría permitido cerrar los ojos. Cuando despertó, la luz de la mañana, que penetraba al través de las cañas de que estaba formado el rancho, iluminaba con incierta y pálida claridad el triste grupo de la madre muerta y el hijo que velaba junto a ella. Se extinguía en aquel momento la última chispa del fogón, que Francisco había cuidado de alimentar con las astillas de ocote, pedazos de madera y hojas secas que pudo encontrar a la mano. El herrero se admiró al notar la perfecta regularidad de las facciones de la madre, que aún no habla alterado la muerte, y la belleza del niño, cuya fisonomía revelaba más energía y resolución de las que debieran esperarse de su edad. ¿No has dormido?, le preguntó el soldado. No señor, contestó el niño, no quería dejar sola a mi madre. Tampoco has comido nada, observó Molinos, advirtiendo que aún permanecían los restos de su cena en el mismo sitio en que él los había dejado. No he tenido hambre, dijo Francisco. Pues en un muchacho de tu edad, es raro, replicó Molinos. Hijo mío, el que no come se muere y yo no quiero que tú te mueras. Así, vamos cuanto antes a dar modo de enterrar a la difunta y luego comerás, pues como dice el dicho, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Diciendo esto, el soldado comenzó a buscar por los rincones del rancho algún objeto con que poder cavar la sepultura. No tardó, en encontrar los instrumentos de labranza que los propietarios de la casa habían dejado abandonados, y sirviéndose de ellos, abrió, al pie de uno de los árboles gigantescos de la costa, la cavidad que iba a guardar los restos de la madre de aquel niño. Este ayudaba a la operación, sacando en el sombrero de su padre adoptivo la tierra que se extraía de la sepultura. Vamos a salir de esto, dijo el herrero luego que hubo concluido, pues debemos marcharnos de aquí lo más pronto posible. Ayudándolo Francisco, puso el cadáver en la cavidad y comenzó a cubrirlo con la tierra que había extraído. El huérfano se arrodilló y permaneció en aquella actitud, hasta que hubo quedado enteramente cubierta la sepultura. Por vida de mi padre, exclamó el soldado, sabes que eres un muchacho muy guapo. Come alguna cosa y vámonos antes de que vengan los herejes y nos lleven el cofrecillo. El huérfano comió unas tortillas frías y un pedazo de cecina, restos de la cena del soldado, y luego que hubo concluido, dijo. Estoy pronto a seguiros. Molinos volvió a visitar su tesoro, pues por suyo lo consideraba ya, y removiendo el oro y la pedrería que encerraba el cofrecillo, advirtió que estaban ahí unos papeles en los cuales no se había fijado la noche anterior. Había aprendido a leer en la celda de Fray Bonifacio, y creyó que aquellos papeles le revelarían el secreto del nacimiento del niño, trató de leerlos, pero no pudo comprender una sola palabra, pues estaban escritos en un idioma enteramente desconocido. Lo único que entendió fue el nombre y apellido Francis Drake, repetido muchas veces en aquellos escritos. No hay duda, pensó el soldado al leer aquellas dos palabras, mis sospechas son ciertas, y lo que se ha dicho respecto a las relaciones de la viuda española con los ingleses, es la purísima verdad. Este niño es hijo del pirata. ¡Qué pecado tan abominable el tener esa clase de trato con un hereje! Me alegro, agregaba para Simolinos, me alegro de poder poseer estos bienes sin escrúpulo, pues siendo de enemigos de Dios y del Rey, puedo, como me dijo el Padre, hacer de caso que no son de nadie, y lo que sea de comer el moro, que se lo coma el cristiano. Si los señores oficiales reales llegasen a saber a quién pertenecía este tesoro, es seguro que al instante lo reclamarían. Es necesario, pues, irse contiento, no sea que se nos vaya el gozo al pozo. Prudencia, Andrés, prudencia. Durante este monólogo mental, el herrero envolvía cuidadosamente el cofrecillo en su chamarra y lo ataba con un lazo que encontró en el rancho. Concluida la operación, dijo al niño. Ea, Francisco, vámonos, si la memoria no me engaña, debe haber por aquí cerca un pueblecillo. Tenemos un caballo, ahí alquilaremos otro y una mula para la carga. Camina. El niño dirigió la última mirada al sitio donde quedaban los restos de su pobre madre, y sin decir una palabra, echó a andar, siguiendo a su padre adoptivo, que había acomodado el cofrecillo en el caballo. Molinos no se había engañado. Después de haber caminado tres o cuatro leguas, dieron con una pequeña aldea, donde el herrero preguntó si no habían llegado algunos de los soldados nadie había aparecido. Los dispersos tomaron otras direcciones y hasta después de algunos días fueron reuniéndose en la capital. El herrero pudo hacerse de un caballo enjaezado y de una mulla, que compró a precio muy cómodo, diciendo que los ahorros de sus sueldos, que era lo único que poseía, no le permitían pagar más. Acopió el bastimento que calculó podía necesitar, y saliendo por la noche del pueblo, se dirigió a Guatemala por caminos excusados, evitando tocar en las poblaciones del tránsito. Al fin se encontró en su casa sano y salvo, volviendo rico y con un hijo adoptivo, el que había salido dejando a su mujer en la soledad y en la miseria. Pocos días después llegó el pequeño ejército expedicionario sin haber encontrado a los piratas. Andrés Molinos compuso una historia más o menos verosímil respecto a la procedencia de aquel niño blanco y rubio. Los vecinos charlaron durante algunos días y al fin se acostumbraron a ver a Francisco, como si realmente fuese hijo del herrero. La fortuna de éste comenzó a crecer de una manera extraordinaria, lo cual ocupaba más al vecindario que la aparición del niño. Cada cual buscó alguna explicación a aquel fenómeno y durante algún tiempo corrieron por la ciudad los cuentos más extravagantes respecto a las riquezas del maestro Andrés. Los menos maliciosos decían que se había encontrado muchas botijas de dinero enterradas, pero la generalidad atribuyó el bienestar de aquella familia de artesanos a la protección de cierta casa poderosa con quien la ligaban relaciones que explicaremos más adelante. El verdadero origen de aquella riqueza era un misterio para todos en la época en que pasaron los acontecimientos que vamos refiriendo. Dedicado al oficio de herrero, el huérfano adoptado por el maestro Andrés, fue primero un hábil y laborioso aprendiz y llegó al fin a ser un buen cerrajero. Sea por amor a su arte, sea porque no le convenía abandonar el oficio, Molinos continuó con la herrería, aunque ya poco o nada trabajaba personalmente, estando la fragua a cargo de Francisco, que era el verdadero maestro. El hijo de la viuda fue desarrollando con el tiempo las cualidades de que daba indicios desde niño. A una energía de voluntad incontrastable, a una fuerza física verdaderamente extraordinaria, unía una delicadeza de sentimientos de que no lo creían capaz los que lo juzgaban únicamente por su exterior, un poco áspero y frío. Acostumbrado desde la edad de diez años a ver al herrero y a su mujer como sus verdaderos padres, había llegado a amarlos, venciendo el afecto cierta repugnancia instintiva que. A una persona de la condición de Francisco debían inspirar la vulgaridad y el egoísmo del herrero. Siendo todavía muy joven el hijo adoptivo del maestro Andrés, se dijo que la esposa de éste se hallaba encinta y a con acento, los pocos meses pareció haber dado a luz una hermosa niña, que recibió el nombre de Genoveva. Francisco amó a aquella criatura con el afecto tierno y delicado de un hermano, y aquel cariño fue creciendo con el tiempo. En la época en que principia esta narración, Francisco tenía ya cuarenta y tres años, y hacía lo menos cinco o seis que sus padres adoptivos y su hermana habían advertido que su carácter se hacía cada vez más retraído y sombrío. El herrero no encontraba a qué atribuir el abatimiento del huérfano. Creía que Francisco había olvidado completamente a su madre y que no conservaba la menor idea de la muerte de ésta y circunstancias que la acompañaron, pues jamás volvió a pronunciar una sola palabra sobre el particular. Andrés estaba completamente tranquilo respecto a aquel punto y cuidaba siempre de evitar todo lo que pudiese traer a la memoria de Francisco la historia de su adopción y el recuerdo del cofrecillo que contenía la riqueza de su madre. Solo Genoveva, con ese instinto delicado que tienen las mujeres para sondear las más ocultas heridas de los corazones de las personas a quienes aman, había llegado a descubrir el doloroso secreto de su hermano. Francisco amaba, y amaba con toda la vehemencia de que era capaz su naturaleza vigorosa y apasionada. No debemos anticipar la narración de los acontecimientos, por lo que reservamos para más adelante el dar a conocer la persona que había inspirado al hijo del pirata Drake a aquel amor, tanto más profundo, cuanto más reservado. Nos ha sido necesario entrar en estos pormenores, a fin de que el lector esté convenientemente preparado para la narración de los sucesos que hemos de referir. Capítulo 2. Donde el lector conocerá a Ofray Pablo y a Fray Bonifacio, y verá que el uno era sonámbulo y el otro dormía con un ojo abierto. El día 7 de diciembre del año 1621, como a las 6 de la tarde, llegaba a la portería del convento de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Guatemala, un viajero montado en una mula que parecía en extremo fatigada. Apeose muy despacio y echando descuidadamente la brida sobre la silla, dejó en plena libertad a la cabalgadura, como quien sabía que la pobre bestia no había de moverse de aquel sitio, tal iba de cansada no debía de estar lo menos el jinete, pues luego que entró a la portería, se sentó, o por mejor decir, se dejó caer en el pollo, sofanada mullido de los pordioseros, que iban casi todos los días a recibir las obras del refectorio de la comunidad. Acababa de sentarse el viajero cuando se entreabrió la ventanilla del portón que daba entrada al claustro procesional, y asomó la cabeza tonsurada y redonda del lego que desempeñaba el importante cargo de portero, que dirigió a nuestro hombre una mirada asaz curiosa y escudriñadora. El resultado del eximen fue sin duda la idea de que el recién llegado era un mendigo, aunque, a decir verdad, su aspecto y traje estaban muy distantes de autorizar aquella suposición. Era de una estatura un poco más que mediana, delgado y lento en sus movimientos, su fisonomía revelaba un hábito profundo de reflexión y de cálculo, aplicado a las acciones más insignificantes, como a las más trascendentales de la vida. Pálido, enjuto, de ojos negros y con una mirada que tenía algo de soñolienta. La frente espaciosa, la nariz perfectamente delineada y la boca, en la cual era fácil advertir cierta expresión un tanto desdeñosa, estaba sombreada por un bigote bien poblado, en el que apuntaba ya una u otra cana. Las manos eran finas y denotaban no haberse empleado jamás en oficios viles. Vestía calzón, jubón y capa corta, de perpetúan negro, y estaba cubierto de polvo, consecuencia del largo camino que parecía acababa de hacer aquel individuo, cuyo porte y traje eran los de una persona que bien pudiera no ser un caballero, pero que de seguro no pertenecía tampoco a la clase ínfima de la sociedad. Perdone por el amor de Dios, hermano, dijo el lego, con ese tono bondadoso que dulcifica la negativa de la limosna, y después de aquella fórmula, cambiando de estilo, añadió en tono regañón. ¿Por qué vienen tan tarde? No saben las horas del convento. Andan todo el día azotando calles y quieren hallar el bocado listo a la hora que les da su regalada gana. Vayan en hora mala. Luego que hubo echado aquella andanada, se disponía a cerrar la ventanilla, pero el viajero, que había escuchado el regaño con la mayor impasibilidad, dijo sin moverse de su asiento. Está, en casa el provincial. Como suele la nubecilla que aparece en el horizonte cambiarse repentinamente en un espeso y negro nubarrón que despide el rayo, así el mal humor del bueno del portero subió de punto instantáneamente e hizo explosión, al escuchar la pregunta de aquel a quien consideraba, cuando menos, un mendigo vergonzante. Hablará yo con más respeto, dijo, y quitando precipitadamente la llave abrió el portón y se plantó en el umbral, con el aire altivo de un castellano que defendiese la entrada de un torreón en los tiempos del feudalismo, quien es él, añadió con desdén, para hablar así de nuestro reverendísimo padre Fray Bonifacio de los Ángeles, doctor en sagrada teología y maestro en artes por el colegio de esto Tomás, lector jubilado y provincial de la real y militar orden de Nuestra Señora de la Merced. Redención de cautivos, en la provincia de la presentación de Guatemala. El recién llegado pudo entonces examinar a su irritable interlocutor, era un hombrecillo como de 50 años, de cinco pies de alto, un poco jorobado, ojos pardos y vivos, y cuya fisonomía toda revelaba esa energía de carácter, que degenera en terquedad cuando no la acompaña una inteligencia clara y cultivada. Abrir y cerrar la puerta y defender como un energúmeno los fueros y preeminencias de su orden, era toda la ciencia de Fr, Pablo, a quien como acabamos de verlo, había sacado de su juicio la idea de que un cualquiera hablase con poco respeto del pe provincial, que después del romano pontífice, era para él lo más grande y digno de veneración sobre la tierra. El desconocido caminante, que a la cuenta tendría sus razones para contemporizar por el momento con el portero, dominó un impulso de impaciencia que como un relámpago en la noche oscura se reflejó en sus ojos negros, que sombreaban largas pestañas. —No ha sido mi intención, hermano, dijo en tono comedido y levantándose muy despacio, faltar al respeto al reverendísimo padre Fray Bonifacio de Los Ángeles. Pidoos mil perdones y os suplico me indiquéis la celda de su paternidad, pues tengo que entregarlo en mano propia y cuanto antes sea posible una carta del padre comendador de México. Dicho esto, sacó muy despacio del bolsillo del jubón una cartera grande de cordobán, adornada con sobrepuestos de plata y un escudo de armas grabado en una planchuela del mismo metal. La abrió y tomó una carta sellada que mostró al portero. Fray Pablo inclinó la cabeza apenas divisó en el sello las aspas de la cruz y las barras perpendiculares del escudo de la Orden de la Merced, y comenzó a formar mejor concepto del sujeto que era portador de aquel pliego. —Esa ya es otra cosa, dijo el portero, veréis a nuestro padre, pero no tan luego como quisierais, porque actualmente está con una visita que no sé si os lo diga pero. Creo que aun cuando fuera para presentarle una carta del rey, no lo interrumpirla yo. El tono misterioso y las reticencias del lego picaron sin duda la curiosidad del viajero, pues dirigiendo a Fray Pablo una mirada profundamente investigadora, dijo. —Muy alta y muy importante debe ser en tal caso la persona con quien está el padre provincial. —Ya lo creo, replicó el lego, con énfasis, como que es nada menos que el SR Conde. —¿Quién es el SR Conde? preguntó el desconocido con indiferencia, y sin dar importancia alguna al título. ¿Quién es el SR Conde, decís? No lo sabéis. Pues atrasado estáis de noticias. Ya se ve, según voy viendo, acabáis de llegar de México y acaso no habéis estado antes de ahora en estas provincias. El SR de Antonio Peraza, Castilla, Ayala y Rojas, Conde de la Gomera, presidente de esta real audiencia y capital general del reino, es el caballero con quien está encerrado hace lo menos hora y media el padre provincial. —Ah. El presidente, dijo el desconocido, con una ligera sonrisa, pues, en efecto, no sería prudente que yo me presentase ahora, pero no, corre tanta prisa, y así podré aguardar a que su paternidad concluya con el SR Conde. —Poco puede tardar, replicó Fray Pablo, pues la conferencia ha sido larga, como que no ha dado lugar a que nuestro padre presida los maitines de la Purísima, que han comenzado ya. Era así efectivamente. Desde la portería se oían los cantos de los religiosos, que, al compás de los graves acentos del órgano, entonaban los himnos sagrados de los maitines del Concepción Inmaculada. El locuaz portero se disponía a continuar sus comentarios sobre la visita del presidente al provincial, lo que parecía oír el desconocido con el más vivo interés, pero tuvo que suspender la conversación, habiendo escuchado los pasos bien conocidos de Fray Bonifacio, que se acercaba a la portería. —El SR, presidente se retira, dijo Fray Pablo, y nuestro padre viene a despedirlo. Abrió el portón de par en par, calosó la capilla, cruzó los brazos delante del pecho, sepultando las manos en las anchas mangas del hábito, y en aquella actitud humilde y respetuosa, aguardó a que llegasen los dos grandes personajes. El desconocido, luego que oyó que se acercaba el presidente, se embozó en su capa, bajo el ala de su sombrero sobre los ojos y se colocó en un rincón de la portería, desde donde podía ver y no sorbisto. El conde de Gomera era un caballero de 60 años, pero que representaba 8 o 10 más, pues las graves perturbaciones que traían revuelto el reino desde 1614, le habían causado serias desazones que alteraron su salud. Su frente noble y espaciosa, surcada por ondas arrugas, dejaba adivinar al menos perspicaz la agitación del alma, y su paso lento y vacilante mostraba ese cansancio y desaliento que suelen ser el resultado inmediato de los sufrimientos morales. El aire sombrío del conde contrastaba con la animación y apariencia de bienestar del provincial de la Merced, que, contando ya más de 60 años, apenas parecía tener 50, tan diferente cosa es estar al frente de una pequeña comunidad pacífica y sumisa, de gobernar un reino revuelto por aspirantes y ambiciosos. Fray Bonifacio salió hasta la puerta que daba a la calle, acompañando al presidente. Harto ocupados, sin duda, en los graves asuntos que habían servido de tema a su larga conferencia, no advirtieron la presencia del desconocido. El conde de la Gomera dijo al provincial, como quien toma repentinamente una resolución desesperada. Suceda lo que quiera, padre, estoy resuelto a hacer respetar mi autoridad. Tenéis razón, señor, contestó Fray Bonifacio con estilo sentencioso, la autoridad debe ser acatada, porque viene de lo alto. Non est potestas nisiadeo, dice San Pablo. Pero dejadlo en manos de Dios. No se mueve la hoja del árbol sin su voluntad, y en vano os afanaréis por las cosas del gobierno, si no seguís fielmente las inspiraciones del cielo. Nisi dominus custodierii civitatem. Lo sé, padre, interrumpió el presidente, y por eso he venido a oír los consejos de vuestra sabiduría y experiencia. Buenas noches. Buenas noches, señor conde, contestó el provincial, y luego que el presidente hubo subido al coche, que lo aguardaba junto al atrio, el prelado se dirigió a la puerta, donde permanecía Fray Pablo como una estatua. Fray Bonifacio volvía a su celda paso a paso y profundamente pensativo. Escapábansele algunas frases sueltas que escuchaba con la mayor atención el desconocido, que, acompañado del lego, seguía a una respetuosa distancia al superior. Tiene razón, decía, mucha razón, todo lo han trastornado. Esos oidores. Esos oidores si yo pudiera componer las cosas, ¡qué gloria para la orden! Y luego el rey lo sabría, ¡ya! Al hacer aquella exclamación, Fray Bonifacio exhaló un hondo suspiro y pasó la mano derecha por su frente de abajo arriba, levantando su fino y tonsurado cabello, movimiento que ejecutaba maquinalmente en las circunstancias graves. El desconocido, a quien rió se escapó una sola palabra del monólogo del provincial, y que vio además perfectamente el movimiento de la mano, se sonrió de una manera casi imperceptible. Fray Bonifacio entró en su celda y tras él el portero, haciendo seña al desconocido para que aguardase. El superior de los mercedarios se dejó caer en una ancha y cómoda butaca forrada de baqueta negra, que estaba junto a una mesa baja de nogal cubierta de infolios en latín y griego. Haciendo descansar los codos en los brazos de la silla, el grave religioso apoyó la cabeza sobre sus dos manos, absorto en sus meditaciones. Reverendísimo padre, dijo en tono humilde y respetuoso el lego, un hombre desea hablar a vuesa paternidad. Fray Bonifacio no dio muestra de haber escuchado aquellas palabras. Repitiólas el portero en voz algo más alta, y entonces el provincial, levantando la cabeza, dijo. ¿Qué me quieres, Pablo? Un desconocido insta por tener el honor de ver a vuesa paternidad. No es ocasión, contestó Fray Bonifacio, estoy lleno de ocupaciones, Pablo, y... Majora Premuni. No entendió el lego las dos palabras latinas, y por lo mismo supuso que debían ser la prueba. Más concluyente de la imposibilidad en que se veía el superior de recibir por el momento. Hizo, pues, una profunda reverencia, e iba a retirarse, diciendo cómo para sí. Bien dicho, su paternidad tiene razón, otro día verá ese despacho del comendador de México, a bien que no ha de ser cosa urgente. ¿Cómo, dijo Fray Bonifacio medio levantándose de la butaca, que dices de despacho de México? Detúvose el portero y contestó. Reverendísimo padre, el sujeto que está ahí trae una carta sellada con el escudo de la orden, que sacó de una cartera de Cordobán con sobrepuestos de plata y... Pero, ¿de quién es la carta, Pablo? ¿Votó a Sanes, interrumpió el provincial, estulta lo querís? Del padre comendador de México, contestó el lego, y parece que es importante, ¿por qué? A centrar a ese hombre, dijo Fray Bonifacio, y despabiló dos velas de sebo colocadas en candeleros de plata, que habían salido a lucir con motivo de la visita del presidente. El desconocido se detuvo en el umbral de la puerta de la celda y dijo en voz grave. Pax Wigdomu. Et omnibus cavitantibus inea. Adelante, contestó el provincial, y colocó su mano izquierda sobre los ojos, como para hacer sombra y examinar al que entraba. Es al muy reverendo padre Fray Bonifacio de Los Ángeles, doctor en sagrada teología, maestro en artes, lector jubilado y provincial de la Real y Militar Orden de la Merced en la provincia de la Presentación de Guatemala, a quien tengo el honor de hablar, dijo el viajero. El mismo, para servir a Dios y a vuesa merced, contestó con cortesía Fray Bonifacio, a quien había halagado la idea de que un desconocido, que acababa de llegar a la ciudad, supiese todos sus títulos y grados. Conservando, sin embargo, la distancia que debía haber entre un provincial y un particular, que no tenía trazas de ser gran cosa, no se movió de su butaca, ni ofreció asiento al desconocido que permanecía en pie delante del religioso. El RP Comendador de México, dijo aquel, me ha encargado ponga esta carta en manos de vuesa paternidad, y avanzando dos, pasos, pues Fray Bonifacio continuaba en su asiento, presentó la carta al religioso. Tomó este sus anteojos y se puso a limpiarlos muy despacio. Cuando salió de México, preguntó al viajero con indiferencia. Hace hoy treinta y seis días. Pues ha andado bien. Abierto el pliego, el provincial comenzó a leerlo muy despacio, colocando el papel a media vara de distancia de los ojos, porque el estudio le había disminuido la vista. La carta no era larga, pues apenas ocupaba lo escrito la primera cara del pliego. Luego que Fray Bonifacio hubo leído las primeras cuatro líneas, la admiración se pintó en su semblante, continuó la lectura y parecía más y más asombrado y corrido. Una sonrisa casi imperceptible y desdeñosa levantaba el negro ilustroso mostacho del desconocido, el provincial echó rápidamente una ojeada a la firma de aquella carta, que tan profunda impresión le había causado, y levantándose de su butaca con toda la ligereza compatible con su obesidad, inclinó la cabeza y dijo con el tono más respetuoso y melifluo, Señor, parece precoz, porque no me habéis dicho desde luego a quien tenía yo el honor de hablar. Mi humilde persona, mi pobre celda, el convento todo están a la disposición de vuestra se. El desconocido puso el dedo índice de su mano izquierda sobre sus labios con ademán imperioso, e interrumpiendo a Fray Bonifacio, dijo. Silencio, padre, no olvidéis la recomendación de la carta. Este secreto debe quedar entre vos y yo, hasta el momento en que al servicio del rey convenga abandonar todo misterio. Entretanto, para vos, como para todos, yo no soy aquí más que don Juan, y mi permanencia en el convento no tiene otro objeto que hacerme conocer y ameritarme para tomar el hábito de la orden lo entendéis. Cuidado, pues la menor indiscreción puedes ir o us funesta. Haced, os lo suplico, añadió don Juan dulcificando el tono de la voz y la terrible expresión de su semblante, haced que me preparen una celda pequeña y retirada, pero que tenga fácil comunicación con la calle, sin necesidad de pasar por la portería. El provincial reflexionó un momento, y dijo. Tengo precisamente lo que deseáis. Hace ocho días murió un religioso, que había perdido el juicio y para quien fue preciso construir una habitación apartada de las de los demás padres. Consta de tres piececitas y un jardín pequeño, que comunica con la huerta, a donde se llevaba a pasear al loco. La huerta tiene puerta que da a la calle excusada y solitaria de Santa Teresa. Os daré la llave y podréis entrar y salir cuando gustéis, cuidando de hacerlo con precaución, no se crea que es alguno de los religiosos el que entra o se il. Perfectamente, contestó don Juan. Tened la bondad de ver si han llegado a la portería a mis criados con el equipaje, y que lo coloquen todo en la habitación que me destináis. Cuando el viajero pronunció aquellas palabras, se oyó un ruido muy ligero en la puerta de la celda, que Fray Pablo había dejado entreabierta. No hizo alto el provincial en aquel incidente, pero no se escapó a la perspicacia de don Juan, que dirigiendo hacia la puerta una mirada investigadora, vio dibujarse en el rayo de luz que salía de la celda la cabeza del portero. El provincial salió al claustro, pasándose la mano por la frente y levantándose el cabello, y don Juan se puso a examinar cuidadosamente la habitación del religioso. Además de la mesa de nogal cargada de libros y de la butaca forrada de baqueta, de que ya hemos hablado, había una biblioteca, que constaría como de tres o cuatrocientos volúmenes, casi todos en latín y griego, y la mayor parte de ellos tratados teológicos, o de filosofía aristotélica. Una silla algo más pequeña que la butaca, estaba junto a la mesa y servía para que se sentaran las personas a quienes se dignaba recibir el provincial, cuando eran prelados de otras comunidades, canónigos o seglares de categoría, pues si eran religiosos de la orden, permanecían en pie, por respeto al superior. Cuando el que visitaba era, como acababa de suceder, el presidente y capitán general del reino, el provincial le cedía su asiento y ocupaba la otra silla. La cama y los demás muebles correspondían por su modestia y sencillez al estado del dueño, pues debemos decir, en honor de la verdad, que era observante rígido de las reglas de la vida monástica. Fray Bonifacio amaba su orden con un entusiasmo que rayaba en fanatismo, y aún se le acusaba de abrigar cierta ojeriza secreta contra los otros institutos religiosos. Los malévolos y envidiosos decían que había, sin embargo, un, cuerpo que el provincial respetaba más que a la orden de la merced, y era la cámara que consultaba al rey para la provisión de los obispados de América. Fuera de aquel punto, la malignidad no había encontrado ningún lado flaco donde hincar el diente al religioso, cuya virtud y ciencia eran irreproverbiales en todo el reino. Volvió a entrar en la celda, después de haber dado sus órdenes para que colocasen el equipaje en la habitación que iba a ocupar el huésped, a quien indicó Fray Bonifacio a algunos de los padres graves con quienes habló, como un sujeto de categoría que venía de México, y desengañado del mundo, aspiraba a abrazar la vida religiosa. Tan natural pareció el hecho, que nadie lo puso en duda en el contento, si se exceptúa al lego portero, que movió la cabeza con cierto misterio cuando oyó contar la historia del recién llegado. Es el caso que Fray Pablo, en medio de ser lo que se llama un bendito era además un grandísimo curioso, defecto que ya le había, notado el provincial y reprendiéndoselo, aunque sin fruto. Cuando vio que el sujeto a quien tomara al principio por un pordiosero, era conductor de un pliego cerrado de México, y cuando hubo que saludaba en latín, se apoderó de el tal deseo de saber lo que decía aquella carta y de averiguar quién era el que la llevaba, que, por satisfacer la curiosidad, habría subido a la punta del volcán de agua, empresa que en aquella época se consideraba poco menos que impracticable. Como un general que dispone una batalla, trazó su plan Fray Pablo, desde el momento en que introdujo al desconocido en la celda del provincial. Dejó entreabierta la puerta y permaneció tan cerca como le fue posible para escuchar la conversación. Pero esto no fue suficiente a satisfacer la curiosidad del lego, pues lo único que sacó en limpio fue que el desconocido quería llamarse Don Juan y que era un sujeto de grande importancia. Lo esencial era, pues, ver la carta, y al efecto hubo de tomar Fray Pablo sus medidas. Había una circunstancia que facilitaba la ejecución de aquel deseo, y era que el lego dormía en una celda comunicada por un corredorcito con la del provincial. Fray Pablo, huérfano desde muy niño, estaba en el convento hacía muchos años. Fray Bonifacio lo tomó bajo su protección, lo mismo que a sus dos hermanos, el barbero y el cerrajero, y si bien no logró hacer un sabio de él, para lo cual no había tela, acertó a formar un buen lego, sumiso, observante de la regla y tan entusiasta por su orden, como su maestro, o algo más. Estas prendas hacían que el prelado conservase afecto a Fray Pablo, quien, además de su, oficio en la portería, servía a la mano al provincial en cuanto necesitaba, supliendo el celo lo que, faltaba a la inteligencia. Apenas, hubo salido Fray Bonifacio a ver que colocase en el equipaje del huésped en la habitación que le estaba destinada. Fray Pablo, que se había alejado un poco, volvió a su puesto y advirtió que la carta permanecía sobre la mesa pequeña que estaba junto a la butaca. Volvió a retirarse, a fin de no ser sorprendido por el superior, que necesariamente regresaría pronto. El provincial, luego que hubo dado sus disposiciones para que aderezasen la vivienda que iba a ocupar el misterioso Don Juan, volvió, a la celda, para conducirlo a su habitación. Antes de salir, abrió una alacena donde guardaba los papeles interesantes y puso ahí la carta, objeto de la ávida curiosidad del lego. Observó éste la operación por la puerta entreabierta desde donde continuaba espiando los movimientos de Fray Bonifacio y vio que el padre se guardó la llave en el bolsillo del hábito. El recién venido necesitaba algún descanso, después de su larga y penosa caminata, por lo que el provincial, luego que lo instaló en la celda que habla ocupado el loco, se despidió y lo dejó solo. Dos horas después, habiendo dado la campana el toque de silencio, estaba recogida la comunidad. Fray Pablo soñaba que leía una carta y Fray Bonifacio que bajaba del cielo una mitra, resplandeciente de oro y pedrería, que por sí sola se acomodaba en sus sienes. El lego se incorporó, y bajando poco a poco de la cama, se puso la túnica y compaso lento pero seguro, se dirigió a la puerta, abrió, atravesó el corredor, empujó suavemente la de la celda del provincial, que iluminaba débilmente la luz de un candil, colocado en un nicho abierto en la pared. El lego, a la cuenta, era sonámbulo, circunstancia que debe disculpar su acción a los ojos de nuestros lectores. Pero, si Fray Pablo tenía aquel defecto, Fray Bonifacio adolecía de otro no menos extraño y grave, y era que cuando se necesitaba, dormía con un ojo cerrado y otro abierto, con lo que vio perfectamente la entrada de aquella fantasma y aguardó a ver lo que hacía para aplicarle el conjuro. El bueno del lego, siempre soñando, se acercó a un taburete donde estaban los hábitos del superior y buscó la llavecita de la alacena que encerraba los papeles. Pronto dio con ella, y sin hacer el más ligero ruido, la aplicó a la cerradura, abrió, tomó la carta con alegría y se dirigió hacia el nicho donde ardía el candil. Entretanto el provincial, que seguía con el ojo que conservaba abierta a las operaciones del sonámbulo, se levantó muy despacio, se puso el hábito y en el mayor silencio, filé caminando hacia donde estaba el lego, que no podía verlo, por estar vuelto de espaldas. Fray Pablo se hallaba entretanto en un grandísimo conflicto. Tenía la deseada carta delante de los ojos, la devoraba con la mirada y no acertaba a comprender una sola palabra de toda ella. La volvía de arriba abajo, la ponía de lado, todo inútilmente, pues no atinaba a descifrar aquellos endiablados garabatos. Ya se ve, no la hubiera entendido, así hubiese permanecido hasta el día del juicio queriendo leerla, pues estaba escrita en griego. El comendador de los mercedarios de México era hombre precavido y adoptó aquel arbitrio contra la curiosidad de legos y no legos, pues el conocimiento del griego no era, aún en aquellos tiempos, tan común para que un papel escrito en aquella lengua fuese fácilmente entendido. Sabía que Fray Bonifacio era muy regular helenista, y queriendo alejar cualquier peligro, adoptó aquella precaución. Esto es chino, sin duda, dijo a media voz Fray Pablo, y aquí se nos ha metido un embajador disfrazado del emperador de aquellos idólatras, que querrá recibir las aguas del bautismo y para eso se dirige a nuestro padre. Encontrada así, a su juicio, una satisfactoria y concluyente explicación del misterio, el lego hizo un cuarto de conversión para volver a colocar la carta en la alacena, pero ahí, dio un grito de horror, al encontrarse frente a frente con el provincial, que entre severo y burlón contemplaba al desventurado Fray Pablo. Confiteor, reverendísimo padre, dijo el portero, cayendo de rodillas, ha sido una tentación del enemigo, Confiteor. Fray Bonifacio se revistió de toda la majestad de la autoridad ofendida, y dijo en voz solemne y tono sentencioso. La curiosidad, Fray Pablo, es un pecado grave. Ella fue la causa de que nuestros primeros padres saliesen arrojados de aquel jardín de delicias, en donde vivían en la más completa paz y felicidad. Atrajo el más horroroso castigo a la mujer de Lot, que, por solo haber vuelto la cabeza a ver arder las ciudades malditas, quedó convertida en estatua de sal. La curiosidad dio origen a que Dina, hija de Jacob y Lía, fuese deshonrada por el lúbrico hijo del rey de Sichem. El profeta David, movido por la curiosidad, salió a ver en el baño a Betsabe, y no paró hasta ser adúltero y homicida, pecados que tuvo que llorar mientras vivió. Si de la historia santa queréis dirigir los ojos, o lego empedernido. A la mitología de los gentiles, encontraréis la famosa caja que los falsos dioses habían regalado a Pandora y que abrió esta mujer, tan imprudente como vos, dando salida a todos los males que en ella estaban encerrados. La casta Diana castigó la curiosidad, del impertinente Acteón, convirtiéndolo en un horrorosísimo venado, la curiosidad. Pero para qué cansarme, hombre duro y pertinaz, en haceros patentes los pésimos efectos de tan feo vicio. Ay Pablo, Pablo, que veo vuestra condenación eterna, como la espada de Damocles, pendiente de un sutilísimo cabello. La falta que habéis cometido, su adentecliabolo, sin duda, debería ser purgada con siete años de comer pan y beber agua únicamente, pero quiero mostrarme misericordioso, y así, os la conmutó con un peí tarno usted y una ave maría que rezaréis diariamente y durante seis meses, a cada una de las once. Mil vírgenes. Bien entendido, que, si un día no pudierais completarlos, los que dejéis de rezar se acumularán a los del día siguiente. Va de impace. Fray Pablo había escuchado la erudita homilía del provincial, de rodillas, temblando y con la cabeza inclinada. Cuando oyó la enumeración de los castigos que la curiosidad había atraído a todos los grandes personajes que citaba el superior, aguardaba verse, cuando menos, convertido en venado, como Acteón, o en estatua de sal como la de Lot, y quedó contentísimo, al oír que escapaba el pellejo a tan poca costa. El pobre era mal aritmético y no calculó la imposibilidad de rezar diariamente once mil Padre Nuestros y otras tantas Ave Marías. Prelado y Lego se retiraron enseguida a sus respectivas celdas, y es fama que no pegaron los ojos en toda la noche, pensando el uno en la misión del huésped, y buscando el otro algún mejor arbitrio para burlar la vigilancia de Fr. Bonifacio y salirse con la suya de saber a punto fijo si Don Juan era un embajador de la China, u otra cosa peor. Capítulo 3. El Barbero. Al siguiente día a las 7 de la mañana, el P. Provincial, cuyas ondas ojeras revelaban el insomnio de la noche precedente, estaba sentado en la butaca, con una gran toalla de algodón atada en derredor de, cuello y con los carrillos y la barba cubiertos de espuma de jabón. Un viejecillo tuerto, pequeño de cuerpo, encorvado, de cara socarrona y maligna, iba y venía de la butaca a la mesa y de la mesa a la butaca preparando la navaja, la vacía y el agua caliente, lo que daba a entender era el barbero que se disponía a afeitar a su paternidad. Con que todo eso charlan, dijo el provincial con, mal humor. Si reverendísimo padre, contestó el viejecillo la tienda ha estado llena de gente desde las cuatro de la mañana, pues tanto por ser día de la purísima, como por las fiestas reales, han acudido muchos a afeitarse y todos me han dicho lo mismo. Alguno vio entrar al desconocido, solo y montado en una mula que parecía muy cansada, a poco vieron llegar seis bestias de carga y cuatro criados, tren demasiado grande para un sujeto que les parecía de mala traza, y como decía mi abuela que por. El hilo se saca el ovillo, de todo aquello sacaron tela para comentarios y murmuraciones. ¿Qué gentes, Basilio? ¿Qué gentes, dijo Fray Bonifacio, pasándose la punta de la toalla por los labios, para limpiar el jabón? Ya me tienen aburrido. Semper idem. Todo lo gurrugucean, todo lo interpretan y la cosa más sencilla e insignificante la convierten en un volcán más grande que el que vemos desde esa ventana. Y luego parturient montes naceiur ridiculus mus, como dijo Horacio. Figúrate tú, Basilio amigo, que la venida de este caballero, como te lo podrá decir tu hermano Pablo, es lo más natural y corriente que puede darse. Quiere retirarse del mundo y viene a vivir algún tiempo en el convento, para que yo pueda hacer juicio de la firmeza de su vocación. Fides probata coronat. Pues ya se ve que eso es claro como esta agua de jabón con que estoy lavando a vuesa paternidad, dijo el barbero, refregando con su mano seca y huesos a los carnudos carrillos de Fray Bonifacio. El buen señor quiere ser religioso, y como allá en México, de donde él viene, no hay conventos, ha tenido que andar y andar hasta llegar aquí, donde, gracias a Dios, los hay y tan buenos como los de Roma. Nadie es profeta en su tierra, decía mi abuela. Expliquémonos, Basilio, dijo el padre, algo corrido con la observación del taimado barbero. En México hay conventos que nada tienen que envidiar a los mejores de otras partes, pero acá entre nos, tú sabes lo que es estar uno en su país, rodeado de parientes ricos, que muchas veces por consideraciones mundanas, se oponen a que se escuchen los llamamientos de lo alto. De ahí lo que sucede con este sujeto. Por eso ha dejado su país y el regalo de su familia y amigos y se ha venido, trayéndose alguna ropa y muchos y muy buenos libros, que son los mejores compañeros, y ese es el tren de bagajes y acémilas que tanto ha llamado la atención de los ociosos, cuando atravesó ayer la ciudad, a bocas de la oración, poco después que llegó al convento su dueño, don Juan. ¿Juan se llama?, preguntó el barbero. Mal nombre. ¿Y por qué?, dijo el provincial. Nombre de precursor. Ojalá que no lo sea de desdichas, mi reverendo padre. Yo nunca olvido un versito que decía mi abuela. ¿Qué verso?, dilo a ver. Ni Juan ni Juana ni gente poblana, ni hombre sin barbas. Ni mujer con ellas, concluyó el provincial, cuyo oído poético debía estar muy poco cultivado. No, dijo el barbero, ni mujer enana es el último pie, para que sea consonante de poblana. De otro modo no se il. Pues que salga o no salga, dijo algo amostazado el padre, levantándose, lo cierto es que el tal verso es una grandísima majadería, que ha habido Juanes y Juanas muy santos y muy buenos y no de balde los veneramos en los altares. El barbero se sonrió y acabando de limpiar la navaja, la colocó en su primoroso estuche de caray y concha. Dobló la toalla, tomó la vacía, y poniéndolo todo en un bolsón de cuero negro, pendiente de unas correas, enganchó estas en el brazo izquierdo y echándose la capa al hombro, dijo. Sea como quiera vuesa paternidad reverendísima, sabe que yo siempre soy de su parecer, pues me gusta pensar cómo piensan los sabios. Decía mi abuela que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y así voy con mis mayores en edad, saber y gobierno. En cuanto a la edad, alto ahí compadre, dijo PR Bonifacio riéndose, que tú no eres de ayer. Pablo tu hermano me ha dicho siempre que es menor que tú, y creo que Andrés también. Pero basta de echarla, que son más de las siete y media, y a esta hora tienes que estar en Palacio Toyemoras. Precisamente, contestó el barbero. Ya el SR Conde debe estar levantado y aguardándome para que lo afeite. Quiera Dios que esté de mejor humor que hace cuatro días. Pobre señor. Qué cara de viernes santo tenía. Ya se ve, las cosas andan tan mal, según cuentan, pero yo en nada me meto, porque como decía mi abuela. Dale con tu abuela, interrumpió el provincial, ya estoy cansado de esa ejaculatoria, barbero charlatán. Vete a cumplir tus obligaciones y deja en paz los huesos de esa pobre vieja, que está juzgada de Dios hace mil años y no hay para que la estés tomando en boca, venga o no venga al caso. Vete, vete, añadió el padre y empujando suavemente al barbero, que le hacía sendas cortesías, lo hizo salir de jacelda y cerró tras él la puerta. El maestro Basilio Molinos, cuando se encontró lejos del padre provincial, paseó por todo el claustro una mirada investigadora con el único ojo que conservaba en el ejercicio de sus funciones, pues el otro estaba hacía muchos años retirado del servicio, a consecuencia de una fluxión que le había curado uno de los más hábiles facultativos de la ciudad. El barbero buscaba alguna cosa, pero no hubo de encontrarla, sin duda, pues siguió su camino hacia la portería, con aire de hombre pensativo y, atortolado. Encontré a su hermano el lego, que con la capilla calada y la cabeza baja, estaba sentado en un banquillo junto al portón, como en éxtasis. Pablo, dijo el barbero, deteniéndose frente al lego, ¿sabes lo que se suena? El portero no respondió. Contigo hablo, malcriado, volvió a decir Basilio, sacudiendo al otro fuertemente por un brazo. ¿Te has muerto, o estás dormido? Podías irte en hora mala con tus impertinencias, contestó Fray Pablo, echando fuego por los ojos de cólera. Ya había yo salido de setecientas vírgenes, por lo menos, y por ti, charlatán entremetido, he perdido la cuenta y tengo que comenzar de nuevo. ¿Qué es eso de salir de vírgenes, Pablo? ¿Has perdido el juicio? No lo creía yo posible, pues, como te acordarás, decía nuestra abuela que ningún tonto se vuelve loco. Contéstame, ¿sabes lo que se suena? No sé lo que se suena y me importa un pito el saberlo. Déjame en paz y lárgate. ¿Qué no te importa? ¿Cuán engañado estás? Oye, si no, o tú el más lego de todos los legos que han abierto puertas, barrido refectorios y fregado platos desde que hay frailes en el mundo. Lo que se suena a esta hora en toda la ciudad es que desde anoche tenéis oculto en el convento a un desconocido, que por ciertas cosas que le vieron cuando atravesaba las calles, entró oscuro y claro, desde Jocotenango hasta aquí, han caído en que es un grandísimo hechicero y nigromante. ¿Con qué guarda? Pablo. Y no eches el aviso en saco roto. Dicho esto, el maestro Basilio echó a correr, pues hacía lo menos un cuarto de hora que debía estar en palacio, para afeitar al muy ilustre señor presidente. El pobre lego se quedó con un palmo de narices, al oír que el desconocido don Juan era nada menos que un hechicero y decía para sus adentros, ¿qué tal será él, cuando sólo al atravesar las calles, a bocas de la oración, le han pillado el lado flaco? Dejemos a Fray Pablo embebido en sus cavilaciones y empeñado en recordar cuántos Padre Nuestros y Ave María se habría ya rezado cuando llegó a interrumpirlo tan intempestivamente el barbero, su hermano, y sigamos a este, que más corriendo que andando, atravesó las calles desde la Merced hasta el Palacio de la Presidencia. Entró por la puerta de los coches, con la cabeza de estoca. Da y haciendo cortesías a derecha e izquierda a mayordomos, pages y lacayos que encontraba al paso, hasta que llegó a la antecámara del presidente. El peillo, de guardia abrió la puerta de la alcoba e hizo seña al barbero para que entrase. El conde se paseaba con la cabeza inclinada sobre el pecho. La levantó al oír abrir la puerta, y viendo al que llegaba, dijo. —Mucho has tardado hoy, Basilio, te olvidaste de que con motivo de las fiestas reales tenía yo que estar afeitado temprano. —Muy presente lo he tenido, ilustrísimo señor, contestó el barbero, haciendo una reverencia que estuvo a pique de romperle la columna vertebral. Pero he andado a la pista de un secreto importantísimo que convenía averiguar, y ahí el motivo de mi tardanza. —¿Y qué secreto es ese? preguntó el conde, sentándose en un sillón tapizado de terciopelo verde y anudándose al derredor del cuello una toalla de olán que estaba sobre una mesa y que le presentó el barbero, haciendo otra profunda reverencia. Ese secreto, señor, se refiere a cierto desconocido que llegó ayer a las oraciones de la noche a la Merced, donde se ha hospedado. El padre provincial, a quien acabo de hacer la barba, dice que el huésped se llama Ponjuán, que viene de México y quiere tomar el hábito, pero otros aseguran que el hombre tiene mala cara y cuentan que tras él entraron cuatro criados, tres negros, que seguramente serán esclavos y un blanco, que parece ayuda de cámara. El equipaje venía en seis muy asoaxaqueñas. Vuesa señoría dirá si un sujeto que trae esclavos y un, tren como ese tendrá trazas de querer ser fraile. Todo indica que soy el sallalayal, como decía mi abuela. Mientras hacía aquellas observaciones, el malicioso barbero había acabado de asentar una navaja y tomando una jofaina de plata con las armas del conde, comenzó la operación de jabonarlo con la mano, pues en aquel tiempo no se usaban las brochas, ni aún para las caras de los grandes. El presidente, más pensativo que de costumbre, escuchó lo que le refería su barbero respecta al misterioso huésped de los mercedarios. Convendría, dijo, averiguar quién sea en realidad ese hombre, y tú puedes lograrla fácilmente por media de tu hermano. Pablo, señor, contestó el barbero, es un bendito, que no ve más allá de su nariz, como solía decirle mi abuela. Sin embargo, ya le dejó Sarna que rascar con dos palabritas que le solté al paso ahora que fui a afeitar al provincial. El otro hermano es, como sabe vuesa señoría, mucho más avisado, y cómo va al convento con frecuencia, podría ayudarnos, si quisiera. El tono de voz con que pronunció el barbero las dos últimas palabras, parecía indicar cierta intención que acaso no se escapó al presidente, que, arrugando el entrecejo, replicó. Te he dicho ya que no me hables de tu hermano el cerrajero, Basilio. Andrés sería un buen sujeto, si se contentase con ser, cornoés, el primero en su oficio y con la regular fortuna que le ha proporcionado la protección de la familia de Girón Manuel, pero tu hermano es un ambicioso, que pica muy alto, y nada quiera con él. Señor, dijo el barbero, mordiéndose los labios de una manera imperceptible, una triste encomienda que se da hoy a cualquiera, podría hacer un fidelísimo servidor de un hombre que es rico, que tiene un hijo muy querido en su barrio, y otras circunstancias especiales que pueden ser muy útiles en la ocasión. Basilio, replicó el conde en tono serio, y poniéndose en pie, pues estaba ya afeitado, sé muy bien que todo cuanto me dices es exacto. Sé que el hijo adoptivo de tu hermano es muy popular y que la naturaleza lo ha dotado de fuerzas tan extraordinarias, que ha detenido una rueda de molino en movimiento y quebrado tres herraduras juntas. Pero nada de esto hace que lo que su padre pretende no sea un imposible. Las encomiendas no se dan sino a los descendientes de los conquistadores, y no seré yo quien infrinja las reales disposiciones y las costumbres, haciendo encomendero a un mulato. La expresión era ofensiva y atravesó como una flecha acerada el corazón del orgulloso barbero. Encendido de ira, pero disimulando cuánto le fue posible, dijo. Señor, decía mi abuela que de cien en cien años se hacen de reyes villanos y de seis en seis de villanos reyes. Es verdad que mi hermano es mulato, pero cuando tantos nobles vuelven la espalda, quizá fuera prudente transigir con los plebeyos de quienes puede tenerse necesidad. Jamás, dijo con altiva dignidad el conde de la Gomera, transigir, por nada ni con nadie. Suceda lo que Dios quiera, yo siempre estaré firme en mi puesto, aun cuando todos me abandonen. El rey me ha enviado aquí para gobernar en justicia, y si el cumplimiento de mi deber hubiese de costarme la vida, la perdería con gusto, antes que ceder a exigencias indebidas. Nada de esto, Basilio, añadió el presidente en tono más suave, altera el cariño que te profeso. Me ha servido fielmente desde que estoy aquí, hace ya diez años, tu viveza natural te hace formar un juicio casi siempre acertado de las cosas, y tu oficio te ha puesto en contacto con las personas más importantes de la población en cuya confianza ha sabido insinuarte hábilmente. Mucho te debo y más espero de verte todavía, y tanto tú como los tuyos me encontraréis siempre dispuesto a recompensaros de una manera franca y liberal, pero correspondiente a vuestra condición. El barbero hizo una cortesía aún más exagerada que las anteriores y contestó en tono, humilde. Vuesa señoría esté seguro de que se apreciar todos sus favores y que nunca olvidaré el muy particular que hoy se ha dignado hacerme. Diré a mi hermano Andrés que no vuelva a pensar en la encomienda, pues como decía mi abuela, pastelero, a tus pasteles. Yo, muy ilustre señor, me ocuparé también en los míos. Volvió a inclinar la cabeza, y colgándose al brazo izquierdo la bolsa de cuero que encerraba los útiles del oficio, salió de la alcoba, caminando hacia atrás, para no volver la espalda al conde. Si éste hubiese podido adivinar todo el rencor que ocultaban aquellas serviles demostraciones de respeto, habría comprendido que su negativa acceder a la pretensión del herrero, y más aún la manera insultante y desdeñosa con que acababa de rechazarla, había convertido un fiel servidor en enemigo irreconciliable. Sucede así frecuentemente. Hay ánimos apocados y mezquinos que por un solo agravio, cierto o imaginado, olvidan una larga cuenta de favores y se hacen pagar muy cara la más ligera ofensa. Basilio Molinos era, como lo había dicho el provincial de la Merced, el mayor de los tres hijos de un honrado artesano, que había muerto hacía muchos años, dejándoles por única herencia su bendición y sus consejos. Basilio, según dijimos en el capítulo primero, se dedicó a la barbería, nuestro conocido Andrés, fue herrero, y el menor de los hermanos, Pablo, encontrándose con cierta vocación a la vida contemplativa, solicitó y obtuvo ser recibido como lego en el convento de la Merced. Fray Bonifacio, en su calidad de confesor de la familia, se declaró protector de los tres huérfanos y hacía con ellos oficios de verdadero padre. Basilio, de quien hablaremos por ahora, era el más despejado y bien dispuesto de ellos. El religioso hizo que en los ratos que le dejaba libre la tienda, como llamaban y llaman hasta el día a todo taller de artesano, fuese al convento a aprender a leer y a escribir, y por supuesto la doctrina cristiana. El mozo hizo progresos y pronto llegó a ser lo que hoy llaman una notabilidad entre los de su oficio. Cuando supo afeitar y aderezar el cabello, sacar muelas y dar sangrías, abrid una tienda, donde se veía a media luz, por la celosía de la puerta, un mollejón, dos o tres sillas viejas forradas de cuero sin adobar y en las paredes estampas del juicio de Salomón, de la vuelta del hijo pródigo y del lance de la mujer de Putifar. El maestro Basilio fue adquiriendo crédito y comenzaron a llamarlo de las casas grandes. La generalidad de los caballeros se hacía afeitar cada ocho días, pero los más pulcros y elegantes los jueves y los domingos, con lo que aquellos días aumentaba el quehacer y el maestro no se veía de polvo, como decía él, citando a su abuela, que era, según Fray Bonifacio, Susan Agustín. El barbero fue poco a poco insinuándose en el ánimo de los sujetos más notables por su rango y por sus riquezas y llegó a ser depositario de no pocos secretos y el alma de diferentes intrigas. Con los años se hizo más hábil y mañoso, y aunque no estudiaba libros, estudiaba el corazón humano, lo que tal vez vale más para quien se encuentra lanzado en la vida activa y envuelto en el tejemaneje de las pasiones y de los intereses encontrados. En 1611, cuando vino a gobernar el reino de Antonio Peraza, Castilla, Ayala y Rojas, que obtuvo después el título de Conde de la Gomera, por la villa que fundó con aquel nombre en la costa del sur, Basilio era ya un sujeto importante y fue recomendado al presidente como persona muy capaz para afeitar y peinar y para otras cosas. Poco tardó aquel funcionario en convencerse de la habilidad del maestro, a quien confió comisiones muy delicadas, que desempeñó muy bien, lo cual le proporcionó el afecto y la confianza de su amo. Basilio vino a ser una especie de ministro privado, por cuya mano pasaban negocios muy graves, más como por astuto y reservado que sea un hombre, no le es fácil engañar a todos, poco a poco fue levantándose cierto susurro contra el favorito barbero, a quien se acusaba de espía y de intrigante. Pero Basilio era un verdadero filósofo y dejaba hablar a los envidiosos, siguiendo su camino, con la más imperturbable sangre fría. Supo aprovechar su posición, haciendo alguna fortunita y favoreciendo a sus deudos y amigos, pero presumió demasiado de su valimiento y quiso que el presidente condescendiera con la insensata pretensión de su hermano el guerrero, que solicitaba una encomienda, gracia que no obtenían sino sujetos muy calificados, si bien habían solido concederse a algunos que no eran rigurosamente descendientes de conquistadores, como estaba mandado. Aquellos abusos no podían autorizar el que se hiciese semejante merced a un hombre de la condición de Andrés Molinos, y si el conde de la Gomera hubiese tenido la debilidad de dar gusto a su barbero en aquel asunto, se habrían levantado contra él, hasta las piedras. Se negó, pues, rotundamente, y siempre que le tocaba Basilio aquel punto, el presidente manifestaba la imposibilidad de acceder a los deseos del herrero. Cansado, sin duda, de las continuas importunidades del barbero, o de humor más irritable aquel día que otras veces, hemos visto la manera terminante y dura con que rechazó las indicaciones de Basilio y cómo estrujó él, amor propio del favorito. Cuando bajaba éste la escalera de Palacio, decía entre dientes. Me desprecia, sin calcular el mal que puedo hacerle. No sabe que, como decía mi abuela, cada cabello hace su sombra en el suelo. No que el mundo se le viene encima y que está casi solo, a merced de sus enemigos. En adelante yo trabajaré, pero por mi propia cuenta y ofreceré mis servicios a quien sepa apreciarlos. Ah. Si lograra averiguar quién es ese desconocido que está hospedado en la Merced. Tengo aquí, y se tocaba la frente con el indicó de la mano derecha, que este hombre es un sujeto muy importante. ¿Qué hacer? ¿Cómo podría yo verlo y hablarle? ¿Cómo digo? Vaya una dificultad, añadió riéndose el barbero, no tengo mi oficio que me pone en aptitud de tratar con el más encopetado. Si ese hombre tiene pelos en la cara, ha de quitárselos, al menos cada ocho días, si se los quita, a necesitar de algún barbero, y a quien otro ha de llamar, sino al maestro Basilio, barbero del P provincial y además hermano del portero. ¡Ea, pues, pecho al agua, como decía mi abuela, y vamos a ver si, es el león como lo pintan! Diciendo esto, Basilio salió del palacio y en vez de dirigirse a su casa, volvió hacia la Merced, más que deprisa, procurando evitar el encuentro con los conocidos, por temor de que lo detuviesen. Entró a la portería y llamó al portón interior. Abrióse la ventanilla y asomó la cabeza Fray Pablo, quien luego que vio al barbero, iba a cerrar sin decir una sola palabra, pero Basilio estuvo más pronto e introdujo su bolsón de cuero por el hueco de la ventanilla, da modo que el portero no pudo ejecutar su intenta, y tuvo que oír a su pesar lo que su hermano iba a decirle. No cierres, bruto, exclamó, que tengo que comunicarte un asunto importantísimo. Vamos a saber quién es el huésped. Al oír que se trataba del desconocido, pudo más la curiosidad del lego que la necesidad de continuar la cuenta de los padrenuestros y avemarías de la penitencia, y sin abrir el portón, dijo al barbero. ¿Cómo, cómo? ¿Has observado si ese hombre tiene barbas? Creo que sí, ¿y qué? ¿Y qué? No comprendes. Lerdo eres, Pablo. Si tiene barbas, ha de afeitarse, y si se afeita, no es muy natural que sea yo el llamado a hacerlo. El portero movió la cabeza de un lado a otro, como con desconsuelo, y contestó a su hermano. Si esa era tu esperanza, puedes renunciar a ella. Esta mañana me dijo el hermano cocinero que muy temprano había llegado uno de los negros esclavos del huésped a pedirle agua caliente para que se afeitase su amo, y habiéndosele preguntado si necesitaba que llamasen un barbero, dijo que no y no dio más explicación. Ya ves, Basilio hermano, que es menester pensar en otra cosa. El barbero se rascó la cabeza con impaciencia y después de haber reflexionado un instante, dijo. No has visto si ese condenado, hombre tiene los dientes picados. El lego no comprendió a dónde podía conducir aquella pregunta. No he puesto atención en eso, contestó, ni sé que podamos sacar de los dientes de don Juan. Más de lo que tú crees, Pablo. El que tiene picados dientes o muelas, está expuesto a que le duelan, y como decía la difunta, el que le duele la muela, échela afuera. Pero como para echar fuera muelas, es menester barbero, catate que ahí entro yo de lo que no tiene remedio. Pídele, pues, a Dios, o Pablo, aunque pecador, que envíe al desconocido un buen dolor de esos que hacen ver estrellas, que entonces no me llamo Basilio, si no nos salimos con la nuestra. Dicho esto, el barbero dio la vuelta y se encaminó a su casa, y Fray Pablo se propuso añadir todos los días un Padre Nuestro y una Ave María a los once mil de la penitencia, para que Dios hiciera que le dolieran las muelas a don Juan. Capítulo 4. El Cabildo, Justicia y Regimiento de la MXML. Ciudad de Santiago de los Caballeros Guatemala alzaba pendones por el señor rey Felipe IV. En Congreso del 26 de octubre se había acordado, uno grados luminarias en la noche víspera del día en que se ha de alzar el pendón, con repique de campanas en todas las iglesias. Segundo que se haga un carro, como se acostumbra, en que vaya la música, forrado de alfombras y sedas. Tercero que un día después de alzar pendones, se haga en la plaza de esta ciudad un peñol de los indios, como se acostumbra. Cuarto que haya máscara y toros, y cinco. Grados que se haga un juego de cañas con libreas de tafetán, dando a cada vecino para ello las varas necesarias, sin que ninguno las pueda diferenciar, suplicándose por los alcaldes a los caballeros encomenderos que salgan. Ordenado así lo que había de hacerse en las fiestas reales, o acordado el programa de la función, como se dice hoy los respetables capitulares se encontraban con una dificultad menos sencilla que la que podía haber originado la acertada disposición de aquellos públicos regocijos. Tal era la falta de recursos para sufragar los costos de las fiestas. El fondo de multas y de penas de cámara que percibía antes el ayuntamiento, se había mandado incorporar en la Real Hacienda, y los de propios estaban embargados, hasta que pagase la ciudad cinco mil ducados en que había comprado, 20 años antes, el cargo de Alferez Real. Hubo, pues, de renunciarlo, con lo que desempeñó sus pobres rentas y pudo costear las exequias del monarca difunto, Felipe III, y la jura de su sucesor. El alferazgo fue puesto en pública subasta y lo remató, por cuatro mil ducados, don Juan Bautista de Carranza y Medinilla, caballero principal, que podía hacer de su propia hacienda la mayor parte de los gastos de la proclamación, ya que iba a tocarle el primer papel en la ceremonia. La ciudad obtuvo licencia para gastar dos mil tostones de sus fondos, y lo demás quedaba a cargo de la munificencia del Alferez. Aquel día, 8 de diciembre, desde por la mañana estaba todo convenientemente preparado para la proclamación. Iban a ser las cuatro de la tarde, la plaza mayor aún no se veía, como llegó a estarlo después, embarazada con los cajones, o puestos de venta, siendo, el sitio del mercado La Plazuela de Candelaria, ensanchada desde 1614 los portales del Real Palacio, el del Ayuntamiento y el de las Panaderas ostentaban colgaduras, grímpolas y gallardetes de tafetán de Granada. En el centro de la Galería Alta estaba el presidente y capitán general, y a su derecha los individuos de la Real Audiencia. A la izquierda se veía al SR Obispo diocesano, don Fray Juan de Zapata y Sandoval, que trasladado de la silla de Chiapala de Guatemala, había hecho su entrada solemne en la ciudad dos o tres días antes. Seguían por uno y otro lado, según su categoría, los oficiales reales, los individuos del cabildo eclesiástico, prelados de las comunidades religiosas y caballeros particulares invitados por el presidente. Detrás de la silla del conde estaba de pie un caballero como de 36 años, llamado don Luis Melian, que desempeñaba el empleo de secretario de cartas del presidente. Varias señoras principales de las familias de los oidores, de los oficiales reales y otros funcionarios, formaban, en la esquina del portal del palacio que hace frente a la catedral, un grupo animado y bullicioso, que contrastaba con el autorizado y grave que ocupaba el centro de la galería. Las esposas, hijas y otras damas de las familias de los capitulares lucían sus gracias naturales y sus lujosos adornos en el portal del ayuntamiento, conversando con algunos caballeros, a quienes el parentesco o la amistad con los concejales proporcionaba aquella distinción. La plaza estaba llena de gente y las miradas de la impaciente y curiosa multitud se fijaban en la puerta del ayuntamiento, delante de la cual se veía un grupo de hermosos caballos, cuyas monturas cubrían ricos tellices de terciopelo bordado de oro o plata. Palafreneros con vistosas libreas tenían las bridas, como aguardando a los jinetes. El reloj colocado en la torre del cabildo dio las cuatro, y no bien hubo sonado la última campanada, aparecieron los maceros del ayuntamiento, con sus gramallas de paño encarnado, apartando con sus mazas de plata a la muchedumbre, apiñada delante del portón de las casas consistoriales, para abrir camino a la corporación. Paso a los muy ilustres señores alférez real y alcaldes ordinarios y a los ilustres señores regidores gritaban los maceros a voz en cuello y empujaban a los, curiosos a uno y otro lado, hasta que se hubo abierto una calle como de tres, varas de ancho, formada por dos murallas humanas. El alférez llevaba el pendón de Damasco carmesí, en el cual se veían primorosamente bordadas las armas de la casa de Austria. Los palafreneros tuvieron los estribos. Mientras montaban los capitulares, que se dirigieron a un anfiteatro de madera, tapizado con telas de seda y adornado con emblemas y pinturas alegóricas, que se levantaba frente a la puerta de la Real. Audiencia. En los ángulos. De los cuatro rostros del templete estaban cuatro escribanos en traje de reyes de armas. El alférez y el ayuntamiento, después de haber dado vuelta a la plaza, se apearon y subieron al anfiteatro. La atención del numeroso concurso que ocupaba la plaza seguía con el más vivo interés las ceremonias de la jura. El alférez real se colocó frente al portal donde estaban el presidente y la audiencia, levantó el pendón, y dijo en voz alta y sonora, Guatemala por Felipe IV, rey de Castilla y de León y de las Indias. Un vivo estrepitoso resonó en toda la plaza, e inmediatamente se oyeron los alegres repiques de la catedral, a los que siguieron pronto los de las otras iglesias, el redoble de los tambores, las tocatas de los clarines y el estruendo de dos o tres cañones, que componían la artillería de la plaza. Los reyes de armas repitieron la fórmula de la proclamación, uno en pos de otro, y dirigiéndose hacia los cuatro puntos cardinales. Un incidente estuvo a punto de causar algunas desgracias en aquel momento. El caballo del alférez real, poco acostumbrado sin duda al ruido del canon, se encabritó a la primera salva y rompiendo la brida con que lo sujetaba el palafrenero, partió sobre la multitud apiñada en torno del templete. El animal era corpulento y vigoroso, el ruido y los esfuerzos mismos que se ha dan para sujetarlo lo azuzaban en vez de contenerlo. Arrojando espuma por la boca, levantó las dos manos y se oyó el grito de una joven como de 18 años que iba a ser aplastada por el animal. Pero en aquel momento un hombre vestido de negro, que se hallaba a dos pasos de la joven, avanzó rápidamente hacia ella y la cubrió con su cuerpo, logrando desviarla de la dirección de las manos del caballo. Uno de los cascos alcanzó la cabeza del desconocido, que cayó, arrastrando consigo a la muchacha. El animal volvió a encabritarse y detenido por el tumulto, iba a dejar caer de nuevo sus cerrados cascos sobre los dos, cuando un hombre alto, muy blanco y rubio, vestido con el traje que usaban los menestrales, agarró la cola con ambas manos, tiró fuertemente e hizo caer al animal sentado sobre las ancas. La multitud contempló asombrada aquel prodigio. El caballo hizo un esfuerzo extraordinario, logró levantarse e iba a partir a escape, pero detuvo su impulso el brazo vigoroso que lo tenía sujeto, haciéndolo volver a caer un grito de admiración y de entusiasmo resonó por todas partes. Bien, Sansón, se oyó decir, solo él podía hacer semejante cosa. El animal estaba vencido. El hombre lo sujetó por las orejas, mientras los palafreneros lo ataban con fuertes cuerdas. Entretanto otro hombre anciano que estaba junto al que había dado tan extraordinaria muestra de fuerza, gritaba con desesperación. «¿Dónde estás, hija? ¿Qué es de ti, Genoveva de mi alma?» Atado ya el caballo, el anciano y el hombre rubio comenzaron a buscar a la joven, que no tardó en arrojarse en los brazos del primero. «¿Te ha sucedido algo, Genoveva?» decía el padre con la mayor ansiedad. «No, padre mío» dijo ella. «Ese generoso caballero me ha salvado, exponiendo su vida. ¿Y dónde está? Quiero mostrarle mi eterna gratitud». En vano buscó por todas partes. El salvador de la joven era un desconocido a consecuencia de la fuerte contusión que recibiera en la cabeza, había perdido el conocimiento, y llevado en peso por dos negros que lo acompañaban y que parecían sus criados, había desaparecido por la esquina de la calle de mercaderes. El herrero Andrés Molinos, pues él era el padre de la joven a quien había prestado aquel servicio al desconocido, se propuso buscarlo para manifestarle su reconocimiento. La joven. Estaba todavía pálida como un cadáver. Apoyada en el brazo de su padre, y teniendo a su lado a su hermano, formaba el más extraño contraste, por su delgadez y finura, con las formas verdaderamente atléticas de éste, que por ellas y por sus extraordinarias fuerzas, era generalmente conocido con el sobrenombre de Sansón. Luego que se hubo aquietado la multitud, que se arremolinó en toda la plaza como el mar agitado por la tempestad, se ordenó la marcha del alférez y los capitulares, que iban a pasear el real pendón por las calles principales de la ciudad. Precedían los maceros con sus gramallas encarnadas, a continuación, iban los reyes de armas, con vistosos trajes y atrás el cabildo, justicia y regimiento, con numeroso y lucido corteja de lacayos y pajes. El alférez real, que era el personaje más importante en aquellas funciones, cabalgaba en el fogoso bridón que había causado el alboroto, llevando a sus lados a los dos alcaldes ordinarios, que lo eran aquel año el doctor Juan Ruiz Pereira Dovides y don Marcos Ramírez. El paseo, con grande acompañamiento de caballeros, de indios de la ciudad vieja, cuyos antiguos privilegios les daban derecho a aquella distinción, escoltado por las compañías de infantería y cuerpo de dragones y seguido de un numeroso concurso de todas clases, tomó la calle de la Concepción, hasta la esquina de San Juan de Dios, siguió por la de Capuchinas, dobló buscando la de la Real Aduana, volvió, y pasando por la esquina de la cuadra donde estaba situado el almacén de pólvora, continuó hasta Santa Lucía, y regresó a la Plaza Mayor, pasando por la de San Pedro. Recorrió pues, la parte central de la ciudad, cuyas casas estaban adornadas con colgaduras, viéndose ya en los balcones las hachas de cera con que un poco más tarde iban a iluminarse. Depositose el pendón en las casas consistoriales, el alférez y el ayuntamiento fueron a palacio por el presidente, audiencia, oficiales reales, dignatarios eclesiásticos, caballeros y señoras principales, y todos juntos pasaron a la casa de don Juan Bautista, donde iba a servirse una espléndida colación. En la mesa estaba vacío el puesto que debía ocupar el provincial de la Merced, que había desaparecido de la galería del palacio, donde estaba con los demás prelados, pocos momentos después del lance del caballo. Mientras el presidente, los oidores, capitulares y demás convidados disfrutaban de la magnífica y obsequiosa hospitalidad de don Juan Bautista de Carranza, fray Bonifacio de Los Ángeles estaba en la celda que había ocupado el loco, sentado a la cabecera de una cama, donde se veía atendido un hombre, pálido y sin aliento. El maestro Basilio Molinos acababa de sangrar a aquel individuo y se ocupaba en vendarle el brazo. El que parecía ser un enfermo abrió los ojos y fijándolos en el provincial, dijo con voz débil. — Gracias, padre, me siento ya bien, esto pasará pronto. — Señor don Juan, contestó el religioso, permítime os diga que ha sido una grandísima imprudencia exponer así vuestra vida por tan poca cosa. — Inocnon laudo, como dijo San Pablo. — Pues yo, dijo el barbero, a quien la casualidad había proporcionado lo que tanto deseaba, con perdón de su paternidad y de San Pablo, digo que el servicio que este caballero ha prestado a mi sobrina, no será olvidado jamás ni de su padre ni de mí. — Esa joven es sobrina vuestra, preguntó el desconocido. — Sí señor, su padre y yo somos hermanos, ¿cómo podrá deciroslo su paternidad? Yo estaba a poca distancia y pude ver el lance. Cuando os vi caer, calculé al momento que podíais necesitar los auxilios de mi profesión, así fue que cuando el padre provincial envió a buscarme, ya yo estaba, en la portería con mi hermano, que es el portero del convento. — Como decía mi abuela, hombre prevenido, vale por dos. El llamado don Juan volvió a cerrar los ojos como para poner término a la conversación, y advirtiéndolo fray Bonifacio, despidió al barbero, que muy a pesar suyo, tuvo que retirarse, no sin renovar la oferta de su inutilidad para todo lo que pudiera ofrecerse al SR don Juan. — Que me emplumen, decía el barbero entre dientes, si aquí no hay gato encerrado. Por un cualquiera no habría dejado el padre provincial las fiestas y el refresco del alférez. — Ojo a vizor, Basilio. — A ti nadie te engaña, que como decía la abuela, a perro viejo no hay tus tus. Voy a ver a Andrés, que algo sabrá de este hombre. Diciendo esto, se dirigió a la casa de su hermano, que estaba en la esquina de la plazoleta de Santa Cruz, a la otra banda del pensativo. Casi al mismo tiempo llegaron al puentecito que está en la esquina de la plazoleta, el maestro Basilio y el herrero con sus dos hijos. La casa estaba a unas pocas varas del río, y tenía mejor apariencia que las demás del barrio. Cubierta de teja, perfectamente blanqueada y con tres balcones de hierro en sus ventanas, mostraba la comodidad de los dueños y contrastaba con las pobres chozas de que se componía aquella parte de la ciudad. En el momento en que el herrero introducía en el agujero de la puerta una llave maestra que él mismo había fabricado y levantaba el picaporte, llegó el barbero, y dijo a su hermano en tono regañón. Pues habéis escapado de una buena. ¿A quién le ocurre irse a Míter en lo más apretado del gentío, a una fiesta como la de hoy? Pues a fe que, si no es por aquel buen señor, esta niña no hubiera contado el cuento. No era mi intención, Basilio, contestó Andrés, abriendo la puerta y entrando con su hermano y sus hijos, llegar tan cerca del tablado de la jura, pero la gente, nos fue empujando poco a poco, hasta quedar junto a aquellos malditos caballos. Gracias a que todo quedó en susto. Ahora lo que conviene es que no lo sepa mi mujer. Pues me haría cargos por haber llevado a Genoveva a ver las fiestas, contra su voluntad. El corazón le avisaba lo que iba a suceder. Es verdad que en cuanto a ti y a tu hija la cosa no fue seria, dijo el barbero, pero quien la pagó fue el pobre caballero, a quien dejó tendido en su cama, sangrado y con una cara más de muerto que de vivo. La joven se estremeció al oír lo que decía su tío, pero no dijo una sola palabra. ¿Con qué lo has visto?, preguntó el herrero con interés. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién?, repitió Basilio en tono burlón, ¿quién, el diablo con un sartén. Anda a preguntarle a él quién es. Yo creía que alguna noticia podrías darme acerca de ese hombre y salimos con que me preguntas quién es. Es la primera vez que lo veo, Basilio. Estaba viendo la jura, a poca distancia de nosotros y fijaba en Genoveva sus grandes ojos negros. Dispararon los cañones, se alborotó el maldito caballo del alférez, la gente se hizo un remolino y mi hija y yo quedamos separados. Cuando vi a Genoveva, fue casi bajo los cascos del animal furioso. El desconocido se interpuso con prontitud, quiso desviar a mi hija, pero el gentío no le dio lugar sino a apartarla un pequeño espacio. Así fue que el casco del caballo le alcanzó la cabeza, y el golpe lo hizo caer junto con mi hija. Francisco pudo, gracias a sus fuerzas, contener al animal, y cuando estuvo atado, yo busqué al salvador de Genoveva y había desaparecido. He aquí todo lo que se respecto a este señor. Pues estás aún más atrasado de noticias que yo, contestó el barbero, moviendo a un lado y otro la cabeza. Vengo de ver y sangrar a ese personaje misterioso, que está hospedado en el convento de la Merced. Llegó ayer de México, según dice el padre provincial, con intención de tomar el hábito y hacerse fraile. La joven hija del herrero, que escuchaba con el más vivo interés lo que refería a su tío, no pudo disimular el disgusto con que oyó que aquel caballero, que había acudido en su auxilio, tenía la intención de hacerse religioso. El corazón ardiente y tierno de Genoveva había sentido conmoverse todas sus fibras, desde el momento en que vio a aquel desconocido. Así suelen nacer las más violentas pasiones, que el vulgo cree se hallan tan solo en las novelas, pero de las cuales la vida real ofrece ejemplos, aunque raros. Vivía aquella joven en el más absoluto retiro, pues, aunque no habían faltado galanes que rondase en su calle, atraídos por la fama de su belleza y quizá también por el concepto de rico que tenía su padre, éste los hacía despedir de una manera tal, que no les quedaban deseos de volver a tentar fortuna. Se contaba que el último de los cortejos de Genoveva, hijo de un tejedor vecino, encontrado por el herrero cerca del balcón de la joven, había ido a parar al tejado de una casa inmediata, a donde lo arrojó Francisco por orden de su padre. Verdad o mentira, el lance era generalmente referido como cierto, y había retraído a otros aficionados, que se contentaban con admirar de lejos a la flor del pensativo, como llamaban poéticamente a Genoveva, así por su belleza, como por la inmediación de su casa al riachuelo de aquel nombre. El herrero estaba muy contento de haber encontrado aquel arbitrio para ahuyentar la zopilotera, como él decía y de que las únicas bragas que entrasen a su casa fuesen las de su hermano, viejo, feo y tuerto. En honra de la verdad debemos decir que no pesaba a la joven el verse libre de aquellos importunos y que celebraba la manera expedita con que su padre y su hermano la libraban de ellos. Sentía en el fondo de su corazón una repugnancia invencible y secreta contra los mozos que hasta entonces la habían solicitado, y casi se avergonzaba de la idea de casarse con una persona de esa clase. Sea vanidad por su belleza y por la fortuna de su padre, sea que los pensamientos levantados de éste hubiese inoculado el germen de la ambición en el alma de Genoveva, o sea, en fin, un movimiento secreto y misterioso de esos que no pudiendo ser fácilmente explicado se dice que están en la sangre, ello es que aquella joven desdeñaba la compañía y trato de sus iguales y alimentaba aspiraciones casi tan insensatas como las de su padre, pero aquellas aspiraciones no se habrían considerado infundadas, si el nacimiento hubiese tenido menos importancia que la grande y decisiva que en aquella época se le atribuía. Difícilmente podía encontrarse una criatura más pródigamente dotada por la naturaleza que Genoveva Molinos. Era alta y bien proporcionada, el óvalo perfecto de su rostro habría podido servir de modelo a pintores y estatuarios, el cutis era fino y transparente, de un blanco sonrosado, los ojos negros y llenos de expresión, el cabello blondo y suave como el algodón de la ceiba, esbelta como la palmera, su aire todo era tan elegante y aristocrático, que apenas podía creerse que tal mujer fuese la hija de aquel padre y de aquella madre. Demasiado altiva, como hemos dicho, para admitir los obsequios de los mozos de los talleres vecinos, aquellos pobres galanes desdeñados calificaban de fría y desabrida a la que encerraba en su pecho un corazón de fuego, y a la que sentía hervir en su cerebro agitado pensamientos nada correspondientes a la condición en que la ciega casualidad la había hecho nacer. Genoveva no sólo no era fría, sino que amaba y amaba con delirio un ser ideal que su imaginación ardiente y poética se había forjado. Pobre alma destrozada. ¿Cuántas veces en medio de tus insomnios viste dibujarse la forma encantadora de aquel ser que creó tu fantasía febril? ¿Cómo apuraste el cáliz desabrido del desengaño, cada vez que creíste tocar el bello fantasma que se desvanecía como una sombra, cuando extendías ansiosa los brazos para estrecharlo? Al fin llegó la hora en que aquella alma de mártir encontró la encarnación de sus dolorosos ensueños. Cuando a la luz incierta del crepúsculo de la tarde, vio al desconocido caballero, sencilla pero elegantemente vestido de negro, que la contemplaba con admiración en la plaza a donde había ido a ver las fiestas reales, Genoveva sintió un sacudimiento eléctrico en todo su ser y como si la lava de un volcán corriese por sus venas. Aquel hombre era el fantasma de sus delirios, el verlo y el amarlo fue tan instantáneo. Como la muerte que ocasiona el rayo, como la idea que hace brotar en el entendimiento la impresión que de los objetos exteriores reciben los sentidos. Cuando aquel desconocido se arrojó a auxiliarla, ya ella le había consagrado en el fondo de su alma ese culto ardiente, inextinguible, de que no pueden ni formar juicio siquiera los que sólo comprenden el amor convencional que conoce y siente la generalidad de los mortales y que casi siempre no es más que un mal disfrazado egoísmo. Así, cuando Genoveva oyó que el caballero que la había salvado quedaba tendido en su lecho medio muerto, sintió un dolor intenso, que jamás experimentara hasta entonces, y cuando escuchó que tenía la intención de hacerse religioso, las furias del infierno destrozaron su alma. Habría querido permanecer en la sala donde estaban su padre, su hermano y su tío, continuando la conversación en que sin duda se trataría del desconocido, pero a una seña que hizo el barbero a su hermano, previno este a Francisco y a Genoveva, en tono bondadoso pero firme, que fuesen a acompañar a su madre. Luego que estuvieron solos, refirió Basilio Andrés la conversación que tuvo con el presidente aquella mañana, mientras lo afeitaba. La negativa del conde a concederle la encomienda y la manera dura y depresiva en que se había expresado, hirieron vivamente al herrero, que temblaba de ira, al escuchar lo que el barbero le contaba. Continuaron conversando en voz muy baja durante más de una hora, y a eso de las diez se separaron, retirándose. Basilio a su casa, que estaba algo distante. Capítulo 5. Las fiestas reales. Conforme al acuerdo del ayuntamiento que consta del acta que transcribimos en el capítulo anterior continuaron las fiestas reales en los días 9, 10 y 11. Hemos visto que habría peñón, o peñol de los indios, máscaras, toros y cañas, regocijos que portan diferentes de los que hoy se acostumbran y como tan característicos de la época remota en que se verificaron los sucesos que vamos refiriendo merecen que nos detengamos a hacer de ellos una ligera descripción. La fiesta del peñón, era un simulacro del asedio del volcán de Quezaltenango por las fuerzas españolas al mando de don Pedro de Porto Carrero, cuando la sublevación de los indios de Zacatepec y otros, en 1526. Acosados por los tercios de aquel ilustre capitán y por los tlaxcaltecas, sus aliados, los reyes Sinacam y Sequechul, que se habían puesto a la cabeza de los descontentos, se replegaron con los suyos al volcán de Quezaltenango. Allí fueron derrotados por los españoles y presos ya as dos caciques, con los cuales entró Porto Carrero en Guatemala, llevándolos como trofeo de su victoria. Aquel hecho de armas conmemoraba la fiesta del volcán, figurando la batalla a los descendientes de los vencidos, para entretenimiento de los nietos de los vencedores. Tocaba el principal papel en la representación, el del rey Sinacam, al gobernador del pueblo de Jocotenango, y tan honrado se consideraba aquel funcionario indígena al figurar al desgraciado monarca, que hacía de su peculio el gasto del lujoso traje con que se ataviaba, y, según refiere un cronista, hubo ocasión, en 1680, en que el gobernador de Jocotenango no quiso ceder el papel al de San Andrés Itzapa, no obstante, la oferta de 500 pesos. Poco más de un siglo había bastado para que se extinguiese todo sentimiento de independencia en la raza conquistada, ya que se disputaban el honor de representar al vencido Sinacam. El 9 de diciembre de 1621 se levantaba en la plaza mayor de la ciudad un mamotreto muy elevado, cubierto de hierbas, ramas y flores, que figuraba el volcán. Veíanse en él varias cavernas, donde estaban encerrados diversos animales y en la cima una casilla, que llamaban la Casa del Rey. Los pueblos de las inmediaciones de la ciudad habían trabajado desde muchos días antes en la formación y adorno de aquel mamotreto. A las tres de la tarde se tendieron en la plaza, delante de la catedral, dos compañías de arcabuceros, y al lado opuesto otras dos de caballería. Sí. Era esto aparata militar o precaución prudente, no acertaremos a decirlo. Una y otra cosa pudo ser, puesto que se trataba de un simulacro de batalla, y atendiendo a que pasaba de mil el número de indios que se reunían en la plaza para representar la farsa, con armas más o menos ofensivas. A poco de haber entrado las tropas, los altos de los tres portales se coronaron de espectadores. La fiesta del volcán se hacía muy de tarde en tarde, pues era bastante costosa, y así, cuando se ejecutaba, atraía la atención de las clases principales y del pueblo. A las cuatro entró por la calle que conduce hacia Jocotenango un numeroso cuerpo de indios desnudos, con pastates y penachos de plumas, armados con arcos y flechas despuntadas. Aquellos fingidos guerreros iban todos envijados, lo que daba un aspecto más extraño a aquel ejército. Enseguida aparecieron las mascaradas, que figuraban a los españoles y a los indios de la conquista, capitaneados aquellos por Hernán Cortés y estos por Moctezuma, como también grupos de moros y cristianos. Multitud de indios, disfrazados con trajes caprichosos, tocaban los instrumentos músicos nacionales, formando un ruido atronador y discordante. Por último, entró el gobernador de los jocotecos, que hacía de Sinacam, conducido a hombros en una silla dorada, bajo un dosel de plumas de quetzal y de guacamaya, vestido con traje real y llevando en la mano derecha el cetro y en la izquierda un abanico. Por una escalinata formada en espiral en el mamotreto que figuraba el volcán y que los espectadores no veían por estar cubierta con ramas, fueron subiendo al rey, hasta colocarlo en la casilla construida en la cima. Los guerreros de Sinacam tomaron posiciones en el cerro, esperando a sus adversarios, los descendientes de los tlaxcaltecas, que desembocaron por la calle que va a Ciudad Vieja. Estos venían vestidos a la usanza española, con armaduras, espadas, broqueles y lanzas. Pronto comenzó el combate. Los supuestos soldados de Porto Carrero formaron en torno del volcán una figura triangular, como la que, tomó efectivamente el ejército castellano, el día 22, de noviembre de 1526 al derredor del de Quetzaltenango. Los sitiadores atacaban con ímpetu y los sitiados despedían nubes de flechas despuntadas, que cubrían la pequeña falange de los de Ciudad Vieja. Los espectadores aplaudían a los combatientes y los animaban con sus gritos y palmadas. Sinacam salió de su casilla, armado de una al parecer formidable maza de madera pintada, y se puso a la cabeza de los suyos, con tal ardor y brío, como si el espíritu de aquel infortunado y heroico guerrero hubiese bajado a animar en realidad al que lo representaba y que acertó a ser en aquella ocasión uno de sus descendientes. Después de una hora de combate, los sitiados fueron replegándose, acosados por los tlaxcaltecas, y por último huyeron precipitadamente, rodando muchos del volcán abajo. Los de Porto Carrero subieron hasta la cima y tomaron a Sinacam, que continuaba combatiendo con su terrible maza. Maniatado con una gruesa cadena de oro, fue conducido, en medio de los vítores y aclamaciones del público y al son de los instrumentos guerreros, al portal donde estaba el presidente viendo la función y ante quien se puso de enojos el prisionero. No fue este conducido a la cárcel, para permanecer allí quince años, como el verdadero Sinacam, pues echa la sumisión al que representaba la persona del monarca hispano, se volvió a su pueblo con todo su ejército, músicas y danzas, en alegre algazara, haciendo otro tanto los de Ciudad Vieja. Una abundante merienda en que no escasearon las bebidas regionales, que produjeron su efecto en los cerebros de los guerreros indios, terminó la fiesta del volcán. Retiraronse los concurrentes, satisfechos como si hubiesen presenciado una batalla verdadera y comentando los diferentes lances y los episodios más notables del simulacro. Al siguiente día, desde muy temprano, los mismos que, tanto se habían afanado en armar el volcán, se ocuparon en deshacerlo, debiendo estar la plaza despejada a las cuatro de la tarde para el juego de cañas. En la fiesta del día anterior, los actores habían sido solamente los indios, en las cañas no debía tomar parte más que la nobleza. Preparado el palenque y colocados los espectadores en sus puestos, entraron dos cuadrillas, formadas con los principales caballeros de la ciudad, que montaban fogosos bridones. Sería trabajo prolijo el mencionadlos a todos, por lo que habremos de limitarnos a consignar los nombres de los Yastinianous, familia originaria de Génova, y en aquella época una de las más ilustres y ricas de Guatemala, los Medinillas, en sus dos ramas de estradas y carahansas, los Álvarez de la Vega, los Vázquez de Coronado, los Galvez, los Liras, los Tobillas y los Estopiñanes. Una de las cuadrillas reconocía como jefe o padrino al alférez real, don Juan B. de Carranza, ataviado con esplendidez y montando un alazán tan fogoso como el que causara el alboroto de la tarde anterior. Al frente de la otra iba el apuesto y elegante don Luis Molían de Betancourt, secretario del presidente. El juego de cañas, de origen árabe, era un simulacro de guerra. Llevaban los jinetes varas de igual dimensión, y el ejercicio consistía en arrojárselas unos a otros, y en defenderse con las adargas o broqueles. Todo esto se hacía en medio de diferentes giros y revueltas de las cuadrillas, lo cual daba mucha animación al espectáculo. El ayuntamiento había suministrado las cañas para el juego del 9 de diciembre, y eran de dos varas y media de largo. Los padrinos ordenaron a los caballeros, y a una señal que dieron los clarines, partieron los caballos relinchando. Los más diestros lucieron su agilidad y garbo en el juego, arrojando las varas con certero pulso a sus adversarios y recibiéndolas de estos en los broqueles, que resonaban con el choque. Algunos jinetes poco prácticos recibieron golpes formidables y muchos cayeron de los caballos, entre la grita y los silbidos de la concurrencia. El alférez real y don Luis Melian se encontraron el uno frente al otro, y después de haberse saludado cortesmente, volvieron ancas a sus caballos, para colocarse en los dos extremos del palenque. Los otros justadores suspendieron el combate, para presenciar el encuentro de sus caudillos. A una señal dada, partieron con velocidad, encontrándose a la mitad de la plaza. El alférez era alto, diestro y vigoroso, lanzó su vara y la recibió don Luis en el escudo. Iba éste a arrojar la suya, pero el alférez había tomado otra de manos de su peí y la volvió a arrojar a su contrario, encaminándola al costado derecho. Con la mayor presteza pasó don Luis la adarga del uno al otro brazo y cubrió el punto a donde iba dirigida la vara. Carranza no aguardaba aquel movimiento, y cuando esperaba ver caer a su adversario, recibió en el pecho un terrible bote, pues Melian había lanzado su vara. El alférez real perdió el equilibrio, y cayó a los pies de su caballo. Apeóse ligeramente don Luis y fue a auxiliar a su adversario con hidalga cortesía. El pobre alférez tuvo que retirarse del palenque Asaz, Moíno y los demás caballeros continuaron el juego. Hubo un momento en que las dos cuadrillas se encontraron, combatiendo ochenta o cien paladines a la vez. El espectáculo tuvo algo de grandioso. Los vistosos trajes de los caballeros, los penachos ondeando al viento en la carrera de los caballos, las picas lanzadas por todas partes, los escudos reflejando los rayos del sol poniente, todo contribuía a formar un grupo, animado y deslumbrador, que arrancó a la multitud aplausos entusiastas y ruidosos, que dominaron el estruendo de clarines y tambores. Entre los curiosos que contemplaban el juego, se veía en un extremo de la plaza, un hombre vestido de perpetúan negro, tela que indicaba que el que llevaba aquel traje, no pertenecía a la clase más acomodada, pero tampoco a la ínfima entre lo que se llamaba gente decente. Podría habersele tomado por un escribano, un procurador o un boticario. Bajo la capa mantenía oculto el brazo izquierdo, que descansaba en un pañuelo, cuyas puntas estaban atadas en derredor del cuello. Otro individuo, vestido con igual o mayor modestia, seguía al primero a dos pasos de distancia, pues el del traje de perpetúan iba recorriendo la plaza y se detenía frecuentemente a escuchar, aunque con aire de indiferencia, las conversaciones de las gentes del pueblo. ¿Vistes?, decía un hombre a otro que estaba junto a él, como se ha puesto pálida la hija de don Francisco Girón en el momento en que el alférez real arrojó su vara con tanto ímpetu al secretario, que parecía que iba a deshacerlo. ¿Cómo no?, contestó el interpelado, y vi también la alegría de la niña cuando fue el pobre alférez el que vino al suelo, quedando su novio firme en la silla como el Santiago del escudo de la ciudad. ¿Habíais de don Luis y de doña Margarita?, dijo un tercero, preciosa pareja. ¿Qué aguardarán que no se casan? ¿Será que él tiene algún miedo a la enfermedad de la familia? Silencio, dijo un viejecillo que se había acercado al grupo sin ser advertido, esas cosas no se dicen en voz alta en una plaza llena de gente, cuando se trata de personas que tienen toda la protección del SR presidente, como los jirones. No diga la lengua por donde pague la cabeza, decía mi abuela. Buenas tardes, maestro, dijeron los otros, llevando las manos a los sombreros. No os habíamos visto, agregó el que había comenzado la conversación, y nos alegramos de que nos hayáis escuchado, pues así podréis informar al SR presidente, cuando vayáis a afeitarlo el jueves próximo, de lo que hemos dicho en realidad, no sé a qué. Nos levanten algún caramillo. No es fácil que yo le diga nada, contestó el recién llegado, pues, estoy casi resuelto a no afeitar ya a su señoría ni a ningún otro grande. Quiero dedicarme a ejercer mi oficio caritativamente con las personas de mi condición. El diablo que te crea, viejo chismoso, dijo entre dientes uno de los interlocutores, le ha llegado la noticia de que han descubierto que es un espía y quiere engañarnos con esas marrullerías. El cambio del maestro Basilio Molinos, a quien sin duda han conocido ya nuestros lectores, era demasiado reciente, y el motivo que lo había originado harto secreto, para que las gentes del pueblo pudiesen creer sinceras sus palabras. Suponiendo, pues, que trataba únicamente de inspirar confianza, se propusieron ser muy reservados con el barbero y se limitaron a hablar de generalidades que nada significaban, el barbero que conocía, aunque tarde, que su conducta anterior le había enajenado el afecto de sus iguales, trataba de recobrarlo y quería conquistar la popularidad que le era indispensable para llevar a cabo sus nuevos designios. Demasiado perspicaz para que pudiese ocultársele el recelo con que eran acogidas sus observaciones, quería, como todos los que cambian súbitamente de partido, ganar la confianza de aquellos a quienes se adhería, exagerando su odio a los que abandonaba. Volvió, pues, a la carga y dijo. Ved cómo estos señorones gastan lo que no les cuesta en bagatelas. Con la mitad de lo que se ha gastado en estas mojigangas, podían haberse dotado cinco o seis doncellas hijas de artesanos. Bien sabe Dios que no hablo por los míos, pues mi sobrina tiene su modo de pasar, gracias al trabajo de mi hermano, pero me parecen mal estas ostentaciones a costa de las pobres rentas del ayuntamiento. Quien tiene cuatro y gasta cinco, decía mi abuela, no amenester bolsico. Cuando el barbero acabó de hablar, vio que sus oyentes se habían ido escabullendo con disimulo, uno en pos de otro, y que ya nadie lo escuchaba. Reventando de cólera y lanzando rayos por el único ojo que le habían dejado los doctores, exclamó. Se han largado. Me dejan solo, cuando abogo por sus intereses. Estúpidos, no tienen ellos la culpa, sino yo, que me olvido de que, como decía mi abuela, el mayor mal de los males, es tratar con animales. Hay todavía otro mal peor, maestro, dijo el sujeto del brazo vendado, poniendo su mano derecha, sobre el hombro del barbero, que, no habiéndolo visto, se asustó al oír aquella voz. Hay otro mal peor, repitió, y es el no saber manejar los animales, cuando se tiene necesidad de tratar con ellos. Señor don Juan, dijo Basilio, reconociendo al misterioso huésped de la Merced, a quien había sangrado tres días antes, cuánto me alegro de veros. No había yo advertido que estabais tan cerca, sino, os habría saludado. Estaba yo tan entretenido chanceando con esas buenas gentes, que no vi cuando llegasteis. Llegué, contestó don Juan con la mayor naturalidad, cuando decíais que ya no queríais afeitar al SR presidente, por dedicaros a servir a vuestros iguales. Después discurristeis como un economista capaz de rivalizar con Antonio Serra, respecto a los gastos hechos en las fiestas. Son esas las chanzas de que me hablabais. Efectivamente, señor don Juan, contestó el barbero algo corrido, todo eso dije, porque me gusta poder formar juicio de la opinión pública, no para hacer mal uso de lo que averigué, sino para mi propio gobierno, pues como solía decir mi abuela, de los escarmentados se hacen los arteros. Según eso, replicó don Juan, gran repúblico debéis de ser, y así entenderéis de cosas de gobierno, como dereíe mejillas y sacar muelas. De todo un poco, señor caballero, pues cual el tiempo tal el tiento, decía mi abuela, y en esta edad de hierro en que nos ha tocado vivir, es menester saberse brujulear, si quiere uno salir avante y no quedarse en lo mejor a buenas noches. ¿Y cómo está vuestra sobrina?, preguntó el desconocido, variando repentinamente la conversación. Contento el taimado del barbero de verse libre de un asunto que no dejaba de ser escabroso, contestó. Muy bien, señor, gracias a Dios y a vuesa merced. La pobrecilla pudo haberlo pasado mal, sin vuestra oportuna y generosa intervención. Mi hermano, excelente hombre, señor don Juan, estuvo en la merced con el objeto de daros las gracias, pero no se le permitió entrar. Lo siento, maestro, replicó don Juan, decida vuestro hermano que lo aguardo mañana a las diez de la noche, que vaya por la puerta excusada que da a la calle de Santa Teresa, que llame y le abrirán, y si vos queréis acompañarlo, tendré mucho gusto en veros yo también soy algo aficionado a cosas de república y podremos departir algunos ratos. El barbero hizo una profunda reverencia y el desconocido dio la vuelta, continuando su excursión al través de los grupos de gente. El juego de cañas estaba terminado. El sol había ocultado su disco luminoso detrás de los cerros que ciñen con un cinturón de perpetua verdura el risueño valle en cuyo centro se erguía, imponente y majestuosa, la capital del reino. La plaza, estaba perfectamente iluminada con hachas de cera, colocadas en los barandales del portal del Real Palacio y en los del ayuntamiento y contí sobre las torres de la catedral. Las mascaradas continuaban sus bailes y representaciones, e iban a quemarse varias piezas de pólvora, que figuraban torres, barcos y dragones alados. El huésped de los mercedarios se embozó en su capa, bajó su sombrero hasta cubrirse casi los ojos y se situó en un punto desde el cual podía observar a los funcionarios principales que ocupaban el mismo, lugar que en la tarde de la jura. La mirada escrutadora de don Juan recorrió la línea que formaban. Presidente, oidores, oficiales reales y personas de la nobleza, y enseguida dirigió su atención al brillante y animado grupo que formaban las damas, con quienes conversaban varios caballeros. Una sobre todas sorprendió al observador, más que por la regularidad de sus facciones, por la viveza y gracia de su rostro peregrino. Era de mediana estatura, bastante morena, ojos negros, notables por su brillo y expresión en un país donde los tienen hermosos aún las mujeres menos favorecidas por la naturaleza. La nariz era perfectamente delineada y la boca de un atractivo indefinible, a pesar de ser el labio inferior un poco grueso. Aquella joven, sentada junto a una señora de algo más que mediana edad, reía alegremente y conversaba con un caballero de elevada estatura y cuya cabeza, cubierta de una cabellera blonda, re, velaba inteligencia, energía y decisión. Vestía un elegante traje de terciopelo color de granate con adornos de plata, tenía en la mano izquierda un sombrero negro con plumas blancas, cogidas con una presilla de esmeraldas y apoyaba el brazo derecho en el respaldo del sillón que ocupaba la dama. El desconocido no volvió a separar los ojos de aquella joven, que lo impresionó vivamente, si bien no podríamos llamar amor al sentimiento que hizo brotar en su alma, pues eso sería una profanación. Muy ajena de aquel incidente, que debía sin embargo tener una influencia decisiva en su suerte, la noble doncella escuchaba con complacencia las palabras del gallardo mancebo colocado a sus espaldas, y volviendo un poco la cabeza, le contestaba de vez en cuando, con una sonrisa agradable y en un estilo que mostraba la clase de relaciones que existían entre ambos jóvenes. Y no habéis podido averiguar al fin, Margarita, decía el caballero, ¿quién fue el hombre que salvó ayer a vuestra protegida, interponiéndose tan valerosamente entre ella y el caballo del alférez? No, don Luis, contestó la dama, nadie ha podido dar razón de él, y a fe que me holgaría de conocerlo, pues debe tener valor. ¿Os gustan los hombres valientes, Margarita? Naturalmente, don Luis. No lo sois vos. Debe gustarme todo aquello que se os parezca. Pues siendo así, ese desconocido tiene desde luego, sea quien fuere, todas mis simpatías, Margarita, puesto que yo amo todo cuanto a vos os agrada. Tratad, pues, caballero, de que vuestros hechos correspondan a vuestras palabras y buscadme a ese misterioso protector de Genoveva para don Luis, ex. Clamó la dama, interrumpiéndose, ¿conocéis a ese hombro que está apoyado en el palenque y que nos mira con tanta atención? Don Juan apoyaba en efecto su brazo derecho en la barrera que se había levantado para formar el circo del juego de cañas. Muy poco distante del punto donde estaban los dos jóvenes, pudo ser visto, a favor de la iluminación de la plaza, aumentada por la de una torre de pólvora que ardía en aquel momento. Es la primera vez que lo veo, dijo el caballero, y a lo que puedo juzgar desde aquí, tiene un no se que de siniestro y terrible. Igual impresión que a vos me ha hecho a mí, replicó la joven. Apostaría yo a que debe ser muy diferente de ese desconocido, cuyo aspecto casi me da miedo sin saber por qué, el individuo de quien acabamos de hablar. Debe ser como decís, contestó don Luis, con aire preocupado, y apartó la vista del punto donde estaba don Juan. Margarita se entristeció sin poder darse cuenta de la causa secreta que la había hecho cambiar de humor tan repentinamente. Acabaron los fuegos artificiales y fue la hora de retirarse. La joven volvió los ojos involuntariamente hacia el palenque, el desconocido no estaba ya. Don Luis Melian condujo a la dama, su prometida esposa, y a la madre de ésta, que ora la que la acompañaba, a casa de de Francisco Girón Manuel, padre de la primera y esposo de la segunda, y volvió al palacio, donde tenía su habitación, siendo, como ya hemos indicado, secretario del presidente y capitán general del reino. Capítulo 6 Presentimientos Dos o tres veces hemos tenido ya que mencionar en el curso de esta narración a la familia de barra Girón Manuel y aún hemos hecho conocer a la joven Margarita, hija de de Francisco, jefe a la sazón de aquella rica y noble casa. Los girones emparentaron con la descendencia de Jorge de Alvarado, el más distinguido y famoso de los hermanos de don Pedro. El cronista Fuentes y Guzmán, al hablar de los conquistadores y primeros vecinos de Guatemala y de su descendencia hasta el tiempo en que él escribía, que fue en los últimos años del siglo XVII, dice que la sucesión de Jorge de Alvarado que había en Guatemala, procedía del primer matrimonio de aquel caballero con doña Lucía Jicotencal, hija del señor de Tlaxcala y hermana de doña Luisa, madre de doña Leonor de Alvarado. Don Francisco Girón Manuel, de muy clara estirpe, pues por Girón estaba emparentado con los duques de Osuna, conde de Ureña y marqueses de Peñafiel, y por Manuel descendía del infante don Manuel, hijo del santo rey Fernando, casó con doña Isabel de Alvarado Jicotencal, que dio a luz, en el año 1600, un niño que recibió el nombre de Pedro, en memoria del adelantado, su ilustre tío abuelo. A los dos años nació una niña, a quien se bautizó con el nombre de Margarita. Habiendo determinado el joven seguir la carrera eclesiástica, había recibido los sagrados órdenes hasta el diaconado. Todo parecía concurrir a hacer de la familia Girón Manuel una de las más felices que podían existir sobre la tierra. Don Francisco era considerado y respetado por lo ilustre de su sangre, por la nobleza de su carácter, por su elevada inteligencia y por su considerable fortuna. Había ocupado ya los primeros puestos públicos, y si bien en la época en que pasaron los acontecimientos que vamos refiriendo no desempeñaba cargo alguno, su influencia era muy grande y el presidente, conde de la Gomera, no resolvía ningún negocio importante sin oír su parecer, que casi siempre prevalecía en los consejos privados del capitán general del reino. Don Francisco era el hijo primogénito de un caballero que vino a establecerse en Guatemala en los días de la conquista. No llegó como otros de sus paisanos sin más bienes que su espada, Girón trajo una regular fortuna, que supo acrecentar con su industria y que se hizo una de las más importantes del reino, mediante su alianza con una joven, hija única de un rico propietario. A la muerte de su padre, Don Francisco se encontró jefe de una familia numerosa y con una fortuna considerable en fincas y negocios comerciales. Sus hermanos y hermanas, menores que él, habían ido casándose, permaneciendo célibe el primogénito, con no poco disgusto de la familia, que lo instaba incesantemente a que eligiese entre las señoras de su clase una consorte que le proporcionase un sucesor al rico mayorazgo fundado por el padre común. Don Francisco había rehusado constantemente el casarse, eludiendo con diferentes pretextos las instancias de sus parientes. No podía confesar la causa secreta de su negativa. Profundamente apasionado de una joven de clase harto humilde, ni se resolvía a romper los lazos que a ella lo ligaban, ni podía imaginar siquiera el escárdalo de un matrimonio con la hija de un menestral. La joven a quien amaba Don Francisco Girón Manuel, era hermana menor de la mujer del herrero Andrés Molinos. La madre era la única que sabía aquellas relaciones ilegítimas, que el caballero había logrado mantener ocultas, visitando a su amada con las mayores precauciones. El resultado de aquella intimidad fue que la joven vino a encontrarse próxima a ser madre, y quiso la casualidad que esto sucediese en ocasión en que su hermana se hallaba en una situación semejante, después de habersele malogrado varios hijos. El alumbramiento de las dos hermanas hubo de verificarse en la misma noche, y estando ausente el herrero Molinos. La madre era una mujer naturalmente astuta y mala, tenía una predilección marcada por la mujer del herrero, y desde que llegó el momento crítico, trazó un plan diabólico, para el caso de que, como era muy probable, se malograse el hijo de su preferida y viviese el de la otra. Iba y venía de la casa de la soltera a la de la casada, sin permitir que persona alguna extraña se les acercase. La esposa del herrero dio a luz una niña, muerta como los otros hijos, y media hora después nació la hija de la soltera, viva, pero causando la muerte de la infeliz a quien debía el ser la madre tomó a la recién nacida, la envolvió cuidadosamente bajo su manto y desapareció. Una hora después, la joven a quien tanto había amado don Francisco Girón Manuel, estaba tendida en la salita de la casa, con el cadáver de una niña al lado. La mujer del herrero tenía una hija, que según decían, le había vivido milagrosamente, lo que, a juicio de las vecinas, era una gran fortuna para ella, pues el marido no se conformaba con que se le murieran los hijos y cada vez que se le desgracia. La alguno, sufría su pobre mujer los efectos de su cólera. Cuando regresó Andrés Molinos, encontró la feliz nueva y desde aquel momento, amó con idolatría a aquella niña, sin poder comprender jamás el desabrimiento que le mostraba la que pasaba por su madre. Don Francisco Girón filó llamado dos horas después de ocurrida la desgracia que le arrebatara al mismo tiempo la mujer a quien adoraba y el fruto de aquellos amores culpables. Abrumado de dolor, el caballero fue a sepultarse durante un año en una de sus haciendas, desahogando en la soledad la pena que lo desgarraba. El tiempo que todo lo cura, fue mitigando su aflicción, volvió a la ciudad y continuó protegiendo a la familia toda de aquella joven desgraciada. A los tres años don Francisco, cediendo al fin a las instancias de sus deudos y amigos, resolvió casarse y pidió la mano de doña Isabel de Alvarado, que le fue concedida con la mejor voluntad. Celebrose el matrimonio, al año nació el hijo varón y dos después la hija. El carácter angelical de la compañera que había elegido, hizo que don Francisco, ya que no lograse olvidar completamente la triste y secreta historia de sus desgraciados amores, no conservase de ella sino un recuerdo, que sólo de vez en cuando se reproducía en su memoria, originando ciertos accesos de melancolía, que afligían y alarmaban en sumo grado a doña Isabel. Era bien sabido que eso habían dado tres o cuatro casos de locura en individuos de la familia de Girón, y regularmente los primeros síntomas habían sido el abatimiento y la tristeza a que parecía tan propenso don Francisco. Recomendó este al herrero Molinos y a su mujer que enviasen frecuentemente a su casa la niña, cuya semejanza con la mujer a quien había amado impresionó vivamente al caballero, aunque pareciéndole harto natural, pues suponía a Genoveva sobrina de aquella. La joven se crió. Pues, más en casa de Girón que en la de aquellos que pasaban por sus padres y a quienes ella consideraba como tales, y Margarita la veía como una hermana, aunque a los ojos de doña Isabel y del público no fuese sino la protegida de aquella familia poderosa. Margarita estaba prometida en matrimonio al secretario del presidente, don Luis Melian, y se aguardaba solamente el consentimiento del padre de este joven, para que se cumpliesen los votos de los dos amantes, para quienes el tiempo caminaba harto lentamente, desde el momento en que don Francisco Girón y su esposa consintieron en dar su hija a aquel cumplido caballero, poniendo por única condición el allanamiento de su familia, que el conde de la Gomera se encargó de obtener. En el momento en que da principio a esta narración, se aguardaba una respuesta que debía poner el colmo a la felicidad de los dos jóvenes. Extendías delante de su vista un horizonte color de rosa, en cuyo término apuntaba la brillante aurora de su dicha. Estando destinado don Luis Melian de Betancourt a hacer uno de los principales papeles en esta historia, se nos permitirá demos a conocer su carácter, tan completamente como no sea posible. Era oriundo de Canarias y descendía de Juan de Betancourt, varón de San Martín de Galahard, que conquistó aquellas islas en 1402, con auxilios que le proporcionó Enrique III de Castilla, que lo reconoció como rey de ellas, mediante cierto feudo a la corona de España. Era además sobrino del conde de la Gomera, don Antonio Peraza, que descendía también de los soberanos de Canarias, por Fernando Pernaza, o Peraza, uno de los sucesores de Juan de Betancourt, apellido que se escribió Betancourt, cuando aquella familia fue a establecerse a España. Cuando el conde de la Gomera fue promovido de la gobernación de Chucuito a la presidencia de Guatemala, se trajo como secretario a don Luis, que se hallaba por ciertos negocios de su familia en el Perú, y contaba en aquella época 26 años. Cuando comienza nuestra narración don Luis tenía 36. Poseía una inteligencia clara y cultivada y consagraba las horas que le dejaban libres los serios trabajos del gabinete, a la poesía, rocío celestial que vivifica el árido desierto de la vida. Rodeado de una naturaleza privilegiada, con bosques seculares cuyo solemne silencio no ha interrumpido jamás acento alguno humano, con lagos transparentes que reflejan en su límpido cristal el más bello de los cielos, con ríos que se precipitan entre rocas gigantescas, en espumantes cataratas, con selvas pobladas de habitantes que apenas conoce el viejo mundo, con una infinita variedad de flores, de formas y matices caprichosos, con volcanes que esconden en las nubes sus áridos picachos y a. Cuyas plantas yacen hacinados los escombros de ciudades populosas, con ruinas monumentales, vestigios de una civilización que pasó, sin dejar otro recuerdo que tradiciones confusas y jeroglíficos misteriosos, cuyo verdadero secreto aún no ha podido adivinar la ciencia, con esos elementos, raudales fecundísimos de inagotable inspiración, Melian era poeta, no con esa falsa y mezquina poesía, ya que es necesario darle este nombre, que sigue los senderos trillados y sin aliento para desplegarlas. Al así remontar el vuelo, se arrastra y languidece, produciendo tan sólo concepciones raquíticas y perecederas. Melian era el poeta del sentimiento y de las pasiones nobles. Sin adornos postizos que desfiguran en lugar de embellecer, sin galas, exóticas que deslustran la frescura del pensamiento, verdadero, profundo, espontáneo, era el poeta de las armonías celestiales, el cantor de la Virgen Naturaleza Americana. Margarita, hada misteriosa para quien resonaban únicamente los acentos de aquella lira, se estremecía al escuchar el lenguaje divino que hacía vibrar las más delicadas fibras de su corazón apasionado y tierno. Amaba a don Luis con toda la energía de su alma y suspiraba por el momento en que había de ver convertidas en realidad sus más ardientes y lisonjeras esperanzas. Hemos referido en el capítulo precedente la impresión que la mirada del desconocido hizo en la hija de don Francisco Girón Manuel. Si se hubiese preguntado a la joven acerca de la naturaleza verdadera de aquella sensación, probablemente no habría podido dar una explicación satisfactoria. Fue interés, repulsión, terror o miedo lo que causó aquella mirada en el corazón impresionable de Margarita. ¿Acaso fue todo eso a la vez? El sueño de la joven fue muy agitado aquella noche. La figura severa y varonil del desconocido, tan sencillamente vestido, que apenas podía tomársele por un caballero, se interponía entre ella y el brillante y poético don Luis, cada vez que la apasionada amante extendía los brazos para estrechar al que iba a ser su esposo. Margarita derramaba lágrimas de desesperación, y, sin embargo, no tenía fuerzas para maldecir a aquel hombre que ejercía ya sobre ella esa especie de fascinación que ejerce un abismo sobre las personas de cabeza débil. Aquella mirada altanera, imperiosa, atractiva, estaba clavada como un dardo de fuego en la imaginación de la hija de don Francisco Girón. Al siguiente día muy temprano envió a llamar a Genoveva Molinos, a quien, como ya hemos dicho, se había unido Margarita con los lazos de la más íntima y tierna amistad, a pesar de la enorme distancia que existía aparentemente entre aquellas dos hijas de un mismo padre. Genoveva estaba pálida y desencajada, pero Margarita no observó aquel cambio en el semblante de su amiga. Arrojándose en sus brazos, le dio cuenta del terror de que se hallaba poseída y de la impresión que le hiciera aquel hombre de fisonomía siniestra, a quien veía por la primera vez. Genoveva se sonrió tristemente, al escuchar lo que decía Margarita y calificó sus temores de aprehensiones pueriles e infundadas. La hija de Girón hizo entonces una descripción exacta de aquel desconocido, cuya fisonomía, porte y traje se habían grabado profundamente en su memoria. A medida que la joven describía al hombre que tan extraña impresión le había causado, el asombro se pintaba en el semblante de Genoveva, que reconoció por la descripción de su amiga, al caballero que acudió en su auxilio la tarde de la jura. ¿Conoces a ese hombre, Genoveva?, dijo Margarita, que advirtió la turbación de su amiga. Sí, contestó la supuesta hija del herrero, lo que me dices de ese desconocido me indica que es el caballero que con tanto valor y generosidad acudió en mi auxilio cuando estuve a punto de caer bajo los cascos del caballo del alférez real. A la verdad, Margarita, que no sé por qué pueda haberte causado una impresión tan desagradable. Sin ser joven como don Luis, ese hombre no es viejo todavía y hay en todo su aspecto un aire de nobleza y de distinción, que no es común ni aún en las personas de clase principal. Yo no he podido juzgar de esas circunstancias, pues apenas lo he visto, pero la mirada de ese individuo tiene un no sé qué de horroroso y siniestro, que me ha hecho estremecer. ¿Qué especie de relación puede haber entre él y yo? Ninguna, lo comprendo, y, sin embargo, el corazón me dice que ese hombre ha de influir de un modo siniestro en mi destino. A Genoveva. ¡Qué desgracia que se haya retardado esa respuesta que don Luis y yo aguardamos con tanta impaciencia! Pero tu prometido esposo no puede acaso, disponer de sí mismo, dijo Genoveva. Conforme a la ley, dicen que sí, pero el conde su tío es muy severo en todo lo que se refiere a la autoridad paterna, y de acuerdo con mi padre, que no lo es menos, ha dispuesto a guardar el consentimiento del de don Luis. Se ha escrito a Canarias y no se ha tenido respuesta, después al Perú, donde ha residido algún tiempo. La familia de Melian y por último a México, pues se dijo que don Antonio había pasado a la Nueva España con un empleo, pero todo ha sido inútil. ¡Qué desgracia! Al fin vendrá, Margarita, contestó Genoveva, tu felicidad se retardará un poco tal vez, pero llegará. Desgracia es amar lo que no puede obtenerse, haber entregado el corazón a un ser de quien probablemente nos separa un capricho de la suerte, esperar lo que sabemos que no ha de llegar jamás, esa es amiga mía, la más cruel de las desdichas. Los ojos de la hija del herreroso llenaron de lágrimas al pronunciar estas palabras, cuyo sentido oculto no pudo comprender Margarita Girón ignoraba que aquella desgraciada amaba al desconocido con todas las fuerzas de su alma y que se consideraba separada de él por el nacimiento. Genoveva había desdeñado a los hijos de los artesanos y se encontraba condenada a amar a quien parecía tan superior a ella en condición. Ciega y severa justicia de la suerte, que nos mide con la misma vara con que hemos medido a los demás. Separaronse las dos amigas profundamente pensativas, y preocupadas del mismo objeto, el desconocido personaje que tan viva impresión había causado en el ánimo de las dos jóvenes. Por la primera vez en su vida, Genoveva ocultaba a Margarita los secretos de su alma, no sintiéndose con fuerzas para confesarse ni aún a sí misma aquel amor que un presentimiento secreto le representaba ya como un manantial de desventuras. Sin considerarse interesada por aquel hombre extraño, la hija de don Francisco Girón Manuel creía escuchar en lo íntimo de su corazón una voz que le auguraba guión mil desdichas de que él sería autor y se esforzaba en vano por desecharlo de su memoria. El rostro pálido y la mirada imponente del desconocido permanecían indelebles en su imaginación, durante el día, y por las noches la asediaban como una espantosa pesadilla. Sin atreverse a revelar a su padre la causa de sus temores, que la fría y severa razón del anciano habría calificado sin duda de pueril, Margarita suplicó a don Francisco, bañada en lágrimas, que apresurase su matrimonio, pero Girón era de aquellos hombres que una vez tomada una resolución, no vuelven atrás por ninguna consideración humana. Por una confianza exagerada en sus propios juicios, o por cualquier otro motivo, las determinaciones de aquel hidalgo eran, en los negocios domésticos como en los públicos, irrevocables, así, la pobre joven recibió una negativa rotunda y la seguridad de que el enlace no se verificaría sin el consentimiento del padre de don Luis, que poco tardaría ya, añadió don Francisco, siendo probable hubiese recibido en México la carta de su deudo el presidente. Margarita tuvo que conformarse, sin replicar una sola palabra, pues sabía que su padre no gustaba de que se hiciesen observaciones a sus mandatos, y se limitó a pedir a Dios, en lo íntimo de su alma, alejase las desgracias que le hacía temer un secreto y atormentador presentimiento. Capítulo 7. Investigaciones. Encuentro de un oidor con un fantasma. En la noche siguiente a aquella en que se verificó encuentro del maestro Basilio Molinos con el ruado de don Juan, en la Plaza Mayor, en medio de los grupos de curiosos que veían los fuegos artificiales, el barbero, embozado hasta el ojo y acompañado de su hermano Andrés, que caminaba con igual precaución, se dirigía, por la calle solitaria de Santa Teresa, a la puerta excusada de la huerta de los padres mercedarios. Al llegar, Basilio llamó de un modo particular e inmediatamente abrió la puerta a un negro, que, sin decir una sola palabra, echó a andar delante de los dos hermanos, como para conducirlos. Cuando hubieron atravesado los bosquecillos de árboles frutales, llegaron a una puerta pequeña, llamó el negro, abrió un criado blanco, tanto citurno como el esclavo, e hizo entrar a los dos artesanos. Encontrábanse estos en la pieza que servía de gabinete al misterioso huésped y pudieron advertir que algunos de los objetos que ahí veían no estaban enteramente en armonía con las inclinaciones que se suponían al llamado Don Juan. Pendientes de la pared, estaban dos hermosas hojas toledanas y dos pares de traviuco usis sobre la mesa una esfera, instrumentos de matemáticas y un libro abierto, que tomó el curioso Barbero, para ver si las lecturas del sujeto eran más conformes a un candidato al hábito religioso que las espadas y las pistolas. Aunque la obra estaba en latín, Basilio no bien hubo visto el título en la portada, lo dejó caer sobre la mesa, santiguándose. Tenía escrito en gruesos caracteres, de rerum natura, pues era el célebre poema panteísta de Lucrecio, edición de Venecia de 1486. —¿Es cosa de herejes? —preguntó el herrero en voz baja y con espanto. —Pues es nada, contestó Basilio en el mismo tono y cansado estoy de oír decir al padre provincial Primores acerca de este libro, que su paternidad ha leído con dispensas de Roma y otros mil sacramentos. Lo dicho por Andrés, aquí hay gato encerrado, y este señor Don Juan o cómo se llame tiene tantas trazas de hacerse fraile, como yo turco. —Ojo al Cristo, decía la abuela, ¿qué? El barbero no concluyó, pues se presentó en el gabinete el huésped y saludó con una ligera inclinación de cabeza a los dos artesanos, que se levantaron, haciendo una profunda reverencia. Don Juan echó una mirada rápida a la mesa y notó que el libro no estaba en la misma posición en que lo había dejada. —¿Entendéis vos latín, maestro? —dijo Don Juan, dirigiéndose a Basilio, a quien sorprendió aquella pregunta, lanzada a quemarropa. —Señor, contestó muy turbado, allá en mis mocedades estuve repasando el arte en la celda del padre Fray Bonifacio, que se empeñaba en que yo había de ser un sabio, pero jamás pude pasar del Quisbelqui. No me sentía inclinado a las letras y preferí aprender un oficio que diera de comer decía mi abuela, fortúnate de Dios, hijo, que el saber poco te importa. —Pues parece que la fortuna no os ha faltado, replicó el huésped de los mercedarios según he oído decir habéis venido a ser el hombre de las confianzas del presidente, lo podéis todo con él, nada os niega y cualquiera que viniese por acá con ánimo de pretender, no podría buscar mejor padrino que el maestro Basilio. El barbero fijó su ojo investigador en la fisonomía de Don Juan, tratando de encontrar en ella algo que completase la idea que le hacían concebir las palabras que acababa de escuchar. Aquel hombre sería tal vez un pretendiente que buscaba su protección como tantos otros lo habían hecho. Quizás sería así, pero la mirada indiferente y soñolienta del sujeto no dio indicio a alguno que pudiese guiar al perspicaz barbero, que no sabiendo a qué atenerse todavía respecto a aquel misterioso personaje, se propuso ser muy cauto en la conversación. —Señor Don Juan, dijo con aire modesto el taimado artesano, aunque decía la abuela que la voz del pueblo es la voz de Dios, yo en esa parte no soy del parecer de la difunta, y creo que ese proverbio es generalmente falso. Lo que sucede conmigo, es una prueba de esto. Se me supone con el ilustre señor presidente más favor del que la suma bondad de su señoría me concede mi tal cual experiencia, mis relaciones con todos los señores de la ciudad con quienes la profesión me pone en contacto, mi proverbial reserva y discreción, mis costumbres honradas y cristianas, he aquí lo que ha hecho que su señoría suela hablarme de las cosas del gobierno una u otra vez, cuando voy a afeitarlo. Esto, señor Don Juan, me ha creado enemigos, no sólo entre las personas de mi condición, sino aún entre algunos sujetos principales, que me envidian, creyéndome el favorito del SR conde, no saben, sin embargo, que es más el ruido que las nueces, que yo puedo bien poco y que quizá no he logrado alcanzar ni aún un insignificante favor para alguno de los míos. Al decir esto, el barbero echó al soslayo una mirada significativa a su hermano, que movió la cabeza ligeramente, poniéndose encendido como la grana. Don Juan, a quien nada se escapaba, observó aquel incidente, y volviéndose al herrero, dijo. ¿Y qué es lo que puede desear el maestro Andrés Molinos, artesano querido en su barrio, rico, más rico que muchos señores, padre de un guapo mancebo, que lo desempeña perfectamente en el oficio y de una doncella que puede apostársela con las más gallardas de la ciudad, tanto por la belleza como por la discreción? Se exageran un poco las comodidades que me ha proporcionado el favor de Dios, señor caballero, respondió Andrés. Es verdad que a fuerza de trabajo y de economía, he llegado a adquirir una fortuna decente, y también es cierto que los dos muchachos son el consuelo de mi vejez. Pero este señor presidente. En esta vida, interrumpió el barbero, que sin duda temió que su hermano dijese más de lo que convenía, en esta vida no hay dicha cumplida, como decía mi abuela. Andrés, señor, es, hombre de bien, es acomodado, su mujer es una santa, sus dos hijos son dos ángeles, pero le han metido en la cabeza que ha de tener una encomienda, y el señor conde, que es muy recto y escrupuloso, ave María. Se niega, porque, ya se ve. No se hizo la miel para el pico del zope, decía la abuela. Su señoría tiene tal vez razón, que, aunque no falten ejemplos de encomiendas concedidas a los que no son descendientes de conquistadores, ni tienen gran mérito personal, no por eso se ha de faltar a cada rato a las reales disposiciones. Lo justo, justo. Si otros lo han hecho, allá ellos responderán a Dios y al rey, su alma en su palma, como decía mi abuela. Andrés callaba, pero había tal expresión de furor concentrado en sus facciones toscas y fuertemente acentuadas, que don Juan pudo deducir fácilmente, tanto de la mordaz ironía del barbero, como del silencio y del juego de la fisonomía del herrero, que el presidente y capitán general del reino tenía en aquellos artesanos dos implacables enemigos. —¿Y hay alguna constancia? —preguntó don Juan, con aire indiferente, de esas concesiones de encomiendas a sujetos que no sean de la más calificada nobleza y descendientes de conquistadores. —Más de cuatro, señor caballero —contestó Basilio—, y ahí en la secretaria del SR presidente están los autos que no me dejarán mentir. Ya se ve, en esos casos había de por medio protecciones poderosas y sabéis, señor, que al que a buen árbol se arrima, como decía. —Pero vosotros —interrumpió el huésped de los mercedarios—, contáis, según he oído, con el apoyo de uno de los caballeros más respetables, un don Francisco. —Girón Manuel —dijo el barbero—, sí señor, es verdad. Que algún cariño le debemos, pero obras son amores, y hasta aquí nada ha hecho don Francisco en favor de mi hermano en lo de la encomienda. Ya se ve, anda el pobre señor tan cuidadoso con el negocio de las alcabalas, en que cuentan que está cogido medio a medio, y como dicen que el oidor hará que no ha dejado de batirle el cobre al SR presidente con este negocio, probándole que las rentas van en decadencia. —¿Y vos creéis eso, maestro? —preguntó don Juan con aire de duda. —Yo, señor, replicó el barbero, ni quito ni pongo rey, como decía la abuela. El descontento y la grita es general entre ricos y pobres, porque tanto pesan las alcabalas sobre los encomenderos, mercaderes, dueños de obrajes y tratantes, que pueden pagar sin arruinarse. Como sobre los miserables labradores y artesanos, que a duras penas y quitándonos el bocado de la boca, pagamos la contribución a ese M. La natural locuacidad del barbero y la mala disposición de que se encontraba animado lo habían arrastrado a decir más de lo que habría querido. No las tenía todas consigo respecto a su misterioso interlocutor. Era un enemigo o un amigo del presidente. Nada podía decir acerca de esto. Temió, pues, haber dado demasiada suelta a la lengua, y queriendo atenuar el alcance de sus últimas palabras, añadió. —Cuenta, señor, que yo en todo esto nada pongo de mi bolsa, digo lo que dicen y santos en paz. El SR Conde es el que gobierna, los señores del Cabildo hacen los repartimientos y los señores oficiales reales recaudan. A nosotros no nos toca más que callar y pagar, como leales vasallos de SM y allá otros darán cuenta a Dios y al Rey de lo que hicieren. —¿Y qué clase de compromisos, preguntó don Juan, puede tener en esos asuntos un caballero particular como lo es don Francisco Girón Manuel? —Ahí veréis, señor, contestó el barbero, lo que son las cosas del mundo. Don Francisco fue regidor el año pasado y tuvo que hacer el repartimiento, junto con el señor alcalde don Marcos de Estopiñan y con otro regidor, don Pedro de Lira. Se armó Gresca sobre el tanto más cuanto, y como aquí han dado en decir que cuánto se hace es obra de don Francisco, cátate que los quejosos, y son muchos, le han echado el muerto y dicen que él tiene la culpa de los repartimientos excesivos. —Unos caardan la lana y otros llevan la fama, decía mi abuela. —¿Y vos qué decís? preguntó don Juan, con aire distraído y ojeando el poema de Lucrecio, que tomo de la mesa. —Yo, señor, contestó Basilio, digo que algo tiene el agua cuando la bendicen, como decía la afinada. Será o no será y tanto hay de ancho como de largo. Me he propuesto entender en mi oficio y nada más y que cada palo aguante su vela. No quiero que me tomen en boca, ni me sigan gastando el nombre, con Basilio hizo y Basilio dijo, barbero soy y barbero he de morir. Yo no aspiro a corregimientos ni he de ser al cabalero. Iré a Palacio y a las casas grandes los jueves y los domingos, estuche al brazo, a afeitar y peinar y punto en boca. Si me preguntan, mis respuestas serán si uno, como en Sena el Catecismo, que como decía la abuela, la lengua guarda el pescuezo. Si las cosas van bien o van mal, que con su pan se lo coman, que yo no me he de emiter en camisa de once varas. Y si hubiera alguno, dijo don Juan sin levantar los ojos del libro, que os asegurara, no sólo la consecución de la encomienda que desea vuestro hermano, sino otros más importantes, favores, ¿qué diríais? Un rayo de alegría iluminó el ojo del barbero, al mismo tiempo que el herrero Andrés se levantó de la silla maquinalmente y dijo. Al que me diera esa seguridad, le entregaría yo la mitad de mi fortuna. No es menester tanto, respondió don Juan, y metiendo la mano en un bolsillo interior de su jubón, la retiró lentamente con un papel doblado en cuatro, que tenía escritos unos pocos renglones, con una firma al pie y un sello grande. Puso el pliego en manos del barbero, y le dijo. Vos debéis conocer ese sello y esa firma, leed. El barbero leyó las pocas palabras trazadas en el papel, y después de haber examinado bien la firma y el sello, se levantó, y sin ocultar la profunda emoción que le causara lo escrito, dijo a don Juan, inclinándose. Señor, mi hermano y yo estamos enteramente a vuestras órdenes. No tenéis más que mandar y seréis obedecido, aun cuando nos pidieseis la vida de nuestro padre. Bien, contestó don Juan. Recibiréis mis órdenes oportunamente. Entre tanto, extended un memorial sobre la negativa de la encomienda, haced constar que estuvisteis, Andrés, como soldado en la expedición del año 1587 contra el pirata Drake y citad los casos en que se hayan concedido encomiendas de indios a sujetos que no son descendientes de conquistadores. Los dos artesanos se inclinaron en señal de asentimiento, y el huésped de los mercedarios se puso en pie y dijo. Y dé con Dios, pues, y no olvidéis que como decía vuestra abuela, la lengua guarda el pescuezo, Andrés y Basilio se estremecieron, más por la expresión terrible que tomó la fisonomía de don Juan, al pronunciar aquellas palabras, que por el refrán mismo, y salieron del convento, guardando iguales precauciones a las que observaron a su entrada. Don Juan, luego que estuvo solo, tomó un reloj de faltriquera que estaba sobre la mesa y apuntaba en aquel momento las once menos cinco minutos. Ya es la hora, dijo, a media voz. Veremos si ese es tan a propósito como estos dos villanos. Dondequiera que hay pasiones, el sabio puede hacerlas servir a sus designios. El provincial me lo ha pintado como hombre muy astuto y de carácter rencoroso. Aborrece y el odio ciega lo mismo que el amor. Ah. Añadió don Juan, animándose algún tanto y poniendo su mano derecha sobre el corazón, solo cuando se ha logrado revestir esta entraña con una coraza de hielo, funciona el cerebro con entera libertad. Solo así puede sacarse todo el partido deseable de ese conjunto de vanidad, de bellaquería y de desdicha que llaman hombre. Más de veinte años he lucharlo con los tres enemigos del alma, y al fin he podido cantar victoria. He sometido la carne, he logrado engañar al mundo y he hecho pacto con el diablo, esto es, con la personificación del mal. Con el auxilio de éste, no hay empresa imposible. Cuanto he visto hasta ahora en esta capital de un pequeño reino, es reducido y miserable. Me avergonzarla casi de emplear aquí los poderosos recursos con que me ha dotado la naturaleza, si no fuera porque veo en el puesto que ambiciono, una escala que me conducirá a más altos honores. Hay de la ambición que no sabe contar las horas. La impaciencia ha echado a perder los mejores proyectos. Fabio Cunctator fue uno de los hombres más grandes de la antigüedad, porque supo aguardar. Esperaré y algún día el éxito, soberano del mundo, vendrá a premiar mis pacientes y laboriosos esfuerzos. Tres golpes pausados en la puerta que caía a la huerta, interrumpieron el monólogo de Don Juan, cuya fisonomía, iluminada un instante por el relámpago de la inteligencia, volvió a revestir su máscara glacial e indiferente. Adelante, dijo, y dirigió una mirada rápida al que entraba. Apenas hubo pasado el umbral de la puerta aquel individuo, hizo una cortesía exagerada al huésped de los mercedarios, que devolvió el saludo sin afectación y con esa urbanidad un poco desdeñosa, que, bajo las apariencias de la consideración, oculta un concentrado desprecio. Os agradezco, señor doctor, dijo Don Juan, que, dejando aparte las formalidades de la etiqueta cortesana, hayáis querido venir a mi posada, donde ciertamente podremos conversar con más sosiego y libertad. Caballero, contestó el recién llegado, esa carta del virrey de México dice poco, pero es lo suficiente para que yo comprenda que sois un sujeto de muy bellas prendas y que poseéis toda la estimación de su alteza. La respuesta no era enteramente conforme con lo que Don Juan había dicho, y así, no dejaron de chocarle las palabras del que acababa de entrar, que no era otro que el SR Don Ambrosio Fernández de Araque, doctor en leyes de la Universidad de Osma y uno de los ministros togados de la Real Audiencia de Guatemala. Siguió un momento de silencio, durante el cual los dos interlocutores tuvieran tiempo de examinarse. El doctor Araque era un hombre pequeño de cuerpo y delgado, de fisonomía antipática, frente estrecha, cabellos lacios y raros, ojos pequeños y sin expresión, nariz aplastada, boca grande, que dejaba ver dos hileras de dientes desiguales, negros y carcomidos, el color del rostro amarillento, las manos huesosas, los brazos y las piernas semejaban al moverse las aspas de un molino de viento, la mirada traidora y la risa convulsiva, que imprimía al rostro el horroroso gesto de un ahorcado, la parte. Moral estaba en armonía con la física, y había quien dijera que tenía el oidor el alma aún más mal hecha que el cuerpo, de los siete pecados capitales, e, único que le faltaba era la pereza, y como aquellos vicios se llaman así porque son cabeza y origen de otros muchos, los seis monstruos que vivían en familia en el corazón del buen señor, contaban ya una descendencia de abominaciones tan numerosa casi como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Parece que los negocios públicos del reino andan muy embrollados, dijo don Juan. Que los caminos de este reino están muy descuidados, decís, contestó el oidor, es así, efectivamente, y ya considero cuánto habéis debido sufrir en tan larga caminata por tierra. Habríais debido preferir la vía marítima, por Veracruz a La Habana y de ahí a la costa del norte de Guatemala. Me han dicho, replicó don Juan, levantando un poco la voz, que era el viaje más largo, pues necesitaba yo al menos dos meses para llegar a Puerto Caballos. Caballos, dijo don Ambrosio, sí, con buenos caballos se llega en menos de dos meses, y en México habréis podido conseguir los mejores que hay en el nuevo mundo. El huésped de los mercedarios se convenció de que tenía que haberselas con un sordo, y acercándose lo más que pudo al oidor, le dijo casi gritando. Decía yo que, según parece, los negocios públicos no van bien por acá, que la nobleza está disgustada y que se teme estalle de un momento a otro el descontento de la plebe. Que si llueve decís, preguntó el sordo, no, en la estación en que estamos no llueve aquí jamás, las lluvias cesan desde el mes de octubre. No habrá manera de entenderse uno con este diablo de hombre, dijo a media voz don Juan. Es cosa particular. Nadie me había dicho que era sordo, en esto debe haber algún misterio. Al menos confió en que no será ciego y que el documento de que soy portador lo pondrá a mi entera disposición. Dicho esto, sacó del bolsillo el mismo papel que acababa de mostrar al barbero, y poniéndolo en manos del doctor Araque, le dijo. Leed. Acercóse el oidor a una lámpara que ardía sobre la. Mesa, y leyó muy despacio y con el mayor cuidado las pocas líneas escritas en aquel papel. Vio con igual escrupulosidad el sello y la firma, y devolviendo el pliego a don Juan, dijo. Esto es terminante. Estoy a vuestra disposición señor, como debo llamaros. Don Juan y nada más, contestó el otro en su tono de voz natural. Sea, contestó el doctor, que aquella vez ya oyó perfectamente. Estoy, señor don Juan, a vuestras órdenes. Con sujetos de vuestra condición e importancia, caballero, replicó don Juan, yo debo hacer un uso discreto y moderado de esa autorización. Deseo ante todo me digáis vuestra opinión sobre la situación del reino, sobre el origen de los males que lo aquejan y sobre lo que deberá hacerse para remediarlos. Mi opinión, señor don Juan, sobre esos gravísimos puntos, contestó el oidor con afectada modestia, vale bien poca cosa. Yo no soy hombre de gobierno, y así, no haré más que referiros lo que aquí dice la voz pública. En fin, decid. Se atribuye, continuó el doctor, el malestar del reino a la dirección poco acertada que se dice se da a las cosas del gobierno. Pretenden que el conde de la Gomera es un hombre excelente, bien animado, que desea el bien público, pero que por desgracia no es hombre de carrera, y que tiene más ambición de honores y dinero de la que convendría, he oído que es parcial, que se deja gobernar por un hidalgo muy respetable, pero muy altanero y duro, apasionado y violento, llamado don Francisco Girón Manuel, y lo que os admirará más aún, aseguran que tiene ciega confianza en un miserable artesano, un viejecillo intrigante, en. Una palabra, en su barbero. Yo, señor, no hablo mal de nadie, pero os digo que la opinión común es que este señor conde es el sujeto menos digno de gobernar un reino como este, que requiere un hombre sabio, experimentado, y al mismo tiempo conciliador y sobre todo un buen letrado, que traiga un secretario que entienda de cosas de gobierno, aun cuando no sepa hacer versos. Don Juan, que había querido escuchar hasta el fin la hipócrita y cáustica relación del doctor Araque, lo dejó hablar sin interrumpirlo, y así que hubo concluido, le dijo con distracción. Algo he oído de todo eso, pero otros me han pintado al conde como un sujeto de muy diferentes cualidades. Se dice. Que es recto, que sea rodeado de las personas más dignas, que aplica la ley con exactitud, aun cuando sea contra sus propios amigos, que es verdad que no es letrado, pero que como ha sido provisto sin voto en los asuntos de justicia, ese no es grave inconveniente, y en cuanto al secretario, si bien es cierto que el saber escribir versos no es condición precisa en el que desempeña una secretaria de gobierno, tampoco el hacerlos es un inconveniente en un hombre de gabinete. Soy enteramente de vuestra opinión, señor Don Juan, dijo Araque, o, mejor dicho, de la opinión de los que os han dado esos informes, ya veis que yo no os he hablado mal del conde, pero sí creo que ese M, a quien Dios guarde, pudo haber hecho una elección mucho más acertada. El pueblo y los propietarios están abrumados de contribuciones, se quejan de que no hay agricultura, ni comercio, ni se trabajan las minas, con grave detrimento de la real hacienda, se dice, aunque yo no lo creo, que el conde y sus pañaguados se enriquecen, mientras el país se arruina, y como a nadie, por justificado que sea, le faltan enemigos, se murmura del título de Castilla con que el rey nuestro señor ha premiado los importantes servicios de este presidente, diciéndose, que la fundación de una pobre villa con unos cuantos negros en la costa del sur, no era mérito bastante para tan alta recompensa. Y las rentas reales, ¿cómo andan?, preguntó Don Juan, como quien interroga por mera curiosidad. Oh, las rentas, las rentas, dijo Araque. Ahí está el busilis del enredo, señor mío. ¿Quién sabe el verdadero estado de las rentas? Lo que yo he oído decir con más generalidad es que en el año 1619 el almoharifazgo del viento rindió 7.800 tostones, y que en el próximo pasado apenas ha dado 6.000, que la alcabala de los corregimientos no ha producido más que dos reils, y de consiguiente se ha cargado la mano a la pobre ciudad, cuyos repartimientos ha sido necesario crecer de una manera exorbitante. En el último año se han elevado a 12,471 tostones y en el presente pasan do 13,000. ¿Quién aprovecha esas enormes sumas? Dios me guarde a mí de decir que es el SR conde de la Gomera y sus adláteres, pues, aunque esta es, caballero, la opinión de todos aquí, yo llevo la contraria. Pues yo, señor oidor, dijo Don Juan con aire de indiferencia, siento mucho deciros que soy de la opinión de todos y no de la vuestra. Pasmado quedó el doctor Araque al oír una declaración tan terminante. Abrigaba un odio mortal contra el presidente y nutria en el fondo de su alma las ideas más ambiciosas, pero cómo ignoraba a qué lado se inclinaría aquel misterioso personaje, el astuto y maligno doctor no se decidía a atacar decididamente al conde, y, como hemos visto, había dicho lo bastante para acriminarlo, pero poniendo las acusaciones en boca de otros. Luego que hubo escuchado las últimas palabras de Don Juan, considerándose autorizado para dejar aparte todo disimulo, dijo con una sonrisa feroz que contrajo horriblemente su fisonomía. Puesto, que sois tan franco, caballero, debo pagaros en la misma moneda y abandonar con vos todo disimulo. El conde de la Gomera es la causa de los males que sufre este pobre reino, como podrán deciroslo mis compañeros de la audiencia, con excepción del fiscal, que es su paniaguado. Es necesario agotar todos los recursos hasta dar en tierra con este hombre duro y terco y hacer que la presidencia se provea en algún letrado instruido y bienquisto con los demás ministros de la Real Chancillería. Es decir, en él, dijo para sí Don Juan, y luego dirigiéndose al oidor, le dijo en tono resuelto. Yo os aseguro que así será, y que no pasará mucho tiempo sin que esté al frente de este reino un hombre tal cual lo habéis pintado. El doctor Harake no pudo comprender el sentido oculto de aquellas palabras y poniéndose en pie, tomó la mano de Don Juan y estrechándosela con efusión le dijo. Contad conmigo como con el hombre más decidido. Mi divisa es odio implacable al tirano, y mi resolución invariable no perdonar medio, licito o reprobado, hasta lograr su deposición ignominiosa. Ved aquí, añadió, sacando un papel y entregándolo a Don Juan, un memorial que pensábamos dirigir a SM, exponiendo todas las faltas del conde, ahí están las firmas de muchos sujetos principales y por ellas os formaréis una idea de la importancia de la liga formidable que he logrado, a fuerza de paciencia, organizar contra él. El huésped de los mercedarios recorrió con indiferencia aquel escrito, y se lo guardó casi sin haber fijado la atención en las firmas. La campana grande del convento comenzó entonces a hacer oír sus sonidos pausados y solemnes, dándolas doce. —Es muy tarde, dijo el oidor, y es tiempo de retirarme. —Señor Don Juan, os repito que estoy pronto a obedeceros, como el soldado más decidido a su general. —Buenas noches. —Buenas noches, doctor, contestó Don Juan, pronto os diré lo que tenéis que hacer. Por ahora he deseado únicamente procurarme la honra de conoceros y saber si podía contar con vos. Ahí en la huerta encontraréis a uno de mis criados, que os conducirá hasta la puerta. Suenas noches. Diciendo esto, Don Juan acompañaba al doctor Araque hasta la puerta del jardinillo que daba a la huerta, la abrió, y vio deslizarse por entre los árboles una como fantasma vestida con un traje talar blanco, que se perdió en un bosquecillo de naranjos. El oidor no pudo ver aquella aparición, por estar vuelto hacia adentro, para hacer el último saludo al huésped de los mercedarios. Don Juan no dijo una sola palabra de aquel incidente y el doctor Araque, embozándose hasta los ojos, echó a andar, buscando la puerta de salida. La conferencia había sido larga, y siendo ya muy tarde, el esclavo apostado para conducir al oidor no pudo resistir al sueño y se durmió tranquilamente al pie de un frondoso árbol de jocotes, que proyectaba en el suelo la sombra de su copa majestuosa. Araque buscó por todas partes y no encontrando al negro, supuso lo aguardaría en la puerta que daba a la calle y continuó su camino a través de la arboleda de la huerta. La hora, el silencio, interrumpido únicamente por el tañido de la campana grande que hacía vibrar sus últimos ecos pausados y melancólicos, la obscuridad de la noche, que apenas permitía ver las siluetas fantásticas de los árboles, que se dibujaban en el fondo ceniciento de un cielo nebuloso, fueron poco a poco impresionando a Don Ambrosio de Araque. Como la mayor parte de las gentes de aquel tiempo, el doctor no temía a los vivos, pero temblaba a la sola idea de que se le apareciera un alma de la otra vida. Luego recordó haber oído contar que hacía aquella parte del convento caía la habitación que había ocupado un fraile loco, muerto hacía poco tiempo, y lo vinieron también a la memoria ciertos rumores de apariciones nocturnas de aquel difunto. Araque apretó el paso, deseando verse cuanto antes en la calle, pero por más que hacía, no encontraba la puerta de salida. Iba y venía de un lado a otro, la obscuridad y el miedo le hicieron perder la cabeza, sintió que un frío glacial corría por sus venas, al oír a sus espaldas un rumor como el que formarían los pasos de un hombre sobre montones de hojas secas. Volvió la cabeza involuntariamente y vio que lo seguía a poca distancia una figura blanca, con una mancha roja en el pecho y un rosario de cuentas gruesas en la mano. El pobre oidor creyó llegada su última hora pues comprendió que aquella aparición era el alma en pena del fraile muerto. Quiso gritar y la voz se ahogó en su garganta, hizo un esfuerzo para correr, pero no pudo conseguirlo pues sentía ambos pies como si fuesen dos enormes masas de plomo. Entre tanto la fantasma seguía avanzando con paso lento hacia el oidor, que al ver que la aparición estaba ya a dos varas de él, no pudo tenerse en pie y cayó sin conocimiento. Entonces el alma en pena, o lo que fuese, se aproximó al doctor y se inclinó para apartar la capa que le cubría una parte de la cara, como si quisiese reconocerlo. «Este anda también por acá», dijo a media voz la aparición, «buena va la danza. Con que no solo mis dos hermanos tienen tratos nocturnos con el huésped, sino también los señores de la real audiencia». El oidor continuaba desmayado y no pudo escuchar aquellas palabras, que seguramente le habrían hecho recobrar la tranquilidad, haciéndole ver que la supuesta fantasma era un hombre de carne y hueso, vestido con el hábito de los legos del convento. La supuesta alma en pena se disponía a marcharse, dejando que el doctor hará que volviera en sí cuando le diera la gana, pero al volver la espalda, se encontró a su vez frente a frente de otra aparición, que le hizo dar dos pasos hacia atrás. Era don Juan, que habiendo visto la fantasma cuando despedía al oidor, quiso averiguar quién fuese el importuno que rondaba su habitación en aquella hora. «Pareceme, hermano portero», dijo el huésped, «que os habéis propuesto espiarme. Líbreme Dios y nuestra SRA de Mercedes», contestó Fray Pablo, «de semejante cosa. ¿Qué tengo yo que hacer con las vidas ajenas? Cada uno es dueño de tratar con quien le acomode y allá Dios le pedirá cuentas de lo que haga. Sucede, señor don Juan, que por cierta faltilla conventual que no es del caso referir, nuestro padre me ha impuesto la penitencia de rezar once mil padrenuestros y otras tantas avemarías diarias. A tira más tira, he podido completar 3.224, desde que su paternidad me intimó la orden, así es que ya se me ha recargado mucho la cuenta. Esta noche hice examen de conciencia y me dije, «Pablo, esto va malo, estás recargándote y las distracciones inevitables del convento tienen la culpa. Animo, Pablo, y vamos a un sitio apartado y solitario donde puedas despacharte, sin temor de que alguno te interrumpa». Con esta resolución, señor don Juan, luego que la comunidad estuvo recogida, tomé la llave de la otra puerta de la huerta, y me vine por acá puseme de rodillas, lejos de la puertecita de la habitación que ocupa Vuesa Merced, y en tres horas y media que habré estado aquí, he rezado por lo menos 24.000 padrenuestros y avemarías, con lo que tengo ya hasta adelantados los de algunos días. Aliviada mi conciencia, iba a retirarme a descansar, cuando tropecé con el cuerpo de este hombre, que por cierto no sé quién es, y cuando me disponía yo a levantarlo, para ver si está vivo o muerto, aparecisteis vos. Don Juan escuchó la peregrina relación del lego, sin interrumpirlo, y cuando hubo concluido, le dijo. Bien, hermano Pablo, puesto que tenéis tanta necesidad de buscar un sitio apartado y solitario, donde a favor de la obscuridad y del silencio, podáis cumplir con entero recogimiento la penitencia que os ha sido impuesta, yo me entenderé con el padre provincial, que os proporcionará algo que os convendrá más que la huerta. Retiraos, añadió con tono imperioso, y obedeciendo el desdichado lego prontamente, dejó al huésped con el doctor, que comenzaba a recobrar el conocimiento. Don Juan, luego que hubo tranquilizado al pusilánime oidor, diciéndole quién era en realidad el alma en pena que tan terrible susto acababa de causarle, lo condujo hasta la puerta de la calle. Enseguida el huésped misterioso se dirigió a la puerta, de donde pasó a la celda del provincial, llamó, y habiéndose levantado Fray Bonifacio, al reconocer la voz de Don Juan, le dijo éste unas pocas palabras al oído. El religioso inclinó la cabeza en ademán de asentimiento, y volvió a entrar a su celda, mientras el huésped se dirigía a su habitación. Al siguiente día los religiosos se comunicaban unos otros, al oído y con espanto, una extraña noticia, Fr Pablo Molinos, el lego portero, tan observante de la regla y tan querido del P provincial, había amanecido en la cárcel del convento. CAPÍTULO 8 EL CAPITÁN PERAZA Ya que hemos visto en el precedente capítulo como el desconocido personaje hospedado en el convento de la Merced comenzaba a urdir la enmarañada tela de sus intrigas, con la astucia y la paciencia con que elabora la araña la complicada red en que ha de envolver a sus incautas víctimas, veamos ahora lo que hacían las personas cuya ruina tramaba en silencio el llamado Don Juan. El gabinete del presidente y capitán general del reino estaba situado a la cabecera del salón de recepciones en el Real Palacio. Era una pieza pequeña, tapizada de damasco verde, en el centro se veía un escritorio primorosamente incrustado de caray y concha, y junto a él un cómodo sillón forrado de baqueta de Moscovia, que ocupaba el conde en las horas del despacho. Enfrente estaba otra silla más pequeña y más ligera, destinada al secretario de cartas. Algunos estantes, que hacían juego con el bufete, ocupados con expedientes y libros y unas. Pocas sillas más completaban el ajuar del gabinete. Acababan de dar las ocho de la mañana. Don Luis Melian de Betancourt, con aire abatido y melancólico arreglaba los papeles del despacho del día, abría las comunicaciones de las provincias y después de haberlas recorrido rápidamente, las iba colocando una sobre otra, según su importancia. El secretario veía no solamente los despachos oficiales, sino también las cartas particulares dirigidas al conde, prueba de la ilimitada confianza que su tío y jefe tenía depositada en él. Después de haber clasificado cuidadosamente las piezas de oficio y la correspondencia privada del interior del reino, don Luis abrió unos pliegos que había traído un correo de Acayatla, despachado con motivo de la llegada de un barco procedente del Callao. La fisonomía indiferente y distraída del joven se animó a la vista de una de aquellas cartas, fecha en Sonsonate y firmada Fernando. Después de haberla leído rápidamente, don Luis prorumpió en una exclamación de alegría y dijo. Fernando, mi primo y buen amigo, mi hermano de armas, mi compañero en las locuras de la primera juventud. Bendita sea la providencia que me lo envía, cuando más necesidad tengo de un pecho noble y leal, a quien hacer depositario de los tormentos de mi alma desgarrada. ¿Cuánto va a alegrarse el respetable anciano, al saber la venida inesperada de un hijo a quien idolatra y de quien ha estado separado durante diez años? Después de haber dejado correr así la efusión de sus sentimientos generosos, el noble mancebo, cuya alma impresionable pasaba instantáneamente de la alegría al abatimiento, según la diferente naturaleza de las impresiones que conmovían su espíritu, delicado como la sensitiva, dejó ver en su semblante las ideas aflictivas que lo habían asaltado. Y esta venida repentina de Fernando, dijo, no tendrá alguna causa desagradable. ¿Qué puede haberlo obligado a dejar la ventajosa colocación que ocupaba en el Perú, y venirse a Guatemala, sin permiso y aún sin conocimiento de su padre? ¿Será posible que el tiempo no haya hecho más juicioso a mi buen amigo? Fernando cuenta ya 33 años, es capitán de caballería, lleva al pecho la cruz de Montesa, el virrey del Perú, príncipe de Esquiladle, lo ha honrado hasta ahora con su estimación y confianza, allá tenía abierta una magnífica carrera, ¿qué significa, pues, esta venida repentina, que tiene toda la apariencia de una fuga? Esta carta lacónica no explica nada, voy a leerla otra vez, a ver si puedo descubrir en ella algo que indique la causa de tan extraño viaje. Don Luis volvió a tomar la carta y leyó en voz alta, Padre y Señor, la necesidad urgente de cambiar aires me ha obligado a ponerme en marcha, sin solicitar antes vuestro permiso. He aquí en Acayatla a vuestro humilde hijo, que pronto os besará las manos. Maldito barco, Padre y Señor. Si hubierais visto que legiones de ratas y de cucarachas han sido mis compañeras en esta larga y divertida navegación. Por las muelas de Santa Polonia os juro que poco ha faltado para que nos comiesen vivos a mí y a mis criados. Dentro de cuatro días tendré el gusto de veros, pues como habernos tomado las de Villadiego harto ligeros de equipaje y de bolsillo, urge el llegar. Besaos las manos, Padre y Señor, vuestro amanto hijo, Fernando. Nada puede inferirse de esta carta acerca del motivo de la venida de mi primo, dijo Don Luis, pero sí se ve que no lo ha abandonado su humor festivo. Pobre capitán. ¿Qué teatro tan diferente del que deja viene a encontrar aquí? Cambiar la alegre, animada y poco escrupulosa corte del virrey del Perú, por la residencia, más sombría hoy que nunca, del capitán general de Guatemala. Aquí encuentra bandos, divisiones e intrigas, en la ciudad, soledad y silencio en este palacio, que parece haberse impregnado todo el del espíritu tétrico de su actual dueño. Pobre Fernando, repitió Don Luis, y cayó, al escuchar los pagos del presidente, que se acercaba con lentitud al gabinete. Abrióse la puerta y apareció el conde, más pensativo y abrumado que de costumbre. Don Luis lo saludó con afecto casi filial, y el anciano tendió la mano a su joven sobrino y secretario, que la llevó a los labios con respeto. Señor dijo Melian, presentando al presidente la carta de Don Fernando, antes de que os ocupéis hoy en los graves asuntos del despacho, ve de esta carta, que os anuncia una nueva que debe ser grata a vuestro corazón. El conde se sonrió con tristeza, como quien duda de que le pueda llegar algo realmente agradable. El secretario prosiguió. Vuestro hijo, mi primo y buen amigo Fernando, ha venido al reino y está para llegar aquí, pues la carta tiene cuatro días de fecha. Dentro de poco lo estrecharemos en nuestros brazos. Un rayo de alegría iluminó el tétrico semblante del conde de la Gomera, que lanzó un grito de sorpresa, al escuchar aquella nueva inesperada. Leyó dos veces la carta que le entregó Don Luis y después de la segunda lectura, pasada la primera impresión de júbilo, sus facciones fueron tomando un aire aún más sombrío que antes. La repentina llegada de su hijo, anunciada del modo ligero que hemos visto por la carta misma, llamó la atención al presidente, y le hizo concebir el temor de que aquel viaje precipitado fuese efecto de alguna nueva y grande locura de su hijo. El conde no tuvo tiempo para más detenidas reflexiones sobre aquel asunto, pues en el mismo instante se oyó un gran ruido de caballos en el patio, y las voces de los criados de Don Fernando, que con grande algazara descargaban las mulas que traían el equipaje de su amo. El presidente y Don Luis corrieron a una ventana del gabinete que daba a una galería del palacio y vieron que subía la escalera un gallardo mancebo, en traje de camino, armada de látigo y calzadas las espuelas. Ni el conde ni Don Luis pudieron reconocer desde luego a su hijo y a su amigo, pues diez años habían cambiado notablemente el aspecto del joven. Pero no tardaron en saber quién era el que se acercaba con tan gentil desembarazo, pues entraba cantando a voz en cuello la siguiente estrofa de un romance de Baltasar de Alcázar, entonces muy en boga. Tres cosas me tienen preso de amor es el corazón, la bella Inés, el jamón y berenjenas con queso. Él es, lo reconozco, dijo con tristeza el conde, al oír el canto, siempre el mismo, y se adelantó hacia la puerta para recibir al aturdido capitán, que no dejó de cantar, sino al verse a dos pasos del anciano. —Padre, exclamó Don Fernando, estrechando al presidente entre sus brazos vigorosos. —Cuánto me alegro de veros, pero me holgaría más, votó a Sanes, si os encontrase con mejor semblante. —Ya se ve, añadió con volubilidad, me han dicho que Guatemala es una especie de convento y este palacio una celda grande, donde hacéis una vida de medio cenobita. Yo no sé por qué diablos su majestad no os trasladó de la gobernación de Chucuito al virreinato del Perú, lo cual os habría ahorrado camino. Pero ya caigo, nuestro amado monarca, como buen católico, sabía que no es fácil ir al cielo sin pasar por el purgatorio, y sin duda eso tuvo presente al enviaros aquí. —Hijo mío, contestó el conde con gravedad, el rey destina a cada uno de sus vasallos al punto que mejor. —Conviene al servicio de Dios y al bien de la monarquía. —Y. —Hola, exclamó Don Fernando, interrumpiendo a su padre. ¿Quién es esa figura de tapicería que está ahí, y avanzando hacia Don Luis, que se había quedado en un rincón de la pieza, por respeto, tomó familiarmente al secretario por una oreja, y con sendas carcajadas le dijo. —Por vida de Santiago a caballo, que a este pobre mozo lo han hechizado en esta tierra. —Vaya que has cambiado, Luis, y te pareces tanto al alegre capitán de las campañas de Italia y de Flandes, como yo al prior de los benedictinos. —Ea, alma de cántaro, muévete y no tomes tan por lo serio tus funciones de secretario, que olvides a tus amigos. —¿Olvidarte, Fernando? exclamó Don Luis con ternura, estrechando contra su corazón al gallardo capitán. —Jamás. Si te parezco serio, es que los diez años que han corrido desde que no nos vemos, han influido de muy diversa manera en nuestros respectivos caracteres. A ti te han hecho, por lo que veo, más jovial, y a mí más triste. El conde se había acercado con disimulo a la ventana, como para no parecer que oía la conversación de los dos jóvenes, temiendo, sin duda, que la locuacidad de su hijo comprometiese aún más la autorizada gravedad de su carácter. —Triste, exclamó Don Fernando, por el zancarrón de Mahoma, que yo no sé de qué color es esa señora tristeza, ni comprendo que un joven como tú pueda tener tratos con ella. —¿Qué? No hay una sola moza bonita en Guatemala. No hay naipes y botellas, ni alguna triste estocada que dar o que recibir de vez en cuando. —Ah. Votó a cribas, ya recuerdo haber oído que te habías casada. —¿Qué tal es tu mujer? Supongo que me llevarás a verla. —No, Fernando, contestó Melian, arrancando un sus. Piro de lo más hondo de su pecho, no me he casado aún ni sé cuándo podré ver realizadas mis esperanzas de felicidad, que, como una sombra fugitiva, se desvanecen cada vez que creo voy a tocarlas. —Pero tú tienes sin duda necesidad de algún descanso, añadió el desgraciado, a quien aquel asunto molestaba evidentemente. Así, con permiso de su señoría, voy a que te preparen la habitación que has de ocupar. —No estoy cansado, Luis, contestó don Fernando y hay tiempo para preparar un nido donde se aloje este mochuelo. —Por lo pronto, hijo mío, lo que urge es que me hagas traer un barbero, si es que los hay aquí, pues no me he afeitado ni peinado en cuatro días. —¡Qué horror! Dicho esto, dio una vuelta sobre la punta del pie izquierdo y se puso a cantar, aunque en voz algo más baja que antes, por un resto de respeto a su anciano padre, la segunda estrofa del comenzado romance. Esta Inés, amantes, es quien tuvo en mí tal poder, que me hizo aborrecer todo lo que no era Inés. —Fernando, dijo el conde, tomando la mano a su hijo con cariñosa afabilidad, basta de locuras, he disimulado el que te hayas expresado con franqueza en los primeros momentos con tu amigo don Luis, pero es tiempo ya de que hablemos con seriedad y me digas el motivo de este viaje repentino. —Padre mío, contestó el capitán, haciendo girar con. La punta del índice una mariposa de plata que coronaba el tintero colocado en el bufete y que servía de antifaz cuando se escribía con luz artificial, mi venida no ha sido originada por motivo alguno grave. —Gracias a Dios, interrumpió el presidente, esas palabras me alivian el corazón de un gran peso. —Explícate. —Nada entre dos platos, padre mío, continuó diciendo el aturdido mozo, siguiendo en su diversión de hacer girar la mariposa. —Figuraos, por vida de. —No jures, Fernando, dijo el conde, deja esa costumbre, que, si es apenas tolerable en gentes de baja condición, es impropia en un caballero de tu clase. —Por Dios que no juraré más, padre, si esto os desagrada, y vamos al cuento. Habéis de saber que el hijo mayor de vuestro amigo don Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, virrey del Perú, caballero de no sé cuántas órdenes, hice pretendía a una doncella, hija de un hidalgo finchado, que orgulloso con la idea de emparentar con una familia ilustre, se empeñó en que había de hacerse el tal bodorrio, a pesar de la repugnancia de la joven, que considerando feo y nada agraciado al hijo de su alteza, le contestó con un no redondo como una plaza de toros. —Pero es extraño, dijo el conde, que, fuera lo que fuese el joven, la doncella se tomase la libertad de resistir a la voluntad de su padre, que seguramente sabía mejor que ella lo que podía convenirle. —Ahí veréis, señor, replicó el capitán, es lo mismo que yo pienso, pero la moza lo juzgó de otro modo, porque el diablo había metido el rabo por medio, haciendo que la niña, que, entre paréntesis, se llama Doña Inés, se prendase de otro galán, de tan buena cuna como el otro pretendiente, aun cuando no sea hijo de un príncipe y virrey, sino de un conde, capitán general de un reino. —Y el nombre de ese joven, dijo el presidente con inquietud. —El nombre, padre mío, permítimelo reserve para el fin de la historia. Vamos primero al milagro, y después declararemos el santo. En competencia ambos galanes. Procuraban superarse en sus obsequios. Hubo músicas, toros y cañas, y el hijo del virrey siempre fue desatendido, mientras el otro paladín, más venturoso, se llevaba tras sí el corazón de la bella. Pero cata ahí que hundía el Nerón del Hidalgo, cansado de aquellos obsequios, y según se cree, de acuerdo con el virrey va y coge a la pretendida y la encierra en un convento, contando con que la soledad y el recogimiento la harían volver al recto sendero. Más el bueno del viejo había contado sin el huésped. Excitado el cortejo con aquella medida tiránica, dispuso libertar a la hermosa prisionera, y ayudado de sus pajes y criados, escaló el convento una noche en que la luna brillaba en todo su esplendor. El hijo del virrey, temeroso de algún atentado, o advertido de lo que iba a suceder, se hallaba apostado con las gentes de su servidumbre, a poca distancia del monasterio, y cuando nuestro héroe iba a poner a la bella a la grupa de su caballo, el amartelado y los suyos cayeron como perros de presa sobre los raptores. Desnudaronse los aceros, y yo, quiero decir el amante correspondido, dio traza y modo de cruzar su espada con la del hijo del virrey y el resultado fue que éste quedó tendido y atravesado de parte a parte. Hermoso golpe por San Crispulo. Yo, digo el otro no pensó ya sino en ponerse en cobro. La doncella lloró, se desmayó, quería acompañar a su raptor, pero éste, a quien en ningún caso falta la prudencia, le dijo un ternísimo adiós y salió más que deprisa con dirección al callao. Acertó a llegar a tiempo en que salía un mal buque para Acayatla, y se instaló en él, salvándose así de la venganza del virrey. Aquí concluye la historia, padre mío, ¿queréis saber ahora el nombre del héroe? El conde tenía la cabeza apoyada sobre sus dos manos, en la actitud del más profundo abatimiento. Cuando el capitán dejó de hablar, la levantó lentamente y con voz balbuciente contestó. Es decir que has violado la santidad del claustro y asesinado al hijo de tu protector. Don Fernando miró a su padre con asombro y respondió. Padre, yo no he violado a alma nacida, y en cuanto a asesinar, no creo pueda llamarse así el haber dado una estocada, en toda regla y conforme a los principios de Jerónimo de Carranza, a un hombre que me atacaba espada en mano. Por lo demás, supongo que el señor virrey, por muy largos que tenga los brazos, no podrá llegar hasta aquí y salirse con su antojo de atraparme. Sin duda que tu persona está en completa seguridad, contestó el conde. Yo habré perdido un amigo y tú un poderoso protector, y quiera Dios que el hijo de Esquilad le haya podido al menos salvar la vida. Eso dudo yo mucho, dijo el capitán. Figuraos que fue aquel un golpe maestro. Mi adversario era valiente y ágil, pero le faltó la sangre fría, que da seguridad y firmeza al brazo. Se batía como un rabioso, se dejó descubierto el costado izquierdo, y zas, mi espada entró toda bajo la tetilla. —Basta, joven imprudente, exclamó el conde, basta ya de eso y hablemos de otra cosa, aún más grave todavía que esa muerte. Pálido y agitado, el anciano se acercó a Don Fernando y le dijo en voz baja. —Infeliz. —Estás excomulgado. —Excomulgado, replicó el capitán, ¿y por qué? —Votó a Bríos. —Por ventura el difunto estaba ordenado insacris y yo no lo sabía. —No, replicó el presidente, no es eso, pero habiendo violado la clausura, has incurrido en la pena de excomunión. Voy ahora mismo, joven inconsiderado, a consultar este punto grave con quien lo entiende mejor que tú y que yo. Diciendo esto, el presidente tocó la campanilla y habiéndose presentado un peillo, le previno acompañase a Don Fernando a la habitación que se le había destinado. —Tened la bondad, señor, dijo el capitán, de arreglar ese puntico de la excomunión, en tanto que yo me hago peinar y afeitar, y salió con el peillo, cantando la tercera estrofa del romance de Alcázar. Trajome un año sin seso, hasta que en una ocasión me dio a merendar jamón y berenjenas con queso. El anciano lo siguió con una mirada que revelaba todo jo que le hacía sufrir aquel joven loco, y cuando lo perdió de vista, se puso a escribir un billete al provincial de la Merced, su consultor en los casos graves de conciencia. Mientras escribe el conde llamando en su auxilio a Fray Bonifacio, sigamos al capitán tronera, a quien condujo el peillo a una bonita habitación, contigua a la que ocupaba el secretario. No bien se hubo instalado don Fernando en su cuarto, cuando volvió a aparecer el peillo, que introdujo a nuestro viejo conocido el maestro Basilio, quien entró haciendo tres cortesías, que más parecían genuflexiones. El festivo capitán, a quien divirtieron las reverencias del barbero, tuvo la humorada de correspondérselas con otras aún más exageradas, lo que hacía que el maestro redoblase sus muestras de atención y de respeto. No se quedaba atrás don Fernando, con lo que se entabló la más graciosa competencia de cortesías, que al fin terminó con una ruidosa carcajada del capitán, que dejó corrido y amostazado al rapista. Recordarán nuestros lectores que el barbero, después de su última frustrada tentativa sobre lo de la encomienda de su hermano, había dicho que se proponía servir únicamente a las personas de su clase, pero aquella resolución, tomada a Virato, fue prontamente revocada. Sin renunciar a sus malos designios contra el presidente, se propuso continuar sirviéndolo, calculando que de este modo se le facilitaría más el llevar a cabo sus planes así, cuando el PEI fue a llamarlo para que fuese a afeitar y peinar al señor capitán don Fernando Perraza, hijo de su señoría, el muy ilustre SR presidente, el maestro Basilio se dio prisa a acudir al llamamiento, impaciente por conocer al joven de quien tanto había oído hablar. Ya hemos visto cuán poco lisonjero para la vanidad del favorito fue el recibimiento que le hizo el capitán, quien estaba muy ajeno de sospechar siquiera con qué clase de víbora se la sabía. Digo, maese lanceta, exclamó don Fernando, luego que hubo examinado con impertinente curiosidad la cara del viejecillo, es moda en Guatemala que los tundidores de mejillas no tengan más que un ojo. Aunque solía decir mi abuela, señor capitán, contestó Basilio, con una sonrisa forzada, que más ven cuatro ojos que dos, y de consiguiente más dos que uno, puedo asegurar a vuesa merced que el único que yo tengo me basta y sobra para ver cuánto rae conviene, y para hacer mi oficio tan bien como cualquiera. Pues manos a la obra, maestro Ciclope, replicó don Fernando, acomodándose en un sillón, que estoy impaciente por ver cómo te gobiernas para afeitarme el carrillo izquierdo, ya que es el ojo derecho el que te sea desertado de la cara. ¿Y qué hay de nuevo por acá?, añadió, si eres buen barbero, debes tener un estuche de historietas más curioso que el del oficio. ¿Con qué ve desembuchando, voto a bríos, si no quieres que me duerma? ¿Qué mayor novedad queréis, caballero, que vuestra llegada? La ciudad entera no se ocupa en otra cosa y todos dicen a una voz que no podíais haber llegado más oportunamente. Más vale llegar a tiempo que rondar un año, decía mi abuela. ¿Por qué?, preguntó don Fernando. ¿Se preparan algunas buenas fiestas? He oído en el camino que acaban de pasar las de la jura del nuevo rey. Los enemigos de vuestro padre, dijo el barbero. ¿Qué no son pocos?, preparan otras fiestas. El país está revuelto, según dicen, y los que amamos sinceramente al SR Conde, vemos con alegría la llegada de un campeón joven, valeroso y discreto, que ayudará eficazmente a que las cosas se arreglen. Pues a buen santo se encomiendan, como diría tu abuela, contestó don Fernando riéndose. Si para cortar las dificultades se necesita de repartir unas cuantas estocadas, contad conmigo, pero si es para cosas de política, acudid a mi amigo don Luis, que se ha vuelto juicioso como un obispo. Dime amigo rapista, añadió el capitán, y el bello sexo de qué partido es aquí. ¿Está por mi padre o contra mi padre? Hay de todo como en botica, señor caballero, como decía mi abuela. Unas nos quieren y otras no. Pues desde luego pongo por las que no os quieren, que deben ser las de mejor gusto, contestó el capitán, y eso, aun cuando corra yo el riesgo de cometer el crimen que costó la vida al hijo de Marco Bruto. De junio bruto, querréis decir, replicó Basilio. Pues según he oído al padre provincial, ese era el nombre del que condenó a muerte a su hijo, y ya veis que cuando su paternidad lo dice, estudiado lo tiene, como decía la abuela. Sea como gustéis, señor sabiondo, dijo don Fernando, para mí tanto vale un bruto como otro bruto, y lo mismo es que haya sido el uno o el otro el que hizo la brutalidad. Ea, sed guapo, añadió levantándose, decime el nombre de la más gentil moza de las que siguen el partido de mi padre, y os regalaré en premio esta efigie de nuestro muy amado soberano, para que le tributéis vuestros rebrantscultos. Diciendo esto, don Fernando hizo sonar sobre la mesa un doblón de oro de a ocho pesos, de los acuñados recientemente en el Perú, con el busto de Felipe IV. Basilio reflexionó un momento y luego dijo. La que se lleva, sin duda, la palma entre las bellezas guatemaltecas, de uno y otro bando, señor caballero, es doña Margarita Girón Manuel, verdadera Margarita preciosa en toda la extensión de la palabra, pero. ¿Pero qué? Dijo el capitán. Es una fortaleza intomable, no me diga eso, votó a Dios, pues bastaría para que ahora mismo fuese a tributarle mis más rendidos obsequios. No querría yo que tal cosa sucediese, dijo el taimado barbero, que hay obstáculos de obstáculos y algunos de tal naturaleza que el querer vencerlos es, como decía mi abuela, dar coces contra el aguijón. Pues a pesar de lo que decía la vieja bruja de vuestra abuela, señor del ojo hueco, yo os digo y sostengo que veré a esa doña Margarita Girón y me haré amar de ella, así sea la novia del preste Juan de las Indias. Cuando don Fernando pronunciaba estas palabras, entró don Luis Melian, que alcanzó a oírlas perfectamente. El barbero, a pesar de su sangre fría, no pudo sostener la mirada altiva y desdeñosa de don Luis, que comprendió desde luego que aquel malvado había acertado con la manera de excitar las pasiones semisalvajes de su amigo. Fuera de aquí, villano, dijo el secretario, señalando la puerta al barbero, que recogió a toda prisa sus utensilios y la moneda que acababa de arrojarle don Fernando, y salió del cuarto, haciendo sus inevitables reverencias. ¿Por qué lo despides?, dijo don Fernando riéndose. ¿Sabes que este tunante es muy divertido? Sí, Fernando, contestó don Luis con seriedad, que se toma ciertas libertades que personas de nuestra condición no deben tolerar jamás, y a que se cree autorizado por la bondadosa indulgencia de tu padre, que ha creído deber servirse de él como espía. Pues yo, Luis, que maldita la gana que tengo de mezclarme en negocios serios, procuraré servirme de este. Bribón de barbero para cosa bien diferente de esa en que lo ocupa mi señor padre. Le he visto en el ojo único que tiene un no sé qué que me ha parecido indicar que el hombre vale un Perú para corredor de oreja. Ahora mismo, poco antes de que tú entraras, me había dado el nombre de la mejor moza del lugar, una doña. María Martina, o Margarita Girón, añadiendo que es una plaza inconquistable, lo cual, por vida de Santa Úrsula y sus once mil compañeras. ¿Qué es lo más a propósito para espolear a un hombre como yo? Eso ha comprendido fácilmente ese malvado, dijo don Luis, poniéndose pálido, y por lo mismo te ha indicado a esa joven señora. Doña Margarita Girón Manuel, amigo mío, pertenece a una de las familias más respetables del reino y es una doncella en quien la virtud corre parejas con la belleza. Yo no debo ocultarte nada, a ti, mi amigo, mi hermano de armas, esa joven es la que va a ser mi esposa, tan luego como se reciba el permiso de mi padre, a quien el tuyo ha escrito ya al efecto. A pesar de la ligereza de su carácter, don Fernando se quedó estupefacto, cuando oyó las últimas palabras que don Luis había pronunciado, balbuciente y con el rostro encendido como la llama que vomita un volcán. Siguió un momento en que ambos jóvenes guardaron profundo silencio, sin atreverse ya ni el uno ni el otro a aventurar una palabra más. Al fin el capitán Peraza se puso en pie, y dando una vuelta dijo. Pues eso quiere decir que no se vuelve a hablar del caso, amigo don Luis, y que haremos que el sabueso dirija la nariz hacia otra parte. Ya le recomendaré que procure otra vez afinar mejor el olfato, si quiere ganar algunos doblones y evitarse el ser, no solo tuerto, sino manco o cojo, de resultas de una paliza que le haré dar. Más te valdría, quizá, replicó el secretario, evitarte el contacto de ese bicho venenoso, y estrechando afectuosamente la mano a su amigo, se retiró, para ir al despacho, donde ya lo aguardaba el presidente. Entretanto el capitán, recobrando instantáneamente su buen humor, llamó a su ayuda de cámara y le dijo preparase un vestido. Mientras se quitaba el de camino, cantaba a voz en cuello la cuarta estrofa del romance. Fue de Inés la primera palma, pero ya juzgase mal entre todas ellas cuál tiene más parte en mi alma. Capítulo 9 Locuras del capitán El provincial de la Merced acudió sin demora al llamamiento del presidente, y luego que se hubo, informado del asunto, movió la cabeza a uno y otro lado, y se levantó hacia arriba el cabello, señal evidentísima de que consideraba el caso sumamente grave. Lo primero que hizo fue suplicar al conde le proporcionase una pieza retirada donde pudiese, con todo sosiego, meditar lo que correspondía hacer en tan extraordinaria circunstancia. El conde condujo al reverendo a un apartado gabinete, se le proporcionó recado de escribir y se llevaron del convento unos quince o veinte volúmenes de colecciones de concilios, tratadistas de derecho canónico, decretalistas y las obras de San Agustín y Santo Tomás, por vía de refuerzo. Fray Bonifacio se encerró a las nueve de la mañana, y el presidente, no poco inquieto con aquel aparato, que le hacía ver que el negocio era aún más peliagudo de lo que él había imaginado, pasó a su gabinete, y apenas pudo prestar alguna atención a los asuntos del despacho. Por la primera vez ocultó el motivo de su desazona de Luis, que respetó el secreto de su jefe. Entretanto el causante de toda aquella alarma, que no había vuelto a acordarse de la excomunión, acabó de vestirse y se echó a la calle, deseoso de conocer un poco la ciudad. Don Fernando vestía un traje de terciopelo negro, perfectamente cortado, que realzaba la gallardía de sus formas. Su estatura era elevada, la cabeza hermosa, aunque no revelaba una inteligencia distinguida, el cabello rubio, ligeramente ensortijado, los ojos azules y expresivos, las demás facciones del rostro, regulares y bien proporcionadas, el mostacho puntiagudo y levantado hacia arriba, y la perilla caía con gracia sobre la gola finísima de encaje de Flandes. Los grandes manguillos que le cubrían casi medio brazo, indicaban su grado militar y la venera cuajada de diamantes que llevaba al lado izquierdo del pecho, daba testimonio de que el capitán se había distinguido ya con algunos servicios importantes. Llamando la atención de los pacíficos ciudadanos, sin hacer caso de los hombres y parándose a echar piropos a cuantas mujeres, feas o bonitas, encontraba al paso, Don Fernando, sin cuidarse del que dirán, tarareaba un romance antiguo, pues por lo visto sabía de peapá la mayor parte de los que hasta entonces se habían compuesto, y no eran pocos, por cierto. He aquí lo que cantaba la tronera, con escándalo de aquellas buenas gentes. Si siempre crecen así tu desdén y mi pasión, bien pueden cantar por mi Kiriel Eisson. Si de esta manera crece señora, tu disfeíbar, y al mismo punto mi honor. Se levanta y desvanece, y si por amar así no merezco galardón, bien pueden cantar por mi Kiriel Eisson, Kiriel Eisson. Las muchachas se sonreían al echar una ojeada con disimulo a aquel gallardo caballero, tan alegre y tan vencedor, los jóvenes lo veían con cierta admiración, mezclada de un sentimiento de envidia, los hombres graves decían que el siglo estaba muy corrompido y que sus tiempos eran otra cosa, las viejas se santiguaban y se preguntaban al pido si acaso sería aquel el Antecristo y su aparición indicio seguro de la proximidad del juicio. Entre tanto el Capitán Peraza recorría las calles principales de la ciudad, y después de un largo paseo, sin dirección ni objeto determinado, la casualidad, o el diablo que todo lo enreda, lo llevó a la calle ancha de los herreros, llamada así desde entonces, por estar situadas en pila las diez o doce herrerías que se contaban en aquella época. Don Fernando se detuvo de repente delante de la puerta de uno de aquellos talleres y dirigió hacia el fondo una mirada que revelaba asombro y curiosidad. Lo que llamaba la atención del Capitán eran dos bellísimas, jóvenes, vestida la una con el traje de las señoras principales y la otra con el sencillo, pero decente, de las mujeres del pueblo. Ambas estaban como de casa y conversaban familiarmente con un hombre alto, vigoroso, muy blanco y muy rubio, cuyo mandil de badana ennegrecido, y cuyos brazos y manos del color del delantal, indicaban perfectamente la profesión del individuo. Las dos jóvenes veían con atención una pieza de hierro cincelado que les mostraba el herrero. Si nuestros lectores aún no han sospechado quiénes, fuesen aquellas dos jóvenes, les diremos, sin más misterio. Que eran Doña Margarita Girón Manuel y Genoveva Molinos, la herrería, la del padre de la última, y el hombre rubio, Francisco, hijo adoptivo del maestro. Andrés Molinos tenía su taller en una antigua cochera de la casa de Girón, cuyo frente daba a la plazuela de San Sebastián, y ocupando una gran parte de la manzana, caía por la espalda dificulta a la calle de los herreros. Abandonada aquella cochera, por estar un poco extraviada y dificultarse el manejo de los coches, don Francisco Girón la dio al herrero, su protegido, y no creyó necesario se cerrase una puertecilla que la comunicaba con el último de los patios de la casa, así, de vez en cuando el mismo de Francisco y las personas de su familia solían pasar a la herrería por el interior, cuando querían ver alguna de las operaciones curiosas del maestro o de Francisco, tan hábil ya como su padre. En el momento en que el capitán Peraza se detuvo delante de la puerta, admirado de la belleza de las dos amigas, se disponían éstas a retirarse. El capitán, con su acostumbrado desembarazo, entró a la herrería y llevando la mano al sombrero negro, adornado por hermosas plumas blancas, que sujetaba una presilla de rubíes, dijo a las dos jóvenes. Me creería yo transportado a la fragua del dios Vulcano, a no ser dos Venus, en vez de una, las que tengo delante. El herrero no comprendió la alusión mitológica, pero por el aire impertinente del capitán, y por sus miradas, supuso que aquellas palabras eran alguna galantería, y antes de que las dos jóvenes pudiesen contestar, dijo con aire desdeñoso. Supongo que aquí no hay nada de eso que decís y que yo no entiendo. No hay más que una señora a quien no se habla sin respeto, mi hermana, que no necesita los requiebros de nadie y un artesano honrado, que no gusta de perder su tiempo oyendo necedades. ¿Con qué, podéis seguir vuestro camino? Una carcajada insolente fue la única respuesta que dio don Fernando a aquellas palabras provocativas. Mientras hablaba el herrero, el capitán había llegado a colocarse a dos pasos de doña Margarita, estando Genoveva un poco más distante. No me marcharé, dijo el imprudente mozo, sin llevar un recuerdo de esta bella, en lo que no creo faltar al profundo respeto que sin duda se merece. Diciendo esto, antes de que la hija de de Francisco Girón tuviese tiempo de evitarlo, don Fernando había estampado sus labios en los de la joven, a quien la indignación y la vergüenza hicieron saltar las lágrimas. Genoveva dio un grito, Francisco Molino se puso pálido como un cadáver, e inmediatamente rojo como el hierro candente que ardía en la fragua. Con la rapidez del relámpago, tomó uno de los martillos de la herrería y levantando aquella enorme masa de hierro, que con dificultad habrían manejado dos hombres, lo hizo silbar en el aire, dirigiéndolo a la cabeza del capitán. El martillo iba a caer y habría deshecho el cráneo de don Fernando, como una cáscara de nuez, si al tiempo de descargar el golpe terrible, no se hubiese oído una voz, que gritó. Detente, insensato, es el hijo del presidente. Un minuto más y era ya tarde. El capitán Peraza hubiera terminado su carrera de locura si Francisco Molinos perdidose para siempre. El pesado martillo se detuvo en el aire y el brazo vigoroso del herrero, cuyos músculos y venas parecían próximos a romperse, bajó lentamente y dejó caer el martillo, que hizo retemblar el suelo. El atlético artesano arrojó un rugido, como el de un león furioso a quien se arrebatara la presa, cerró los ojos y cayó sin conocimiento. Don Fernando, que había visto sin pestañear levantado sobre su cabeza el terrible instrumento, se sonrió con desdén, y dijo, dirigiéndose al barbero, que era el que acababa de entrar tan oportunamente. Pues a fe, amigo del ojo menos, que, si no cacareas tan a tiempo, este bruto me habría hecho tortilla los sesos, sin darme lugar ni aún a sacar la espada, cáspita, y que malas pulgas tienen estos bárbaros de los vulcanos de tu tierra. Semejante porrazo por haber dado un beso a esta buena moza, y señaló a doña Margarita, habría sido algo más serio que lo de la excomunión. El barbero llevó a don Fernando a un rincón de la herrería y le dijo en voz baja. ¿Qué hacéis, caballero? Esa señora es la hija de don Francisco Girón Manuel, la prometida esposa de vuestro amigo de Luis Melian. Lo siento, porque la dama es bella y me a qué sé yo, votó a tal, que nunca he sentido una cosa así. Pero, ¿quién diablo sabía de imaginar que una señora de calidad estuviese metida en semejante tugurio? Eso tiene su explicación, replicó el barbero, y yo os la daré a su tiempo. Por ahora, caballero, os suplico que, os retiréis. Gentes de la servidumbre de palacio os buscan con empeño por todas partes. Bien, dijo don Fernando, yo me excusaré con esta doncella en la primera ocasión, y dicho esto, se retiró, recobrando, apenas hubo salido a la calle, el aire ligero y casquivano con que habla entrado. Margarita y Genoveva se ocupaban en auxiliar a Francisco, en quien la ira reprimida había producido el terrible sacudimiento que lo hizo caer como herido por un rayo. La autoridad tenía en aquella época tan gran prestigio, y, por otra parte, era tal el respeto de aquella familia de artesanos por la de Girón Manuel, íntimamente ligada con el presidente, que las palabras pronunciadas tan oportunamente por el maestro Basilio, produjeron el efecto mágico de detener el golpe vengador que iba a castigar lo que Francisco veía como el más horroroso desacato. Mientras el artesano recobra el conocimiento, merced a los auxilios de las dos jóvenes, afligidas en extremo con aquel incidente, sigamos a aquel cuya temeridad lo había originado. Lo que acababa de decirle el barbero era verdad. No bien hubo dado el capitán unos pocos pasos, cuando encontró a un hilacayo con la librea de su padre, y le dijo que el SR presidente lo llamaba con urgencia. Don Fernando se apresuró a volver al palacio, pues deseaba mostrarse hijo obediente y respetuoso en todo aquello en que no le importaba someterse a la ajena voluntad. Se le condujo al gabinete retirado donde estaba el provincial de la Merced, cuyo aspecto, naturalmente grave, tenía en aquel momento cierto aire misterioso y solemne, como el que habría tomado el bueno del religioso en un concilio ecuménico. Tenía puestos los anteojos, el cabello levantado, la pluma detrás de la oreja, los libros abiertos sobre la mesa, y la cabeza apoyada en las manos, como quien medita en un asunto arduo y grave. El conde de la Gomera estaba sentado frente al provincial y guardaba profundo silencio. El capitán hizo un saludo marcial a Fray Bonifacio, que se medio levantó de su asiento, ya que considerase que en aquella solemne ocasión no le correspondía mostrarse más urbano, ya que su natural obesidad no le permitiese mayor ligereza y expedición en los movimientos. Hijo mío, dijo el presidente con bondad, aquí tienes al muy reverendo padre Fray Bonifacio de los Ángeles, doctor en Sagrada Teología, maestro en Artes por el Colegio de Santo Tomás, lector jubilado y provincial de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, en la provincia de la Presentación de Guatemala. Este sabio religioso, profundo canonista, gran teólogo, excelente latino y consumado helenista, es mi consultor en todos los casos graves de conciencia. Le he suplicado me de su parecer acerca del punto arduo y espinoso de tu entrada en el sagrado de un monasterio, para sabor, de cierto, si por esa falta habías incurrido en la pena de excomunión. Más de dos horas ha estudiado la materia este hombre grande por la virtud y letras, consultando los concilios y los autores de mejor talla y... El conde se detuvo, como si temiese decir algo muy terrible y muy desagradable para su hijo. Pero éste preguntó con desembarazo. ¿Y qué opina el muy? Reverendo padre que se yo cuantos, doctor y maestro, jubilado, lector y escritor, griego y latino, sabio por todos cuatro costados, teólogo, canonista, jurista, tomista y escotista, estoy o no estoy escomulgado. Aturdido quedó PR Bonifacio al oír la irrespetuosa algarabía del díscolo mancebo y frunciendo el entrecejo, contestó. Supongo, caballero, que no habéis querido burlaros de mí en lo que habéis dicho. El SR conde exagera mis pobres méritos, yo no soy más que un humilde religioso, que conoce la vanidad de la ciencia mundana. Vanitas vanitatum, que dijo el sabio. Esto es lo único que me han valido cincuenta años de estudios. Tantum si o u odnescio. Pues es lástima, contestó el capitán, que hayáis empleado. Todo ese tiempo para venir a parar en que de nada os sirve cuanto habéis estudiado. Es decir que, en resumidas cuentas, no sabéis si me ha caído o no la excomunión. Pues medrados estamos. Distingo, replicó PR Bonifacio, a quien iba enfadando el modo de raciocinar del capitán, la ciencia sirve y no sirve. Si se trata de ignorantes, que han malgastado la vida en locuras, el sabio les es tan superior. Como una ballena a una hormiga. Pero si se trata de Dios, que es la sabiduría misma, toda la ciencia es humo y nada. ¿Qué sí que te ius? Pues concediendo, dijo don Fernando, que vos sois la ballena y yo la hormiga, dígame vuesa ballenidad, que hay con respecto al punto en cuestión. ¿Qué dicen todos esos librotes? Y dio un empellón a un tomo de la suma que estaba sobre la mesa. Encendido de ira, el provincial se quitó los anteojos y los arrojó sobre los libros, diciendo. Es comulgado está y muy que lo está, y aquí tengo registrado el canon. Dicho esto, volvió a ponerse los espejuelos y leyó en voz grave. Ingrediautem intra septa monasteri in eminiliceat, cujuscunque generis, e iuticonditionis, sexus, bel cetatis fuerit, sine episcopi bel superioris licentia, in scriptis obtenia, subes comunicationis paama e ipso facto incurrenda que tal, añadió, es claro o no lo es. ¿Habéis comprendido o no? Confieso que no muy bien, dijo el capitán, sirvase vuesa paternidad volver a leer ese canon. Tomó otra vez fray Bonifacio la colección de cánones del concilio de Trento y repitió, ingrediautemice, hasta el fin. Don Fernando volvió a quedarse pensativo, y dijo. Aún no comprendo enteramente. Si no os sirve de molestia, volved a leer el canon. No tuvo inconveniente el provincial y leyó por tercera vez. Don Fernando movió la cabeza de un lado a otro y dijo. No entiendo más qué monasterio, licencia y pena, en qué diablos de Jerigonza está eso. Acabáramos. Exclamó el padre sonriéndose, si no sabéis latín, ¿cómo habéis de entender el canon? Voy a traducirlo, tampoco sea lícito a persona alguna de cualquier clase, condición, sexo, o edad que sea. Entrar dentro de los muros de un monasterio, so pena de excomunión, en que se incurrirá de hecho, a no tener licencia escrita del obispo o superior. Observad, añadió Fray Bonifacio, que dice que en esta excomunión se incurrirá por el hecho mismo, ipso facto, lo cual da a entender que no se necesita de declaratoria. ¿Por qué habéis de saber que los canonistas distinguen dos géneros de excomuniones, una, en que se incurre cometiendo la acción prohibida, y a esa llaman la te sententie, y otra, que profiere el juez competente, y se denomina Ferendé sententie? ¿Y cuáles son, preguntó el capitán, los resultados de la excomunión? El principal efecto de esta terrible pena, dijo el provincial, es separar al excomulgado de la sociedad de los fieles, y reducirlo respecto a éstos, a la condición de un pagano, o de un publicano. Se les rehúsa la conversación, la oración, el saludo, la comunión y la mesa, como lo expresa el siguiente verso. Os, orare, vale, comunio, mensa negatur. Entre los yudios, continuó Fray Bonifacio, que no quería perder la oportunidad de lucir su erudición, había fresa especies de excomuniones, la que se llamaba Niddui, que quiere decir separación, otra se decía Keram, esto es, anatema, y la más solemne, que se publicaba a son de trompetas, y se denominaba Chamata. Los canonistas modernos. Dejemos a los canonistas modernos, interrumpió don Fernando, que se compongan como puedan con todas esas excomuniones, y decime, mi reverendo padre, si es serio eso de negarme la mesa y la conversación, pues habéis de saber que yo no estoy fabricado de modo que pueda pasarme diez horas sin comer, ni diez minutos sin hablar, aun cuando sea con mi propia sombra. Pues, caballero, contestó Fray Bonifacio, para esa. No veo más remedio que levantaros la excomunión, lo cual es obra de quince minutos. Os pondréis de rodillas, desnudas las espaldas hasta la cintura, pero conservando la camisa, y numero, usqued camisian exclusive de nudato, y yo os azotaré con la primera correa que encuentre a mano. Funiculis levite percutit. Padre maestro, contestó don Fernando, poniéndose encendido de cólera, a mí no se me ha impuesto un castigo semejante desde que salí de la escuela, y votó a Cribas, que eso ya pasa de chanza. Prefiero no volver a probar bocado ni a hablar con alma nacida, antes que someterme a tal humillación. Hijo mío, dijo el presidente, afligido al oír lo que decía don Fernando, no hay humillación en someterse a las penas que nos impone la Santa Iglesia, cuando como madre amorosa castiga nuestros pecados. Por lo demás, agregó el padre, observad el adverbio levite de que hace uso el ritual romano. Quiere decir que se azota suavemente, y por vía de ceremonia. Si no consentís en someteros, es comulgado os quedareis y ya no podréis alegar ignorancia de la gravedad de los efectos de esa pena. El presidente y el provincial renovaron sus instancias, apuraron los argumentos, hasta que al fin lograron vencer la contumacia del capitán. Refunfuñando y de mal humor, se quitó la capa, se desnudó del jubón, y puesto de rodillas, Fray Bonifacio lo absolvió de la excomunión, conforme al rito, usando para la vapulación de la correa de su propio cinto. El anciano presidente abrazó a su hijo, derramando lágrimas y Fray Bonifacio le dirigió otra homilía, erizada de textos latinos, sobre los saludables efectos de la absolución y sobre la necesidad de no volver a incurrir en las censuras eclesiásticas. El capitán, viendo que al fin y al cabo la ceremonia había sido muy sencilla, recobró su buen humor, y deseando sacar partido de la buena disposición de su padre, le dijo. Ya pues que, gracias a su paternidad, he vuelto a entrar en la sociedad de los fieles, quisiera que celebra. Ramos mi llegada a la ciudad con algún regocijo público, me han dicho que hace pocos días se verificaron las fiestas de la jura del soberano, ¿no podríais hacer de modo que se repitiesen esas funciones para que yo las viera? Repetir la jura, dijo el presidente, has perdido el juicio. ¿Crees acaso que un acto tan grave es una comedia que puede hacerse tantas veces cuantas haya farsantes que la ejecuten y espectadores que ocurran dos presenciarla? Yo creía, contestó don Fernando, que, así como la muy noble y muy leal ciudad de Guatemala ha jurado obedecer a nuestro católico monarca Felipe IV, podía rejurarlo, en lo cual daría nuevas prendas de su lealtad. Pero si esto no se puede, ¿no podríais vos, pefrá y bonifacio, que sabéis tanta teología, concilios y santos padres, obtener que me hiciesen una Semana Santa? Me han dicho que es lo más alegre que hay aquí. Semana Santa en diciembre, exclamó el provincial aturrullado, y cúcete de menta caepit donde se ha visto semejante cosa. No sabéis que la Pascua se celebra en el primer domingo después del plenilunio que sigue al equinoccio de la primavera. No ignoro, caballero, que hubo en otro tiempo en la Iglesia serias controversias acerca de este punto. Los orientales, apoyándose en la autoridad de San Juan, celebraban la Pascua en el 14o día de la luna de marzo, pero las occidentales, siguiendo a San Pedro y San Pablo, lo hacían en el domingo siguiente, hasta que el concilio de Nicea puso término a aquella diferencia y estableció esa gran solemnidad en el día últimamente indicado. ¿Y queréis vos ser más hereje y más cismático que los protopaschitas, pretendiendo celebrar la Pascua en los últimos días del Adviento? Yo, reverendo padre, respondió el capitán, lo único que pretendo es divertirme, y nada tengo que hacer con esos potros y con esas pacuitas que habéis mencionado. He recorrido hoy una buena parte de la ciudad y me ha parecido casi un cementerio. Este palacio es grande y hermoso, está amueblado con lujo, pero parece inhabitado. Yo deseo animar esta soledad, que haya banquetes, saraos, tertulia y juego. La gente que se divierte olvida las desavenencias y da tregua a los odios políticos. La sociedad no es ni puede ser un claustro, con que así, vamos dando señales de vida y no seamos tan huraños. Esto tiene de variar por santa brígida, o han de oírlos, sordos. Gobernad vos, padre mío, el reino y yo gobernaré el palacio, y si a eso se oponen los cánones, declaro que es menester quemarlos. La iglesia, dijo el provincial, nunca ha prohibido los regocijos inocentes, lo que no quiere es la gula, la concupiscencia, la murmuración y otros feos delitos a que son naturalmente ocasionadas las fiestas profanas. Por mi parte, replicó don Fernando, os ofrezco que comeré y beberé con moderación y hasta donde pueda sin reventar, y en cuanto a murmurar, dejaré este recurso a las señoras mayores que no faltarán en las reuniones que vamos a tener. El conde se sonrió con cierta complacencia, pues tenía una verdadera debilidad por su hijo, y se sentía siempre inclinado a echar a buena parte sus locuras. El provincial dijo que lo dejaba todo a la prudente discreción del SR conde, y añadió que, siendo la hora del refectorio, tenía que retirarse. El presidente acompañó al religioso hasta la cabeza de la escalera y el capitán lo seguía cantando. Si yo gobernara el mundo. No le dé Dios tal desdicha. Que presto le vieran todos vueltos lo de abajo arriba. A con acento pesar de su gravedad, el provincial no pudo dejar de reírse y dijo en voz baja al conde. No está mal escogida la copla, señor presidente. Si dais alas a este mozo, no el mundo, pero si el rey no estará vuelto de arriba abajo en cuatro días. Dicho esto, se despidió y se marchó a su convento, cabizbajo y pensativo. El capitán Peraza no pudo alcanzar ni que se repitiera la jura, ni que se hiciese Semana Santa en fines de diciembre, para divertirlo. Pero como aquel mozo atolondrado se había propuesto desterrar la austeridad y la tristeza del palacio de su padre, y éste prefería que se entretuviese a su vista, a que fuese a buscar afuera distracciones peligrosas, hubo de consentir en admitir tertulia, y reunir en sus salones la flor y nata de la nobleza. Nada se había sabido acerca de la aventura de la herrería, estando interesados en que permaneciese oculta los que tuvieron parte en ella, o la habían presenciado. Doña Margarita, luego que supo quién era el que le faltara al respeto de una manera tan audaz, se propuso no decir una palabra de lo ocurrido, y ocultarlo especialmente a don Luis, temerosa de las consecuencias que podría acarrear el que llegase éste a saberlo. Genoveva, naturalmente discreta y reservada, ocultó aún a sus padres. Aquel incidente, que su amiga deseaba mantener secreto. Francisco habría querido hasta olvidar, si le hubiese sido posible, un agravio que lo había herido en lo más íntimo del alma y que la fatalidad hacía que dase sin castigo. El capitán, aunque tan locuaz y ligero de cascos, aquella vez tuvo bastante prudencia para guardar secretos sobre lo que sabía había de causar grave pesadumbre a su amigo, y el barbero, que de buena gana hubiera publicado el suceso en otra circunstancia, cayó por no comprometer al hijo adoptivo de su hermano y para no ponerse mal con el capitán, de quien se proponía sacar partido. En la noche del 1 de enero de 1622 se daba en el Palacio de la Presidencia un brillante sarao, para celebrar, decía el conde, la llegada de su hijo. Se supuso que don Fernando, separado de su padre hacía ya diez años, había obtenido permiso del virrey del Perú para ir a visitarlo y que el presidente deseaba que el capitán conociese a las señoras y a los caballeros principales de la capital del reino. Acababan de dar las siete de la noche. Mientras los mayordomos, lacayos y pajes completaban el arreglo de los salones y encendían las bujías, el capitán peraza, que iba a ser el héroe de aquella fiesta, estaba en su cuarto, sentado en un cómodo sillón, haciéndose afeitar y peinar por el maestro Basilio Molinos. No hay duda, decía el barbero, contestando a alguna observación del capitán, que el sarao va a ser suntuoso y digno en todo de la persona a quien se festeja. Esta noche, señor don Fernando, tendréis oportunidad de ver y tratar a lo más granado de la nobleza del reino, a los caballeros principales y a las damas más hermosas y discretas. Tendréis también ocasión de disculparos con doña Margarita Girón Manuel por la travesurilla de la herrería, y creé que no os será difícil obtener el perdón, por más que la hayáis visto llorar, pues como decía mi abuela, en cojera de perro y en lágrimas de mujer, no hay que creer. Figúreseme, amigo Basilio, contestó don Fernando con seriedad, que esta dama no es hipócrita ni gazmoña, que el disgusto que lo causó mi ligereza no fue fingido, y puedo asegurarte que casi casi me arrepiento de lo hecho. Ah, señor don Fernando. Exclamó el maligno viejo, y que bien se ve que, con todo vuestro ingenio, un no conocéis el mundo no veis que, si doña Margarita se hubiera ofendido realmente, no habría ocultado el caso a su prometido esposo, o a su padre, para que éste se quejase con el SR Conde. Cuando una mujer reserva esas cosas, señor caballero, pueden apostarse diez contra uno a que no le han desagradado. El cortejo que ha logrado entablar el misterio y la reserva, tiene andada la mitad del camino. El tiempo y la constancia hacen lo demás, que como decía la afinada, no se ganó Zamora en una hora. Basilio, contestó don Fernando, confiésote que esa joven me ha hecho sentir lo que jamás había experimentado. Una sola vez la he visto y esa ha bastado para sacarme casi de mi juicio, o, mejor dicho, para que acáe de perder el poco que tenía. Pero amigo, doña Margarita es la prometida esposa de don Luis, y por más que lo sienta, es menesterno pensar en esto. He llegado tarde. No llega tarde quien llega, decía mi abuela, señor mío. Eso de que don Luis se case con doña Margarita está en cien brasas, el padre no contesta y ya se susurra que no quiere el tal matrimonio, porque tiene otros proyectos respecto a su hijo, por lo demás, yo crea que marido por marido, tan buenos sois vos como él, y que ella al fin y al cabo diría como mi abuela, que vale más pájaro en mano que buitre velando. Con que, pecho al agua y no tengáis miedo, que de ningún cobarde se ha escrito nada. Los escrúpulos de don Fernando eran verdaderos, había aún en el fondo del corazón de aquel joven suficiente hidalguía para vacilar antes de decidirse a hacer traición a un amigo, pero lo impetuoso de sus pasiones y las pérfidas insinuaciones de aquella tentadora serpiente, iban batiendo en brecha el sentimiento caballeresco que le aconsejaba respetar a doña Margarita. Luego que hubo acabado de afeitar y peinar al capitán Peraza, el barbero se despidió, haciendo muchas cortesías a don Fernando y deseándole triunfos multiplicados en la fiesta. El joven, a quien halagaban aquellas palabras, como todo lo que lisonjea la vanidad, se sonrió al contestar al último saludo del barbero, a quien dio un puñado de oro, más como galardón de las adulaciones que le prodigaba, que como recompensa del servicio que acababa de prestarle con los peines y con las navajas. Pues votó a tantos, dijo don Fernando luego que estuvo solo, que tal vez ese viejecillo tiene razón y que estos escrúpulos de monja que me escuecen sea bien en mal con mi carácter y mi condición. Luis no ha logrado arreglar su matrimonio, por la terquedad del padre de doña Margarita, según dicen. Si yo lograra hacer que ella me prefiriese, que no es difícil, mi padre arreglaría en media hora las cosas. Y Luis, ¿qué haría? Se consolaría con otra, u otras cuatro o cinco, que sería lo que yo hiciese en su lugar. Veremos cómo se presenta el campo y si es verdad que, como me ha dicho Basilio, esa veldad, que tan esquiva se me mostró en la herrería, está ya medio conquistada. El capitán dio una mirada a un espejo de cuerpo entero, de marco azogado, que tenía en su habitación, y aquel rápido eximen de su apuesta persona, que verificaba por la vigésima vez acaso en el día, lo confirmó en la idea de que era muy difícil hubiera mujer que se le resistiese. Bajo la impresión de este convencimiento, don Fernando se vistió con elegante sencillez, sin afectación. Pero sin descuido. Su paje le presentó un jubón, unos calzones y una capa corta de terciopelo azul claro, con una sencilla bordadura de plata. Se ciñó la espada con un cinturón de seda, también bordado, y se colocó al pecho la venera de la orden de Montesa. A las ocho se presentó el capitán en los salones del Sarao, que estaban llenos de damas y de caballeros, y saludó a aquellas con galantería cortesana y a estos con atenta urbanidad. Un rumor general de satisfacción acogió la entrada del hijo del presidente, demostración que fue quizá aún más lisonjera para el padre de aquel joven, que para el mismo que era objeto de ella. El conde de la Gomera estaba tan abrumado con el peso de las dificultades del gobierno, que experimentaba un verdadero lenitivo al advertir la buena acogida que, en aquella brillante y numerosa reunión de personas de opuestas opiniones, encontraba el ser a quien más amaba en el mundo. Pero no fue sólo el presidente el que sintió su orgullo halagado con la favorable impresión causada por el porte distinguido y gallardo de don Fernando. Hubo otro corazón que palpitó de júbilo, y una mano que se apresuró a estrechar la del capitán luego que hubo entrado en el primero de los salones destinados al baile. Aquel corazón y aquella mano fueron los del noble y leal don Luis Melian, que gozaba con el triunfo de aquel a quien amaba casi como a un hermano. Supongo que bailarás, dijo don Luis a don Fernando, y si es así, espero que ninguna otra dama tendrá derecho a esa preferencia, antes que la prometida esposa de tu amigo, ven, voy a hacer que conozcas a Margarita. Estoy impaciente por saber tu opinión sobre la que es ya la mitad del alma mía. El capitán se puso encendido al escuchar aquellas palabras, que el joven poeta tomaba de una oda de Horacio, y siguió a don Luis, que atravesando los grupos de los caballeros y las señoras que formaban las contradanzas, jo condujo al estrado, donde la esposa de don Francisco Girón Manuel y su hija, hacían los honores de la fiesta, siendo la familia que mayor intimidad tenía con el presidente, don Fernando saludó a doña Isabel de Alvarado y dirigió a doña Margarita algunas palabras entrecortadas, que la joven escuchó inclinando la cabeza y pudiendo apenas ocultar el desagrado que le causaba el capitán. Don Luis atribuyó aquello al rubor que naturalmente debía experimentar una joven como su novia en presencia de un caballero a quien veía por la primera vez, y con una sonrisa amable, dijo. Ya que os habéis conocido, deseo que seáis buenos amigos, Margarita, sabéis que Fernando es no solo mi deudo, sino mi amigo y mi compañero de armas. Espero que estos títulos le asegurarán vuestro afecto. Fernando, añadió, dirigiéndose al capitán, sabes que Margarita será pronto mi esposa, es decir, que casi puedes verla ya como si fuese tu hermana, no tengo más que deciros, os aguardan para dar principio a una contradanza. Sin dar tiempo a que respondiese doña Margarita, que se proponía excusarse de tomar parte en el baile, Melian puso la mano de su novia, fría como el mármol, en la de don Fernando, que condujo a la joven al centro del salón, donde se organizaba la contradanza en que ellos iban a tomar parte. La orgullosa hija de Girón Manuel trató al capitán con la más perfecta cortesía, pero cuando éste, en un momento en que nadie los escuchaba, quiso disculparse del deplorable error que lo había inducido a faltarle de una manera tan indebida, pocos días antes, doña Margarita cortó la conversación de un modo terminante. Poco acostumbrado el vanidoso caballero a que se recibiese en sus insinuaciones con tan poco aprecio, se sintió herido en lo más íntimo del alma. Sin embargo, no podía quejarse de la más ligera falta de urbanidad por imparte de doña Margarita, y, así sucedió lo que era natural sucediese a un hombre del carácter del capitán Peraza. La altiva y fría dignidad de la novia de su amigo, fue un terrible y poderoso estímulo a la inclinación que sentía ya por ella. Tuvo que renunciar a la idea de hacer admitir una disculpa de su locura, habló a doña Margarita de cosas indiferentes, pero cuando, terminada la contradanza, la condujo al estrado, el amor y el despecho desgarraban su corazón como dos furias infernales. Mientras el capitán atravesaba el salón, taciturno y malhumorado, sin hacer alto en las miradas insinuantes de otras jóvenes señoras, que con la mejor voluntad habrían admitido sus obsequios, los caballeros graves de la reunión, formando diferentes grupos, conversaban sobre diversos asuntos, según sus inclinaciones, profesión y carácter. El doctor Fernández de Araque, con otros dos oidores y algunos caballeros de los que seguían el partido de la audiencia contra el presidente, hablaban con calor en el alféizar de una ventana, y combinaban planes contra el funcionario de cuya obsequiosa hospitalidad disfrutaban en aquel momento. En otro extremo de la sala, el conde de la Gomera, el fiscal, don Marcos de Estopiñán, don Pedro de Lira, don Antonio de Justiniano y don Francisco Girón Manuel, conversaban en voz baja, interrumpiendo la plática siempre que pasaba junto a ellos alguno de los partidarios de la audiencia. Desde el día de la jura, decía el conde, tuve noticia por Basilio, mi barbero, de la llegada de ese sujeto, pero ni él ni nadie han podido averiguar quién sea en realidad, el padre provincial, con quien estuve la víspera, a la misma hora en que se dice llegó ese misterioso huésped, ha guardado conmigo sobre este asunto una reserva que extraño, atendida la lealtad y decisión de FR, Bonifacio. Me han dado aviso de que ha salido muy poca y casi siempre de noche. Y no habéis advertido, señor, observó Girón, que parece coincidir con la llegada de ese hombro, la audacia que han comenzado a desplegar los señores de la audiencia y sus afiliados. Diríase que tienen ya la unión y la fuerza que les faltaban. Hoy, es necesario no equivocarse, ese partido, está organizado, cuenta con algo que no acierto a comprender lo que es, pero es fácil prever que ha llegado la hora en que se pasará de la guerra de murmuraciones y de intrigas miserables, a una lucha atrevida y declarada. Hará que, dijo el fiscal, es siempre el alma de esas tramas, él tiene en la mano los hilos y hace moverse a los demás según su voluntad. No, contestó Girón, no es ya ese letrado enredador y cobarde el que dirige a nuestros adversarios. Una cabeza más inteligente y una mano más firme que la suya gobiernan de hoy más a ese partido. No importa, dijo el conde con entereza, yo descanso en la tranquilidad de mi conciencia, cuento con vuestro apoyo y con el de todos los que aman la paz, los negocios del gobierno pueden sufrir el examen de la más severa crítica, y en todo caso, creo que los motivos de mi conducta en los asuntos graves que se han ofrecido durante mi mando, no dejarán de pesar en el real ánimo. Por lo demás esta es gente pusilánime, que no intentará jamás un golpe de mano. No deseo alarmar, dijo Girón, sabéis que soy naturalmente enemigo de exageraciones, pero considero que una excesiva confianza es peligrosa, en el estado a que van llegando las cosas. Entre nosotros, señor, la autoridad cuenta casi solo con los medios morales, con el prestigio de un nombre que nos protege desde más allá del océano. Si esos medios se debilitan, o si hay quien acierte a usar de ese mismo nombre contra vos, la situación puede hacerse sumamente grave. Usar de ese nombre contra mí. Exclamó el presidente asombrado. ¿Qué decís, don Francisco? Hay quien pudiera en todo el reino invocar el nombre del rey para levantarse contra su único legítimo representante, que soy yo. La Real Audiencia tal vez se aventuró a indicar esto piñan. J. La Real Audiencia, exclamó el conde, y no soy yo su presidente. Puede hacer algo sin mi anuencia en asuntos de gobierno. Y si no es la Audiencia, como no puede ser, ¿quién otro sería bastante osado para tomar el nombre del rey como bandera contra mi autoridad? ¿Quién sabe, dijo don Francisco Girón, no puede uno aventurarse, ni a mí me corresponde dar como probables las que acaso no sean sino vagas sospechas y conjeturas infundadas. El conde de la Gomera se preparaba a pedir a Girón más amplias explicaciones de las palabras que acababa de pronunciar, pero lo interrumpió don Luis Melian, que llegó a suplicarle se sirviese escuchar algo urgente de que tenía que darle cuenta. El presidente y su secretario pasaron al gabinete, y después de haber cerrado la puerta, dijo don Luis. Acaba de llegar un correo de Sololá que viene ganando horas, despachado por el alcalde mayor, y trae este pliego. No conozco esas armas. Ni yo tampoco, dijo el conde, después de haber examinado el sello. Veamos lo que es. Abrió el pliego, y a medida que leía, dejaba ver el anciano en su fisonomía la impresión que le causaba aquella carta. Cuando hubo concluido la lectura, exclamó. Que bien decía Girón. Cada día tengo nuevos motivos para apreciar más el tacto político de este hombre. Leed, añadió, y pasó la carta al secretario. Don Luis no había comprendido las últimas palabras del presidente, y deseando ver si aquel pliego se las explicaba, se apresuró a leer. Era una carta lacónica y atenta, fecha el mismo día en Sololá y firmada el licenciado don Juan de Ibarra. Este sujeto, a quien conocían mucho de reputación el presidente y su secretario, siendo uno de los más hábiles de los ministros de la Audiencia de México, anunciaba su llegada, con el carácter de visitador y juez de residencia y agregaba que haría su entrada el día 3. Debía haberlo previsto, exclamó el conde, inclinando la cabeza, los manejos de mis enemigos han encontrado eco en la corte. Ese partido tendrá ya un jefe, que invocará contra mí el nombre único que puede hacer aquí que se doblegue mi autoridad. Pero ¿qué tiene que hacer ese visitador, que aún no ha llegado a la ciudad, con el hombre misterioso que está alojado en la Merced? He aquí lo que no puedo comprender y que tal vez pronto se aclarará. El presidente guardó silencio durante un breve rato, se paseó precipitadamente por el gabinete y hablando como si nadie lo escuchase, decía. El golpe ha sido certero. La historia de las otras residencias que ha habido en este reino, me está diciendo lo que debo esperar de ésta. Es necesario prepararse, porque la lucha va a ser larga y penosa. Don Luis, agregó, dirigiéndose al secretario, contestad ahora mismo esa carta en términos atentos y breves, como corresponde al estilo en que viene escrita. Casi todos los oidores están en esos salones, suplicadles de mi parte pasen a este gabinete, pues debo comunicarles un negocio urgente. Es necesario avisar también a los alcaldes para que se prepare, tan pronto como sea dable, el recibimiento de ese hombre. Señor, dijo don Luis, el correo ha traído otro pliego sellado para el alcaide don Juan Pereira Dovides, seguramente el visitador dará parte a la ciudad de su llegada. Sin duda, contestó el conde, es pues inútil avisar al ayuntamiento. Contestad esa carta. Don Luis Melian redactó en unos pocos minutos la respuesta, leyó el conde el borrador, corrigió una u otra expresión, y puesta en limpio, firmada y sellada, don Luis salió a dar sus disposiciones para que fuese remitida inmediatamente, enseguida volvió a los salones del baile y avisó a los oidores que el SR presidente le suplicaba pasasen a su gabinete, por un asunto urgente de gobierno. Acudieron sin demor a los ministros, y el conde, que había tenido tiempo de recobrar su entereza y dominar sus primeras impresiones, les dio cuenta sencilla y brevemente de lo que ocurría. El ayuntamiento está avisado, dijo el conde, y tomará sus disposiciones para recibir al SR visitador como corresponde a su carácter. La audiencia, dijo el doctor Araque, debe salir hasta las puertas de la ciudad a darle la bienvenida. La audiencia, replicó el presidente, no puede ni debe hacer semejante cosa. Reunida en la sala de acuerdos, aguarda se le presenten los reales despachos de nombramiento de visitador, y si están en regla, como supongo lo estarán estos, los obedece y cumple. Siguió una ligera discusión sobre la idea indicada por el doctor Araque, pero prevaleció la opinión del presidente, que era la más racional. Disolviese la reunión, y presidente y oidores volvieron a entrar a los salones del Sarao. Su ausencia había sido notada, por supuesto, y se hacían ya los comentarios más contradictorios sobre la causa de la desaparición de tan altos personajes. Todo el mundo estuvo, sin embargo, muy distante de adivinar el asunto urgente que ocasionaba aquella sesión del Real Acuerdo en semejantes circunstancias. Cuando corrió por los salones la noticia de que dos días después haría su entrada un visitador que venía a residenciar al presidente, la impresión fue profunda en todos los ánimos. Los partidarios del conde la oyeron con visible desagrado, previendo, como era fácil, las consecuencias que podía producir, si el residenciario no estaba dotado de toda la prudencia y la imparcialidad indispensable para juzgar con acierto la situación de las cosas y cortar las funestas divisiones que traían perturbado al reino. Los enemigos de la administración, por el contrario, anhelaban un cambio cualquiera y fundaban las más lisonjeras esperanzas en, las maquinaciones que se preparaban ya a poner por obra, a fin de lograr que el visitador se adhiriese a su partido. Unos y otros dieron a conocer sus disposiciones, sin el menor disimulo, señalándose desde luego las personas que habrían de seguir la suerte del conde, próspera o adversa, y las que deberían figurar como satélites del nuevo planeta que iba a levantarse en el horizonte. Además de esos dos partidos, perfectamente marcados, estaba el de los prudentes, que aguardaban a ver cómo pintaba el visitador para decidirse. Aquel incidente no dejó de turbar la animación del baile. Muchos de los que tomaban parte activa en la fiesta, fueron abandonando la danza, para unirse a los corrillos que formaban los hombres graves, y en los cuales se discutía y comentaba la gran noticia. Las señoras la oyeron también y se limitaron a preguntar si el visitador sería joven y buen mozo, soltero o casado. Nadie pudo responder a aquellas preguntas, por lo cual las imaginaciones hubieron de echarse a todo vuelo por el campo de las conjeturas. Se calculó que era soltero, porque no se decía que hubiese encargado casa, lo que no habría dejado de hacer, si trajese familia. Se agregaba que no debía ser viejo, porque los alcaldes, que habían abierto ya la carta que les venía dirigida, decían que la letra manifestaba firmeza, en la mano que la había trazado. Se consideró, en fin, que debía ser de gallarda presencia, porque uno de tantos recordaba haber conocido Ibaras en España y los caballeros de esa familia eran muy bien apersonados. Por débiles que fuesen aquellas razones, media hora después todos aseguraban en el baile que el visitador era soltero, joven, alto, delgado, rubio, bien hecho. Hermoso de cara, de maneras finas y distinguidas, hombre de mucho talento y de gran favor en la corte. El único quizá que oyó con indiferencia la noticia y que hizo poca cuenta de los castillos en el aire a que daba origen, fue el Capitán Peraza. Extraño a la política y ocupado ya en un solo objeto, don Fernando no dio importancia alguna a la llegada del visitador, y continuó devorando con sus miradas a la novia de su amigo. Para aquel joven apasionado y violento, el mundo, la existencia toda estaban concentrados ya en aquella mujer, que unía al atractivo de la belleza, el incentivo poderoso que producía la manera fría, aunque cortés, con que lo recibiera. Peraza evitó dos o tres veces el encuentro con don Luis Melian, por quien sentía ya en lo íntimo de su alma una cosa que, si no era un odio mortal, era al menos bastante parecido a eso. Don Luis, en la hidalguía de sus sentimientos, estuvo muy distante de imaginar lo que pasaba en el corazón de su amigo. Advirtió al fin que el Capitán no agradaba a Margarita, y lo sintió vivamente, pues como lo había dicho, quería que su amigo y la que iba a ser su esposa, se viesen como dos hermanos. Se propuso combatir lo que él consideraba una preocupación, nacida de las maneras tal vez demasiado francas del Capitán, y hacer partícipe a su novia del sincero cariño que profesaba a don Fernando. El sarao terminó más temprano de lo que habría sucedido sin el incidente de la noticia de la venida del visitador. Los ánimos estaban ocupados con aquel suceso extraordinario, y poco después de medianoche se retiraron los convidados, ansiosos de que llegase el siguiente día, para ocuparse en los preparativos del recibimiento del que era por el momento objeto de todas las conversaciones. Los capitulares convinieron en reunirse temprano, a fin de poder dar las disposiciones que permitía la premura del tiempo y que tuviese el posible aparato y lucimiento la entrada del juez de residencia. Capítulo 11. En qué se da cuenta de la llegada del visitador y del gran parecimiento que le encontraron con el huésped de la Merced. El día que siguió a la noche del sarao se ocupó con los preparativos para el recibimiento del visitador. Como a las 12 circuló la noticia de que había llegado a Chimaltenango, donde dormiría, para hacer su entrada a las 9 o las 10 de la mañana siguiente. Una comisión del cabildo pasó a felicitarlo a aquel pueblo y a darle parte de los arreglos acordados para su recepción. Mientras los concejales iban a desempeñar aquel encargo, con toda la gravedad que se empleaba en aquellos tiempos, aún en asuntos menos importantes, en la ciudad todo era alboroto, animación y movimiento. El cabildo invitó a los vecinos de las calles por donde debía pasar la comitiva, a que asearan el frente de sus casas y a que adornasen los balcones con colgaduras. Se convidó también a los caballeros en comenderos y a otros de la nobleza, a que acompañasen al ayuntamiento, que tenía dispuesto salir en corporación hasta Jocotenango, para recibir al visitador. Se le había preparado una casa grande, cómoda y hermosa en el barrio de Santo Domingo, donde vivía la gente principal, y ahí se le servía el almuerzo, al que estaban ya invitados todos los que iban a tomar parte en el recibimiento. Habían pasado como 30 años desde la llegada del último visitador, el SR Sandy, que vino a residenciar al presidente Mayen de Pueda, y así pocos se acordaban de aquel acontecimiento. Para muchos la aparición de un funcionario que venía a tomar cuentas al jefe del reino, era, pues, un suceso harto extraordinario, para que no llamase vivamente la atención. No se habló durante todo el día de otra cosa que del visitador, a punto que no faltaron gentes que se imaginaron que no debía ser un hombre como los demás, sino que necesariamente tendría algo de raro y nunca visto. No se extrañará, por tanto, digamos que, aunque eso sabía que la llegada sería entre 9 y 10, desde las 4 de la mañana estaban llenos de gente el pueblo de Ojocotenango y todas las calles de la entrada. Hubo muchos que, no teniendo la paciencia de aguardar, fueron hasta Chimaltenango y volvieron contando maravillas del SR Visitador, a quien apenas habían logrado ver de lejos. Encontrábanle aquellos curiosos más de 30 semejanzas, con jóvenes, con viejos, con esculturas y pinturas de santos, con algunos de los retratos de los reyes que adornaban los salones del Real Palacio, con todo se le halló parecimiento, y no faltaron algunos que dijeron tener seguridad de haber visto aquella cara en otra parte, en lo que tal vez no les faltaba razón. De repente se esparció la voz de que ya no entraba el visitador, que había recibido un pliego de México, en que se le prevenía regresarse, y que inmediatamente había vuelto ancas a la mula y vueltose por donde viniera. Aquella noticia, que fraguó alguno de los que, en aquel tiempo, tan diferente en esto de los que alcanzamos, se divertían en esparcir mentiras, estuvo a punto de originar un alzamiento. No porque importara a la plebe que se tomara o no residencia al conde de la gomera, lo que debía influir bien poco en su suerte, sino porque se había levantado de madrugada, sufrido estrujones y asoleadose por ver media hora antes que el resto del vecindario al SR. Visitador, y era un pesado chasco volverse a casa sin lograr su objeto. Que entre para que lo veamos y después que se marche muy en hora mal así le acomoda, decía una respetable ciudadana que había dejado sus verduras en la plazuela de Candelaria y situándose en Jocotenango desde las cuatro y media de la mañana. Y como es un visitador, nanita, preguntaba una moza a su anciana abuela, que llegaba casi arrastrándose, habiendo tenido que correr desde cerca del Calvario, donde vivía. Es un señor muy grande, contestó la buena mujer. Será más grande, replicó sencillamente la muchacha, que el San Cristóbal que está en la compañía. No es de cuerpo, boba, dijo la abuela, sino de andones. Con decirte que, si quiere, puede apresar al presidente y a los oidores. —¡Ave María! —exclamó la joven santiguándose. —Entonces, mejor se revolviera. —¿Qué se revolviera? Pues no faltaba más, después que nos ha costado tanto llegar hasta aquí. Que entre y aprese y ahorque, que a bien que no nos ha de ahorcar ni a vos ni a mí, que eso no reza con nosotros los pobres. En otros grupos de gentes del pueblo se oían conversaciones semejantes. Las ventanas de todas las casas estaban cuajadas de curiosos, y en la calle de los herreros, una de las que debía tomar el visitador, se veían las herrerías atestadas de gentes, ansiosas de ver pasar la comitiva. En la de Andrés Molinos estaban, en sillas colocadas en la puerta, doña Isabel de Alvarado, su hija doña Margarita y Genoveva, y atrás, en pie, por respeto a las dos señoras, el herrero, su mujer, el maestro Basilio y Francisco Molinos. El barbero y el herrero estaban contentísimos en sus adentros de la llegada de un visitador, pues de la residencia del presidente podía resultar su deposición, cosa que deseaban ya con ansia aquellos dos artesanos rencorosos. Sin embargo, no se atrevían a manifestar claramente sus sentimientos, por consideración a doña Isabel y a su hija, tan adictas al conde de la Gomera. Cuando corrió la bola de que el visitador regresaba sin llegar ya a la ciudad, el herrero se mordió los labios con furor, y el barbero le dijo a media voz. Si eso es cierto, sería malísimo, pero tal vez es una volada que han esparcido los partidarios del presidente. Como decía la abuela, el mentir y el encompadrar ambos andan a la par. No bien hubo pronunciado Basilio aquellas palabras, cuando empezó a oírse el ruido lejano de los coches y el susurro de la muchedumbre apiñada en las calles. «Ahí viene», exclamó uno de tantos, y se alargaron algunos millares de pescuezos en dirección del punto por donde debía desembocar la deseada comitiva. Cinco mil, ñutos después, desfilaban los primeros carruajes del acompañamiento delante de la herrería del maestro Molinos. Abrían la marcha los de los caballeros particulares que habían atendido a la invitación del ayuntamiento, seguían los maceros de la ciudad a caballo, con sus gramallas y las insignias de su oficio, precediendo a los coches de los, concejales, y, por último, en una lujosa carretela descubierta, tirada por cuatro mulas venían los dos alcaldes ordinarios, en la delantera, y frente a ellos el visitador, solo, en la testera del carruaje. Como éste caminaba despacio, porque la acumulación de la gente impedía el paso, la multitud pudo examinar al importante personaje a toda su satisfacción. Conversaba con los alcaldes y no parrecia a experimentar la más ligera emoción por la curiosidad de que era objeto. Apenas se fijaba en el pueblo y ni una sola vez volvió la cabeza para ver a las personas decentes que ocupaban los balcones. Cuando pasó la carroza delante de la herrería, Doña Isabel de Alvarado, Doña Margarita, Genoveva, el herrero, el barbero y Francisco se fijaron, como era natural, en el visitador, y partieron de aquel grupo cuatro o cinco exclamaciones, al mismo tiempo. Genoveva estuvo a punto de desmayarse y habría caído al suelo, a no haberse apoyado en el hombro de su hermano. Margarita se puso pálida como una estatua de cera, Basilio se estregaba el ojo, estupefacto, Andrés abrió la boca para hacer alguna observación, que sin duda no se atrevió a proferir, y la volvió a cerrar sin decir palabra. En fin, Francisco, que no tenía los motivos para callar que hacían que los demás guardasen silencio, dijo, dirigiéndose a su padre adoptivo. Padre, ese señor es el que salvó a Genoveva de que la matara el caballo del alférez. El herrero iba a contestar, todo aturdido, pero el barbero se le anticipó y dijo. El que salvó a Genoveva. Vaya un disparate. ¿Y qué tiene que ver ese señor, a quien vi esta mañana y probablemente estará ahora en la merced, si no es que ande por aquí entre los curiosos, con el visitador, que durmió anoche en Chimaltenango y que se sabe de cierto viene ahora de México. Lo que hay es que son parecidísimos y nada más. Un diablo se parece a otro, decía mi abuela. Francisco, oyendo que su tío aseguraba haber visto pocas horas antes al huésped de los mercedarios, no se atrevió a replicar. Genoveva y Margarita se dirigieron una mirada que expresaba su asombro y sin contradecir al arbero, apoyaron en su interior la observación de Francisco. El maestro Basilio y el herrero, luego que desapareció la comitiva, se despidieron de las dos señoras, diciendo deseaban ver la llegada del visitador a la casa que se le tenía dispuesta. Doña Isabel, su hija y Genoveva entraron por la puerta que, según hemos dicho, comunicaba la herrería con la casa de Girón, y Francisco siguió a Doña Margarita con una mirada profundamente triste y respetuosa al mismo tiempo. — Se ha puesto pálida, dijo el herrero, luego que estuvo solo. — ¿Qué significa esa expresión de terror que ha cubierto su semblante angelical, a la vista de ese hombre? — Desgraciado el que pueda causarle la más ligera pena, añadió con voz sorda. — Sea quien fuere, lo aplastará con más facilidad que si fuese una de esas piezas de hierro que pasan todos los días entre el martillo y el yunque. Cayó durante un momento y luego exclamó con acento entrecortado. — ¿Pero qué digo? — Soy un miserable. — No he sufrido aquí mismo que la insulten en mi presencia, y mi brazo ha caído, débil y sin acción como el de un niño, cuando se me arrojó a la cara el nombre de un poderoso. — A pobre artesano que no puedes vengar con los instrumentos que manejas diariamente los agravios que se hacen a la que amas y veneras. Tu poder está limitado a este metal, tan insensible como inofensivo. Diciendo esto, Francisco tomó una cadena de gruesos eslabones que él mismo había trabajado, y como para probar su consistencia, envolvió uno de los extremos en la mano izquierda, y tiró del otro con la derecha. Crujió el hierro al impulso vigoroso y la cadena quedó hecha pedazos entre los dedos crispados del herrero. — Es más fácil romper esto, dijo con una sonrisa amarga, que los lazos, tan débiles al parecer, que nos ligan a lo que amamos, a nosotros, hijos mimados del infortunio, y dos gruesas lágrimas bajaron lentamente por sus pálidas mejillas. En aquel momento comenzaron a llegar los oficiales del taller, que, habiendo visto la entrada del visitador, para lo cual obtuvieron permiso del maestro, acudían a sus tareas habituales. Francisco hizo cuanto le fue posible por recobrar su serenidad, prendió fuego a la fragua, puso algunas piezas de hierro a que se encendiesen y se ocupó en silencio en las demás operaciones del oficio. Entretanto el barbero y su hermano habían seguido el carruaje que conducía al visitador. — No hay la menor duda, decía Basilio, es el mismo a quien hemos visto y hablado. — El presidente está perdido y tú puedes contar cómo segura la encomienda, y qué chasco para los que se han obstinado en seguir el partido del conde. — Lo siento por don Francisco. — Es duro, contestó Andrés, como el hierro de mi fragua, pero estos señorones siempre hallarán modo de caer parados. — Ya verás, el dinero lo compondrá todo. — Sí, replicó el barbero, como decía la abuela, por dinero baila el perro, y es menesterno echar esto en olvido para lo de la encomienda. En estas conversaciones llegaron delante de la casa destinada al visitador, y muy a tiempo para verlo entrar. El barbero rabiaba por averiguar qué impresión había causado al presidente la llegada del residenciado y deseaba también informarse de lo que hubiese ocurrido la noche del sarao entre el capitán Peraza y doña Margarita. Se despidió, pues, de su hermano, y se encaminó a palacio, donde sus dobles funciones de barbero y de espía le aseguraban entrada franca a cualquier hora. El conde acababa de concluir el despacho de la mañana, y don Luis Melian se había retirado ya. El anciano se encontraba solo, entregado a sus cavilaciones y deseaba la llegada de alguno que lo informase como había pasado la entrada del visitador. Cuando se le anunció que el maestro Basilio pedía permiso para ver a su señoría, dijo que pasase adelante, seguro de que no podía haberse presentado mejor noticiero. Y bien, Basilio, dijo el conde, luego que hubo entrado el viejo marrullero, ¿qué hay del visitador? ¿Lo has visto? ¿Qué tal parece ser? ¿Cómo lo ha recibido el pueblo? Señor, contestó el barbero, a decir verdad, poco me he fijado en el caballero que acaba de entrar. A lo que me pareció, no es joven, ni es viejo, no es de buena presencia, pero tampoco puede decirse que sea feo, la gente no lo recibió ni bien ni mal, de suerte que todo anda, como decía la abuela, entre Jerez y la frontera. Lo único que sí diré con certeza a vuesa señoría es que se parece como un huevo a otro huevo y hasta en el nombre, al sujeto cuya llegada a la merced avisé a vuesa señoría desde el día de la jura. El presidente permaneció un rato pensativo, después de haber oído lo que decía Basilio, y luego dijo. Según eso, ¿tú crees que el huésped de los mercedarios y el visitador son una misma persona? Creo, señor, que son y no son. La cara, el cuerpo, el aire, el nombre y el eco de voz, pues oí hablar al recién llegado cuando bajaba de la carroza para entrar a su posada, son los mismos que los del individuo que está en el convento, pero hay la dificultad de que el uno está aquí hace lo menos veinte días y el otro acaba de llegar, que aquel viene a tomar el hábito de religioso y este a tomar residencia a vuesa señoría, de lo cual deduzco yo que son y no son la misma persona, o mejor dicho que aunque parecen uno, en realidad son dos. Basilio, dijo el conde, ese misterio se ha de aclarar, y pronto sabré a qué atenerme respecto a la extraña conducta de fray Bonifacio, que ha usado conmigo de tan inexplicable reserva. La conducta del padre provincial, contento el barbero, es y no es extraña. Si se atiende a lo que debe a vuesa señoría, era natural que viniese a darle parte, como yo lo hice, del huésped que tenía en casa, pero su paternidad sabe más de lo que le han enseñado, como decía mi abuela, y si el aolido que bajo el embozo del visitador podía venir alguna cosa rara, como una mitra, por ejemplo, no sería extraño que no quisiese quitar el tal embozo, sino cuando al interesado mismo le conviniese dejarlo caer. Tal vez tienes razón, Basilio, dijo el presidente, suspirando. Como ha de ser, siempre el interés individual. Antepuesto al interés público, aún en hombres de acrisolada virtud y de la más vasta ciencia. Cuando el presidente hubo pronunciado aquel aforismo, y el barbero se disponía a contestarle en la forma dubitativa y ambigua que había creído deber adoptar en aquella conversación, el PI de servicio entreabrió la puerta del gabinete y dijo que los señores de la real audiencia pasaban recado, por medio del escribano de cámara, de estar ya reunidos, aguardando al muy ilustre SR presidente, para abrir los pliegos de SM, que acababa de enviar el SR visitador. El conde contestó que iba a pasar inmediatamente a la sala de acuerdos, y el barbero se despidió, con sus acostumbradas cortesías. Mientras los individuos del grave tribunal besaban y ponían sobre sus cabezas los reales despachos, el maestro Basilio se dirigió a la habitación del capitán, pues, como hemos dicho, dos objetos diferentes lo llevaban aquel día a palacio. El uno estaba cumplido, habiendo podido advertir, bajo la calma aparente del anciano, la inquietud que torturaba su espíritu. Faltábale averiguar la situación del hijo, agitado por pasiones harto diferentes de las que atormentaban a su pobre padre. El barbero dijo al PEI de don Fernando, que estaba de guardia a la puerta de su amo, que avisase al SR capitán que el maestro Basilio Molinos pedía permiso para ver a su merced. Cuando oyó el recado don Fernando, que estaba encerrado en su gabinete con un humor de perros, gritó. Que vaya con todos los diablos ese tuerto condenado y no se me presente delante, si no quiere que le empareje los dos ojos, rompiéndole de un puñetazo el único que tiene sano. — Malo está esto, dijo para sí el barbero, que oyó perfectamente lo que decía el capitán. Este mozo tronera ha ido por lana y ha vuelto trasquilado, como decía la difunta. Paciencia, Basilio, paciencia y dulzura, hasta llegar a tu objeto, que más moscas se cogen con miel que con vinagre, según acostumbraba decir también mi abuela. Luego, dirigiéndose al PEI, dijo en voz alta, como para que pudiese oírlo don Fernando. — Decídale ese herre capitán que no deseo molestarlo, que tenía algo interesante que comunicar a su merced, pero que otro día será, que a bien que hay más tiempo que vida como decía la abuela. — Maldita sea la abuela, y maldito el charlatán de su nieto, volvió a gritar don Fernando. — ¿Qué me quiere ese viejo testarudo? — Abre, recaredo, y que entre ese sacamuelas. El PEI ya abrió la puerta, y el maestro Basilio entró en el gabinete, tocando casi el suelo con la cabeza, tan exageradas y grotescas eran las reverencias con que saludaba al capitán. — Consejero de Barrabas, exclamó don Fernando, como tienes valor para venir a buscarme. Tus perversas indicaciones han sido causa de que esa rapaza me reciba como una reina orgullosa al más despreciable de sus vasallos. — Sabe, gusano vil, que si en aquel momento te hubiera yo tenido al alcance de mis puños, te habría deshecho como... y se levantó rechinando los dientes y haciendo ademán de ahogar al viejecillo. — ¿Cómo habría deshecho?, interrumpió el barbero con la mayor sangre fría, a vuesa merced, aquel atolondrado de mi sobrino el herrero, a no haberlo yo impedido tan a tiempo. El recuerdo de aquel importante servicio, invocado por el malicioso barbero en aquella circunstancia, hizo que don Fernando bajase la cabeza avergonzada. — Calmada algún tanto la borrasca que agitaba su alma, dijo en tono más moderado. — No he olvidado el importante servicio que me prestaste en aquella ocasión. La gratitud en las personas de mi clase es una deuda de honor. Sé que, sin tu intervención, aquel herrero brutal me habría aplastado el cráneo, y aun cuando después lo hubieran quemado vivo, a mí esto no me hacía volver a la vida. Te agradecí entonces y te agradezco siempre lo que hicisteis, aun cuando no te lo haya dicho jamás, pero, ¿por qué borras el buen servicio con consejos torpes y desacertados? — Señor Capitán, contestó el barbero con dulzura, cada vez que tenéis la bondad de hablarme de este asunto, tengo nuevos motivos para admirarme más de que no sepáis todavía qué abismo tan insondable es el corazón de una mujer. Decís que os recibió altiva, desabrida y desdeñosa, pues yo os aseguro que, si se hubiese mostrado amable y complaciente, era prueba indudable de que os detestaba en el fondo de su alma. A mí no me toca dar consejos a un caballero como vuesa merced, pero si estuviera en su lugar, si fuese yo el cortejo de Doña Margarita. — ¿Y quién te ha dicho, Badulá que hablador, interrumpió el Capitán, poniéndose otra vez encendido de cólera, ¿quién te ha dicho que yo sea el amante de la novia de mi amigo? — Esto no es más que una hipótesis, como diría el padre provincial, replicó Basilio, yo iba a decir lo que haría, y nada más, pero si os desagrada, punto en boca. — ¿Qué como decía la abuela? — Por vida de Satanás, exclamó el Capitán, no vuelvas a citar a esa vieja, o te arrojo por el balcón. Di lo que harías lisa y llanamente, V no apoyes tus palabras en textos ajenos. Pues si os desagrada que cite a mi abuela, no volveré a mentarla, y vamos al grano. En vuestro lugar, Dios me perdone, pero yo me reiría de los desdenes fingidos de esa dama. Volvería a la carga, como si nada hubiese sucedido, procurando que no lo advirtiese Don Luis y apuesto las dos orejas a que al cabo de ocho días está la vida mía más blanda que espuma de jabón. No hay piedra verroqueña que desde un año no ande lisa al pasamano, de la, la madre de mi madre, señor caballero. Además, yo creo que debéis procurar que el SR Conde apoye vuestra pretensión, lo que lograréis, sin duda, haciéndole entender que vuestra resolución de poseer a Doña Margarita de un modo u otro es irrevocable. Hacedle creer que, si no se verifica esa boda, haréis una gran trastada, y veréis cómo vuestro padre es el primero que os ayuda. Ánimo señor mío, que no parece, sino que tenéis un corazón de pollo, que así os andáis por las bardas, pudiéndoos entrar de rondón por los zaguanes. Haced lo que os conviene y el que venga atrás, que arree, como decía aquella de quien yo soy nieto. Si en algo puedo ayudaros, sabéis que mi voluntad es la de serviros. El barbero saludó al capitán con otra cortesía tan exagerada como la que hizo al entrar y se marchó, dejándolo pensativo y rumiando los pérfidos consejos que acababa de darle. Antes de volverse a su casa, el maestro Basilio creyó conveniente acercarse a la Merced para saber de su hermano. Le había dicho el provincial que Fray Pablo estaba preso por una falta grave contra las reglas de la orden y no quiso entrar en más explicaciones sobre el asunto. Sea que aquella mañana se sintiese de súbito el barbero acometido de, un exceso de amor fraternal, sea que quisiese averiguar qué se decía en el convento de la desaparición del huésped, lo cierto es que, él se encaminó a toda prisa a la Merced, llamó al portón interior, abriose el postiguilo y asomó, en carne y hueso, la cabeza de Fr, Pablo. Hola, Redentor cautivo, dijo el barbero riéndose, ya estás libre. Qué mosca te picó que distes lugar a tan severa corrección. Quita de aquí, Satanás, respondió el lego, no rayagas hablar de lo que no quisiera acordarme. Tus perversas sugestiones han sido la causa de mi desgracia. El lego no tenía razón en esto. Se recordará que cuando el barbero lo excitó a averiguar quién era el desconocido personaje hospedado en el convento, ya Fr y Pablo se carcomía de curiosidad por saberlo, pero todos somos más o menos propensos a buscar en los demás el origen de nuestras desdichas. El maestro Basilio, que ignoraba haber sido causa de la prisión del lego el andar por la huerta en altas horas de la noche, atisbando al huésped, no comprendió la alusión y contestó a su hermano. Mira Pablo, creo que el ayuno a que te han sujetado en la prisión te ha trastornado el juicio y te hace todavía estar viendo visiones. No quieras ahora cargarme con culpas que no tengo, que harto hago con llevar las mías. Acuérdate de que soy tu hermano y no remates conmigo tus disgustos, que como decía la abuela, a quien de los suyos se aleja, Dios le deja. Hablemos de otra cosa y dime, si te parece que es de Don Juan. El lego movió la cabeza con misterio y contestó. Don Juan. Don Juan. Bueno anda el cuento pregúntaselo al padre provincial, que podrá saber qué se hizo. Yo lo único que te aseguro es que hoy me dieron libertad, por distraerme un poco y desahogar la pena de mi larga prisión, fui a dar un paseo por la huerta y casualmente me acerqué al jardín del loco. La puerta estaba abierta, entré por distracción y encontré las celdas vacías. Si al fin el huésped tomó el hábito mientras yo estaba preso, lo sabré hoy que se reúnan los religiosos en el refectorio. Paréceme que no es fácil, dijo el barbero riéndose, que encuentres a Don Juan en el refectorio en hábito de fraile, pues yo he visto hace dos horas en otra parte a un sujeto que si no es él, se le parece mucho. ¿Lo has visto?, exclamó el curioso lego, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Te digo, Pablo, que he visto uno muy parecido a Don Juan y nada más. Tú lo verás también y me dirás si es cierto. El maestro Basilio dio la vuelta y se marchó a su casa, dejando al pobre lego con más curiosidad que la que tenía antes, y proponiéndose examinar las caras de todos los que llegasen a la portería. Sonó la campana que llamaba a refectorio, fray Pablo cerró el postiguilo, calóse la capilla, tomó el rosario y se alejó poco a poco de la portería, rezando docena y media de Padre Nuestros y Ave Marías, para aligerar algo la cuenta de la penitencia, que andaba recargadísima. Todas las noches al acostarse hacía balance y se encontraba con un déficit de algunos miles, que pasaban con toda exactitud, a la partida de cargo del siguiente día. La noche anterior ascendía esta ya, entre Padre Nuestros y Ave Marías, a la aterradora cifra de 254,880. Capítulo 12. ¿En qué se da principio al juicio de residencia? Los reales despachos en que constaba el nombramiento del LIC. Don Juan de Ibarra, oidor de México, para visitador y juez de residencia del presidente y capitán general de Guatemala, conde de la Gomera, estaban extendidos en toda regla. Sometidos al examen del fiscal, este funcionario, cuya adhesión al presidente era notoria, no tuvo más arbitrio que pedir a la real audiencia obedeciese y cumpliese las soberanas disposiciones. Hizose así, y el visitador abrió en toda forma el juicio de residencia. Sea por carácter o sea por mostrar cierta imparcialidad, el pesquisidor no parecía inclinado a apresurar el procedimiento, y antes bien daba a entender que las cosas irían muy despacio. Hizo al conde una visita de ceremonia, que le fue devuelta una hora después, como lo exigía la etiqueta, y nada hubo en aquellos actos que se apartase un ápice de la cortesía natural en sujetos de buena educación y de clase distinguida. El doctor Araque proporcionó al visitador un escribano, que era, según dijo, una famosa alhaja, y tal, cual debía esperarse del que lo patrocinaba. Llamábase don Judas Patraña, tenía 52 años, pero aparentaba más de 60, por mentir hasta con el aspecto. El cutis era un pergamino viejo y arrugado, los ojos querían salirsele de las cuencas, siempre que veían dineros, la nariz tenía la forma de la guadaña de la muerte, la boca, desierta, de dientes y de verdades, las manos ágiles como las de un prestidigitador, para tomarlo algo contra la voluntad de su dueño, era calvo, como la ocasión, y de consiguiente difícil de atraparlo, no hacía ruido al andar, y así entraba sin que se le sintiera, como la pobreza, levantaba con igual facilidad procesos y falsos testimonios, cumplía exactamente los mandamientos de ejecución, pero no se cuidaba de los de la ley de Dios, Llamase le veía en las reuniones públicas, pues decía que de concurso sólo le gustaban los de acreedores. Era tan aficionado a costas, que había estado a punto de irse a vivir a la de los mosquitos. Nadie sabía su origen, pero todo el mundo decía, hablando de él, que la horca era el fin último para el cual fue criado el hombre. En manos, o mejor dicho en garras de este don Judas iba a caer el juicio de la residencia, gracias a la habilidad del doctor Araque, de quien el escribano era amigo, servidor y paniaguado. El visitador le extendió el nombramiento en toda forma y Patraña comenzó por proveerse de lo que calculó podía necesitar para ponerse a la obra, previno cinco resmas de papel sellado, agotó las plumas de castilla que había en los almacenes de la ciudad y completó el número que consideraba preciso, haciendo desplumar seis zopilotes, preparó un barril de tinta, organizó un regimiento de procuradores, amanuenses, receptores y corchetes y cuando estuvo listo aquel tren de guerra formidable, se presentó con él en casa del visitador, papel sellado en mano y pluma en ristre, ansioso de entrar en campaña. «Aquí hay material para 500 años», dijo don Juan de Ibarra, riéndose. «No tanto, señor visitador», contestó don Judas. El acopio es solamente como el que se necesitaría para un concurso de acreedores, puesto en buenas manos. El juez de residencia le entregó una lista de treinta testigos, a quienes se debía examinar y le previno los fuese llamando por el orden en que estaban inscritos. Mientras se daba principio al juicio, don Juan recibía las visitas de los funcionarios y caballeros principales, después de haber cumplido por su parte, yendo en persona a la Real Audiencia, al Palacio Episcopal y al Ayuntamiento. Aquellas demostraciones de atención parecieron muy puestas en el orden, pero hizo el pesquisidor una visita a los tres días de su entrada, que llamó mucho la atención y dio lugar a interminables comentarios. A las nueve de la mañana del día 6 de enero el coche del visitador paraba delante de la puerta del convento de la Merced. El padre provincial, avisado de antemano, aguardaba a la entrada con la comunidad, y Fray Pablo, que acababa de abrir el portón de par en par, se colocó en un punco desde el cual pudiera ver perfectamente al alto personaje. Cuando vio al visitador, el portero abrió desmesuradamente los ojos, la lengua se le hizo un nudo en la garganta, sintió que un sudor frío corría por su frente y que le tambaleaban las piernas. Reconoció, o por lo menos creyó reconocer al sujeto a quien un mes antes había tratado en aquel mismo sitio con tan poca ceremonia, tomándolo por un mendigo. Don Juan advirtió la turbación del pobre lego y le dijo, sonriéndose. Buenos días, Fray Pablo. ¿Cómo va la penitencia? Supongo que el retiro y la soledad os habrán facilitado los medios de descargaros de muchos padrenuestros y avemarías retrasados. Sí. Sí. Señor, contestó el lego, balbuciente, soy un animal, y sin aguardar más, se escabulló por entre los demás frailes y corrió a ocultarse al último rincón del convento, temeroso de que el visitador lo mandase empalar, como había oído al superior se hacía entre los moros. Pero don Juan de Ibarra tenía por el momento cosas de más importancia en que pensar que en mandar empalar a Fray Pablo. Saludó a la comunidad, tan asombrada como el portero, al reconocer en el visitador al huésped que había estado ocupando cerca de un mes la celda del loco, y pasó a la habitación del provincial, hasta cuya puerta lo acompañaron los religiosos. Ya veis, señor, dijo Fray Bonifacio cuando estuvieron solos, que el provincial de la Merced sabe guardar un secreto de estado, aun cuando sea tal vez perdiendo algún amigo poderoso. El reverendo exhaló un suspiro al hacer aquella observación, lo cual significaba que comprendía bien que su reserva en aquel asunto le enajenaba la buena voluntad del presidente. Habéis cumplido vuestra obligación como vasallo. Leal, dijo el visitador, y lo demás poco debe importaros. La residencia del conde de la Gomera ha comenzado ya, el asunto puede tomar proporciones graves y acaso me sea necesario contar con vuestra cooperación. El reino sufre, hay abusos escandalosos, a los cuales es preciso poner término. El conde tiene partidarios, como todo el que ha gobernado largo tiempo, y sospecho que quieran llevarse las cosas a una extremidad, apelando a la resistencia. Tenéis influencia en la nobleza y en el pueblo, puedo contar con vos en un caso apurado. Lo que exigía el visitador era más de lo que Fray Bonifacio de Los Ángeles podía ofrecer sin peligro de contraer un compromiso muy serio. Lo comprendió así y contestó. Yo, señor, nada puedo hacer por mí mismo, las reglas de la orden me lo prohíben. Reuniré el discretorio, llegada la ocasión, y como cualquier cosa que vuesa señoría exija no ha de ser ni contra la ley de Dios, ni con ir a bonos mores, sin duda podrá contar siempre con esta pobre comunidad. No se trata del discretorio ni de la comunidad, replicó don Juan, cuya fisonomía tomó un aspecto sombrío, se trata de lo que vos liaréis o no personalmente. Ha pasado el tiempo de los términos medios, padre provincial, y es necesario que cada cual tome con franqueza su puesto y reconozca su bandera. Señor, lo pensaré, murmuró el pobre religioso afligido, dejadme consultar si quiera con los padres graves, monit y melioras ecuamur, como dijo Virgilio. Bien está, contestó el visitador, levantándose para marcharse. Pensadlo como decís, pero sabed que quizá muy pronto tendréis que tomar un partido. Quedad con Dios, padre provincial. Él os acompañe e ilumine, señor visitador, contestó el religioso, que temblaba al ver el aspecto terrible que aquel hombre había tomado. Ah, me olvidaba, dijo don Juan, recobrando su aire impasible, de comunicaros una noticia muy grave. He sabido hoy que el reverendo obispo de Chiapa, que, si no me engaño, es un religioso de vuestra misma orden, está a las puertas de la muerte. El obispo de Chiapa, exclamó Fray Bonifacio, que no pudo disimular su emoción, ya me lo temía yo, el pobre señor es muy anciano y andaba hace tiempo tan achacoso. Pero creéis, señor, que no escapará, digo que tendremos la desgracia de perderlo. Atendida la edad, pienso que de un correo a otra sabremos que ha muerto, con que, mi rp vos que conocéis bien el clero de la diócesis, pensad en algún eclesiástico de virtud y letras, y sobre todo de carácter firme y decidido, que pueda yo recomendar a España para esa silla que estará pronto vacante. Pensaré, pensaré, contestó el padre levantándose el cabello de la frente, pero por amor de Dios no vaya. Vuesa señoría a empeñar su palabra antes de que hayamos hablado otra vez. A la verdad hay pocos, muy pocos sujetos dignos de un obispado. Estoy por decir que no hay uno solo. Es necesario meditar mucho antes de tomar una resolución, puesto que una vez hecho, ya no se puede volver atrás. Deliberando un mestriugo de statuendum semel. Don Juan se despidió del provincial, dejándolo agitadísimo con la noticia de la grave enfermedad del obispo. El visitador se sonrió desdeñosamente al dejarse caer en los almohadones del coche, que lo condujo a su casa. Encerróse con el escribano y estuvo examinando las declaraciones tomadas por don Judas, o más bien dadas por éste, pues había tenido el arte de hacer decir a los testigos llamados cuánto él había querido que dijesen. A poco de haber entrado don Juan, se anunció al herrero Andrés Molinos y a su hermano el barbero, llamados también, pues sus nombres estaban de los primeros en la lista. El visitador los mandó entrar y practicó por sí mismo el interrogatorio. Nada tuvo que poner de su bolsa el fecundísimo don Judas, pues aquellos dos hombres ingratos y rencorosos, acumularon contra el presidente, contra don Francisco Girón Manuel, su protector, contra el otro regidor que había entendido en el reparto de las alcabalas y contra los alcaldes del año próximo pasado, ¿cuánto podía inventar la perversidad más refinada? Concluidas y firmadas las declaraciones del herrero y el barbero, iban éstos a retirarse, pero don Juan detuvo a Basilio y dejó que se marchase Andrés. El visitador había comprendido desde luego todo el partido que podía sacar de un agente tan intrigante y astuto como el maestro Basilio Molinos, y se proponía hacerlo servir a sus miras. El escribano advirtió que don Juan deseaba hablar a solas con el barbero y se despidió. —Pareceme, maestro, dijo el visitador, ojeando el proceso como con distracción, que vos no sois muy adicta que digamos a esa familia de Girón Manuel. —Señor, contestó el barbero, tanto mi hermano como yo hemos tenido, mucho afecto a esa familia, pero como decía la abuela, primero está la obligación que la devoción, y yo por cumplir mis deberes, como buen vasallo de ese M, me condenaría a mí mismo, si fuese necesario. —Los hombres como vos se van haciendo más y más raros cada día, dijo el visitador con una ironía fina, apenas disimulada por su aparente seriedad. Habéis llevado vuestra abnegación hasta el punto de dejaros favorecer por personas cuya conducta no aprobabais, aguardando con paciencia heroica la hora de la justicia. Es como lo dice vuesa señoría, contestó con desfachatez el impudente barbero, y no ha sido el menor de mis sacrificios el aparecer favorito y paniaguado del conde de la gomera y de algunos de sus amigos. —Manos besamos que quisiéramos ver quemadas, decía mi abuela, señor visitador. —¿Y vos creéis, dijo don Juan, variando repentinamente el asunto de la conversación, que doña Margarita Girón esté tan decidida por don Luis Melian como se dice? —Así lo parece al menos, contestó Basilio, fijando su ojo investigador en la fisonomía impasible de don Juan, y tratando de adivinar el objeto de aquella extraña pregunta. Sin embargo, añadió, ahora ha aparecido un nuevo competidor que se ha empeñado en obtener la mano de esa joven, y quién sabe si al fin logre sus pretensiones, pues es apuesto y cuenta con una protección muy poderosa. —¿Y quién es ese nuevo galán? —preguntó el visitador. —El capitán Peraza, hijo del SR Conde, que faltando escandalosamente a la amistad que lo une a don Luis, trata de arrebatarle la dama. —Bien decía mi abuela, señor caballero, que en asuntos de amor el amigo es el peor. —¿Y el presidente favorece las pretensiones de su hijo? —preguntó don Juan. —Hasta ahora no, contestó Basilio, pero al fin tendrá que apoyarlas, porque el atolondrado capitán hará tales locuras, que alarmarán al viejo y no hallará otro arbitrio que acceder a los ruegos de don Fernando. —Esto es lo que hace tres días decía yo a este caballero. —Entonces, dijo el visitador sonriéndose, se abrirá un abismo entre el presidente y su secretario, y el conde perderá su brazo derecho, ¿no dijisteis también esto al capitán, maestro Basilio? —No, señor, esas cosas no se dicen, por más que uno las prevea. —Sois un hombre precioso, maestro, añadió don Juan. Por mi vida os aseguro que esa intriga os hace honor. Precipitáis al capitán a cometer quién sabe cuántos desatinos ponéis a prueba la fidelidad de doña Margarita, hacéis que se rompa la amistad de don Luis y don Fernando, arrebatáis al presidente su principal apoyo y vais a introducir la discordia en el seno de la familia de Girón. Con una piedra se matan muchos pájaros, señor, decía la afinada, mi único. Temor es que antes de que don Fernando haya logrado comprometer al conde, llegue la carta esperada del padre de don Luis y se verifique el matrimonio, lo cual echaría a perder todas mis combinaciones. —Vuestro temor es tan justo, dijo el visitador, que más no puede serlo. —La carta ha llegado ya. —Ha llegado la carta, exclamó el barbero, todo. Se ha perdido. —Todo se ha ganado, digo yo, replicó don Juan, y dirigiéndose al bufete, lo abrió y sacó una carta, cuyo sello estaba levantado de modo que podía volver a pegarse sin que se advirtiese que había sido abierto. —Aquí la tenéis, agregó el visitador, yo mismo la he traído, habiéndome la entregado don Antonio de Melian, la víspera de mi salida de México, recomendándome la entregase al conde. El padre consiente de buena voluntad en el enlace de su hijo y le da su bendición. —Pero, señor, dijo el barbero asustado, supongo que vuesa señoría no entregará esa carta. Vos no debéis suponer lo que yo haré o lo que no haré. Lo que os corresponde únicamente es hacer vos y procurar que vuestro hermano y su familia ejecuten puntualmente todo cuanto yo ordene. De otro modo, en un solo instante se desmoronarán todos vuestros proyectos como castillos de barajas. Conque, silencio y obediencia ciega. —Estoy, señor, pronto a obedeceros, como os lo manifesté la noche en que me mostrasteis la orden real que prevenía a todos los vasallos de SM en este reino comunicaros todos los informes que pidieseis, para el desempeño de cierta comisión regia. Aquella facultad extraordinaria que no exceptuaba a nadie, replicó don Juan debía durar hasta el día 31 de diciembre del año próximo pasado. Desde entonces acá yo tengo únicamente las facultades ordinarias de un juez de residencia. Que son más que suficientes, pensó el barbero, para hacerme ahorcar a mí y a otros mejores que yo sea como fuere, señor, añadió en voz alta, yo estoy siempre a las órdenes de vuesa señoría, y tomando el sombrero, se despidió con sus acostumbradas reverencias. Luego que se hubo marchado el barbero, volvió a tomar don Juan los autos de la residencia, y después de haber leído de nuevo las últimas declaraciones, tocó la campanilla. Presentose un lacayo y le previno llamase al escribano. Un cuarto de hora después entraba don Judas, cuya presencia no advirtió don Juan, hasta que aquel le habló, pues, según su costumbre, entró sin hacer el más ligero ruido, estando abierta la puerta del gabinete. Extended, dijo el visitador, un oficio en que se diga al SR presidente que, habiéndose abierto el juicio de residencia, su señoría debe salir de la ciudad y permanecer en el pueblo más inmediato, sin poder venir a la capital, a no preceder permiso escrito del juez pesquisidor. El escribano redactó inmediatamente el oficio en los términos más lacónicos que le fue posible, don Juan firmó y el pliego, cerrado y sellado, fue remitido en el acto a palacio. Aunque la providencia era estrictamente legal, fue un rayo para el anciano presidente, que comprendió cuánto iba a sufrir su prestigio, obligándosele a abandonar la residencia oficial, donde pocas noches antes había recibido los homenajes de la parte principal del vecindario. Comprendía además que, alejándose, no dejaría de dificultársele el entenderse con sus partidarios y que sus enemigos tendrían libre el campo para todas sus intrigas. El conde hizo llamar a su secretario y le comunicó el despacho que acababa de recibir. Para don Luis fue aquella noticia doblemente desagradable. Comprendió, como el presidente, las consecuencias que podía producir, pero le fue además sumamente sensible, pues llamándolo su deber a seguir al conde, se vería obligado a alejarse de la que amaba. Don Luis permaneció un momento pensativo, y de repente, como quien ha concebido una idea feliz, volvió a leer el oficio del visitador y dijo con alegría. Aún no es el mal tan grave como imaginábamos. Podéis permanecer en la capital, sin faltar a la orden del juez de residencia. ¿Y cómo puede hacerse eso?, preguntó el presidente, puesto que se me previene salir de ella. Para estableceros, añadió el secretario, en el pueblo más inmediato. ¿Cuál es el pueblo más inmediato? Jocotenango, exclamó el presidente con alegría. Tenéis razón. Como no me había yo fijado en esa circunstancia, que se ha escapado, sin duda, al visitador. Estaremos en un barrio de la capital, y nadie se atreverá a decir que no sea el pueblo más cercano, pues Jocotenango tiene ayuntamiento separado. El golpe ha sido dado en vago. Haced que llamen al gobernador y que prepare la casa del cabildo. Esta noche nos trasladaremos allá. Don Luis salió a cumplir las órdenes de su jefe, contento de que se le hubiese proporcionado aquel camino para permanecer lo más cerca posible de Doña Margarita. Luego que estuvieron hechos los arreglos necesarios para que el presidente, su hijo, el secretario y las gentes de la servidumbre estuviesen alojados en el pueblecillo, tan cómodamente como fuese dable, el conde contestó al oficio del visitador, manifestando que aquella misma noche quedaría cumplida la disposición del juez de residencia. Al siguiente día a las ocho de la mañana, el visitador estaba sentado delante de su bufete. El escribano Patraña y dos amanuenses escribían en una mesa toda cubierta de papeles, dictando Don Juan a los tres al mismo tiempo, sobre asuntos diferentes. Lo que extendía Don Judas era un interrogatorio conforme al cual iba a ser examinado el padre provincial de la Merced, Fray Bonifacio de Los Ángeles. Aún no había acabado de dictar el visitador, cuando avisó el peí y de guardia que su paternidad estaba en la antecámara. Don Juan le hizo decir que se sirviese a guardar un momento, y sin dejar de dictar a los tres, concluyó el interrogatorio. Despidió a los amanuenses y cuando estuvo solo con Don Judas, dio orden para que entrase Fray Bonifacio. La fisonomía del pobre religioso mostraba harto claramente que presentía el grave compromiso en que iba a encontrarse. Don Juan lo recibió con fría urbanidad y lo invitó a tomar asiento. Vuesa paternidad ha sido llamado, dijo el juez, para declarar, bajo la religión del juramento, en una causa grave, que interesa altamente al servicio del rey, la residencia del SR presidente y capitán general de este reino, conde de la Gomera. Señor, se apresuró a decir Fray Bonifacio, yo nada sé de cosas de gobierno. Es verdad que el SR conde me ha visitado algunas veces, pero. Lee del interrogatorio, dijo el visitador al escribano, interrumpiendo al provincial. Don Judas leyó muy despacio, y el pobre religioso perdía el color a cada pregunta. Los cargos más graves contra el presidente estaban acumulados en aquel documento con tal habilidad, que era muy difícil dejar de apoyarlos a quien, como Fray Bonifacio, estaba en las confianzas del conde. Se le preguntaba especialmente acerca de cierta conferencia de más de dos horas que había tenido en su celda con el capitán general, en la tarde del 7 de diciembre, si era cierto que se habían tratado en ella puntos delicados de gobierno, que el presidente hubiese indicado su resolución de tomar una medida severa contra la real audiencia y que el provincial hubiese apoyado la idea. Al oír la última pregunta, el bueno del religioso no pudo dominar el miedo y exclamó. Eso no es cierto, yo lo único que hice fue ofrecer mi mediación y aconsejar a su señoría que lo pensara bien antes de tomar una resolución tan grave. —Escribid eso —dijo el visitador a don Judas, con su acostumbrada impasibilidad. Fray Bonifacio, con toda su ciencia teológica, era un hombre sencillo, como habrá podido advertirse desde el principio de esta historia, y así fácilmente cayó en la red que le tendió la malicia del pesquisidor, red en que no habría caído cualquiera otra persona menos candorosa y tímida que el superior de los mercedarios. Don Juan como se recordará, escuchó, desde el rincón de la portería donde se ocultó en la tarde del 7 de diciembre, las últimas palabras pronunciadas por el presidente, al despedirse del padre, palabras que indicaban la resolución de hacer respetar su autoridad después, cuando seguía al provincial acompañado del portero, oyó que Fr. Bonifacio hablaba de los oidores y que les atribuía el haberlo trastornado todo. Aquellos datos y los que después había podido adquirir, sondeando con maña al provincial, sirvieron de base a la maliciosa pregunta que hizo perder los estribos al padre, que, por lo demás había sido tan cauto como era posible en sus respuestas. El visitador tenía ya cuanto necesitaba de Fray Bonifacio, la aseveración de un hecho grave, apoyado en el testimonio de un sujeto respetabilísimo por su reputación de virtud y letras. Cuando el bueno del religioso advirtió lo que había hecho, era muy tarde para remediarlo, temblando tomó la pluma que le presentaba Don Judas con una sonrisa diabólica y firmó su declaración. No teniendo ya qué hacer, tomó el sombrero, y todo mohino, hizo una cortesía al visitador. Don Juan acompañó hasta fuera de la puerta del gabinete al provincial, que decía, hablando como si nadie lo escuchase y levantándose el cabello. —¡Santo Dios! ¿Qué resultado tendrá lo que acabo de hacer? —El resultado, dijo el visitador al oído del provincial, sonriéndose, es que antes de seis meses el RP Fray Bonifacio de los Ángeles cantará en la misa después de la gloria. El padre dio un salto, a pesar de su obesidad, y volviéndose a Don Juan con el rostro radiante de alegría, le contestó, estrechándole la mano. —Alta Petis, señor visitador, será lo que Dios quiera, altajaltísima Petis, y se marchó a su convento, sin acordarse j.a. de la declaración que acababa de firmar. Desde que el presidente estuvo instalado en Jocotenango, se marcaron los dos bandos en que se hallaba dividida la parte principal del vecindario. Los amigos y sostenedores de aquel, que permanecieron fieles, a pesar del mal aspecto que tomó su causa con la llegada del visitador, formaban el cortejo del conde de la Gomera, y todos los que, por resentimientos antiguos, por interés o por espíritu de novedad, deseaban un cambio, se agruparon en torno del juez de residencia, constituyéndose así las dos pequeñas cortes rivales. A todas horas del día y hasta muy avanzada la noche, se veían en Jocotenango los coches de los funcionarios y familias nobles que seguían la suerte del presidente, notándose igual afluencia en la hermosa y cómoda casa que ocupaba el visitador. En el barrio de Santo Domingo. Como debe suponerse, eran de los más asiduos los oidores, sus familias, varios caballeros particulares y personas de las clases inedia y baja, de quienes se recibía en horas diferentes de aquellas en que concurrían los sujetos principales. Se convirtió, pues, aquella casa en un foco de intrigas y de proyectos contra el conde de la Gomera y sus amigos, y el visitador, frío, impasible, moderando las exigencias imprudentes de unos y animando el celo tímido de otros, jugaba con todas aquellas pasiones bastardas. Con igual desprecio por todos, los hacía servir a sus designios, sin que nadie pudiera leer los misterios de aquella alma inexorable como el destino, impenetrable como las tinieblas. Capítulo 13. Nuevas complicaciones. Eran las siete de la noche. La familia de Girón Manuel estaba reunida en la sala principal de su casa. Doña Isabel leía un libro de devoción, a la luz de una vela que ardía en una palmatoria de plata, colocada sobre una mesa pequeña toda incrustada de caray y madreperla. El hijo mayor, con el traje eclesiástico que correspondía a su estado, conversaba en voz baja con su padre, Doña Margarita y Genoveva Molinos, que se consideraba como de la casa, estaban ocupadas en una bordadura de tapicería. El observador más superficial habría advertido en el semblante del anciano los graves cuidados que ocupaban su espíritu. Su frente noble y espaciosa, completamente descubierta, pues hacía mucho tiempo que Don Francisco no tenía un solo cabello en la parte anterior de la cabeza, se inclinaba bajo el peso de sus meditaciones. Contestaba de vez en cuando a su hijo, que era el que sostenía la conversación. El joven Girón, en cuya fisonomía predominaba más la dulzura angelical y sencilla de la madre que la energía varonil y la elevada, inteligencia del padre, hacía a estas algunas preguntas discretas sobre la situación de las cosas públicas y acerca del juicio que su experiencia y tacto de los negocios le hacía formar sobre el probable resultado de la residencia. Margarita y Genoveva se dirigían de vez en cuando algunas palabras, sin interrumpir su labor, que, por fortuna, o por desgracia era de aquellas que dejan a la imaginación enteramente libre para poder vagar por donde quieran llevarla las ideas que predominan en el espíritu. Graves son sin duda, decía el anciano, contestando a alguna observación de su hijo, las circunstancias del reino. Preveo una lucha tenaz y prolongada y teñíos los males que sobrevendrán, no por mí, que harto he vivido ya, sino por tantos inocentes que van a ser víctimas de pasiones ajenas. Y no esperáis, padre mío, dijo el joven eclesiástico, que, manejándose el juicio de residencia con alguna imparcialidad, desaparezcan las dificultades y se haga al fin justicia a la rectitud del SR conde. Esa imparcialidad es la que no aguardo, en vista del giro que observo se va dando a las cosas. Hay empeño en perder al conde y a los que cooperamos al sostenimiento de la autoridad en estos tiempos borrascosos. Pronunció Girón las últimas palabras en voz muy baja, de modo que sólo pudiese oírlas su hijo. Perdonad, padre mío, replicó el joven, en un tono en que el respeto corría parejas con la inquietud, perdonados pregunte cuál es vuestra determinación con presencia de los peligros que os amenazan. Mi resolución, Pedro, contestó el noble anciano en el mismo tono de voz, es la que corresponde a un cristiano y a un caballero. Mi honra, mi vida, mi fortuna y mi familia pertenecen, sin la menor reserva, al que me ha distinguido con su amistad y su confianza, al que se ha guiado por mis consejos en los asuntos por los cuales hoy. Se le persigue. Pero vos, señor, se aventuró a observar el joven, no sois asesor del SR presidente, hoy no desempeñáis cargo alguno público, la comisión odiosa y delicada que en concepto de regidor tuvisteis el año pasado, para el repartimiento de las alcabalas, es asunto concluido, mediante la completa aprobación del ayuntamiento. Estáis en una edad avanzada, sois el jefe de una familia numerosa, entre hijos, hermanos y sobrinos, tenéis una fortuna considerable, que os permitiría vivir con decencia y con tranquilidad fuera del reino, no aconsejaría la prudencia no exponer todos esos bienes, asociando vuestro nombre a una causa que consideráis perdida. Eso que tú llamas prudencia, hijo mío, contestó Girón con bondad, se parece demasiado al egoísmo para que yo pueda aceptarlo como regla de conducta en ninguna circunstancia de la vida. Mi responsabilidad es indeclinable ante Dios, ante mi conciencia y ante la opinión. Me ha tocado en suerte figurar en tiempos muy turbulentos y difíciles, pero ¿qué sería del reino, que sería de los principios de honor y de justicia, si cada cual procurase arrojar lejos de sí la parte de responsabilidad que pudiera caberle en la hora del peligro? Si un sacrificio es indispensable y soy yo el que deba hacerlo, no me corresponde esquivarlo, aun cuando sea únicamente para ejemplo de los venideros. La fisonomía severa y dulce al mismo tiempo de Girón Manuel, no mostraba la más ligera emoción al pronunciar aquellas palabras. Su rostro naturalmente pálido, no se coloreó con una sola tinta sonrosada y la mirada de sus grandes ojos azules era tan tranquila y serena, como en las circunstancias ordinarias de la vida. En aquel momento se oyó en la calle el ruido de un coche, que paró a la puerta de la casa donde tenía lugar la escena que acabamos de referir, e inmediatamente después, se abrió de par en par la puerta de la sala. Y un lacayo dijo en voz alta, anunciando. El visitador. Don Francisco Girón Manuel se puso en pie y con paso lento se adelantó a recibir al que entraba. Aquellos dos hombres se veían por la primera vez, conociéndose únicamente por la fama. En ambos eran iguales la dignidad y las maneras distinguidas que proporciona el nacimiento, cuando está acompañado de una educación esmerada y del hábito de la buena sociedad. Apenas si había algo que pudiese marcar en el exterior la profunda diferencia que existía entre sus ideas, sentimientos y carácter. El visitador, después de haber examinado rápidamente la fisonomía de Girón, dijo con la más perfecta cortesía. Perdonad, caballero, si me he tomado la libertad de haceros esta visita, sin haberme anunciado antes. No desempeñando vos actualmente cargo alguno público, he creído de mi deber anticiparme a procurar las relaciones de un sujeto que, por sus servicios importantes, es quizá el más distinguido entre los nobles de este reino. Señor visitador, contestó Girón, os agradezco la honra que me dispensáis y la reconozco muy superior a mis escasos merecimientos. Enseguida don Francisco presentó a su esposa y sus dos hijos, a quienes saludó don Juan con atenta urbanidad. Genoveva se había colocado a espaldas de doña Margarita, y apenas podía disimular su emoción. La conversación versó sobre generalidades insignificantes, y no habría ofrecido incidente alguno notable, a no haber ido a parar en los funcionarios que desempeñaban cargos públicos en México. Se ha dicho, observó Girón, que don Antonio Melian ha pasado del Perú a la Nueva España con el empleo de oficial real. ¿Es esto exacto, señor visitador? Presidente de Guatemala y que es el padre del joven secretario de su señoría. Es cierto, SR visitador, replicó Girón, don Luis es hijo de don Antonio, deudo muy inmediato del SR conde de la Gomera. Yo no conozco personalmente a aquel caballero. Margarita no pudo disimular su satisfacción, al oír que el padre de don Luis estaba realmente en México, y Girón permaneció un momento confuso, sin acertar a comprender la falta de respuesta de aquel caballero a las cartas del conde en que se solicitaba su consentimiento para el matrimonio. No se escaparon al visitador las peripecias de aquella escena muda, pero no se habló ya una sola palabra sobre aquel punto. Siendo la visita puramente de ceremonia, no podía prolongarse, y así, se despidió don Juan, a quien acompañaron don Francisco y su hijo hasta la cabeza de la escalera. Sabéis, padre mío, dijo doña Margarita, luego que Girón y su hijo volvieron al salón, que este señor visitador estaba aquí desde los días en que tuvieron lugar las fiestas de la jura. Estoy cierta de haberlo visto, apoyado en el palenque del juego de cañas, la noche en que se quemaron las piezas de pólvora. Puede ser muy bien, contestó Girón, y eso que me dices confirma las sospechas que ya me había hecho concebir la aparición del extraño personaje hospedado en la Merced. Este hombre ha procedido en todo con tal misterio y disimulo, que me ha hecho augurar mal de su venida. Yo también, sin saber por qué, considero que ha de sernos funesta, dijo la joven con tristeza. Sin embargo, se atrevió a observar Genoveva, que no había desplegado los labios durante la visita de don Juan, ese caballero fue quien, por un noble sentimiento de generosidad, sin duda, me salvó cuando estuve a punto. De perecer tal vez bajo los cascos del caballo del alférez real. ¿Estás seguras de que sea él mismo? Preguntó Girón. Oh, segurísima, exclamó Genoveva. Su fisonomía serena y tranquila en el momento en que se interpuso entre mi persona y el animal furioso, no se ha borrado un, solo instante de mi memoria. Había tal expresión de entusiasmo y puede decirse, de ternura en la vibración de la voz y en la mirada de Genoveva en el momento en que pronunciaba aquellas palabras, que no pudo dejar de llamar la atención de los que las escucharon. Conocían, sin embargo, la nobleza de carácter de la joven y atribuyeron a la gratitud que le inspiraba aquel servicio, realmente importante, los términos en que se expresaba hablando del visitador. Nadie sospechó la vehemente pasión que agitaba el alma de la supuesta hija del herrero Molinos. Mientras comentaban la extraña conducta de aquel hombre, se abrió la puerta del salón y apareció don Luis Melian, cuyo semblante revelaba los graves cuidados que asediaban su espíritu. Se situó lo más cerca de su novia, que le fue posible, libertad que les permitieron los padres, desde el momento en que consintieron en el matrimonio. Don Francisco, su esposa, su hijo y Genoveva, que se aproximó discretamente al grupo que formaban estos, continuaron en su conversación, mientras Margarita refería a don Luis la visita del juez de residencia. Es extraño, observó Melian, que, estando mi padre en México, según dice ese señor, no haya dado respuesta a la carta del conde, que se le dirigió a aquella ciudad. Hoy mismo hablaré de esto al presidente y le suplicaré vuelva a escribirle. La vida me es ya insoportable en esta situación, oh Margarita, y mis fuerzas se agotan en esta lucha entre el amor y los obstáculos que nos separan. Bien sabe Dios, exclamó la joven, que mi sufri, miento no es menos acervo que el tuyo. Vagos presentimientos oprimen mi corazón y cada día veo más distante, sin saber por qué, el momento en que se han de realizar nuestras esperanzas. Desecha esos temores, Margarita, dijo don Luis, sin poder ocultar que él mismo participaba de ellos. Hoy sabemos ya que mi padre está en México, si se extravió la carta de mi tío, pues no puedo creer otra cosa, no sucederá así otra vez, la recibirá y no abrigo la más ligera duda de que prestará con la mejor voluntad su consentimiento para nuestra unión. Obtenido este, alma mía. ¿Quién podrá ya estorbar nuestra felicidad? El capitán Peraza, dijo en aquel momento un lacayo que abrió de par en par la puerta del salón. Margarita se estremeció involuntariamente, al oír aquel nombre, que la ciega casualidad arrojaba como una terrible respuesta a la pregunta de don Luis. El capitán se adelantó con aire altanero y después de haber saludado a las señoras, a Girón y a su hijo, alargó la mano a don Luis, sin decirle una sola palabra. Fernando, dijo Melian, ¿qué es de ti? Parece que viviéramos a mil leguas de distancia y no bajo el mismo techo, tan raro es ya que nos veamos. Tú estás hoy más ocupado que nunca, contestó el capitán con seriedad, los trabajos del gabinete y otras atenciones más agradables reclaman todo tu tiempo, y no es justo que mi insignificante conversación te robe un solo momento de los que están consagrados a objetos tan importantes. Dicho esto, y sin dar tiempo a su amigo a que replicase, don Fernando se dirigió a Girón, y le dijo. Parece que el juicio de residencia toma un aspecto grave, a juzgar por el empeño que pone el visitador en reunir datos y tomar declaraciones. No se diría, sino que se tiene el designio de perder a mi padre, a vos, don Francisco y a ti, Luis. Por mi parte nada extraño, caballero, contestó Girón, yo estoy dispuesto a responder de mi conducta. Digo lo mismo por la responsabilidad que pueda tocarme en los actos del presidente, añadió Melian. Y no sería mejor, dijo el capitán, cortar a tiempo todo ese enredo, haciendo que el tal visitador se vuelva por donde ha venido. Creo que mi padre puede contar con el apoyo del pueblo, y el rey aprobaría una medida que sería fácil justificar. Es vergonzoso, señores, que se nos haya confinado en una miserable aldea de indios como a unos criminales. Ira de Dios, que, si yo gobernara por una hora solamente, enviaría a España a ese intrigante bajo partida de registro, y si se resistía, lo mandaría colgar de una de las torres de la catedral. Pues es una fortuna que no gobiernes, dijo don Luis sonriéndose. Sin embargo, no creáis, señor juicioso, que yo he de ver con calma que se ultraje a mi padre. Si no cuento con vosotros, si en la hora precisa me vuelven la espalda los caballeros, por un exceso de prudencia, no faltarán dos o tres centenares de villanos, a quienes armaré como pueda y con ellos caeré sobre el visitador y sobre los que se atrevan a sostenerlo. Por Barrabás que lo llevaré todo a fuego y sangre. Los ojos del capitán despedían relámpagos y su fisonomía toda tenía en aquel momento algo de diabólico y terrible, que asustó a la señora se hizo temblar a Genoveva por el visitador. Don Francisco se puso en pie, y dirigiéndose a don Fernando, le dijo con tranquilidad. Joven, no es resolución lo que nos falta. Si llegare el caso, yo os haré ver que jamás falta a un girón el valor necesario para arrostrar la muerte, cuando se trata del cumplimiento del deber. Pero por ahora cualquier paso precipitado perdería inútilmente a vuestro padre. Su causa es buena, queréis hacerla mala, apelando a la violencia. Al oíros, no parecería, sino que algún enemigo oculto y astuto os sugiere esos proyectos con el pérfido designio de perderos y perder al conde, con cuya autorización se supondría siempre que habíais obrado. La penetración del anciano había leído, por decirlo así, en el corazón del capitán y descubierto el origen de aquellos violentos arrebatos. Don Fernando, en medio de su preocupación, no pudo dejar de reconocer la justicia de aquella observación y no se atrevió a replicar don Luis, que abrigaba ya sospechas vehementes de que se jugaba con las pasiones de su amigo, se le acercó, y tornándole la mano con afecto, le dijo en voz baja. «Fernando, permíteme que te haga una pregunta. ¿Cuántas veces te haces afeitar y peinar a la semana?» El capitán, atónito al escuchar aquellas palabras, contestó. «¿Tres veces, y qué quieres inferir de eso? ¿Y cuáles son los días en que se verifica esa operación?» volvió a preguntar Melian, con una ligera sonrisa. «Los domingos, los martes y los viernes. Hoy es martes», dijo don Luis, «ya comprendo lo que ha ocurrido». Siguió un momento de silencio. Los dos jóvenes permanecieron pensativos, don Fernando meditaba las palabras que acababa de pronunciar don Luis, y quizá no podía dejar de hacer justicia en el fondo de su alma a la exactitud de la observación que ellas encerraban. Melian consideraba con profunda pena los malos caminos por los cuales se conducía a su incauto amigo. Don Fernando se levantó para retirarse, y don Luis lo siguió, diciendo era tarde y que Jocotenango estaba algo distante. Despidieronse de don Francisco Girón Manuel y de su familia, dirigiéndose los dos apasionados amantes una mirada que revelaba más amor que el que habría podido expresar un largo y estudiado discurso. El capitán no pudo dominar su impaciencia y se salió de la sala, sin aguardar a don Luis, que tuvo que apresurarse. Para alcanzarlo cuando ya estaba en la calle. Fernando, dijo Melian con bondad, no podrás negarme que la he adivinado, tú has escuchado hoy las perversas instigaciones de ese diabólico barbero. Es verdad que he visto hoy al maestro Basilio Molinos, contestó el capitán con mal humor. ¿Y qué se deduce de eso? Se deduce que mis temores eran, por desgracia, harto fundados. Ese hombre tiene engañado a tu padre, el mismo don Francisco, tan acostumbrado a penetrar en los pliegues más ocultos del corazón humano, aún no ha acertado a ver todo lo que encierra de perversidad astuta el alma de ese artesano, pues lo ciega en este punto su antiguo afecto a esa familia. El barbero abusa de la nobleza y lealtad de tu carácter, Fernando, y ha exaltado tus pasiones con las miras más torcidas, lo veo muy claro. Ese hombre, replicó el capitán, a quien das una importancia que no tiene y a quien juzgas tal vez con demasiada severidad, lo único que ha hecho esta mañana es hablarme de los malos designios del visitador, prevenirme contra ellos, decirme que desconfíe de los nobles, que son casi todos más amigos de su bienestar y de sus conveniencias que de mi padre, e indicarme que en un caso dado, yo podré contar con el pueblo, a quien él, su hermano y su sobrino sublevarán a mi voz, para lanzar, si fuere necesario, al juez de residencia. Basilio Molinos y los de su familia son fieles y decididos servidores de mi padre. El barbero y su hermano lo aparentan así, replicó don Luis, pero en el fondo de su alma abrigan un secreto rencor contra el presidente, que se ha negado a una injusta pretensión de esos dos artesanos. En cuanto al hijo adoptivo de Andrés, nada tengo que decir, es hombre de bien y no creo se preste a las intrigas de su padre y de su tío. En fin, Fernando, añadió Melian, si algo puede contigo la voz de mi antigua amistad, yo te conjuro a que desconfíes de esas pérfidas sugestiones y a que no procedas en ningún caso, sin contar con el consentimiento del conde. Vamos a otra cosa. Sabes que acabo de tener noticia cierta de que mi padre está en México. Entonces, dijo el capitán, como es que no ha contestado a la carta que, según me has dicho, le ha dirigido mi padre, pidiéndole su consentimiento para tu matrimonio. Eso prueba que no ha recibido la carta. Hoy mismo voy a suplicar al presidente que vuelva a escribir por el correo que sé el pasado mañana con la correspondencia para Oaxaca. No dudo, Fernando, que, dentro de dos meses, o poco más, estará aquí la respuesta y yo, amigo mío, veré al fin realizados mis ensueños de felicidad. Al decir esto don Luis, llegaban los dos amigos al cabildo de Jocotenango, donde estaban alojados junto con el presidente. Despidieronse, yendo Melian a buscar al conde y el capitán a encerrarse en su cuarto. Dentro de dos meses se habrán realizado sus ensueños de felicidad, exclamaba don Fernando con desesperación, paseándose por el cuarto, sí, añadió, y yo entre tanto sentiré mi corazón despedazado por los celos y por el despecho. Fuego de Dios. Eso no puede ser. Yo no he de haber venido aquí para verme pospuesto y desairado por una rapaza gazmoña y vanidosa, que debía considerar como un honor inesperado el que ponga los ojos en ella un caballero de mis circunstancias. Es necesario hablar francamente a mi padre, como me lo ha aconsejado Basilio, hacer lo que se decida entre su hijo y su sobrino. Pero por lo pronto, lo más urgente es que el barbero sepa que va a escribirse de nuevo al padre de Melian. Basilio es el único que me ayuda y que me sirve. Rechazarlo, como me aconseja Luis, sería una imbecilidad, al contrario, hoy más que antes necesito de su intervención. Pasado mañana se enviará la carta y dentro de dos meses estará aquí la respuesta. Se casarán y yo habré de presenciarlo. No, por Satanás, aun cuando tenga que atravesarle el pecho de una estocada como al hijo, del virrey esto no sucederá. No hay que perder tiempo, son las once, añadió viendo el reloj. Voy a buscar al viejo y pobre de él si no logra evitar de un modo o de otro el que vaya esa carta. Don Fernando, cuyos ojos chispeaban de ira, se embozó en su capa y volvió a salir a la calle, teniendo antes que hacerse reconocer por el oficial que mandaba una guardia de arcabuceros apostada en la puerta del cabildo, que con el pretexto de honor al presidente, tenía la orden, comunicada por el visitador, de no permitirle la salida. El capitán se dirigió con precipitación a la calle de Santa Lucía, donde estaba la casa del maestro Basilio Molinos, y habiéndola reconocido, por las señas que éste le había dado, con el puño de la espada golpeó fuertemente la puerta. Quien interrumpe el sueño de los vecinos pacíficos, dijo el barbero, medio dormido todavía. Si quieren una sangría, o es para sacar alguna muela, pueden ir a otra parte, que no estoy ya en edad de dejarme a la calle, con el frío que hace, a estas horas de la noche. A otra puerta, que ésta no está abierta, como decía mi abuela. Abre, con dos mil demonios, gritó el capitán furioso, o rompo la puerta y te doy yo la sangría, ya que no es fácil sacarte las muelas que no tienes, viejo maldito. Ah, es el señor capitán, dijo el barbero, esa es otra, y comenzó a vestirse, que mosca le habrá picado, dijo en voz baja, que viene por acá a esta hora. Y hacerme levantar en una noche tan endiablada. Pero le ha de costar algunos doblones, amén de las demás ven. Tajas que pueda sacar de esta tronera. El viejecillo, medio vestido ya, fue a abrir la puerta, que don Fernando estaba a punto de echar abajo, tales eran los golpes que le daba. Perro sarnoso, dijo el capitán con rabia, te parece que es regular tener tiritando de frío a un sujeto de mi condición. Perdonad, caballero, contestó Basilio, con su irroída acostumbrada. Conozco que debí haber estado en pie, esperando a ver si le ocurría a su merced venir a buscarme después del canto del gallo. Pero no volverá a suceder, que como decía la abuela. Basta de necedades, dijo el capitán, echando un terno, que no estamos para perder el tiempo. Sabes, viejo condenado, que mientras tú roncan como un provincial, se está escribiendo una carta para el padre de don Luis, que se despachará pasado mañana, y que dentro de dos meses estará aquí el consentimiento para ese matrimonio, que Barrabás confunda. No lo sabía, contestó el barbero, ni era fácil que lo supiera. ¿Y qué queréis que haga yo en eso? ¿Qué, dijo don Fernando, mover cielo y tierra, hasta lograr que no vaya esa carta? Toma, añadió, arrojando sobre una mesa un bolsillo lleno de monedas de oro. Compra, cohecha a quien te dé la gana, pero por todos los diablos te juro que, si dentro de tres días no has atrapado esa carta, te desuello vivo. Y vuestro amigo don Luis, dijo el barbero con malicia, ¿qué dirá si llega a saber esa mala pasada? Mi amigo, mi amigo. Exclamó el capitán con furor. Ahora me sales con eso, zorro hediondo, después de que por tus pérfidos consejos he venido a encapricharme como un rabioso por esa muñeca desdeñosa. ¿Qué me importa un amigo, ni qué me importaría el mundo entero, cuando se trata de doblegar a esa orgullosa, que esta noche me ha visto con el más alto desdén, al mismo tiempo que lo devoraba a él con sus miradas? Fuego de Dios, añadió, dando un puñetazo sobre la mesa, que hizo temblar la casa. Has despertado al león dormido, no culpes después a nadie si te hace sentir su garra. No es para tanto, señor caballero, dijo Basilio, a quien asustó el aire feroz del capitán. No es para tanto, haremos lo posible para que no vaya esa carta y yo os ofrezco que no quedará por diligencia. Con agua anda el molino, decía mi abuela, y aquí hay lo suficiente, y levantó el bolsillo lleno de oro, para los gastos más precisos que han de hacerse, hasta lograr sustraer esa carta. Esto es lo que importa, que por lo que hace a mi recompensa, ya os he dicho que no quiero otra que el gusto de serviros. Tomad esta noche algún descanso, que bien lo necesitáis, yo también volveré a recogerme, si me lo permitís, pero no a dormir, sino a consultar con la almohada algún arbitrio para conseguir lo que tanto deseáis. Bien, contestó el capitán un poco más calmado, consulta con quien te dé la gana, si es menester más dinero, para ti o para otro, te lo daré, a mí no me importa para quien sea, con tal de que se sustraiga la carta. Diciendo esto, dio la vuelta y salió sin despedirse del barbero, que lo vio marcharse y movió la cabeza de arriba abajo diciendo. El pez ha tragado completamente el anzuelo. ¿Qué me importa la manera brutal con que me trata, si él, caballero, rico, joven, buen mozo, no es más que un miserable juguete en manos de este pobre artesano, viejo, feo y tuerto? Y se rió con una expresión que habría horrorizado a cualquiera. Tomó el dinero, contó veinticinco doblones de a ocho pesos y los guardó en una caja que tenía debajo de la cama. No está mal pagado el negocio, dijo, metiéndose en la cama, tanto más, cuanto que maldito si yo gasto uno chavo de este dinero en lo de la carta. Eh, eh, eh. ¿Quién la sabe que las taña, que si no las enmaraña, como decía la difunta? Eh, 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 y se quedó otra vez dormido. Capítulo 14 Dos días después de la noche en que se verificaron los sucesos que hemos referido en el precedente capítulo, dos hombres, montados en caballos, entraban, a la oración de la tarde, en el pueblo de Sololá. Esos dos individuos merecen que nos detengamos a describirlos tan detalladamente como nos sea agradable. Uno y otro parecían tener cosa de sesenta años, aunque bien pudiera ser en realidad que alguno de ellos tuviese diez o doce menos de los que aparentaba. Las facciones del uno eran finas y delicadas, revelaban un grado de astucia poco común y un egoísmo refinado. Las del otro eran más pronunciadas, y no hubiera sido difícil a un discípulo del abater encontrar en aquella fisonomía indicios inequívocos de una perversidad aquilatada. Parecía tener el primero una nariz enorme, cuyo color no era exactamente el mismo de lo demás de la cara, y si algún curioso se hubiera aproximado a examinarla de cerca habría podido ver que estaba construida de cartón pintado. El segundo de los caminantes tenía también una gran nariz, cierta y efectiva, encorvada y que tocaba casi con la barba cuya punta, bastante aguzada parecía salirle al encuentro, como para ahorrarle la mitad del camino, tenía el de la nariz apócrifa una venda negra atada en derredor de la cabeza, que le cubría enteramente un ojo, todo lo cual desfiguraba por completo al individuo. El otro llevaba unos espejuelos verdes, y un pañuelo blanco le cubría cuando era necesario, la barba y la boca lo que hacía que no se le viese sino una parte de la cara. Los dos disfrazados se acercaban al pueblo sin decir palabra, y apenas hubieron llegado a las orillas de la población, comenzaron a examinar cuidadosamente los ranchos. La tercera casa, a la derecha dijo el uno, como repasando las señas que se le habían dado, dos balcones de palo, puerta grande, junto a la cual está un ídolo de piedra esta es, añadió indicando a su compañero una que reunía todas aquellas circunstancias de manera que no había lugar a equivocación. Me parece que si dijo el otro, entremos. Dicho esto, entraron hasta el patio de la casa, saliendo al corredor, al oír ruido de caballos, un hombre pequeño de cuerpo, regordete, mulato, como de cuarenta años, de fisonomía viva y simpática. Adelantó se hacía los viajeros, con el sombrero en la mano, y les dijo. Buenas tardes, caballeros, mándense a pear vuesas mercedes Juan, gritó, Juan, coge estos caballos, aquí estarán mis señores como unos príncipes en veinte leguas en contorno tiene fama el mesón del ídolo de solo la casa de Martín Tachuela. Que digan todos los caminantes y sus bestias si les ha faltado aquí alguna cosa jamás, aun cuando hayan pedido las pajaritas de leer. Eso sí se cobra un poquito más caro que a los demás a las personas de calidad, como mis señores. Juan, que traigan zacate y maíz. Que les den agua a las bestias, pero que no las bañen calientes. Que cenan mis señores. Puesto que sois, según parece, dijo el de los espejuelos, el amo del mesón, pudierais, si os pléis, hacer que nos preparen un cuarto a mi compañero y a mí, y por lo que hace a la cena, ya os diremos lo que deseamos. En cuanto a cuarto, contestó el locuaz mesonero, siento en el alma decir a mis señores que todo están ocupados. Como van volviendo los mercaderes de la feria de mi señora de Candelaria, en Chiantla, no hay un rincón del ídolo donde poder echar un alfiler. Pero si mis señores gustan de acomodarse en el corredor, ahí nada les hará falta y dormirán como unos oidores. Pero, es posible que no haya un solo cuarto, dijo el de la nariz postiza, aun cuando sea un nido de palomas. Nosotros en cualquier parte cabemos. No lo consideró así el mesonero, observando las enormes narices de los dos huéspedes, pero no se atrevió a hacer la objeción que le ocurrió naturalmente, y se limitó a contestar. Lo siento en el alma, si una hora antes hubiesen llegado mis señores, les habría dado el único cuarto que me quedaba, que es el que está contiguo a la cocina, pero ya en ese está acomodado el correo que viene de la capital con la valija para Oaxaca. Los dos viajeros se dirigieron una mirada muy significativa, al escuchar las últimas palabras del mesonero, y el de la venda negra contestó con indiferencia. Bien visto, no es un inconveniente el que se haya ocupado ese cuarto, pues podemos acomodarnos junto con el correo y pagaremos como si tuviésemos la pieza solos. Pues siendo así, replicó el digno propietario del ídolo, voy a arreglarlo en el acto con el correo, que es un excelente muchacho, muy amigo mío, como que siempre duerme aquí cuando pasa con la valija. Bueno es que ante todo sepan mis señores, lo que se le servirá de comer pues nada falta en el ídolo. Aquí se da un día tortillas, huevos y frijoles, otro día frijoles, tortillas y huevos, otro huevos, frijoles y tortillas, y al siguiente otra vez tortillas, huevos y frijoles, y así se va cambiando para que los señores huéspedes tengan siempre variedad de platos y estén satisfechos. Todo por la miseria de un tostón diario por cabeza, pagando aparte el zacate de las bestias, el cuarto y los mandados que puedan ofrecerse, que esos son gajes de Juan. Ya ven vuesas mercedes que no puede ser más equitativo. Ciertamente, dijo el de la nariz fabulosa, y nadie dirá que en el mesón del ídolo se roba a los pasajeros, ni que el dueño sea de ir al infierno con todo y calzas. Pero despachaos y ved si nos acomodáis, que estamos algo cansados. El rechoncho mesonero corrió a entenderse con el mozo conductor de la valija, que no puso dificultad en que durmiesen en su cuarto los dos sujetos, cuya importancia cuidó de ponderar el patrón, diciendo que, aunque él ignoraba quienes fuesen, no se llamaba Martín, sino eran, cuando menos, oficiales reales. Quince minutos después, los dos pasajeros estaban instalados en el cuarto, que era muy reducido, y en el que no había más muebles que una cama y un armario muy grande, como de sacristía. Vaciaron unas alforjas, en las cuales llevaban algunas provisiones, el servicial mesonero fue colocándolas en una mesa coja, que llevó de su habitación, con tres o cuatro sillas viejas. Cuando la cena estuvo lista, se pusieron a la mesa los de las narices, haciendo que la única vela que alumbraba el cuarto se colocase algo distante, porque, según dijeron, la luz molestaba al de los espejuelos, que padecía de una aguda fluxión de ojos. Invitaron al correo a que cenase con ellos, y como lo hicieron con mucha cortesía, el mozo se prestó de buena gana. El olorcillo de un capón asado y la vista de unas cuantas botellas de aguardiente que habían puesto los caminantes en la mesa, despertaron su apetito, medio adormitado solamente con la frugalísima cena del mesón. El mesonero y Juan servían con escrupulosa puntualidad. «Mis señores vendrán sin duda de la capital», dijo Tachuela, sepultando en los hondos bolsillos de sus calzones dos panes de los que llevaban los huéspedes en las alforjas. «No», contestó el de los espejuelos, «venimos de México, y nos alegraríamos de saber qué novedades hay por estas tierras». El patrón, que como casi todos los de su oficio, rabiaba por hablar y por darse importancia, refiriendo noticias estupendas, dijo, moviendo la cabeza con misterio. «¿Qué novedades hay? Pues no son pocas las que corren, y diciendo esto, se engulló, por distracción sin duda, un cuarto del capón que acababa de trinchar. Figúrense vuesas mercedes que tenemos un señor visitador, que pasó por aquí hace muy pocos días y aunque se apeó en casa del alcalde mayor, del ídolo se le envió el maíz para sus caballos, pues este señor lo primerito que ha hecho es poner preso al SR Presidente en el cepo de la cárcel de Jocotenango, que caballada. Ya se ve, dicen que tiene un escribano que para levantar crímenes se las apuesta con el mismo diablo. «¿Y cómo se llama ese escribano?», dijo el de la venda negra. «Don Judas Patraña», contestó el mesonero, y no le cae mal el nombre, porque es un verdadero Judas, hasta en la figura. «¿Conocíslo vos, por ventura?», preguntó el de la venda. «Toma si lo conozco. Es un bajito de cuerpo, chato, cari redondo, pelo colorado, como el Iscariote, hombre muy vivo y de muy malas entrañas. Caspita. Dijo el otro, pues por esa pintura se ve que no sois amigo del pobre escribano, que tal vez no sea tan malo como dicen. Y cuando el SR Visitador lo ha elegido, será porque tiene buenos informes de él. Sí», replicó Tachuela, «los que le ha dado un señor oidor, que es otro que bien baila. Entre bobos anda el cuento. Yo no sé en qué vendrá a parar todo esto, pero ya se suena que tratan de ahorcar al SR presidente y a un caballero muy rico que se llama don Manuel Girón y a otros veinte o treinta señores más, si no le da cada uno veinte mil pesos al visitador y diez mil al escribano. El de los espejuelos verdes vació la cuarta parte de una botella de aguardiente en un vaso y alargándolo al correo, le dijo. «Tenéis que hacer, amigo, un camino bien largo y necesitáis de todas vuestras fuerzas. Tomad eso a la salud de nuestro huésped, que sabe tantas cosas nuevas y grandes de las que pasan en la ciudad». Puso en otros tres vasos las tres cuartas partes restantes, y después de haber presentado uno al mesonero colocó otro delante de su compañero de viaje y se quedó con el suyo. El correo y el propietario del ídolo apuraron el contenido de sus vasos y se quedaron paladeando el aguardiente, que era de muy regular calidad. «¿Qué tal?», dijo el de la nariz postiza. «Muy bueno», contestó el mozo, y devoraba con las miradas los vasos de los dos viajeros. «¿Podíais referirnos algún cuento?», dijo el de la venda al posadero, mientras se hace hora de dormir, y abrió otra botella, que vació en los cuatro vasos, guardando siempre la misma regla de distribución que la primera vez. «¿Cuento no será?», contestó el mesonero, apurando su ración, «pero si gustáis, os contaré la historia real y verdadera de un español de estas inmediaciones que por adquirir bienes de fortuna perdió su alma, hará poco más de un siglo. Contadla luego, amigo», dijo el correo, «qué bien. Sé yo que tenéis siempre para divertir a vuestros huéspedes una porción de casos raros y a cual más entretenida». Se embocó el vaso y lo apuró hasta la última gota. «Pues sabéis de estar y estaréis», dijo el patrón, que este era un español muy pobre, llamado Don Juan de Ourina, que poseía unas tierras en las inmediaciones de la laguna de Panajachel. No las había poblado de ganados, por faltando dineros con que comprarlos, y estaba reducido a ocupar sus tierras con unas pocas cuerdas de milpa, que la mayor parte de los años se le perdían, sin producir nada. Cansado al fin de tanto trabajar de balde, una noche, desesperado, se salió del rancho en donde vivía y se fue por los montes dando voces y llamando al diablo. El correo se santiguó, y tomando otra de las botellas de los huéspedes, volvió a llenar su vaso, como preparándose para los sucesos terribles que sin duda iba a referir el mesonero, quien también se remojó el gaznate con un siendo trago. Los pasajeros apenas acercaban sus vasos a los labios. «Proseguid amigo», dijo el narigudo, que, por lo visto, el cuento ocaso, o lo que sea, promete ser entretenido e instructivo. Y muy verdadero, añadió el patrón, como que yo conocí al español, que por más señas era un sujeto con una nariz algo más larga que la vuestra, que no parece, sino que ahora lo estoy viendo. Sigo mi historia. El pobre don Juan de Urina gritó y gritó y gritó por los montes, hasta que al fin de entre unas peñas vio salir un hombrecillo delgado, con unas piernas muy largas para su cuerpo, las espaldas y las caderas muy anchas y una gran cabeza que desaparecía enteramente bajo un enorme sombrero, picudo y de alas muy anchas. «Pues ese era el sombrerón, como quien no dice nada», exclamó el correo, esforzándose por despabilar los ojos, que comenzaban a cerrársele. El de los anteojos. Verdes llenos otra vez el vaso del pobre mozo y se lo hizo beber hasta el fondo. «Ni más ni menos», dijo Tachuela. El sombrerón, que iba a ver para que lo llamaba el español. Le refirió este su cuita, díjole cómo había trabajado tantos años sin el menor provecho y que desesperado ya, estaba resuelto a hacer pacto con él y entregarle su alma dentro de tres años, siempre que le diera desde luego muchas riquezas. «¡Pa, pa, pacto con el diablo», dijo el correo. Que ya casi no podía hablar, ¿qué? ¿Qué bar, vea, ro? Ahí veréis, añadió el propietario del ídolo, enjuagándose con un poco de lo de la botella y tragándose el enjuagatorio, por olvido. El trato, prosiguió, quedó firmado esa misma noche, y el sombrerón puso por condición precisa que a nadie había de regalar el español cosa alguna de lo que él le diese. «¿Y qué? ¿Quién había de ser el tú? Tú. Tonto que re. Reré. Cibiera na. Na. Nada del so, so, sombrerón». Tartamudeó el correo. «Pues no faltó», prosiguió diciendo el mesonero. Al siguiente día amaneció el rancho de Ourina cambiado en una hermosa casa, sus tierras pobladas de ganados y las milpearías convertidas en siembras de trigo. Tenía un buen molino y muchos esclavos, era un hombre poderoso y todos lo saludaban con respeto, llamándolo SR Don Juan. El español se había vuelto orgulloso con la riqueza y le gustaba echar piernas y quedar bien. Sin hacer caso de las condiciones impuestas, regaló una mula magnífica al cura, que se la agradeció infinito y ponderó mucho la generosidad del SR Don Juan. Al siguiente día se le apareció el sombrerón, entre oscuro y claro, y le dio una paliza, que lo dejó medio muerto. Llegaron sus criados, lo levantaron y estuvo un mes en cama, diciendo que se había caído del caballo. Interrumpió el narrador la relación con otro trago, el correo se echó al coleto un nuevo vaso que le sirvió uno de los pasajeros y dejó caer la frente sobre la mesa, pues ya no pedía conservar la levantada. Una pa. Pa. Liza, dijo, ja, 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 y se rió con esa risa convulsiva de la ebriedad. Proseguid, dijo el de la venda. Don Juan de Urina, dijo el patrón, vivió contento y feliz durante los tres años ocupando los días y las noches en jugar, comer, beber y cortejar, pero cuando se iba acercando el plazo fatal, comenzó a entristecerse y a discurrir como varia para dejar burlado al sombrerón. Por más que hacía, le era imposible hallar arbitrio para salir de aquel atolladero. Por fin, después de mucho cavilar, dispuso entregar al enemigo un pastorcito que cuidaba los ganados. El sombrerón sabía más que el español y dijo que lo tomaba a cuenta y prorrogaba el plazo por seis meses más. Contento Don Juan, volvió a comer, beber, reír y divertirse, pero el tiempo pasó y al fin llegó a cumplirse el nuevo plazo. Una noche, Don Juan había apurado docena y media de botellas y estaba cantando y fumando muy alegre, encerrado en la sala de la casa de la hacienda. De repente sintió que le ponían una mano sobre el hombro y fue como si le hubiesen arrimado una plancha ardiendo. Volvió la cara espantado y se encontró con el sombrerón. Tuvieron una gran disputa, y el resultado fue que todos los arrendantes, mozos y criados oyeron un gran trueno, y habiendo salido a ver lo que causaba aquel ruido extraño, pues no había la menor señal de tempestad, vieron por el aire a Don Juan, a quien se llevaba el sombrerón, tirándolo por los cabellos. Corrieron a la sala, pero ya todo había cambiado, no quedando más que el mismo rancho miserable del español. Al siguiente día habían desaparecido las cementeras y el molino y muchos vieron al sombrerón que iba arreando el ganado, hasta no dejar una sola res. Las tierras aparecieron cubiertas de ceniza y azufre, que hasta el día están así y vuesas mercedes pueden ir a verlas si lo dudan. Yo no dudo un punto de la verdad de la historia que nos habéis referido, dijo el de la venda negra, solo si me llama la atención el que habiendo sucedido el caso de Don Juan de Urina hace poco más de un siglo, según nos habéis dicho, hayáis conocido a ese español, vos que no parecéis tener más de cuarenta años. Algo turbado quedó el mesonero con la objeción del caminante, se rascó la cabeza, y después de un momento de silencio, contestó. Yo no sé cómo andará eso, pues siempre me confundo cuando se trata de edades, pero que yo lo conocí, es tan cierto como que os conozco a vos, y aún yo lo vi, no hay más que creer o reventar. Dice muy bien el SR mesonero, observó el de la nariz, que a mí mismo me ha sucedido muchas veces acordarme de cosas que ocurrieron antes y muy antes de que yo naciera, y el SR. Tachuela lo ha contado tan bien, que merece le brindemos el último trago, pues ya va siendo hora de recogerse. Vació otra botella, llenó los vasos y trató de levantar la cabeza al correo para brindarle. Fue imposible, el pobre mozo estaba completamente borracho, y repetía, con voz balbuciente. El so. So. Sombreron. El pobre ha bebido un poco más de lo que podía resistir, dijo el posadero riéndose. Si a vuesas mercedes les parece, y me hacen la caridad de ayudarme, vamos a acostarlo. Con mucho gusto, contestó el de la nariz postiza, y haciendo una seña a su compañero, levantaron en. Peso entre los tres al correo y lo echaron como un fardo en la única cama que había en el cuarto, acomodándolo el mesonero la cabeza sobre la valija que contenía la correspondencia. Tachuela no quería marcharse, sin apurar lo que quedaba en las botellas. Con diversos pretextos, continuó charlando y bebiendo, sin llegar a perder el juicio, para lo cual habría sido necesaria doble cantidad de la que había bebido. Cuando hubo apurado hasta la última gota, dijo que los señores tenían que madrugar y que no era conciencia tenerlos en vela tan tarde. Se despidió, deseándoles muy buena noche y se salió del cuarto. No bien hubo pasado el umbral de la puerta, sintió Tachuela en su interior esa comezoncilla que se llama curiosidad y que nos induce muchas veces a cometer una mala acción, con tal de averiguar lo que no podemos saber por las vías legales. El mesonero del ídolo llevaba hasta la abnegación el respeto a sus huéspedes, pero calculó que de poner el elojo en el agujero de la llave del cuarto para ver lo que hacían y aguzar el oído para escuchar lo que hablaban, ningún mal podía resultarles. La nariz postiza y los espejuelos verdes del uno y la venda negra del otro, le daban ciertos barruntos de que aquellos dos sujetos no habían llegado, así como quiera y sin que ni para qué a su casa, y acabó de despertar sus sospechas, el ver que no habían pedido camas, lo cual probaba que se disponían a pasar en vela lo que faltaba de la noche. Todo aquello era muy suficiente para hacer rabiar de curiosidad a cualquier mortal, aun cuando no fuese mesonero. Luego, pues, que hubo oído que aseguraban por dentro la puerta con una gran tranca, Tachuela se acercó y aplicó el ojo al agujero de la llave. Vio que el de los espejuelos se despojaba de ellos, y dejaba ver un par de hojazos buenos y sanos, sin fluxión, ni cosa semejante, enseguida se quitó el aditamento de la nariz, como cosa que lo molestaba sin duda, y puso aquel mueble sobre la mesa. El otro se quitó también la venda negra que le cubría el ojo. Hecho esto, el desnarigado dijo a su compañero. Tomad la llave, y le presentaba efectivamente una llavecita. Antes que todo, maestro, respondió el compañero, es necesario sacar la valija. Sí, contestó el otro, y bueno es hacerlo contiento, no haga el diablo que despierte ese bruto y alborote la casa. De la mano a la boca se pierde la sopa, decía mi abuela, señor don Judas. Despertar decís, replicó el que había sido llamado don Judas, imposible, no veis que está hecho un poste. Voy a zafarle la valija y lo veréis. Fue efectivamente a poner por obra lo que había indicado, pero el correo, a pesar de su embriaguez, apretó la valija con la mano, como si comprendiese que se le quería sustraer lo que en su estado normal habría detenido a costa de su vida. El mozo acompañó el movimiento con un gruñido sordo que retumbó en el cuarto. No, don Judas, dijo el otro, esto más quiere maña que fuerza, como decía la difunta. Ya veréis cómo se hace todo sin la menor dificultad. Diciendo esto, se quitó la capa, de la cual hizo un L.I.O.U., desató sus sobrebotas de cuero y envolvió en ellas la capa, formando así una almohada muy semejante en el volumen a la valija. La colocó junto a esta, y ayudado del otro pasajero, que iba retirando muy poco a poco la valija, fue introduciendo el envoltorio, de modo que el borracho no pudiese notar la diferencia, ni por el tamaño ni por el tacto. La operación se hizo con el mejor éxito. Don Judas tenía la valija y el correo abrazaba la capa envuelta en las sobrebotas. Acercárnosle los dos sujetos a la mesa y el maestro. Basilio, a quien sin duda han conocido ya nuestros lectores, aplicó la llavecita al candado. Está perfectamente, dijo, no en balde trabajó Andrés toda la noche, eso sí, el molde en cera que yo saqué estaba muy bien hecho. Abierta la valija, don Judas tomó un paquete cerrado, y con una cuchillita muy fina, levantó el sello con la mayor habilidad. Recorrió uno por uno los sobrescritos de las cartas que contenía aquel paquete, y al fin, leyendo uno de tantos, exclamó. Esta es, ya la tenemos. Puso otra que llevaba preparada, en lugar de la que extraía, para que no se notase el fraude, al comparar el número de piezas recibidas con las que anotaba la factura, volvió a cerrar el paquete y acomodó el sello, haciendo que el lacre, recalentado en toda la circunferencia, con la cuchillita enrojecida en la luz de la vela, se extendiese un poco, hasta cubrir la rotura practicada, que desapareció completamente. Puso la carta en una cartera que sacó del bolsillo de su jubón, y procedieron a volver a colocar la valija, cerrada otra vez, bajo la cabeza del borracho. Todo se ha hecho más fácilmente que lo creíamos, dijo el barbero riéndose, y ahora, si os parece bien, señor don Judas, bueno será dormir siquiera una hora. Yo estoy muy fatigado y aún tenemos tiempo para descansar, antes de emprender la marcha. No veo inconveniente, maestro, respondió Patraña, con tal que estéis pronto cuando venga a despertarnos ese charlatán del mesonero, a quien le recomendé nos llamase a las cuatro de la mañana. El maestro Basilio tendió su capa en el suelo y se acostó, después de haberse quitado el jubón. El escribano se despojó también del suyo y lo puso en una silla. Se acomodó en la mesa todo encogido y puso de almohada una igual a la que había servido provisionalmente al correo mientras le quitaron la valija. El ojo del mesonero seguía atentamente todas aquellas evoluciones, sin perder uno solo de los movimientos de sus huéspedes. Luego que la habitación hubo quedado a obscuras, pues don Judas apagó la vela, y cuando calculó Tachuela que los dos pasajeros estaban ya dormidos, se dirigió sin hacer el más ligero ruido, a la cocina, que como le hemos dicho, estaba inmediata al cuarto en donde acababa de tener lugar la escena que hemos referido. Ambas piezas se comunicaban por un hueco de puerta que había sido convertido en alacena del lado de la cocina, mediante la colocación de unas tres tablas, y por la parte del cuarto, estaba cubierta con el grande armario que, como dijimos antes, se veía ahí y la disimulaba por completo. El armario estaba vacío y sin llave, pues no la necesitaba. El mesonero, en cuanto vio la sustracción de la carta, imaginó que debía de ser alguna muy importante y luego calculó todas las ventajas que, a vuelta de algún peligrillo, podía proporcionarle el apoderarse de ella. En cuanto a la conciencia, punto del cual cuidaba siempre Tachuela, lo tranquilizó la idea de que ladrón que roba a ladrón gana un año de perdón, y con esto, no bien lo hubo pensando, cuando procedió a ejecutar su pensamiento. Por la alacena zafó una de las tablas del armario viejo y desvencijado, que él sabía perfectamente estaban desclavadas, e introduciéndose en el mueble, sacó primero la cabeza por la puerta, que cedió a un ligero impulso, enseguida introdujo los hombros, deteniéndose a escuchar si los huéspedes dormían efectivamente. Conoció que sí por el terceto que formaban los ronquidos, y avanzó todo el cuerpo, arrastrándose como una culebra. Al fin se encontró todo entero dentro del cuarto, y fue caminando a gatas hasta llegar a la silla donde vio colocar el jubón, cuyo bolsillo contenía la cartera. La tomó en el mayor silencio, y volvió a colocarla, después de haber sacado la carta, fue retrocediendo hacia el armario, introduciéndose por los pies, hasta llegar a la cocina. Cerró la puerta del armario, volvió a colocar la tabla, y enajenado de gozo, como si se hubiese encontrado la fortuna de don Juan de Urina, se marchó a su cuarto. Encendió un cabo de vela y acercó la carta a la luz, pero como no sabía leer, era lo mismo que si tuviese en la mano un papel blanco. Puso entonces los ojos en el sello e hizo una exclamación de alegría. Había reconocido en las cinco estrellas de oro de uno de los cuarteles, en el castillo y el león, en las dos granadas y en los otros signos heráldicos, las armas del conde de la Gomera, que conocía perfectamente. Con facilidad dedujo de aquella circunstancia, que era una carta que el SR presidente escribía a alguno y que aquellos dos hombres habían ido a robarla, siendo, sin duda, de la mayor importancia. La primera idea de Tachuela fue llevarla al alcalde mayor, pero después lo pensó bien y calculó que su merced diría probablemente que él la había recobrado y se llevaría el premio de su trabajo. Tuvo también el proyecto de ir a despertar al maestro de escuela y pagarle porque le leyera la carta, pero quien le respondía de la reserva de aquel individuo, si como era probable, contenía algún secreto muy grave. Al fin de tanto cavilar, calculó que lo más acertado era disimular con los huéspedes, y si éstos echaban menos la carta y le preguntaban por ella, negar a pies juntillas que la hubiese visto, en la confianza de que no tenían ellos la conciencia tan limpia que fuesen a armar un escándalo, y luego que se hubiesen marchado, salir para la ciudad y tomando veredas, llegar antes que los huéspedes y entregar la carta al SR Conde. Si no era posible a él mismo, porque estuviese preso, la llevaría a los SS de la audiencia, y de seguro le caería un buen premio por la acción. Hecha así su composición de lugar, cuando calculó que serían cerca de las cuatro, se fue a la puerta del cuarto que ocupaban los huéspedes y los llamó, diciéndoles que era hora de marcharse. Despertaron a un tiempo el escribano, el barbero y el correo, a quien se le había pasado ya la mona, y comenzaron a tomar sus disposiciones de marcha. Don Judas se puso su jubón, tocó la cartera y ni le ocurrió el ver si estaba ahí la carta, certísimo de haberla guardado. Un cuarto de hora después, los dos viajeros, habiendo pagado la posada, se despidieron del mesonero y del correo, que tomó por su lado. Patraña se sonrió al ver el cuidado con que el pobre mozo aseguraba la valija con unas correas a la grupa de su caballo, y el mesonero por su parte se sonrió de la sonrisa de Don Judas Tachuela, luego que los hubo perdido de vista, procedió a hacer algunos arreglos indispensables para que el mesón estuviese debidamente atendido durante su ausencia, y haciendo un atillo de su chamarra, se la puso a la espalda y tomó el rumbo de la capital, por caminos extraviados. El escribano Patraña y el barbero siguieron su marcha, comentando alegremente la aventura del robo de la carta. A las cuatro de la tarde llegaron a la ciudad, y sin detenerse para cambiar de traje, quisieron ir a dar cuenta del exacto desempeño de su comisión. Dirigieronse a casa del visitador, que era el que los había enviado con el encargo de sustraer la carta del conde a Don Antonio Melian, en cuanto supo por el barbero que iba a ser despachada. Don Juan estaba leyendo tranquilamente en su gabinete, cuando execraron sus comisionados. —¿Qué cuentas me dais?, dijo con su acostumbrada sangre fría, de la comisión importante que he confiado a vuestro celo. —La mejor que vuesa señoría pudiera desear, contestó Don Judas, con aire de satisfacción. —Aquí tenéis la carta. Introdujo la mano en el bolsillo del jubón, sacó la cartera, la registró toda y se puso pálido, al retirarla sin la carta, que había desaparecido. —¿Qué os sucede?, dijo el visitador, ¿dónde está la carta? —Señor, exclamó el pobre escribano aterrado, merezco que me hagáis ahorcar, la he perdido. El barbero veía con asombro a Don Judas y no sabía qué creer, pues él mismo había visto guardarla en la cartera y colocar esta en el bolsillo del jubón. Don Juan contempló al escribano y al barbero durante un breve rato, y les dijo, acompañando las palabras con una sonrisa irónica. —Parece que en esto se ha verificado aquello que suelen decir de que a la zorra candilazo. —Vosotros robasteis la carta al correo y alguno os la robó a vosotros. Don Judas y Basilio inclinaron las cabezas, sin atreverse a responder. Habrían querido que se abriera la tierra y que se los tragara, por no soportar la mirada terrible y la sonrisa diabólica del visitador. Levantóse este muy despacio del sillón en que estaba sentado y se dirigió a la mesa. Abrió una gaveta y sacando una carta, la mostró al escribano y al barbero, que la veían y dudaban del testimonio de sus propios ojos. —¿Será esta, dijo Don Juan, la carta que vosotros debíais poner en mis manos? —Perdón, señor, perdón, exclamó Don Judas y se puso de rodillas, haciendo otro tanto el barbero atribulado. —Por Dios, señor, añadió el escribano, decime quién es el que os ha traído esa carta. —Vais a verlo, contestó el visitador, y se dirigió lentamente a la puerta que daba a una salita contigua a su gabinete. Abrió y se ofreció a los ojos del escribano y del barbero el más triste espectáculo. El desgraciado mesonero del ídolo, pálido y descoyuntado, estaba tendida en el suelo y arrancaba de lo más hondo del pecho gemidos desgarradores. Debemos explicar lo que había sucedido. Cuando el capitán Peraza comunicó al barbero que el presidente iba a escribir de nuevo al padre de Don Luis, sobre el matrimonio de este con Doña Margarita, el maestro Basilio dispuso su plan, que se redujo, por lo pronto, a dar cuenta al visitador de aquel incidente, que ponía en peligro la intriga que llevaban entre manos. Don Juan meditó, durante un momento, lo que debería hacerse, calculó la imposibilidad de sustraer la carta violentamente, pues su poder mismo no alcanzaba a tanto. El correo mayor, como se denominaba entonces el jefe de la administración, era partidario decidido del conde, y si el visitador le exigía la entrega de aquella carta, no dejaría de dar aviso del hecho al presidente, quien lo convertiría en grave motivo de acusación. Así, Don Juan comprendió desde luego que no convenía tentar aquel arbitrio. Le pareció preferible hacer sustraer la carta por medio de la astucia, y después de haber combinado un plan, encomendó su ejecución al escribano y al barbero mismo, individuos a quienes consideró a propósito para el caso. Hemos visto ya que estos desempeñaron el encargo con habilidad, pero se encontraron burlados por el mesonero del ídolo. Martín Tachuela llegó a la ciudad con la carta dos horas antes que los comisionados, se fue derecho a Jocotenango y como manifestase el mayor empeño por ver al presidente, el oficial de la guardia, que tenía órdenes muy severas del visitador, entró en sospecha e hizo prender a aquel hombre. Conducido a presencia del juez de residencia, se obstinó en guardar silencio sobre lo que lo llevaba a buscar al presidente, pero el tormento le había arrancado su secreto junto con la carta, pocos momentos antes de la llegada de Don Judas y Basilio. El desgraciado Tachuela fue conducido a un calabozo, con orden de permanecer en la más estrecha incomunicación, y luego que la hubo firmado, el visitador, sin decir una palabra más, volvió la espalda con desdén a sus comisionados y se salió del gabinete. Capítulo 15. La araña y las moscas. Resuelto el capitán Peraza a descubrir a su padre la pasión violenta que por la hija de Girón Manuel había concebido, presentose muy temprano en el cuarto que servía de gabinete al conde y le suplicó diese orden para que nadie fuese a interrumpirlos, pues deseaba hablarle de un asunto del cual dependía su felicidad. El anciano, en medio de los graves cuidados que lo atormentaban, había advertido con dolor el cambio del carácter de su hijo. Vio con extrañeza irritable, violento y taciturno al que pocos días antes parecía tan jovial, tan satisfecho y tan ajeno de toda idea seria. Cuando oyó, pues, que su hijo le hablaba de aquella manera, consideró que iba a revelarle el origen de tan súbita mudanza y a fin de poder de partir en sosiego con el joven, previno al peí y de guardia que nadie entrara al gabinete, hasta que él mismo avisase que estaba en disposición de recibir. Don Fernando estaba pálido y sus facciones daban bien a entender la terrible lucha que agitaba aquella alma. Por el amor y por el despecho cruelmente lacerada. El conde se alarmó al advertir la expresión siniestra que presentaba en aquel momento la fisonomía de su hijo, y tomándole la mano con bondad, se expresó en estos términos. ¿Qué ha sucedido, Fernando, que así ha cambiado tan repentinamente tu condición, aún no hace muchos días, aflíjame tu carácter un poco ligero y sobradamente despreocupado, hoy te veo áspero, concentrado y huraño, me ves muy poco, aunque sabes necesito más que nunca de la asistencia y del apoyo de los míos, tu amigo y primo Don Luis se queja también de que pareces esquivar su trato y compañía. Explícate, hijo mío, ábreme tu corazón y dime si hay aquí algo que te disguste, y al es que está en mi mano el remediarlo. Señor, contestó el capitán con gravedad, no he venido a otra cosa que a comunicaros la causa de mi sufrimiento. Es tal, que os aseguro que a continuar así unos pocos días más, pondría en peligro mi existencia. Creo firmemente que el remedio está en vuestras manos y que no tenéis más que hablar una palabra para que yo recobre mi perdida tranquilidad. ¿Y qué esperas? Fernando, replicó el presidente con ansiedad, que no acabas de declarar la causa oculta de tus pesares. No sabes que no hay nada en este mundo que yo no hiciera para evitarte la más ligera pena. En esa confianza, señor, dijo el capitán, os abriré mi pecho, y os diré que una doncella de esta ciudad me ha inspirado el amor más profundo y vehemente que he sentido jamás, el único verdadero que he experimentado en mi vida, pues ya conozco que no merecían aquel nombre los caprichos fugitivos que han ocupado mi corazón antes de ahora. Y esa joven, dijo el conde con inquietud, es de una clase igual a la tuya. Su linaje es uno de los más nobles de España. Entonces, exclamó el anciano con alegría, ¿por qué te atormentas? ¿Qué obstáculos pueden oponerse a una unión que desde luego tiene mi asentimiento, pues supongo que las prendas personales de esa dama deben ser correspondientes a lo de su sangre? Lo son, padre mío, y tales, que cualquiera se consideraría honrado y feliz de poseerla por esposa. Pero. ¿Pero qué?, interrumpió con asombro el conde, que no alcanzaba a imaginar hubiese obstáculo de ningún género que se opusiese a una pretensión matrimonial de su hijo. Pero esa joven no me ama, dijo el capitán con voz trémula de rabia. No me ama, añadió, porque dicen que ama a otro. ¿Qué no te ama?, exclamó el presidente, que prefiere a otro, cuando tú, tú, la solicitas en matrimonio. Imposible. Dime el nombre de esa doncella, que, siendo noble, aun cuando fuese la hija del más encarnizado de mis enemigos, le pediré su mano para ti y la amaré desde ese instante con todas las fuerzas de mi alma. Señor, dijo el capitán, sin atreverse aún a declarar el nombre de la que amaba, no es hija de ninguno de vuestros enemigos, es, por el contrario, la de uno de vuestros más fieles amigos y consejeros la que me hace sentir este tormento que devora mi existencia. La hija de uno de mis mejores amigos, exclamó el anciano. Es una joven de la familia de los Justinianos, o de los Liras, o de los Coronados, o de los Tobillas. Explícate, por Dios. Ninguna de esas es, contestó don Fernando, es, padre mío, la hija. De Girón Manuel. Estupefacto quedó el anciano presidente al escuchar aquel nombre, tan imposible le parecía que fuese aquella joven en quien se hubiese fijado la inclinación de su hijo. En sus ideas de lealtad y en la severa rectitud de sus sentimientos se encontraba tan fuera de razón que don Fernando pusiese los ojos en la prometida esposa de su amigo, como si se hubiese prendado de una mujer que estuviese ligada con vínculos indisolubles, tan sagrada era para aquel caballero la idea de la palabra empeñada. Contempló durante un rato al capitán con ojos atónitos, y sin volver en si de su asombro, le dijo. Doña Margarita Girón. Doña Margarita has dicho. He escuchado mal. Ignoras, por ventura, que esa doncella es la novia de tu amigo, de tu hermano de armas, que su unión está concertada entre los padres de esa joven y yo, y que, si el matrimonio aún no se ha verificado, es solamente porque se aguarda la formalidad del consentimiento de don Antonio, que no puede rehusarlo a un enlace a todas luces ventajoso. Nada de eso ignoro, señor, contestó don Fernando con resolución, y a pesar de todo, y tal vez por eso mismo, se ha enseñoreado de mi alma esta pasión violenta. Don Luis y doña Margarita no están casados todavía, el consentimiento del padre no llega, a pesar de que le habéis escrito repetidas veces, y ya se susurra en la ciudad que don Antonio tiene otros proyectos respecto a su hijo. Doña Margarita es muy joven y la afición que tiene a su novio le pasará, cuando vea por parte de su padre, la resolución firme de que sea mi esposa. Girón nada puede negaros, y así, una sola palabra vuestra asegurará la aventura de mi vida. Y don Luis, dijo el presidente, ¿crees también que su amor no sea más que un capricho pasajero? ¿Te engañas, hijo mío, si así lo piensas? Ama a esa joven con toda la energía de su alma, la tiene formal y solemnemente ofrecida por esposa, yo he aprobado y favorecido sus proyectos, y quieres que vaya ahora a decir a Girón que falte a un compromiso sagrado y que le proponga una villanía. No, Fernando, eso sería indigno de un caballero, es imposible. Imposible, replicó el capitán, balbuciente de ira. Y de despecho. Imposible decís. Pesa más en la balanza de vuestro afecto la fantasma del honor que la felicidad de vuestro hijo. Os empeñáis en que se ha de llevar a cabo un matrimonio en que no consiente el padre de don Luis, y rehusáis prestar vuestro apoyo al que seguramente no encontraría obstáculos por parte de nadie. Sea. Yo debo deciros que no desisto ni desistiré de mi propósito, que doña Margarita ha de ser mía de uno u otro modo, entendedlo bien, padre mío, de uno u otro modo, y no me culpéis de las consecuencias que pueda producir vuestra negativa. Dicho esto, el capitán se salió del aposento, dejando al conde en la más viva inquietud. El anciano amaba con ternura a su hijo, único fruto de su matrimonio con una joven señora a quien el nacimiento de don Fernando había costado la vida. Recibió éste la educación que en aquel tiempo se daba a las personas de su clase, y casi niño todavía, fue dedicado al noble y brillante ejercicio de las armas. Permaneciendo poco al lado de su padre, se fue formando en los campamentos ese carácter poco escrupuloso, altanero y violento de que J.E. hemos visto dar muestras desde su llegada repentina a Guatemala, consecuencia de las locuras que lo obligaron a dejar la posición ventajosa que ocupaba al lado del virrey del Perú. Estimaba éste al capitán Peraza, tanto por ser hijo de un amigo suyo, como por su valor, generosidad, genio festivo y otras prendas personales. Muchas veces había tenido el príncipe de esquilache que ir a la mano a aquel mozo aturdido, que andaba siempre metido hasta los codos en aventuras amorosas, pendencias y desafíos, lances que no habían tenido consecuencias graves, hasta que ocurrió el que hemos oído referir con tanta ligereza al mismo capitán y que provocó naturalmente el enojo del virrey. El conde de la Gomera tenía una verdadera debilidad por aquel joven, y solamente porque pesaban demasiado en su ánimo la consideración de la palabra empeñada y él. Afectó a don Luis Melian, que con tanta lealtad y celo lo había servido durante diez años, pudo rechazar de la manera terminante que hemos visto la injustificable exigencia de don Fernando. Pero apenas hubo salido éste, cuando se agolparon en el espíritu agitado del desgraciado anciano los pensamientos más aflictivos. Temía exasperar a su hijo, temblaba a la idea de que se dejase arrastrar por la violencia de la pasión y que la negativa a ayudarlo en sus pretensiones viniese a ser tal vez motivo de grave pesadumbre y de males irreparables. Bien visto, se decía a sí mismo el conde, paseándose con precipitación por el gabinete, Fernando tiene razón. Ese silencio de don Antonio es inexplicable y hace sospechar si acaso no gusta del matrimonio de su hijo. Él no conoce personalmente a doña Margarita, y tal vez haya podido imaginar que mis informes favorables proceden de la amistad y afecto que profeso al padre de esta joven. Quizás sea cierto que haya formado otros proyectos respecto a don Luis, y, de todos modos, parece ya que a una doña Margarita conviene poner término a una situación que no puede prolongarse más tiempo sin perjuicio de su fama. Mi hijo es un cumplido caballero, heredero único de mi fortuna, a nadie cede en linaje y prendas personales y sería preciso que una mujer fuese harto descontentadiza, para que exigiese del hombre a quien entregara su corazón y su mano condiciones más ventajosas que aquellas que la naturaleza y la suerte han reunido en Fernando. Con estas y otras semejantes reflexiones procuraba engañarse a sí mismo el conde de la Gomera y cohonestar lo que sus sentimientos de honor y la rectitud de su juicio reprobaban. Sin embargo, no se resolvía dar un paso que don Francisco Girón Manuel y don Luis Melian habían de considerar, sin duda, como una inconsecuencia ajena de un caballero de su edad, de su posición y de su carácter. En aquella cruel perplejidad, y cuando el anciano luchaba con sentimientos tan encontrados, abrió la puerta el PEI de guardia y anunció al presidente que el maestro Basilio Molinos estaba ahí, con el objeto de afeitar a su señoría. No recordaba que Basilio debía venir hoy, dijo el conde, con aire distraído. ¿Qué entre? Acostumbrado a leer en la fisonomía de su amo, el barbero pudo advertir desde luego que alguna inquietud, nueva agitaba el ánimo del presidente. Señor, dijo, después de haber hecho sus acostumbradas reverencias, tal vez hice esperar hoy a vuesa señoría, pero no ha estado en mi mano el evitarlo. El hombre pone y Dios dispone, decía la abuela de vuestro humilde criado. Desde mi casa hasta aquí, me he visto obligado a detenerme para responder a más de diez personas que me han preguntado qué novedades hay por acá, como si yo supiera algo de las cosas del gobierno. Como nadie ve para callar, dicen que las gentes que tienen el honor de tratar con alguna intimidad a vuesa señoría, han advertido que está más pensativo y taciturno que de costumbre, comienza a susurrarse que el juicio de residencia presenta mal aspecto, cosa que a la verdad no deja de afligir y desalentar a los numerosos partidarios de vuesa señoría. Yo, aunque no se apunto que hay en esto, he contestado con firmeza que el SR presidente nada teme, que tiene completa seguridad de defenderse perfectamente de cualesquiera cargos, y que, si su señoría parece disgustado, será por otras causas que no conocemos, porque como solía decir la abuela, solo la cuchara sabe el mal que padece la olla. —Has dicho bien, Basilio, contestó el conde, nada temo por mi persona, pues estoy pronto a responder de mis actos. Duéleme la consideración de los males que ha de sufrir el reino, si como parece ser, se pretende llevar las cosas a una peligrosa extremidad, pero mi conciencia está tranquila y esto me basta. Cuidados de otra naturaleza, añadió, exhalando un suspiro, son los que me atormentan. El astuto barbero comprendió que en efecto había algo que no eran las cosas políticas, que causaba el abatimiento del conde, y brotó naturalmente en su espíritu la sospecha de que el capitán Peraza, a quien Basilio no había visto aún desde su expedición a Sololá, quizás se hubiese decidido a descubrir al anciano su amor a Doña, Margarita y pedirle su intervención, siguiendo el pérfido consejo que él mismo le diera. Queriendo sondear el ánimo del conde, dijo Basilio con gravedad. —Esa es, señor, la suerte de los que gobiernan. Por un motivo o por otro, los ojos de todos están fijos en ellos, se escrutan sus acciones más indiferentes, se estudia su fisonomía y en todo se cree encontrar relación con lo político. Tal vez tiene el que manda sus cuidados y aflicciones particulares, que al fin es hombre y como tal se haya sujeto a lo que lo estamos los demás, pues nadie piensa que la esposa, que los hijos, que la hacienda, sean el origen de aquellas desazones. Siempre se atribuye a tal o cual suceso público. —Y como respecto a vuesa señoría da la casualidad que no tiene más familia que el valiente capitán, su hijo, que ha llegado hace poco y el SR don Luis, su sobrino, Cata y que, como no creen que estos dos jóvenes señores puedan causar desazón alguna a vuesa señoría, dan en la florecita de que estáis atormentado con el tal juicio de residencia, que Dios perdone al que ha venido a meternos en ese enredo. Como si no bastaran las divisiones y discordias promovidas por esos señores oidores, se ha agregado este nuevo apunte del tal señor visitador. Con razón decía la difunta bien vengas mal si vienes solo. —Tú has hablado muy cuerdamente, Basilio, dijo el conde, arrancando otro suspiro de lo más hondo del pecho, y sin querer ni advertirlo, has puesto como, suelo decirse, el dedo en la llaga. Conociendo tu fidelidad a mi persona y tu buen juicio, nada aventuro en descubrirte la causa verdadera de mi actual pena. No ignoras que está concertado el matrimonio de don Luis mi sobrino y secretario, y de doña Margarita Girón, teniendo este enlace la aprobación de los padres de la joven y el mío. Un exceso de delicadeza nos inspiró a Girón y a mí la idea de que no se celebrase la boda hasta que se obtuviese el consentimiento de don Antonio Melian, padre de don Luis, y al efecto le escribí al Perú y a otras partes, ignorando el punto fijo de su residencia. Por fin se ha sabido, por este señor visitador, que don Antonio se halla en México. Siendo así, observó el barbero, parece fácil cosa el vencer esa dificultad, volviendo a escribirle. Es precisamente lo que he hecho, contestó el presidente, y hace tres días que fue despachada la carta. Pues entonces, dijo Basilio, todo el toque está en que el SR don Luis y la SRA doña Margarita hagan paciencia por dos meses más, plazo bien corto, para quien ha tenido que aguardar años, y aunque decía la afinada que quien espera desespera, no es poca fortuna el esperar cuando se sabe que al fin ha de llegar lo que se aguarda. Es verdad, Basilio, pero es el mal que el diablo que todo lo enreda, ha hecho que mi hijo se aficione a esa joven de una manera tal, que ha venido a ponerme en un verdadero apuro. Señor, dijo el barbero, esa será una de tantas inclinacioncillas pasajeras que pasan con la misma facilidad con que se forman. Es imposible que el SR Capitán haya concebido una verdadera pasión en tan pocos días como hace se haya su merced aquí. Tú no conoces a Fernando, Basilio, replicó el conde, y por eso te expresas de esa suerte. Tiene por doña Margarita una verdadera pasión, los obstáculos mismos son. Otros tantos estímulos para un joven de carácter impetuoso, nada habituado a luchar con esa clase de dificultades. Con verdad te digo que temo que, si esto no se arregla de uno u otro modo, Fernando haga alguna gran locura, que tengamos todos que deplorar. Ave María Purísima, dijo el barbero santiguándose. Cree vuestra señoría que sea capaz de atentar contra su propia vida. No sería remoto, ahora caigo en la causa del humor sombrío que de pocos días acá he notado al SR Capitán, y atando cabos, como decía la abuela, veo que ciertas palabritas que se le han escapado, cuando he ido a afeitarlo, indicaban algunas tentaciones del diablo de muy mala clase. Eso sería terrible. No me toca a mí, señor, daros consejo, pero atrueque de evitar una desgracia tan horrorosa, no hay nada que yo no hiciera. El desgraciado anciano permaneció un rato pensativo. El dardo estaba bien dirigido y fue a herir la parte más delicada del corazón del padre. No aludía yo a eso, dijo el conde, con voz trémula, y ni aún se me había pasado por la imaginación la posibilidad de semejante desgracia. He temido que Fernando provocase a don Luis, he recelado que, en su locura, quisiese apoderarse violentamente de doña Margarita, pues poco antes de que tú entraras, me ha declarado que la poseería de un modo o de otro, me ha afligido la idea de que su salud pueda alterarse seriamente, pero jamás imaginé que pudiese haber el más ligero peligro de lo que tu fidelidad me indica. Oh Dios mío, añadió el conde retorciéndose las manos con el más acervo dolor, antes baje yo al sepulcro, que ver a mi hijo reo de tan enorme crimen, que mataría su pobre alma junto con su cuerpo. Señor, señor, el más claro de los blasones de mis antepasados es el haber ido a derramar su sangre, peleando para rescatar tu sepulcro santo del poder de los sarracenos. No permitas que uno de los descendientes de aquellos invictos cristianos que llevaron a la Palestina el lábaro triunfante de la cruz, muera como el más miserable de los infieles, sellando con su sangre su condenación eterna. El infeliz anciano lloraba al pronunciar aquellas palabras, y el maestro Basilio enjugó con la manga de su jubón una lágrima que rodó de su único ojo, tan diestro estaba ya aquel hipócrita en el arte de aparentar lo que estaba muy lejos de sentir. Se. Se. Señor, dijo sollozando, p. Perdonad esta debilidad, pero lo que habéis dicho es capaz de enternecer a un mármol. Es necesario evitar a toda costa que vuestro hijo se pierda para siempre, y yo creo haber encontrado un arbitrio de conciliar las dificultades. Un rayo de alegría brilló en los ojos llorosos del conde. ¿Qué has encontrado un arbitrio, dices?, exclamó con júbilo. Explícate, habla, será el más grande de los servicios que me habrás prestado. No me ha dicho vuesa señoría que ha escrito repetidas veces al padre de don Luis y que últimamente le ha dirigido una carta a México, donde se sabe ya de cierto que se haya don Antonio. Es así, y bien, preguntó el presidente con ansiedad. Pues me parece muy sencillo, replicó el barbero, dar conocimiento a don Fernando de ese paso y empeñarle vuestra palabra de que si, a vuelta de dos meses, don Antonio contesta poniendo algunas dificultades al proyectado enlace, o no responde a vuestra carta, pediréis formalmente a doña Margarita para él. Esto lo calmará sin duda, y alimentando esa esperanza, abandonará todo proyecto de atentar contra su vida. El conde reflexionó por un breve rato, y moviendo la cabeza con aire de duda, dijo. Pero no sería más natural que si sucede cualquiera de las dos cosas que indicas, se prescindiese del consentimiento de don Antonio, del cual don Luis no necesita, según la ley, y se verificase la unión. Lo sería en cualquier otra circunstancia, contestó el barbero, y a no estar de por medio la existencia de don Fernando, pero no olvidéis, señor, que en esta partida se juega la vida temporal y la vida eterna de vuestro hijo. Mucho debéis a don Luis, pero bastante habéis hecho ya por él. Si su padre niega su consentimiento a ese matrimonio, de una manera expresa o tácita, estaréis obligado a sacrificar un objeto tan caro, a una palabra dada. La alternativa era cruel. El astuto barbero había logrado con sus sofismas poner al presidente en un terrible dilema. Guardó silencio durante un rato, y al fin la voz de la naturaleza se hizo oír más alto que la de la razón. El conde contestó inclinando la cabeza, y en voz baja, como abrumado por la vergüenza y cual si él mismo no quisiese escuchar lo que iba a decir. —Has vencido mis escrúpulos, Basilio. —No sé si el paso que voy a dar, eso no conforme a lo que debe hacer un caballero, pero sé que es lo que haría cualquier padre que tenga corazón y que ame a su hijo como yo amo al mío. Voy a decir ahora mismo a Fernando que si dentro de dos meses no contesta don Antonio de Melian, o rehúsa su consentimiento al matrimonio, pediré para él la mano de doña Margarita. El barbero tuvo algún trabajo para haber de disimular la alegría que le causaron aquellas palabras. El presidente tocó la campanilla, y habiendo acudido el paje, le previno llamarse a don Fernando. El maestro Basilio comprendió que debía retirarse, y haciendo una profunda reverencia al conde, se salió del gabinete. A poco de haber salido, encontróse con el capitán. Que apenas lo hubo visto, se le dirigió y le dijo. —¿Dónde diablos estás, viejo condenado, que te he buscado ayer todo el día inútilmente? Ya creía yo que Satanás hubiese cargado contigo en cuerpo y alma, pero veo que eres tan mala prenda, que el demonio mismo no la querría ni de balde. —¿Dónde he estado decís, señor capitán? —respondió el barbero sonriéndose. —Trabajando por vuestros intereses. Ayer en Sololá, ocupado en buscar cierta carta dirigida a un don Antonio Melian, que yo había ofrecido atrapar a cualquiera costa. Hoy persuadiendo al SR Conde de la Gomera de que debe pedir para su hijo la mano de doña Margarita Girón. —He ahí, señor capitán, en lo que he empleado mi tiempo. —¿Y el resultado, preguntó don Fernando con inquietud? —Es, dijo Basilio, que la carta ha sido sustraída de la valija misma en que estaba encerrada, y que vuestro padre os llama ahora mismo para manifestaros que si dentro de dos meses no recibe respuesta a esa carta, os presentará a Girón Manuel como novio de su hija. El capitán Peraza estuvo a punto de abrazar al artificioso barbero, tal fue el júbilo que le causaron aquellas noticias. —Gracias, mil gracias, Basilio amigo, exclamó con efusión. —Eres mí, ¿cómo te llamaré? —Es muy sencillo decir lo que yo soy, contestó el barbero con su sonrisa irónica, una prenda tan mala, que el mismo diablo no la querría ni de balde. —Eh, eh, eh, eh. Y diciendo esto, se marchó sin aguardar respuesta. El capitán, algo corrido, entró en el gabinete, donde lo aguardaba su padre y el viejecillo se dirigió a la puerta que daba a la calle. De repente se detuvo y se puso a contemplar con atención algún objeto que había en el ángulo entrante que formaban las dos paredes del corredor. Viendo al barbero tan ocupado en su contemplación acercósele el oficial que mandaba a la guardia y le preguntó qué era lo que examinaba con tanta atención. —Una cosa muy insignificante, dijo Basilio, y señaló una tela de araña, tejida con la habilidad artística con que esos bichos pacientes y laboriosos hurden sus complicadas redes. Dos moscas de alas de verde y oro estaban presas en los intrincados hilos de la tela, y la araña avanzaba lentamente para devorarlas. —¿Y qué veis en eso de extraño? preguntó el oficial, que no alcanzaba lo que pudiera llamar la atención al barbero en una cosa tan trivial. —Yo, nada, contestó Basilio. Esas moscas brillantes volaban hace un momento, desplegando al sol los bellos colores de sus alas. Entre tanto ese feo bicho que ahí veis, labraba en su obscuro rincón esa tela, con el humor que extrae de sus propias entrañas. Ahora, ved a las moscas cogidas en la red y a discreción de su enemigo. —Eh, eh, eh, eh. ¿Cuál de esos animaluchos vale más? He aquí la pregunta que yo me dirigía a mí mismo, señor oficial, cuando habéis venido a averiguar lo que me tenía hecho un tonto delante de esa pared. ¿Qué queréis, soy viejo y los viejos somos como los niños, nos divertimos con fruslerías? —Eh, eh, 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 y repitió su risa diabólica, marchándose enseguida, dejando al pobre alférez de arcabuceros admirado de las vagatelas con que se entretenía el candoroso barbero del presidente. Capítulo 16 Castillos en el aire Cuando Genoveva Molinos adquirió la certidumbre de que el visitador era el desconocido que la salvara del peligro que corrió en la tarde de la jura, sintió su corazón martirizado por el más acervo sufrimiento. Media la distancia que la suerte había puesto entre ella y el hombre a quien consagrara su amor y se veía separada de él como por un abismo. Pero ahí, esos obstáculos mismos, en vez de ser parte a que la desgraciada joven tomara la resolución de olvidar a don Juan, hacían que lo amara con mayor vehemencia. Genoveva oía los juicios más contradictorios respecto a aquel hombre. Su padre y su tío hablaban de él, en sus conversaciones íntimas, como de un ser providencial, cuya misión era la de reparar las injusticias, favorecer a los desvalidos y poner coto al orgullo de los poderosos. En la familia de Girón Manuel pintábase al visitador como un intrigante, frío, cruel e implacable, que iba derecho a su objeto, lidiando cuanto pudiera embarazar la senda por donde lo llevaba su ambición desmesurada. Genoveva respetaba las opiniones de la familia a quien debía tan singular afecto, y de la que casi formaba parte, y sin discutir los motivos que tuviesen sus generosos protectores para manifestarse hostiles al visitador, veía en él únicamente a su salvador, y lo amaba, como ya hemos dicho, con toda la vehemencia de que era capaz su alma apasionada y tierna. Don Juan de Ibarra había fijado su atención en aquella joven, a quien viera algunas veces después que, con peligro de su propia vida, la salvó de que la matase el caballo del alférez. Harto perspicaz para que pudiese pasársele desapercibida la impresión que causara a Genoveva desde la tarde de la jura, pudo entrever lo que pasaba en aquel corazón despedazado. Genoveva había logrado ocultar aquel amor insensato a sus padres y hermanos y a la familia de sus protectores, pero no faltó quien adivinase su secreto. El maestro Basilio advirtió el desagrado que causara a su sobrina lo que él refirió acerca de la intención de hacerse religioso que tenía Don Juan, y no se le escapó tampoco la impresión extraordinaria que experimentó al reconocer en el visitador a su protector desconocido. Con aquellos datos bastaba y sobraba para que el astuto barbero comprendiese perfectamente lo que su sobrina tenía el mayor empeño en ocultar. Luego que el maestro Basilio se hubo persuadido de que sus sospechas eran fundadas, se recogió para entrar en cuentas consigo mismo y hacer lo que él llamaba examen de conciencia. Esto no era otra cosa que descender al abismo profundo de su propia alma y pesar cuidadosamente los motivos de interés que debían inducirlo a seguir tal o cual línea de conducta. A pesar de su refinado egoísmo y de su vanidad, que rayaba en insensata, el maestro Basilio tenía un verdadero afecto a su hermano el herrero y a la familia de este barra aquel cariño, el único que se le conocía, era, decía él, su lado flaco, ¿por qué quién es?, añadía suspirando, el hombre tan perfecto que no tenga alguno. El odio que el barbero había concebido por el presidente, a quien tanto debía, no reconocía otro origen que la negativa de la encomienda que Andrés solicitaba con tanto empeño, y la mayor parte de las intrigas peligrosas en que andaba enredado aquel astuto artesano, estaban íntimamente relacionadas con esa maladada pretensión. Así, cuando Basilio Molinos llegó a persuadirse de que su sobrina, él ignoraba como todos los secretos del nacimiento de Genoveva, amaba al visitador, se puso a pensar muy detenidamente lo que le correspondía hacer. No hay duda, decía, esta muchacha está tan enamorada de ese señor como el tonto del capitán de la rapaza de Girón Manuel. El asunto es peligrosillo, porque, a la verdad, la distancia entre un oidor de México, que al fin y al postre ha de venir a parar en presidente y capitán general de Guatemala, y la hija de un herrero, es considerable. Pero como solía decir mi abuela, abajénse los adarbes y alzánse los muladares y quien dice que bien manejado este negocio, no pudiera venir a parar en un matrimonio hecho y derecho como lo manda la Santa Madre Iglesia. Cosas que parecían más dificultosas se han realizado, y no sería el primer noble que se casase con una plebeya. Hasta príncipes y reyes han tomado por esposas personal de baja condición, según he oído decir al padre Fray Bonifacio. De las seis mujeres con quienes se casó aquel gran hereje Enrique VIII, dice el padre que tres o cuatro no eran princesas, y estos no son cuentos del rey perico, sino cosas positivas que han pasado, por decirlo así, ayer. Pues si un rey, aunque impío, hizo semejante cosa, ¿por qué no ha de casarse un caballero, que después de todo no es un príncipe con la hija de un herrero? Oh. Y el golpe sería famoso, añadió el ambicioso viejo entusiasmándose, verá, la hija de Andrés Molinos convertida en visitadora de la noche a la mañana. ¡Qué gloria para mi familia y qué golpe a los señorones que nos han visto de menos! Eh, eh, eh. Ello la muchacha es verdad que merece un trono, porque moza más gallarda y más discreta, no la hay en cien leguas a la redonda. Y, o yo sé muy poco de estas cosas, o el visitador no la ve con malos ojos. Por algo se expuso a que lo aplastara el caballo del alférez, y el empeño con que me ha preguntado después dos o tres veces por Genoveva, es indicio seguro de que le hace cosquillas en el corazón. Pecho al agua, pues, Basilio, y vamos trabajando para que el pez acabe de tragar el anzuelo, que, si esto se logra, ya no habrá más que pedir. Echa así su composición de lugar, como él decía, se encaminó a casa de su hermano, con el objeto de darle cuenta de su descubrimiento y de las grandes ventajas que se proponía sacar de él, en honra y prez de la familia. Se le dijo al entrar que Andrés estaba encerrado con Fray Pablo y que había dado orden para que nadie los interrumpiese. Pero como tal prevención no podía entenderse que comprendiera al maestro Basilio, éste entró sin decir palabra y se dirigió a la sala donde estaban sus hermanos, reflexionando sobre si se explicaría o no delante del lego. Conocía a éste perfectamente, sabía que, a pesar de sus pocos alcances, le halagaba la idea de que su familia se engrandeciese, como que siempre había apoyado las pretensiones de Andrés en lo de la encomienda. Consideró que no faltaría ocasión en que el lego pudiera ayudar en algo a la consecución de su objeto, y como por otra parte le constaba que era reservado cuando convenía serlo, Basilio, que era hombre de resoluciones prontas, se determinó a poner a Fr, Pablo en la confidencia. Cuando entró el barbero, sus dos hermanos estaban inclinados sobre una mesa, cubierta con grandes volcanes. De granos de maíz. El herrero parecía muy emperrado en alguna operación que Basilio no pudo comprender de pronto y que el lego seguía con la mayor atención. Andrés levantó la cabeza cuando oyó que entraba alguno, y viendo que era su hermano, siguió diciendo. Tenemos un mil y quinientos sesenta en cada día. Vamos a ver ahora cuánto es lo que debes, y continuó contando granos de maíz. Admirado el barbero, dijo a Fr y Pablo. ¿Qué diablos de cuenta es esa, Pablo? Te has robado los huevos de la despensa del convento y estás averiguando a cuánto monta lo que has de restituir. Calla por Dios, contestó el lego afligido, que na son huevos, sino Padre Nuestros y Ave Marías los que debo, que ya no sé qué camino tomar. Se me ha enredado esta maldita cuenta, y por más que hago, ni atrás ni adelante, se me calienta la cabeza y no sé a punto ni cuántos he rezado ni los que estoy debiendo. Acabáramos ya, contestó Basilio, riéndose, todavía estamos en eso. Pues no hemos de estar, dijo el lego. ¿Te parece que es chanza una penitencia como esta? Y todo ese volcán, replicó el barbero, señalando uno de los montones de maíz, es lo que estás debiendo. Más, mucho más, contestó el desventurado Fr y Pablo, sollozando. Ahí está lo que he rezado, y aquí todo lo que me falta hasta ahora. No sé qué hacer. Pero hombre de Barrabás, exclamó Basilio, no puede ser que se haya recargado tanto la deuda. Veamos. La cuenta que yo saco, dijo el herrero, es muy clara. Dice Pablo que en un minuto reza dos Padre Nuestros y dos Ave Marías, pues se le ha mandado que lo haga despacio y pronunciando las palabras enteras y con toda claridad. Pongo, pues, dos maíces por minuto. Como la hora tiene sesenta minutos, pongo dos veces sesenta, que son ciento veinte maíces por hora. El día tiene doce. Horas y la noche otras doce, que son veinticuatro. Pongo otros tantos maíces. Pero como Pablo duerme siete horas, las rebajo, media hora para almorzar, media para comer y otra media para cenar, es hora y media, y dos horas y media que dice perderá en responder a lo que le preguntan y otras distracciones indispensables, son cuatro horas, que quitadas también de las veinticuatro, quedan solo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y contó hasta trece, número de granos que le quedaban, subtraídos los once de las horas perdidas. En trece horas, añadió, no puede rezar Pablo, por más que haga, más que mil y quinientos sesenta, y esa era la cuenta que acababa yo de hacer cuando entraste, Basilio. Y como los Padre Nuestros y Ave Marías que deje de rezar cada día, se agregan a la cuenta del siguiente, es menester averiguar cuánto es, a razón de once mil diarios, lo que deberá desde el ocho de diciembre, que comenzó a correr la penitencia, hasta hoy, que estamos a veintiocho de febrero. Has llegado, Basilio, muy a tiempo para ayudarnos. Coge tu volcán de maíz y vamos contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y no sería mejor y más expedito, interrumpió el barbero, suplicar al provincial que te perdone o conmute esa endiablada penitencia, que no podrás cumplir, aun cuando vivas más años que Matusalén. Perdonar, dices, conmutar, contestó el lego, imposible. El padre provincial no perdona jamás, y cuando se le pide que revoque una sentencia de esas, dice como Caifás, o Herodes, o no sé quién fue, Cades Cris, es Cris. Y ver, añadió el infeliz, llorando a lágrima viva, ver por lo que me ha caído esta pena, que si yo tal sé que sin necesidad de nada había de venir a saber quién era el huésped, seguro está que maldito el caso que hubiera hecho de la tal carta. Aquí viene como de molde, observó el barbero, lo que solía decir la abuela, de nuevas noos en redes, que. Hacerse tan viejas y saber las jeds. ¿Con qué salimos con que el huésped anda metido en lo de la penitencia? Eh, 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 y se rió, sin hacer caso del llanto del lego. Pues no ha de andar, pecador de mí, contestó Fray Pablo, si el haber querido ver una carta que el tal Don Juan le trajo al padre, fue la causa de los once mil, y el andar de noche cerca de la celda que ocupaba, me proporcionó tantos días de cárcel. Ta, ta, dijo el barbero, con que así anda el cuento. Pues entonces, en ti, Pablo, se ha verificado al pie de la letra lo que también acostumbraba decir la abuela, que quien acecha por agujero, ve su duelo. Pero no te aflijas, que Dios traza caminos rectos por líneas torcidas, y tal vez el que ha sido causa de tu desdicha, va a ser lo de tu fortuna y la de toda tu casta. ¿Cómo así, explícate, por Dios, dijo Fray Pablo? Tengo aquí, respondió el barbero, bajando la voz y poniéndose el dedo en la frente, tengo aquí un proyecto, que, si se realiza, no solo te se perdonará la penitencia, sino que podrá llevarte a ser provincial, que digo, hasta una mitra puede caerte del cielo, como llovida y sin saber a qué horas. Y tú, Andrés, no tendrás ya que pedir a nadie encomiendas, que todo estará en tus manos, vendrás a ser don Andrés de Molinos, hecho y derecho, capitán, alcalde mayor, corregidor, adelantado, que sé yo, lo que te dé tu regalada gana. El herrero y el lego abrían la boca desmesuradamente oyendo lo que decía Basilio con tanta seriedad, y llegaron a temer se hubiese vuelto loco. Yo provincial. Yo obispo. Andrés corregidor. Andrés adelantado, exclamaba Fray Pablo, si tal cosa llegara a suceder, sería señal del juicio y pronto se nos acabaría el gozo. Pero, aunque solo sea un día, una hora que presida yo el coro, y después que se venga el mundo abajo, si le da la gana. Por ver a Andrés con vara de justicia, rodeado de centenares de indios que vengan a presentarle, hincados de rodillas, los cacastes de gallinas, los canastos de huevos, las partidas de cerdos y los montones de dinero, daría yo por bien empleados los días de prisión y los padrenuestros, y mucho más que fuera, pero una pequeña dificultad me asalta, añadió el lego, afligido, respecto a mi provincialato y a mi obispado, y es que todo el latín que yo sé es el de ayudar a misa, y tengo el casco muy duro para que pueda entrarme el arte. ¿Qué hacemos en esto, Basilio? Con el de ayudar a misa, contestó el barbero, te basta y sobra, si sabes aplicarlo a tiempo. Padres maestros y lectores le he conocido yo que no sabían mucho más que tú, y hacían creer que eran mejores latinos que Cicerón, escupiendo textos delante de los que no los entendían, que daba gusto oírlos. La mitad del año, decía la abuela, con arte y engaño, con engaño y arte la otra media parte. Pero, al fin, dijo el herrero, veamos cómo ha de ser eso del obispado de Pablo y de mi corregimiento, que por más que me devano los sesos, no hallo por dónde han de venirnos tales honras. Explícate, Basilio, y sácame de dudas. El cómo y el por dónde han de veniros esas dichas, respondió el barbero con misterio, es un secreto de estado, que voy a fiar a vuestra prudencia y discreción, dándoos en esto una nueva prueba del grande amor que os tengo. Estadme atentos. El herrero y el lego estaban pendientes de las palabras de su hermano, conteniendo hasta el aliento, para no interrumpir su relación. Habéis de saber, hermanos, continuó el barbero, que, así como se cuentan muchas historias estupendas de calamidades y desdichas que han llovido sobre las familias y sobre los pueblos, y de las cuales han sido causa y origen las mujeres, ha habido de tiempo en tiempo algunas de éstas, aunque raras, que han sido la alegría de los suyos y las salvadoras de su gente. Tú, Andrés, tienes aquí en tu casa, bajo tu propio techo, un riquísimo tesoro, del cual quizá no haces todo el aprecio que debieras, y que ahora tengo para mí va a ser el fundamento de la verdadera grandeza de la familia. —¡Qué tesoro! —interrumpió el herrero, alarmado, temiendo que aludiera Basilio al del cofrecillo de la madre de Francisco, yo ni tengo más, y harto lo sabes tú, que mis ahorros de cuarenta años de trabajo. —No hablo de eso, continuó el barbero, sino de tu hija Genoveva, tesoro de más valor y precio que la plata y el oro y los diamantes. Por ella te va a venir la dicha, pues sabe, si es que no lo has advertido, que esa joven ha encendido en amor el corazón de un señor muy poderoso, tan poderoso, que puede obtener para ti y para Pablo los honores que he dicho y otros más, si los hubiera. —No acierto, dijo el herrero, pero, ¿será posible? —¿Quieres decir que el visitador ama a Genoveva? —¿Cómo? —Eso no puede ser, y si es así, no será seguramente el proporcionar honra a mi familia, sino todo lo contrario lo que buscará ese caballero. Y por vida de lo más sagrado, que antes pasará sobre mi cadáver que ver yo deshonrada a Genoveva, la hija de mi alma. —A ese precio, no quiero ser nada. —¿Lo entiendes? El herrero lanzaba fuego por los ojos, y el barbero, sin alterarse, le contestó con la mayor calma. —Bien decía la abuela, que ira de hermanos, ira de diablos. —Mira cómo te ha dado el berrinche contra mí por lo que yo no te he dicho ni imaginado siquiera. —¡Qué deshonra ni qué calabaza! —¿Quién habla aquí de deshonrar a tu hija? —Responde, viejo testarudo, ¿quieres que Genoveva pase de hija de un herrero a esposo? —Puesa legítima de un visitador, que está a dos dedos de ser presidente y capitán general de un reino. —¿Sí o no? —Esposa del visitador. Exclamaron a un tiempo el herrero y el lego. —Imposible. —No hay imposible cuando se saben manejar las cosas, contestó Basilio con énfasis. —Amor ni catalinaje, ni fe, ni pleito homenaje, decía la abuela. Que don Juan sea aficionado a tu hija, lo ven hasta a los ciegos, y si no, crees tú que se habría arrojado por antojo a sacarla de entre los pies del caballo del alférez, exponiendo él mismo su vida. A otro perro con ese hueso. Ahora todo el toque del negocio está en que su señoría, enamorado hasta los tuétanos, no tenga más arbitrio para poseer a la muchacha, que aflojar los cinco. Eso corre de mi cuenta, dejadme manejar las cuerdas y no me llamo Basilio, si no nos salimos con la nuestra. —Pero has pensando bien, Basilio, preguntó Andrés, en qué semejante alianza sería considerada como un escándalo. Aunque no me esté bien a mí el decirlo, Genoveva es una perla preciosísima, y muchas de las hijas de las más encopetadas señoronas no le llegan al talón. —¿Pero qué quieres? —Es hija de un artesano, y... —¿Y qué importa? —interrumpió el barbero. —Linajes muy ilustres no han tenido tal vez mejores principios, el nuestro empezará en nosotros y de algunos años, cuando nos vean ricos y poderosos, ¿quién se acordará de lo que fuimos? —Dejemos padres y abuelos, solía decir la finada, y por nosotros seamos buenos. No será el primer matrimonio desigual, y una vez hecho, no tendrán más que conformarse y tragar la píldora. Tu hija será Doña Genoveva, la visitadora, la presidenta, o la virreina tal vez, tu don Andrés, el adelantado, y Pablo el provincial o el obispo, y reviente quien reventare. —¿Y tú, dijo el lego que serás? —Yo, contestó Basilio, seré. Nada, lo mismo que soy ahora, el maestro Basilio Molinos, barbero y peluquero, sangrador y sacamuelas. Gracias a Dios no tengo pizca de ambición, y si empleo mi corto ingenio en discurrir cosas grandes, no es por mi persona, sino por mis deudos. Contando, añadió para sí, con que tendré a mis órdenes a la visitadora, al adelantado y al, obispo. Andrés y Pablo derramaban lágrimas de alegría, y veían ya como realizados los planes del barbero. El uno y el otro le manifestaron su gratitud en los términos más expresivos, y el sensible y tierno Basilio se estregaba el ojo, como para secar una lágrima, que le arrancaba sin duda la emoción. Después de un rato en que no se oyeron más que sollozos, dijo Basilio. No somos niños, tengamos valor para. Las prosperidades como para la adversa fortuna, y vamos trabajando, cada uno en lo que nos toque, hasta ver realizados nuestros proyectos. Yo me entenderé con Genoveva y con el visitador, tú, Andrés, informa con cautela y bajo toda reserva a tu mujer del plan que traemos entre manos, a fin de que nos ayude en lo que se nos ofrezca, y en cuanto a Pablo, no faltará en que pueda cooperar más adelante, y por ahora que se limite a pedir a Dios en sus oraciones que encamine las cosas a buen término. — ¿Qué tengo de pedir, pese a mí, contestó el lego, si me veo y me deseo para cumplir la penitencia de los once mil? ¿Qué tiempo me queda ni pava rascarme la cabeza, cuando lo tengo tasadísimo para comer y lo demás lo empleo en el rezo? — Es verdad, dijo el barbero riéndose, no me acordaba ya de que pon ahora no hay que contar contigo para nada. Te prometo, Pablo, que uno de los primeros favores que ha de dispensar la visitadora, será el hablar al provincial para que te dé por libre y quito de los padrenuestros atrasados y te conmute la pena con un golpe de pecho u otra cosa semejante. — Si para allá me las guardas, replicó el lego, antes me consumiré rezando. — Mira ese volcán de maíz, que creo, bien podrán ser dos fanegas, y hazte cargo de lo que ya debo. — Podemos, dijo el herrero, concluir la cuenta. Desde el 8 de diciembre hasta hoy 28 de febrero, han corrido. A ver, y después de haber contado muy despacio, añadió emoticono cara sonriente 82 días. A razón de 11.000 padrenuestros con sus correspondientes abemarías diarias, hacen. Y fue echando granos y granos de maíz hasta formar un enorme montón. — Son, dijo, 902.000. — Virgen de los desamparados, exclamó el lego, cuando voy a rezar yo tantos miles. — Aguarda, replicó el herrero, que hay que rebajar los que has rezado. — ¿Dices qué? Son un mil y quinientos sesenta diarios, y como son 82 días, vamos a ver de cuánto te has descargado. Dicho esto, emprendió la tarea de quitar del montón 126.920 maíces, que era el número de padrenuestros y abemarías rezados, y visto lo que quedaba, dijo. — Tu deuda asciende, pues, hasta hoy, a 775.080. Fatigosísimo quedó el pobre contador, después de aquella endiablada operación, que le había ocupado lo menos tres horas. Pero el cansancio físico del herrero era nada, comparado con el abatimiento moral que causó al desventurado fray Pablo el resultado de la cuenta. Más de setecientos mil, decía todo atribulado, desagraciado de mí, que tendré que rezar hasta la consumación de los siglos. Esto es matarme, más caritativo sería el condenarme a la horca, o aun cuando fuese a ser quemado a fuego lento. Si al menos el padre provincial quisiese consentir en que se repartiera la penitencia por mitad de entre tú y yo, Basilio, creo que no serías tan caribe que me dejaras en el arranque. — Esa es otra, replicó el barbero, para penitencias estoy yo, que no me veo de polvo con todo lo que tengo. Entre manos. Mira, Pablo, sigue mi consejo y no seas majadero, reza lo que buenamente puedas, y lo que no, déjalo estar, que a bien que al fin y al fallo tu sobrina te ha de sacar el pie del lodo, cuando se haya casado con el visitador. — ¿Qué te ha de venir la mitra, puedes contarlo por seguro, pues otras cosas tienen duda, pero no está? — ¿Con qué así, hijo mío, echa pelillos a la mar, como decía la abuelita, y ve ensayándote con tiempo para que cuando llegue el caso, digan todos que te viene como de molde la dignidad episcopal? — Si haré, contestó Fray Pablo, más consolado ya con las seguridades que le daba el barbero, y ya verás si lleno el puesto como el más pintado. Así concluyó la conferencia de los tres hermanos, quedando el lego y el herrero casi locos rematados, tan seguros estaban el uno de que vendría a ser obispo y el otro adelantado, o corregidor cuando menos. Fray Pablo se marchó al convento, donde se pudo advertir desde luego la importancia y el tono que se daba, aunque nadie sabía a qué atribuir tan súbita mudanza. Por las noches, cuando ya estaba recogido el provincial, levantábase el lego sin hacer ruido y se entretenía en fabricar una mitra con unos pedazos de cartón que pudo procurarse, y que forró con oropel y esmaltes. Una noche de tantas, el superior, que no podía conciliar el sueño, pensando en la grave enfermedad del SR obispo de Chiapa, tuvo la idea de salir a pasearse por el corredorcillo que separaba su celda de la de su lego, para tomar un poco el fresco. Llamóle la atención el ver luz en la habitación de Fray Pablo, por las rendijas de la puerta. Acercóse de puntillas y aplicando el ojo a la cerradura, se quedó pasmado al ver dibujarse en la pared los perfiles de una mitra. No divisaba al lego, porque na quedaba en la dirección del ojo del provincial, y así, na hallaba a qué atribuir tan extraña visión. Al pronto imaginó el bueno del religioso que aquella mitra que le parecía ver no era sino una creación de su propia fantasía, que le representaba el objeto que de preferencia la ocupaba, pero observando mejor, vio moverse la sombra negra, y no le cupo ya la menor duda de que no era una ilusión de sus sentidos, sino el trasunto fiel de una mitra lo que veía. A poco vio una mano que tomó la insignia episcopal y la levantó en alto, dejado descubierta la cabeza monda y lironda de Fray Pablo. El provincial estuvo a punto de dejar escapar un grito de indignación y de cólera y pensó en echar abajo la puerta de un puntapié, pero un sentimiento de verdadera y sana filosofía, que brotó repentinamente en su espíritu, dominó aquel impulso. Observó en la pared las líneas de la cabeza del lego que parecían revelar la estupidez y la vulgaridad que se aposentaban debajo de aquel cráneo, y exclamó sonriéndose. Tú. Válgame Dios. Bien dicen que a nadie le pesa haber nacido. Enseguida el superior se encerró en su celda y jamás dijo a Fray Pablo haber visto el extraño entretenimiento a que se entregaba en las altas horas de la noche. Continuó, pues, el infatuado lego contemplando su cabeza con aquel aditamento, y gozando con la ilusión de que era realidad aquella dicha, que, como otras muchas de la vida, no pasaba de una pura sombra. CAPÍTULO XVII VELORIO, CENCERRADA Y SERENATA Cuando el capitán Peraza hubo obtenido del conde la formal promesa de que apoyaría sus pretensiones a la mano de doña Margarita Girón, si el padre de don Luis no contestaba a la última carta que se le había dirigido, o respondía a ella negativamente, recobró su buen humor y su alegría, estando seguro de que no llegaría tal respuesta. Siguiendo las pérfidas indicaciones del barbero, don Fernando se mostró cada día más asiduo en casa de Girón, cuidando siempre de que don Luis no advirtiese la traición que le hacía. Los rendidos obsequios de aquel mozo atolondrado no fueron parte a vencer la repugnancia que doña Margarita sentía por él, y sus continuas oportunidades estrechaban más y más los lazos que la unían a don Luis. La consideración al presidente y el temor de que se produjese un desagrado serio y de funestas consecuencias entre los dos amigos, hicieron que la joven continuase guardando absoluta reserva respecto a la conducta de Peraza, quien volvió a parecer estrechar su intimidad con Melian. La pasión o el capricho que había concebido el capitán acallaba sus escrúpulos y ofuscando su razón, no le permitía ver todo lo que había de impropio y de irregular en su conducta. Descansando en la confianza de que Girón no se negaría a la más ligera indicación de su padre y de que la joven no se atrevería a resistir a la voluntad de éste, contaba ya con la seguridad de que se efectuaba aquella boda, en todos conceptos ventajosa. Don Fernando dio pues, de nuevo rienda suelta a sus inclinaciones, se hizo el jefe de una pandilla de jóvenes alegres y pasaba sus noches y aún una buena parte de sus días en sociedad con mozas de conducta libre, haciendo su principal entretenimiento del galanteo, el juego y los licores. Harto ocupado con los asuntos políticos, que presentaban cada día peor aspecto, el conde no cuidaba de la conducta del capitán, y en su retiro, ignoraba el peligroso empleo que don Fernando hacía de su tiempo en la ciudad. El ojo atento del visitador seguía los movimientos de aquel joven, y sin darse por entendido de lo que ocurría, tomaba nota escrupulosamente de los escándalos en que andaba mezclado el nombre del hijo del presidente. El barbero, instigador constante de aquellos desmanes, daba cuenta exacta de ellos al juez de residencia. Un día, a las nueve de la mañana, el maestro Basilio afeitaba al capitán, que estaba de mejor humor que de costumbre, porque conversando con el conde la noche anterior, le había éste reiterado la oferta de arreglar su matrimonio, transcurrido el plazo de los dos meses para esperar la carta del padre de don Luis. El barbero se disculpaba por haber llegado una hora después de lo acostumbrado y decía. No ha estado en mi mano, señor caballero, el ser hoy más puntual. Pero, como ha de ser, es necesario que uno haga aquí de todo, cantar la misa y andarla. Procesión, como decía la abuela. Los pobres no tienen para pagar cirujanos y yo debo hacer el oficio de estos en los barrios. ¿Y qué, contestó don Fernando, has tenido que amputar alguna pierna, o has servido de comadrona alguna de tus vecinas? ¿En qué clase de operación te has entretenido tanto tiempo? No ha sido ninguna de esas que decís, se trataba de ver si se hacía volver a la vida a una muchacha de 15 años, hija de una pobre y muy honrada viuda de mi barrio, que murió hace dos horas de un terrible ataque a la garganta. Me llamaron muy tarde, pues, aunque todavía respiraba, con unas cuatro sangrías que le apliqué, solo se logró que la pobrecita muriese tranquila. Eh, 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 señor caballero, que fuera de los miserables si no hubiera cristianos como yo, que curan solo por caridad y recibiendo lo que buenamente les dan. Morirían sin sangrías, contestó el capitán, y tal vez no tan pronto como en tus manos. Por muchos que yo despache, señor caballero, replicó Basilio riéndose otra vez, siempre me llevarán ventaja los doctores. Pero, por lo que hace a mi enfermita de hoy, no me remuerde la conciencia, que como decía la abuela, en mal de muerte no hay médico que acierte. La difunta está ya juzgada de Dios y la familia queda disponiendo el velorio. ¿Y qué es el velorio?, preguntó el capitán. ¿No sabéis lo que es un velorio? Es una reunión en que se bebe, se canta y se baila, velando a algún difunto. Digoos, señor caballero, que pocas fiestas hay tan alegres y divertidas como esas. Vive Dios, que en todas las tierras que he corrido no he visto una costumbre semejante, y que me gustaría ver un velorio. Es lo más fácil, y si vuestra merced gusta, yo. Vendré a buscarlo como a las ocho, pues ya a esa hora estará el gaudeamus en su punto. La viuda está muy relacionada y no faltarán todas las mozas bonitas del barrio. Te aguardo, contestó el capitán, avisaré a cinco o seis de mis amigos y pasaremos la noche alegremente. Despidióse el maestro Basilio y se fue en derechura a casa de la viuda, a dar aviso del honor inesperado que se preparaba a la familia y a hacer que se dispusiese lo conveniente para obsequiar a los jóvenes caballeros que asistirían al velorio. La pobre mujer salió a empeñar las últimas prendas que poseía, a fin de costear música y licores y pasó enseguida a convidar a la florinata de las bellezas del barrio. Don Fernando por su parte dio cita a seis u ocho de las más calaveras de sus camaradas, que se prestaron de muy buena gana a participar de la fiesta. Llegada la noche y la hora señalada, se presentó Basilio en casa de la viuda con la pandilla que capitaneaba el aturdido capitán. El cadáver de la pobre joven, a quien las sangrías del barbero cirujano habían allanado el camino de la eternidad, estaba tendido en medio de la salita, que iluminaban cuatro velas de cera amarillenta. En un rincón, cuatro músicos templaban los instrumentos, en una de las cabeceras estaba una mesa pequeña cargada de botellas y en unos pobres bancos de pino sin pintar se veían unas ocho o diez mujeres jóvenes, bien parecidas casi todas, pero marcadas con ese sello que el vicio imprime indefectiblemente en sus víctimas. El capitán retrocedió dos pasos y sintió que el corazón le flaqueaba ante aquel espectáculo. La fría y solemne majestad de la muerte tiene algo que impone aún a los más osados. Aquel cadáver líbido, que iba a presidir una fiesta, impuso respeto a don Fernando, cuya depravación aún no había llegado a ese repugnante cinismo que se burla de todo lo que hay de sagrado y respetable sobre la tierra. El joven se disponía a dar la vuelta. Y salirse de aquella casa sin decir palabra, pero el demonio tentador que lo arrastraba al abismo y que había tomado la forma del malvado barbero, se le acercó, adivinando lo que pasaba, y haciéndolo por un brazo, le dijo. Tembláis, señor capitán, como un chiquillo, a la vista de un muerto. Yo os creía más animoso. Apenas habrá un solo artesano en la ciudad que no haya asistido a un velorio, y, sin embargo, estos señores podrán decir mañana a sus amigos que el capitán Peraza tuvo miedo a un cadáver. Eso no. Votó a bríos, exclamó don Fernando, nadie podrá decir que yo tuve miedo jamás a vivos ni a muertos. Vive Dios que sí sea de dar esa interpretación a la repugnancia que me inspira el espectáculo que nos rodea, que pase yo aquí tres días y tres noches si fuere necesario, hasta que ese cadáver sea presa de la corrupción. Miedo, miedo yo. Por Satanás. Vamos dando principio a la fiesta. El capitán, que parecía sacudido por una violenta agitación nerviosa, se dirigió a la mesa donde estaban los licores, vació la mayor parte del contenido de una botella en un vaso, y después de haberselo echado a pechos, fue a tomar por compañera de baile a la moza más bonita de las de la reunión. Siguiendo el ejemplo de la calavera, los demás jóvenes señores eligieron sus parejas, los músicos hicieron sonar los instrumentos y comenzó, alrededor del cadáver, una danza que tenía algo de diabólico. La madre lloraba de vez en cuando, pero secaba sus lágrimas la idea del ruido que aquel velorio iba a hacer indudablemente en todo el barrio. La fiesta continuó durante toda la noche, deslizándose las horas con, rapidez para aquellos jóvenes atolondrados, que gozaban, o creían gozar con las conversaciones libres, los licores, el baile y un amor facticio. El barbero, sentado en un rincón de la sala, era el mal genio que presidía aquella bacanal y que se había reservado el cargo de cuidar de que no desmayase el brío de los danzantes. Hacía que menudeasen las libaciones, y cargaba la mano de preferencia a don Fernando. Al ver a aquel viejo de fisonomía burlona y de sonrisa satánica, exaltando con el licor y con las adulaciones al capitán Peraza, cuyos ojos arrojaban fuego y de cuyos labios se escapaban apenas algunas palabras entrecortadas, se habría creído ver al diablo, cuando bajo la figura de Mephistófeles, conduce al doctor Fausto, en el terrible poema de Goethe. A las cuatro y media de la madrugada, la fatiga física agotaba ya las fuerzas de aquellos desalmados, las velas de cera que alumbraban el cadáver estaban para extinguirse, y su luz. Palidecía ante la claridad de la mañana, que comenzaba a penetrar por las ventanas, que se habían dejado abiertas. Basilio se acercó al capitán, que, rendido de fatiga, y casi completamente borracho, acababa de echarse en uno de los bancos de pino que hacían veces de soufas, y le dijo al oído. Ya que habéis visto lo que es un velorio, señor don Fernando, parece que irá siendo hora de que nos retiremos, esto es, si no preferís el ir, antes de que acabe, de amanecer, a festejar con la música a algunos señores a con acento, quienes fuera bueno obsequiar. Creo que una serenata al SR Visitador podría ser bien recibida y abrir camino a una reconciliación. Por vida de Baco, exclamó el capitán, levantándose, que la idea es sublime y no dejaré de aprovecharla. Vamos ahora mismo a obsequiar al SR Visitador, pero, como tengo no sé qué barruntos de que su señoría no ha de ser muy entendido en esto de música, creo que lo mejor será darle una serenata con los instrumentos destemplados. Ea, caballeros, añadió alzando la voz y dirigiéndose a sus camaradas, los que quieran venir a dar una cen cerrada al SR Visitador, Lick. Don Juan de Ibarra, que me sigan. Yo voy, dijo uno, y yo, añadió otro, y yo, y yo, fueron diciendo los demás, levantándose para seguir a don Fernando. Tomaron los sombreros y las capas, se despidieron de las mozas y don Fernando dejó caer un bolsillo lleno de monedas de oro en las manos de la madre de la desdichada joven, cuyo frío cadáver había sido profanado, haciéndolo testigo mudo de una orgia. Hicieron salir a los músicos y en alegre algazara, se dirigieron al barrio de Santo Domingo, donde, como ya hemos dicho, estaba la casa que ocupaba el visitador. Al llegar delante de los balcones, don Fernando dijo a los músicos que desafinasen los instrumentos. Los pobres hombres, comprendiendo la gravedad del insulto, vacilaban en obedecer, pero don Fernando y sus compañeros pusieron mano a las espadas y juraron que los atravesarían de parte a parte, si no hacían lo que se les mandaba. Fue necesario dar gusto a aquellos energúmenos, dejando toda la responsabilidad del hecho al hijo del SR presidente y a sus camaradas. Al rato aturdían el barrio los acentos discords de la cencerrada, y algunos vecinos, espantados, asomaban a sus balcones y se hacían cruces, al convencerse de que aquel insulto iba dirigido al SR visitador. La cortina que cubría una de las ventanas de la casa se levantó apenas en uno de los extremos y dejó ver un ojo que examinó detenidamente a los del grupo. Nadie advirtió aquel incidente, a no ser el barbero, que, por precaución, embozado hasta el ojo y con el sombrero hasta las cejas, se había situado en el hueco de la puerta de una casa algo distante, pero desde la cual veía perfectamente los balcones de la de Don Juan. La cortina volvió a caer, después de un rato y no se advirtió en la casa el más ligero movimiento. Cansados de la broma, el capitán y los que lo acompañaban dispusieron retirarse, y el barbero fue siguiéndolos a cierta distancia. La turba de mozos imprudentes. Celebraba la burla audaz que acababan de hacer a aquel hombre temible y no se lijaban siquiera en las consecuencias que pudiera tener, tal era el estado de sus cabezas. Cuando hubieron caminado dos cuadras, se detuvo Don Fernando, y dijo. Ya que hemos festejado al juez de residencia, como su señoría lo merece, creo que está en el orden que yo no vaya a recogerme, sin que obsequiemos con un rato de música y canto a la perla de las bellezas guatemaltecas, a Doña Margarita Girón. Espero, pues, de la cortesía de los que me escuchan, que nadie se negará a acompañarme. Por el contrario, dijo uno de tantos, pienso que todos iremos con el mayor gusto a rendir ese homenaje a la hermosa Doña Margarita, a la futura esposa del bravo caballero Don Luis Melian. El capitán se mordió los labios, y dando orden a los músicos para que volviesen a arreglar los instrumentos, se encaminaron todos hacia la casa de Girón. En tanto que Don Fernando y su pandilla van a hacer aquella nueva locura, permitannos nuestros lectores que los dejemos por un momento y hablemos de otro de los personajes principales de esta historia, en quien hasta ahora nos hemos ocupado muy poco, el hijo adoptivo del maestro Andrés Molinos. Cuán diferente de la del díscolo capitán, era la vida que llevaba el infeliz herrero que había consagrado a Doña Margarita Girón un amor tan profundo y tan sincero como destituido de toda esperanza. Francisco Molino sentía hervir en sus venas la sangre ardorosa del atrevido aventurero inglés, mezclada con la no menos vivida de la ardiente española que lo había nutrido en su seno. Estaba en esa edad en que las pasiones se enseñorean del corazón con absoluto imperio, amaba por la primera vez, es decir que amaba real y verdaderamente, porque las ilusiones que suelen agitar el alma de los que ya amaron, no son, con muy raras excepciones, sino pálidos destellos de un fuego que se extinguió para no volver a encenderse jamás. El hijo adoptivo de Andrés Molinos recordaba como un sueño confuso los días de su niñez, la expresión inquieta del rostro de su madre, y a un hombre de aspecto severo, a quien veía por breves instantes, en algunas noches tempestuosas, cuando rugía el viento y el mar embravecido azotaba con violencia la desierta playa. Aún no se hablan borrado de su memoria unas pocas palabras de un idioma extraño, cuyo sentido no alcanzaba a comprender y que por lo mismo tal vez se habían grabado con más fuerza en su imaginación. No había olvidado tampoco la dolorosa agonía de su madre y las circunstancias que acompañaron a su eterna separación en este mundo. Todo esto se representaba a Francisco como envuelto en sombras, y naturalmente retraído y taciturno, jamás había querido hacer la más ligera pregunta sobre aquellos sucesos al único que pudiera revelarle el secreto de su origen, a su padre adoptivo. Lo amaba y respetaba, porque lo había recogido, huérfano y desamparado, y sus sentimientos generosos lo hacían olvidar el origen interesado de aquella protección. Sin embargo, cuando Francisco Molinos media la distancia que la suerte había puesto entre él y la mujer a quien adoraba, habría dado la mitad de su vida, por descubrir el verdadero nombre y la condición de aquellos a quienes debía el ser. Muchas veces estuvo a punto de echarse de rodillas delante del herrero y suplicarle le dijese quiénes eran sus padres, pero la idea de desagradar al anciano impuso silencio al natural deseo de aquel desventurado. Francisco encerró, pues, en lo más íntimo de su corazón el doloroso secreto de su amor a Doña Margarita, amor que había llegado a ser una especie de culto, tan tierno, tan ideal y tan desinteresado, como que descansaba en la convicción de la imposibilidad de obtener ningún género de recompensa. Todos los días, a las cuatro y media de la mañana, salía Francisco de su casa para ir a la herrería y preparar la fragua, a fin de que cuando llegasen los oficiales, estuviese todo listo para los trabajos. Nunca faltó el laborioso y honrado artesano al cumplimiento de aquella obligación, y el taller del maestro Molinos era el primero que se abría en la calle ancha de los herreros. Francisco pasaba por delante de los balcones de la casa de Girón Manuel y tenía costumbre de detenerse un cuarto de hora, oculto en el hueco de una puerta, dirigiendo una mirada melancólica a una ventana del segundo piso, guarnecida con una cortinilla color de rosa. A las cinco menos cuarto se levantaba aquella cortina y se veía, detrás de los cristales, el rostro angelical de Margarita, que se detenía un momento a contemplar el magnífico horizonte de Carmín y Walda que se extendía delante de sus ojos. Aquel tierno y delicado acecho era cuanto se permitía el desdichado amante, y jamás faltó a la hora en que se descorría aquella cortinilla. Francisco había aprendido a leer en la expresión de la mirada de la joven las impresiones de su espíritu, y desde el punto donde la contemplaba oculto, adivinaba todas las mañanas los ensueños, ya placenteros, ya atormentadores, que habían ocupado su imaginación en la noche precedente. En la mañana que siguió a la noche del velorio a que concurrieron el capitán Peraza y sus amigos, estaba Francisco, poco antes de las cinco, en el sitio desde el cual acostumbraba dirigir su cotidiano y silencioso saludo a la mujer a quien idolatraba. Acababa de levantarse la cortina del balcón de Doña Margarita, y la joven contemplaba con una mirada triste la atmósfera bañada apenas por la incierta y tembladora luz de la alborada. El corazón del pobre herrero latía con violencia, pues leía, como en las mañanas precedentes, en los ojos llorosos de Doña Margarita, los padecimientos de su alma. La joven iba a retirarse del balcón, cuando oyó en la calle, a poca distancia de su casa, unas voces alegres y descompasadas que llamaron su atención, y quiso averiguar lo que las motivaba. El herrero las escuchó también y vio que partían de un grupo como de diez o doce hombres que se acercaban a la casa de Girón. Francisco se embozó en su capa, bajó su sombrero hasta los ojos y se apoyó en un fuerte y pesado garrote, única arma que acostumbraba llevar cuando iba a la herrería, acercábase la partida de alegres, y luego pudo advertir el herrero que tenían algunos de ellos instrumentos de música. Por las voces, por las carcajadas y por la poca seguridad de Buspasos, se dejaba ver que aquella era alguna pandilla de jóvenes ligeros de cascos, que se retiraban después de haber pasado la noche divirtiéndose. Molinos creyó que pasarían de largo y su único cuidado fue ocultarse para que no lo viesen. Pero se sorprendió al advertir que se detenían delante del balcón de Doña Margarita. Quiso ver lo que hacían, resuelto a defender a la joven señora de cualquier insulto, aunque conoció por los trajes que los de la partida eran sujetos de calidad. Uno de ellos, que por lo vacilante de sus pasos parecía aún más ebrio que los demás, levantó la cabeza, como queriendo reconocer la casa. Luego tomó una guitarra de manos de otro de sus compañeros y con la voz balbuciente y destemplada de un borracho, comenzó a cantar el siguiente ro. —Escúcheme, reina mía. Así Dios le dé salud. Le cantaré una letrilla. Entemplando mi laud. Quiero, señora, que entienda que en mi tierna juventud me doy, no a vicios, como otros. Si no a seguir la virtud. Doña Margarita, al escuchar aquel canto, corrió las cortinas de su ventana y desapareció. El herrero sentía que la sangre hervía en sus venas y se esforzaba por reportarse, hasta ver en qué paraba todo aquello. El destemplado cantor continuó, variando letra y música, entonando los siguientes no muy bien medidos versos. —Zagaleja del ojo rasgado. Vente a mí que no soy toro bravo. Vente a mí, zagaleja, vente. Que adoro las damas y no mató la gente. Zagaleja del ojo negro. Vente a mí que te adoro y te quiero. Dejaré que me tomes el cuerno y me lleves si quieres al prado. Vente a mí, que no soy toro bravo. Un coro general de carcajadas de los de la pandilla celebró la canción. Francisco Molinos no fue dueño de dominar su impaciencia, al oír aquellas descompuestas coplas, cantadas por un borracho, dirigidas al ser cuasi divino a quien él osaba levantarse apenas con el pensamiento. Salió de su escondite y avanzando hacía la turba descreída, dijo. —Me parece, caballeros, que os habéis equivocado. No es hacía esta parte a donde caen las habitaciones de la servidumbre de esa casa, y señalaba la de Girón Manuel. El cantor se adelantó a su vez tambaleando, y acercándose al herrero, le contestó. —¿Y quién os ha dicho a vos, buscan, que personas como nosotros venimos aquí a dar música a criadas? Podéis iros muy en hora mala con vuestras impertinentes advertencias. —Ah. ¿Sois vos, señor Capitán Peraza? dijo para sí el herrero, que temblaba de ira, por Dios que basta ya de sufrimiento. Nunca pude imaginar, añadió en voz alta, que gente que parece bien nacida fuese capaz de insultar a una señora, pero puesto que os empeñáis en persuadirme de lo contrario, habré de confesar que me había equivocado. —Sois unos miserables. Don Fernando, pues era él en efecto el que acababa de hablar, no aguardó razón, y desnudando la espada, descargó sobre el herrero un golpe que le habría hendido el cráneo, si el estado de veodez en que se hallaba el Capitán no hubiese hecho que faltase a su brazo la certeza necesaria para asegurar el golpe. Desvióse un tanto Francisco y la espada dio en el suelo, haciendo saltar chispas de, las piedras. Entonces el herrero levantó el pesado garrote que le servía de bastón, y haciendo silbar el aire, lo dejó caer sobre la mano derecha de Don Fernando, cuya espada saltó a dos varas de distancia. El dolor y la indignación arrancaron un grito al Capitán, que creyó al pronto que aquel terrible golpe le había deshecho la mano. Sus compañeros de aventura desenvainaron las espadas y se precipitaron sobre el herrero, que, sin desembozarse, apoyó la espalda en una pared y se preparó a hacer frente a los que lo atacaban, el primero que se acercó recibió un garrotazo en la cabeza, que lo hizo caer al suelo maltrecho y sin conocimiento entonces los otros comprendieron que se las había con un temible adversario, y se detuvieron, dudando ya si se acercarían o no a aquel desaforado. Por fortuna el ruido de la pendencia había hecho que los vecinos comenzasen a abrir sus ventanas y asomaban ya algunos, deseosos de ver quiénes eran los que causaban aquel alboroto. Advirtieron esto los de la pandilla y comprendieron que era preciso retirarse. El Capitán bramaba de ira y de dolor y gritaba a sus amigos que lo vengasen, pero esto es considerarte más prudente ponerse en salvo y tomando en peso al que había caído bajo el golpe del garrote del herrero, obligaron a Don Fernando a abandonar el campo. Francisco, luego que se hubo alejado la pandilla, dirigió una mirada al balcón de Doña Margarita, dio un profundo suspiro y se encaminó lentamente a la herrería. El barbero, que iba siguiendo a alguna distancia a los alborotadores, para no ser descubierto en ningún caso, vio que aquellos se retiraban, después de los garrotazos y tomó la calle opuesta a la que llevaba la turba que capitaneaba Don Fernando. Capítulo 18 Como el maestro Basilio Molinos comenzó a poner las bases para el engrandecimiento de su familia. El arrogante desdén y la ironía amarga con que castigó el visitador la falta del escribano y del barbero de haberse dejado escamotear la carta por el astuto mesonero de Sololá, impresionaron vivamente a aquellos dos sujetos. No se les haga la injusticia de pensar que experimentaron algo parecido a eso que se llama vergüenza, sentimiento que se queda para las almas tímidas y vulgares y al cual saben hacerse superiores los héroes, como lo eran sin la menor duda Don Judas Patraña y el maestro Basilio Molinos. No fue rubor lo que sintieron los embajadores chasqueados, fue sencillamente el miedo de haber incurrido en el desagrado del visitador, el que los hizo quedar corridos y aturrullados, después de haber visto la situación a que estaba reducido el desventurado Martín Tachuela. El escribano y el barbero tenían un cariño acendrado a sus carnes, tal vez. Por lo mismo que eran tan escasas, y a sus huesos, demasiado duros ya para no correr un grave riesgo en caso de encontrarse en íntimo contacto con las cuerdas. Don Judas salió, pues, aquel día de casa del visitador, muy pensativo y buscando en sus adentros la manera de evitar el que hicieran con él lo que él quisiera que se hiciese con los otros, que de esta manera entendía aquel birbo unas las máximas fundamentales de la moral cristiana. Basilio salió filosofando sobre la vanidad de las cosas de la vida, al considerar que el pobre mesonero del ídolo se había tomado tanto trabajo para robarles la carta y corrido a pie algunas leguas, para ir a encontrar el potro como término y galardón de sus tareas. De esto dedujo el lógico barbero que en este mundo no hay que aguardar que los demás le recompensen a uno sus buenas acciones, sino que es preciso huir el cuerpo a todo contratiempo, y como decía la abuela, despacharse cada cual con la cuchara grande. Visto que el SR visitador no era hombre que se paraba en pelillos, hicieron uno y otro un acto de atrición formal y voto solemne de cumplir en adelante fiel y ciegamente las disposiciones de Don Juan. Volvieron, pues, a verlo al día siguiente, pidieronle mil perdones, juraron no dar otra vez a su señoría, motivo alguno de desagrado, y al fin el digno funcionario, que tenía necesidad de aquellos dos tunantes, se dejó enternecer por sus súplicas y lágrimas y perdonó la falta. El escribano continuó trabajando con redoblado celo en el juicio de la residencia, dispuesto a fundir, según decía, hasta a la madre que lo había parido, y el barbero volvió a seguir tejiendo la intrincada tela de sus intrigas. Hemos visto en los precedentes capítulos que la fecunda imaginativa del viejecillo inventaba cada día un nuevo enredo, y que su genio osado y travieso lo había llevado hasta el punto de intentar un golpe maestro, haciendo casar al visitador con su sobrina. Y como Basilio tenía entre sus demás apreciables cualidades, la de ser muy constante y firme en sus propósitos, sin dejarse desalentar jamás por los obstáculos, desde que se le encajó aquella idea en el Majín, estuvo dándole vueltas, buscando traza para salirse con la suya. En la mañana que siguió a la noche del velorio a donde condujo el diabólico barbero al capitán Peraza y que terminó de la manera trágica que hemos dicho en el anterior capítulo, se encaminó Basilio a casa del visitador, con dos objetos, uno indagar la impresión que le hubiese causado el insulto de la madrugada, dos ver si había ocasión de comenzar a atender las redes para el proyecto del casorio. Pidió el barbero permiso para ver a su señoría, y habiéndosele franqueado la puerta, entró al gabinete de trabajo del juez de residencia, con el espinazo convertido en un semicírculo. Don Juan conservaba aparentemente su tranquilidad habitual, pero el barbero, afuerde experimentado piloto, creyó entrever la tempestad al través de aquella calma engañadora. Después de haber saludado con respeto y hablado de algunas cosas indiferentes, dijo el maestro Basilio. Con razón decía mi difunta abuela, S.R. Visitador, burlaos con el loco en casa, y él burlará con vos en la plaza. Apostaría yo doble contra sencillo, a que vuesa señoría no es capaz de adivinar dónde ha tenido que pasar la noche el honrado y pacífico artesano que tenéis delante, con todo y sus sesenta y tantos años. No acierto, a la verdad, contestó Don Juan, pero supongo que no dejaría de ser en alguna buena obra. Y más que buena, señor re buena y re excelente. Una verdadera obra de misericordia, aunque no sea de las que están en el catecismo, cuidando de que el hijo del S.R. Presidente no hiciese locuras, o que hiciese las menos posibles. El barbero fijó la pupila de su único ojo en el semblante del visitador, tratando de descubrir la impresión que le causara el nombre del Capitán Peraza. Pero la mirada escrutadora del maligno viejo se estrelló en la fisonomía impasible de Don Juan, como una flecha disparada sobre una torre de granito. —¿Y qué nueva humorada ha tenido anoche? —preguntó el visitador con indiferencia, el hijo del S.R. Presidente. —Se ha empeñado en asistir a lo que aquí se llama un velorio, que es una reunión en la casa de algún agente pobre que ha perdido uno de sus deudos. Con pretexto de velar al muerto, se bebe, se canta y se baila, y en tan digna ocupación ha pasado la noche el Capitán Peraza, con unos cuantos jóvenes tan ligeros de cascos como él. Yo tuve la inadvertencia de hablarle de la tal fiesta, cuyos preparativos me tocó presenciar, y hube de pagar bien cara mi indiscreción, pues su merced me hizo que lo llevara a la casa del velorio y que pasara ahí la noche, sin dejarme salir ni por Dios ni por sus santos. Al fin aquella turba de locos llegó a cansarse, a la madrugada abrieron la puerta y me escabullí, maldiciendo la hora en que me ocurrió buscar tres pies al gato, como decía la difunta. No bien me vi en la calle, dije, pies, ¿para qué os quiero?, y corrí a mi casa, sin saber ya en qué paró la zamorana. ¿Y quiénes eran los demás jóvenes que concurrieron a esa fiesta? El barbero se puso como a recapacitar y a recordar los nombres de los concurrentes. Todos, dijo, de familias muy principales. Un hijo de don Antonio de Justiniano, otro de don Alonso Álvarez de la Vega y Toledo, un lira, el menor de los sobrinos del regidor Vázquez de Coronado, un tobilla, el hijo del alcalde del año antepasado, Estopiñan, uno de los carahansas medinillas y un joven Salazar y Monsalve. El visitador se dirigió al bufete, y sin decir una palabra, escribió en un papel los apellidos de los ocho jóvenes caballeros a quienes había nombrado Basilio, quien no pareció fijarse en lo que hacía don Juan. ¡Qué locos! Señor visitador, que locos, añadió, me fue imposible reducirlos a que se retirasen de aquel sitio, donde no estaban bien personas de su clase. Ya se ve, decía la abuela que la manzana podrida pierde a su compañía, y así ha sucedido en el caso de que habíamos, pues el SR Capitán es capaz de sacar de sus casillas a un anacoreta. Y gracias cuando sus locuras sola lo perjudican a él mismo, como en el caso actual, que así él solo sufrirá las consecuencias. ¿Quién por su mano se lastima, que la jima, decía la abuela. Lo peor es que muchas veces las tonterías de este joven comprometen a otros. No hace muchos días andaba hecho un energúmeno con el juicio de residencia de su padre, decía que iba a ponerse de acuerdo con don Francisco Girón Manuel y otros señores para un caso extremo, y que, si no podía contar con los nobles, se pondría a la cabeza de unos cuantos centenares de plebeyos. Y no sabéis si en efecto trató el Capitán Peraza ese asunto con Girón Manuel. No, señor, nada he sabido de esto, y más bien me inclino a creer que no lo haría, pues Genoveva mi sobrina, que pasa la mayor parte del tiempo con la familia de Girón, algo habría percibido. ¿Y quién os asegura que no lo haya sabido vuestra sobrina y guardado el secreto? Eso sí que me parece punto menos que imposible, contestó el astuto barbero, que veía con gusto que la conversación iba encaminándose al terreno a donde él quería llevarla. Imposible, señor visitador, que Genoveva, sabiendo alguna cosa que pudiese interesar a vuesa señoría, lo ocultase. Desde el momento en que con tanta generosidad la salvasteis del peligro en que la puso el caballo del alférez, puedo asegurar que no piensa más que en vuesa señoría y que haría cualquier cosa por mostraros su reconocimiento. Vuestra sobrina, contestó el visitador, da más importancia de la que tuvo en realidad, al pequeño servicio que hube de prestarle. Yo creía que lo habría olvidado, como lo tenía olvidado yo mismo. Genoveva, señor visitador, replicó el barbero suspirando, tiene un alma que jamás olvida. Tal vez no me está bien a mí el decirlo, por aquello de que nadie habla mal de su casa, pero os aseguro que no hay en toda la ciudad una joven que tenga más delicadeza de sentimientos que mi sobrina. Siendo así, dijo don Juan con naturalidad, lo reúne todo, pues la naturaleza parece haberse complacido en adornarla con las gracias exteriores. Animado el intrigante viejecillo con aquellas palabras, continuó diciendo. En efecto, no es mal parecida, ha recibido una educación tan esmerada como la que se ha dado a doña Margarita Girón, a cuyo lado se ha criado Genoveva casi como una hermana, y será algún día heredero de la considerable fortuna de su padre, pues Francisco no es más que hijo adoptivo de Andrés. Eso quiere decir, observó el visitador con indiferencia que vuestra sobrina es lo que se llama un buen partido, y de consiguiente, más de cuatro hijos de honrados artesanos aspirarán al honor de tomarla por esposa. Más de cuatro artesanos y otros tantos nobles y muy nobles la han solicitado en vano, señor visitador. Pero yo no sé en qué piensa esta muchacha, que ha despreciado tan brillantes partidos, y cómo de dos meses acá anda toda confusa y distraída, como si algún pensamiento grave ocupase su imaginación. Decía la abuela, señor caballero, que no hay sábado sin sol, ni vieja sin arrebol. Ni muchacha sin amor, y así pienso a veces que Genoveva abriga alguna pasión oculta, cuyo objeto aún no he acertado a descubrir. ¿Acaso os equivoquéis, maestro, y juzguéis a vuestra sobrina con poca caridad? Por lo que me decís, yo sospecho más bien que si ha rehusado esas bodas ventajas, será porque haya resuelto tomar el velo y consagrarse a servir a Dios en algún monasterio. Si es así y yo puedo serviros para obtener las licencias, contad conmigo. Basilio apretó ligeramente los labios, al escuchar aquella salida del visitador, y sin desalentarse al ver que no se daba por entendido, consideré que debía expresarle con más claridad. No, señor, dijo, moviendo la cabeza, todo me him. Duce a creer que en esto hay gato encerrado, como decía la difunta. Genoveva ama, y ama a algún sujeto muy principal, pues de otro modo, ya habría resuelto aceptar la mano de uno de tantos ricos y nobles caballeros que la han solicitado. Yo no sé. Sería extraño. Pero el diablo no duerme. ¿Y quién sabe si algún sujeto de muy elevada condición? ¿Qué? exclamó el visitador, como asombrado, ¿creéis acaso que esa joven se haya aprendado del hijo del señor conde de la Gomera? Más alto, señor visitador, más alto. Más alto. Del presidente mismo. Creo que la edad de su señoría no es ya para inspirar pasiones muy vivas. Oh. No, señor, contestó el barbero, que se daba al diablo con la cachaza de don Juan. Buscad algo más alto aún que el presidente, alguno cuyo nombre es hoy el que repiten los ecos de la fama de un extremo a otra del reino, alguno que haya prestado a mi sobrina un servicio generoso y señalado, y ese distinguido caballero es sin duda el que posee el ardiente y tierna corazón de Genoveva. Siguió un momento de silencio, que interrumpió al fin el visitador, diciendo con la mayor sangre fría. Hablemos claro, maestro Basilio Molinos, queréis darme a entender que vuestra bella sobrina me ha hecho el honor de fijarse en mí. Y oh. Eso quiero decir, señor, contestó el viejo, o más bien que ella tiene la honra de amaros. Desde el momento en que os vio, la pobre muchacha no piensa sino en vuesa señoría. ¿Y qué creéis que puede hacerse en eso?, dijo don Juan con su caima acostumbrada. Señor, contestó el atrevido barbero, hablando en plata, como decía la abuela, creo que, si vuesa señoría honrase a Genoveva tomándola por esposa, haría una acertada elección. Sus prendas personales están a la vista, las del alma no pueden ser mejores, y además llevaría una dote que no bajaría de doscientos mil pesos en dinero efectivo, fincas y alhajas. Es decir, que venís a proponerme sencillamente un negocio. Si el partido no os parece malo. No lo es, sin duda, pero como no conozco aún suficientemente a vuestra sobrina, a quien apenas he visto unas pocas veces, espero me daréis algún tiempo para decidirme. Es muy justo, señor, dijo el barbero, que apenas podía disimular su alegría, suponiendo que la intriga que había fraguado iba saliendo al colmo de sus deseos. Antes de que te cases, mira bien lo que haces, decía la afinada, y, si su señoría trata a mi sobrina, estoy seguro de que encontrará que más bien me he quedado corto en lo que he dicho en su abono. — Bien, contestó don Juan. Yo iré esta noche, al toque de ánimas, a la Alameda del Calvario. Si vos y vuestro hermano estáis ahí con Genoveva, me será fácil conversar con esa joven, y siendo tal como me la pintáis, no es imposible que llegue a realizarse vuestra idea. El barbero se levantó, hizo una profunda cortesía al visitador, y después de haber dicho que acudirían puntualmente a la cita, se marchó a participar a su hermano el brillante aspecto que a su juicio presentaba la negociación iniciada. Jamás o había encontrado el barbero tan satisfecho de sí mismo como en aquella ocasión. Imaginábase a su sobrina casada con el visitador y ya se creía poco menos que dueño absoluto de la suerte del reino. Basilio Molinos tenía una inteligencia despejada, era astuto y mañoso y nada lerdo cuando se ofrecía juzgar las flaquezas del prójimo. Pero la vanidad suele ser el escollo de las más raras habilidades, y así sucedía a nuestro barbero que cuando se trataba de cualquiera cosa que le tocara a él o a los suyos, perdía los estribos y daba en las más increíbles aberraciones. Tal vez si al pasar el umbral de la puerta del gabinete hubiera vuelto la cabeza y visto la sonrisa irónica de don Juan y su mirada que expresaba en aquel momento el desdén y el escarnio, habría comprendido que aquel hombre altanero, frío e implacable meditaba ya el castigo que había de dar a las orgullosas pretensiones del ambicioso artesano. Pero Basilio no volvió la cabeza y aquella expresión de la fisonomía del visitador desapareció al momento, recobrando su aire tranquilo e indiferente. El barbero fue a comunicar a su hermano el buen éxito de sus primeras gestiones, y casi no dudó ya en saludarlo con el halagüeño título de adelantado. Combinaron su plan de operaciones para lo sucesivo y convinieron en ocultar a todos, y principalmente a Genoveva, la negociación entablada. Temían, con razón, que el carácter altivo y delicado de la joven echase a perder la intriga, si llegaba a saber que era su tío quien había tomado la iniciativa en el asunto, y así concertaron el que apareciese el encuentro proyectado como obra de la casualidad. Poco antes de la hora indicada por el visitador, llegó a casa de Andrés Molinos el maestro Basilio, y propuso a su hermano y a la hija de este dar un paseo por la Alameda del Calvario. La noche parecía invitar a aquella excursión y la idea fue acogida con gusto por el herrero y por la joven. Unos cuartos de hora después llegaban los dos artesanos y Genoveva a aquel paseo, que ofrecía entonces casi el mismo aspecto que hoy presenta, con la diferencia de que la antigua Alameda se componía de tres calles de Amaadis. La luna brillaba en todo su esplendor y su luz, penetrando al través de las hojas de los árboles, vanaba con incierta claridad la bóveda sombría que formaban las ramas entrelazadas y mecidas levemente por la tibia y perfumada brisa de la noche. El astroprotector de los amores se cubría de vez en cuando con una nube blanca y transparente, como el velo de la sacerdotisa antigua, y luego despojada de aquella tenue vestidura, volvía a iluminar el más sereno de los horizontes, eclipsando el dudoso fulgor de las estrellas. Apenas turbaban de tiempo en tiempo el silencio de la Alameda solitaria el zumbido del insecto, el rumor que causaba el ave soñolienta que batía las alas y el susurro del viento que jugueteaba entre las hojas. Genoveva, al penetrar en las desiertas calles del bosquecillo, sentía que su corazón impresionable palpitaba con más celeridad que de ordinario. Avanzaba lentamente, precediendo a su padre y a su tío, que, conversando en voz muy baja, la seguían a unos cinco pasos. La joven contemplaba con mirada inquieta el aparente giro de la luna, y su imaginación volaba en pos de lo desconocido. Hay en esas noches tranquilas y serenas, en esa calma solemne de la naturaleza, un encanto indefinible que aspiran a torrentes las almas delicadas. ¿Qué relación podía existir entre aquel astro medio velado, entre aquellas nubes que se arrastraban perezosas sobre un cielo de zafiro, entre aquellos murmullos que turbaban el silencio de la arboleda, entre aquel perfume de las flores que halagaba los sentidos? Y el mortal a quien Genoveva había consagrado en lo más recóndito de su corazón una especie de culto idólatra. Ninguna ciertamente, y, sin embargo, en la luna, en las nubes, en el susurro de la brisa, en el aroma de las flores, la pobre joven creía encontrarnos sabemos qué secreta simpatía con aquel ser misterioso que su imaginación poética había divinizado. Embebecida en sus meditaciones, o mejor dicho arrobada en sus delirios, Genoveva llegó hasta la puerta de la iglesia, que se levantaba al extremo del paseo, ocupando casi el mismo sitio que la que hasta hoy existe, y que reedificó la piedad del presidente Rivas, después del terremoto de 1717. La capilla estaba abierta e iluminada, pues acababan de depositar en ella el cadáver de una persona cuyos funerales iban a celebrarse al día siguiente. La joven se detuvo al llegar a la puerta del templo y habiéndosele reunido su padre y su tío, manifestaron estos el deseo de entrar, para ver quién fuese aquel difunto. Genoveva no se animó a seguirlos, experimentando cierta repugnancia e ir a contemplar el espectáculo horroroso de la muerte, cuando la naturaleza toda respiraba vida y armonía en aquel sitio. El paseo está enteramente desierto, dijo a los dos ancianos, y creo que no hay inconveniente en que os aguarde aquí, pues supongo que volveréis pronto. Puedes quedarte, contestó Andrés, y esperarnos, que saldremos inmediatamente. La joven se sentó en un banco que estaba bajo un árbol, mientras Andrés y Basilio entraban en la iglesia, cuyas campanas comenzaron a hacer oír en aquel momento su melancólico tañido, dando el toque de ánimas. Genoveva seguía contemplando la luna a través del sombrío, follaje de la mate, pero muy pronto la distrajo de sus meditaciones un leve ruido como de pasos, que escuchó a sus espaldas, volvió la cabeza y vio a muy poca distancia un hombre embozado en un ferreruelo oscuro y cuya cabeza cubría una gorra adornada con una pluma negra. La joven sintió un estremecimiento nervioso en todo su cuerpo, al ver aquella aparición. Los ojos le representaban al hombre que dominaba su espíritu, y la voz del alma le decía que era imposible que no fuera en el que se aproximaba. Quiso levantarse y no se sintió con fuerzas para moverse del sitio, intentó llamar a su padre y a su tío y la voz se ahogó en su garganta. Entretanto, el visitador, pues era él efectivamente, se había detenido a contemplar a Genoveva, a quien lo romántico de la escena hacía parecer más bella y más encantadora. Don Juan pudo advertir la turbación de la joven, y le dijo en tono cariñoso. Siento verdaderamente que la casualidad me haya traído a este sitio, donde estaba yo muy lejos de creer que mi presencia pudiese ser importuna. Señor, contestó la supuesta hija de Andrés Molinos, con voz balbuciente, perdonad si os he dado algún motivo para pensar lo que acabáis de decir, pero encontrándome aparentemente sola en este lugar y a esta hora, confieso que me ha sorprendido vuestra llegada. Mi padre y mi tío acaban de entrar a la iglesia, y yo, señor visitador, voy a reunirme a ellos, con vuestro permiso. Dicho esto, Genoveva hizo un esfuerzo para levantarse, pero don Juan le tomó una mano y la detuvo, diciéndole. No tenéis necesidad de retiraros. Puesto que Andrés y Basilio están tan cerca de aquí, yo os acompañaré en tanto que ellos vuelven. La pobre joven, vencida por la mirada y por el eco de voz del hombre a quien adoraba, no tuvo fuerzas para moverse. Don Juan se sentó a su lado y continuó diciendo. A no ser que todo lo que habéis oído decir en cierta parte contra mí, haga que me veáis con horror y creáis que debéis huir de todo contacto conmigo. El visitador se sonrió ligeramente al pronunciar las últimas palabras, y Genoveva, cuya turbación iba cediendo ante la especie de fascinación que ejercía sobre ella aquel hombre, contestó. Sea lo que fuere lo que haya oído, señor, yo lo único que sé lo que no olvidaré jamás es que debo la vida a vuestra generosidad. Mucha importancia dais al insignificante servicio que tuve ocasión de prestaros la tarde de la jura. Eso lo habría hecho cualquier caballero por una persona de vuestro sexo a quien hubiese visto en peligro. Genoveva sintió que el corazón se le oprimía al escuchar la respuesta de Don Juan. Había cumplido una simple obligación de cortesía o de compasión hacia una mujer a quien veía en un riesgo, y nada más. Semejante declaración era para alejar hasta la más remota idea de que hubiese podido ser un sentimiento más tierno el que hubiese dado origen al servicio que le prestara. La joven inclinó la cabeza, como abrumada bajo el peso de aquellas palabras. El visitador advirtió perfectamente el efecto de lo que acababa de decir con entera deliberación, y agregó. Digo esto, porque no me considero con derecho a la gratitud con que vuestro noble corazón recompensa tan pequeño favor. La joven meditó durante un momento el sentido de la frase que completaba y explicaba los conceptos anteriores. Indicaba el visitador que lo que había hecho era puramente un acto de caballerosidad, porque suponía que Genoveva recompensaba el servicio únicamente con su gratitud. Un rayo de esperanza brilló entre las sombras con que la declaración de Don Juan había cubierto el alma de la infeliz amante. «La gratitud», exclamó con efusión, «sí, la gratitud. Llamadla así, caballero, si ese es el nombre que corresponde al sentimiento que aquel hecho me ha inspirado, y cual otro, añadió, podría caber entre vos y yo». Había tal expresión de abatimiento en el tono de voz con que pronunció aquellas palabras, que era imposible equivocarse sobre su significación. «Decís bien», replicó el visitador, con acento trémulo, «¿Qué lazo podría unirnos a vos y a mí, sino el de la gratitud? Vos, joven, bella, en la primavera de la vida, con un horizonte de felicidad como término de vuestras aspiraciones, yo, fatigado de la existencia, abrumado con el peso de cuidados graves y condenado a rendir sólo mi laboriosa jornada». Don Juan guardó silencio e inclinó la cabeza bajo el peso de los pensamientos dolorosos que acababa de expresar. Genoveva no pudo dominar su emoción y las lágrimas inundaron sus pálidas mejillas. «¿Lloráis?», dijo el visitador, y volvió a tomar la mano de la joven, «¿Lloráis? ¿Será posible? ¿Comprenderá acaso vuestro corazón, ardiente y joven, los sufrimientos de un alma destrozada por los más crueles sufrimientos?». Genoveva no tenía fuerzas para contestar y abandonó su mano a Don Juan, que la llevó poco a poco a sus labios. La infeliz se estremeció al contacto de aquel beso, que hizo correr un fuego abrasador por sus venas. «¿Me amas Genoveva, me amas?», dijo el visitador con efusión, «¿Me amas, como yo? Te amo». Genoveva no pudo dominar su corazón, una especie de vértigo se apoderó de su alma enajenada y poniéndose en pie, exclamó. «Oh sí, os amo, os he amado desde el instante en que os vi. Sé que no se para un abismo, comprendo que ésta debe ser la última vez que os vea, y por lo mismo me complazco en repetiros que os amo, y os amaré mientras aliente mi pobre corazón muerto para la esperanza». Dicho esto, Genoveva tizó un esfuerzo sobre sí misma, separó su mano de las de Don Juan, y alejándose precipitadamente entró en la iglesia. El visitador la vio marcharse y la siguió con una mirada tranquila y serena. «Desventurada», dijo luego que la hubo perdido de vista. «Desventurada. Más te valiera haber arrojado tu pobre corazón en medio de un áspero zarzal. Prepárate a verlo herido, desgarrado, exangüe. Si yo te hubiese encontrado en mi camino veinte años hace quizá te habría amado, pero hoy es tarde, sí, es demasiado tarde. Y, sin embargo, es necesario continuar esta intriga, porque esa pobre mujer puede servirme, sin que ella misma lo comprenda». Y después, añadió, «después no me ama. Pues no quedará sin recompensa». El visitador cayó cuando hubo pronunciado a media voz aquellas palabras, se embozó en su ferreruelo y sin volver una sola vez la cabeza hacia la iglesia, desapareció entre los sombríos a Amaadis de la Alameda. Capítulo 19. En la herrería de la calle Ancha. Al siguiente día, a las ocho de la mañana, Don Juan de Ibarra estaba en su gabinete, sentado junto a una mesa grande y cubierta de papeles, que le servía de escritorio. En otra mesa más pequeña trabajaba el dignísimo don Judas, que, sin levantar la cabeza, miraba de vez en cuando de un modo muy particular a un individuo con quien hablaba el visitador, y que, de pie, a dos pasos del bufete, conservaba una actitud que excediendo algo a lo respetuoso, casi tocaba ya en lo humilde. Era el tal sujeto un hombre alto, entrecano, de fisonomía que revelaba poca inteligencia, un carácter débil y medroso, y ese hábito de obediencia ciega, que ni discute ni examina siquiera, y cuya divisa es callar y obrar. Aquel medio hombre y medio máquina, vestía una ropilla de sarga negra, una gola muy almidonada, ferreruelo y greguescos del mismo color y tela de la ropilla. Llevaba. Colgado de un talabarte de cuero un largo chafarote y ostentaba en la mano derecha vara de justicia. Parecía pendiente de los ojos y más aún de las palabras del visitador, que tenía un papel en la mano y leía e interrogaba alternativamente al individuo. Para sacar de dudas a nuestros lectores, diremos que el personaje que estaba delante de Dan Juan, era el SR, don Jerónimo de Utrilla, Fernández y Montalbán, alguacil mayor, sujeto importante y temido en la ciudad, como aquel de quien dependía que un pacífico ciudadano se acostase en su cama una noche y fuese a amanecer al siguiente día donde no tuviese que temer ni sol, ni lluvia, y donde viviese, aunque no muy regaladamente, a costa de su majestad, o hablando sin rodeos, en la cárcel. Don Antonio de Justiniano decía el visitador, viendo el papel que tenía delante de los ojos, y suspendiendo la lectura, interrogaba con la mirada al alguacil mayor. Ese, contestó el funcionario, tuvo la mala idea de hacer resistencia a la justicia del rey, requirió la espada y quiso cargar sobre los que me acompañaban. Fue preciso asegurarlo con una fuerte cuerda y así caminó. Bien, dijo el juez de residencia, y continuó leyendo. Don Juan de la Tobilla. Y Galvez. Pobrecillo, exclamó Don Jerónimo, hizo todo lo contrario que el hijo del genovés, casi lloraba de aflicción. Ya se ve, aún no cuenta dieciocho, años, y verse ya a la sombra. Francisco de Estopiñan. Ave María Purísima. Quezalagarda la que se armó por cuenta de ese mozo. La madre, que por cierto está emparentada con mi esposa, juró a Dios y sus santos que aquel ultraje no había de quedarse así. Dijo, que donde se había visto que a un Estopiñan se le llevase a la cárcel como a un cualquiera, y gritó que su marido se quejaría al rey. Pedro de Lira dijo Pon Juan, tan inalterable como de costumbre. Casi la misma frasca que Conestopiñan. La familia entera se me echó encima y en un tris estuvo que no me sacaran los ojos, en fin, señor, para no cansaros, las ocho prisiones se han ejecutado anoche cornobuesa, señoría tuvo a bien disponerlo, todos están en Bartolinas e incomunicados en la cárcel de corte, con excepción de dos únicamente. ¿Y son? preguntó Ibarra, frunciendo el entrecejo. Don Pedro Álvarez de la Vega, a quien encontró malo, de un terrible golpe en la cabeza, y el capitán don Fernando Peraza, hijo del SR presidente, a quien no pude ver, pero fui informado de que está a punto menos que el otro. El capitán, según dicen, tiene casi desecha una mano. Parece que esos dos jóvenes señores se encontraron con alguno que les sacudió de lo lindo, tales están de mal parados. Cuidad de informaros de la salud de esos dos sujetos, y tan pronto como estén en aptitud de poder salir, que vayan a hacer compañía a los demás. El de la vara se inclinó en señal de asentimiento, y guardó silencio. ¿Tenéis algo más que comunicarme? dijo el visitador. Sí, señor, ¿puedo hablar? preguntó el alguacil. Mayor, señor, echando al soslayo una mirada un tanto fosca al escribano. El juez de residencia se levantó, y dirigiéndose a una salita inmediata, hizo seña al otro de que lo siguiera. Entraron y don Juan cerró la puerta. ¿Qué hay? dijo con aire tranquilo, luego que hubo cerrado. Novedades, señor, novedades y anuncios de otras mayores. Esos jóvenes están emparentados con la mitad de la nobleza, y se ha visto con escándalo el que se les haya sentado la mano. Hay pasquines y la ciudad está llena de letreros. ¿Y qué dicen? No sé si me atreva a referiros lo que dicen. Lo que tienen la audacia de escribir. Pues atreveos. Hablan de que han de beber la sangre a vuesa señoría. Harían mal, porque esa es una bebida que podría ahogarlos a las primeras gotas. Mucha parte del pueblo parece dispuesta a tomar el partido de los presos. Jamás he acostumbrado contar el número de mis enemigos y quién es el que sería bastante osado para ponerse al frente de una turba revelada. Hay dos únicamente que podrían hacerlo. ¿Quién es? El capitán Peraza. Es un loco. Y don Francisco Girón. Es muy viejo. Se ha esparcido además entre los descontentos un rumor extraño. ¿Cuál? Dicen que vuesa señoría ha hecho encerrar en la cárcel de ciudad a un sujeto muy importante, que quiso llegar al SR presidente, con pliegos que suponen del rey. El visitador recapacitó un momento, se sonrió y dijo. El mesonero del ídolo. Mi escribano podrá informar, llegado el caso, de la importancia de ese prisionero. Dejadlos hablar, un solo individuo que no tenga cosa mayor que hacer, basta para inundar de pasquines en una noche una ciudad como esta y cubrir las paredes de letreros. Mientras ellos escriben y hablan, yo obro, y eso vale algo más. Me respondéis con vuestra cabeza de los presos. El visitador volvió al gabinete, siguiéndolo el alguacil mayor, que se retiró enseguida, después de hacer un humildísimo saludo a don Juan. ¿Y cómo va el juicio?, preguntó este a don Judas, luego que se hubo marchado el jefe de la policía. Poco a poco, según la orden de vuesa señoría. Las últimas declaraciones ponen en claro alguna responsabilidad de Lira y de Girón, por lo de las alcabalas. Está probada excesiva rigidez en la exacción. Y nada más. Hasta ahora, nada más. Poco hábil sois, don Judas, si solo esto habéis podido sacar en limpio. Aun para eso, señor, ha sido preciso bregar no poco con los testigos. Halagos, amenazas, todo ha sido inútil. Sea por miedo, o por cualquier otro motivo, se resisten a condenar al presidente y a su secretario, y apenas han dicho algo contra los alcaldes y algunos de los regidores del año antepasado. Pero las declaraciones de los dos Molinos son explícitas. Son las únicas. Y la de Fray Bonifacio de Los Ángeles. Sí, señor. Con ella se prueba la idea que tuvo el SR Conde de atentar contra la real audiencia. Pues eso basta. Y la queja de Andrés Molinos por lo de la encomienda. Corre agregada a los autos y se han compulsado testimonios. De concesiones semejantes hechas a individuos que no son descendientes de conquistadores. Bien. Llamada a los testigos que aún no han sido. Examinados, y haced que digan, lo que conviene. Extended una orden para que se redoble la vigilancia con el mesonero de Sololá y que nadie le hable, bajo pretexto alguno. A propósito, señor, dijo don Judas, hay aquí un oficio del alcalde don Pedro de Estrada Medinilla, en que solicita permiso para que, entre un médico a ver a ese reo, que se dice sufre mucho a consecuencia del tormento. El visitador permaneció pensativa durante un momento, y luego dijo. ¿Conocéis algún doctor que sea de entera confianza? Sólo el sabio doctor Correa, sujeto habilísimo, bueno para curar. Para otras cosas, sí se ofrece. La expresión de la fisonomía de don Judas, al pronunciar aquellas palabras suplía lo que pudiera faltar al informe que daba acerca del doctor. Bien, contestó don Juan, que vea ese hombre al prisionero, yendo vos únicamente con él, y cuenta si se escapa algo que pueda hacer entender por qué se haya preso el mesonero de Solola. Vos me respondéis de eso. Don Judas se inclinó y el visitador salió del gabinete. Mientras continuaba el diligentísimo escribano los diversos trabajos encomendados a su habilidad, don Juan Ibarra llamó al peí de servicio, pasó a su alcoba y comenzó a vestirse muy despacio. El traje era sencillo, de tina tela de seda negra adamascada, y sin estar cortado conforme a lo más rigoroso de la moda, tampoco podía decirse chocante. Era un vestido como correspondía a la edad del que lo llevaba. Tomó capa y sombrero, y suspendiendo una daga al cinturón, salió a la calle. Veíanse por todas partes grupos de gente, que comentaban la noticia de las prisiones ejecutadas en la noche precedente. Las familias de los ocho jóvenes, presos como habrán comprendido nuestros lectores, a consecuencia de la cencerrada con que habían obsequiado al visitador, eran de las más respetables y relacionadas en la ciudad. Contaban con numerosos amigos y paniaguados, y éstos procuraban excitar el sentimiento público contra el autor de lo que consideraban un horroroso desacato. El juez de residencia, cuyo semblante parecía indicar la más completa, tranquilidad, se fue derecho a aquellos grupos de hombres mal encarados y cubiertos de harapos, como lo eran en aquel tiempo los que componían la plebe de los barrios, pasó lentamente en medio de ellos, sin fijarse en el aire feroz de aquellas fisonomías, que revelaban una marcada propensión al crimen. La audacia tiene algo que impone a los más desalmados, y aquellas turbas, que pocos momentos antes lanzaban amenazas contra el visitador, le abrieron paso en silencio, sin atreverse casi a poner los ojos en él. Don Juan recorrió una parte del barrio de Santo Domingo y después se dirigió hacia las calles que conducían a Jocotenango. En todas encontró grupos de gentes del pueblo, pero nadie se atrevió a dirigirle un insulto, ni vio siquiera un gesto amenazador. Tomando la calle ancha de los herreros, iba examinando una por una todas las herrerías como si buscase alguna determinada. Todos aquellos talleres estaban cerrados, a pesar de ser día de trabajo, pero por último llegó el visitador a uno que estaba abierto, aunque el silencio que reinaba en él indicaba que no estaban ahí los operarios. Detúvose delante de aquel taller y vio que en efecto no había en él más que un hombre que estaba vuelto de espaldas e inclinado sobre la fragua, de donde se levantaban las llamas. En aquel momento el herrero se separó de la hornilla, para tomar el fuelle, y don Juan vio que era Francisco Molinos. «Aquí está», dijo el visitador a media voz, entrando en la herrería, y luego saludando con afabilidad, añadió. «Buenos días, maestro Francisco. Dios guarde a vuesa señoría ese herre visitador», contestó el artesano, en tono respetuoso, adelantándose hacia don Juan. El examen rápido que éste hizo del herrero, bastó para que comprendiese que aquel hombre no era de la clase a que parecía pertenecer. El color rubio de sus hermosos cabellos, sus ojos azules, el tinte blanco de su rostro, sus facciones fuertemente acentuadas, todo estaba indicando que Molinos era, por nacimiento, de clase muy superior a la de su padre adoptivo. «¿Cómo estáis hoy tan solo en la tienda, maestro?», preguntó don Juan, tomando asiento, sin ceremonia, en el banquillo, que cuidó de colocar un poco detrás de la puerta, como para no ser visto desde la calle. «Nadie ha venido, señor visitador», contestó el herrero, permaneciendo en pie y apoyado en el extremo del mango de un enorme martillo, cuya cabeza descansaba en el suelo. Los oficiales y hasta los simples aprendices andan alborotados, porque se ha esparcido la voz de que va a haber alzamiento. Va. Alzamiento. ¿Quién se alzará, y contra quién? Dicen que se alzará la plebe contra vuestra señoría. Contestó sencillamente Francisco. El juicio de residencia traía disgustados a los partidarios del SR presidente, y las prisiones de anoche parece que han acabado de enardecerlos. Hablan de tomar las armas. Y vos creéis que tengan razón. Yo no sé si la tienen o no, pues me ocupo muy poco en estas cosas. He oído a mi padre y a mi tío que el SR presidente está perdido, que lo vais a deponer, que habrá nuevo gobierno y que todo será felicidad y dicha, especialmente para los pobres. Muchos lo creen así, pero hay otros que piensan de diverso modo y juran que han de vengar el ultraje que pretenden habéis hecho a la nobleza. Dicen que sois muy popular, Francisco, dijo Don. Juan con indiferencia, y que tenéis un poder casi absoluto en los barrios. Es verdad que la gente me quiero y oye mis consejos. Saben que vivo ocupado únicamente en mi trabajo, no hago mal a nadie y sirvo a los que me necesitan. O sería, pues, bien fácil, si lo quisierais, desconcertar esas intrigas que se han urdido, aprovechando la sencillez de la muchedumbre ignorante. Si lo sería, si lo quisiera, señor visitador, dijo Francisco, pero la dificultad está en que yo lo quiera. Que la dificultad está en que lo queráis, exclamó Don. Juan admirado de la sangre fría y la seguridad con que Molinos había pronunciado aquellas palabras. Y si el servicio del rey exigiera que empleaseis vuestro poder sobre esa canalla alborotada. No lo emplearía. No lo emplearíais. Veríais con indiferencia que la ciudad se dividiese en bandos y que me viese yo obligado a castigar severamente, haciendo cortar media docena de cabezas. Esa es cuenta vuestra y no mía, señor visitador, respondió Francisco con la misma tranquilidad. Yo no soy noble, no soy rico, que puedo temer en caso de que la canalla, como vos la llamáis, se alce y hagáis correr la sangre, para ahogar la rebelión. Un rayo de alegría iluminó el semblante sombrío del visitador. Había creído comprender por las últimas palabras del herrero, que éste le abría un camino y suponía que al decir no soy noble, no soy rico indicaba harto claramente los medios que con él deberían emplearse, el precio que ponía a sus servicios. No os había comprendido, dijo Don Juan, con una sonrisa significativa, tenéis razón, amigo Francisco, no sois rico, y un hombre como vos, que ha venido a ser aquí una potencia por su influjo en el pueblo, tiene derecho a hacer fortuna. No sois noble, y veis justamente con disgusto que lo son otros que no poseen tal vez los méritos que vos. Yo puedo haceros rico, yo puedo levantaros de la posición humilde a que la ciega casualidad os ha condenado. Puedo hacer que el rey os otorgue el tratamiento de Don y una ejecutoria de Hidalgo, en premio de los servicios que prestaréis a ese, m en esta ocasión. El herrero se cruzó de brazos y dirigió al visitador la mirada fija y serena de sus grandes ojos azules, Don Juan, a pesar de su altivez y de la superioridad moral que le daba su posición respecto a aquel artesano, casi no pudo sostener aquella mirada, que expresaba, mejor que el más elocuente discurso, la dignidad del hombre de carácter, herida en lo más vivo. Es decir, dijo al fin Francisco, sin que su acento traicionase la emoción de su alma, es decir que habéis venido con el objeto de buscar mi cooperación, de Valde, si es posible, y comprada, si es que yo quiero poner precio a mis servicios. El visitador no respondió, temiendo echar a con acento, perder por completo la negociación. A pesar de la manera firme en que había contestado a las indicaciones del alguacil mayor y no obstante el valor con que acababa de ir a desafiar la cólera del pueblo, Don Juan comprendía la necesidad de obrar con prudencia y evitar que las cosas llegasen a una peligrosa extremidad, veía que no se adelantaba mucho en el juicio de residencia contra el presidente y convenía a sus planes que no se le pudiese acusar de haber empeorado la situación del reino, con medidas apasionadas y violentas. Sabiendo que el hijo de Andrés Molinos disponía de una gran parte del pueblo, calculó que aquel hombre podría servir en un caso dado y quiso ir por sí mismo a sondear la disposición en que estuviese, no queriendo fiar aquella negociación ni al herrero, de cuyos alcances tenía poco concepto, ni al barbero, que no le inspiraba una completa confianza. El modo frío, duro y resuelto en que declaró Fran. Cisco que no estaba dispuesto a emplear su influencia para apaciguar al pueblo, asombró y ofendió al orgulloso visitador, poco habituado a encontrar resistencias, aún en sujetos de más importancia que aquel artesano, pero le convenía disimular en la ocasión, y cuando creyó comprender que Francisco trataba de sacar partido de la necesidad que se tenía de sus servicios, se resolvió a comprarlos. El hijo adoptivo de Andrés Molinos, después de haber dirigido a Don Juan la mirada de que hemos hablado y que casi casi hizo creer al visitador que se había equivocado en la interpretación que diera a las palabras del herrero, le dirigió la pregunta a que Don Juan creyó más prudente no dar contestación. Visto que el visitador guardaba silencio, Francisco repitió. ¿Queréis comprar mis servicios? Mi deseo, dijo el visitador, es recompensarlos dignamente. Pues bien, replicó el herrero, debo deciros que estoy pronto a venderlos. Don Juan vio con asombro a Francisco, y luego, disimulando aquella impresión, dijo. ¿Cuáles son vuestras condiciones? Os he dicho que vendo mis servicios, replicó Molinos, pero debí decir que los cambio, servicio por servicio, pensad si os conviene. Explicaos. Vos necesitáis que mi voz aplaque a la multitud irritada, no porque temáis el riesgo que podáis correr personalmente, pues me consta que tenéis valor, sino porque no os conviene ser la causa de una grave perturbación del orden. Yo puedo desarmar la cólera del pueblo, y lo veréis venir a mí, manso y humilde, como el león que lame y acaricia la mano de su guardián. Pero, en recompensa de ese servicio, os pido una cosa que, a vos, señor, os costará muy poco, y que a mí me importa más que los honores, más que las riquezas, más que la vida misma. El herrero se detuvo, y acercándose a don Juan, le dijo casi al oído, y con voz sorda y temblorosa. Decime quién soy. Había tal expresión de amarga y sombría desesperación en el acento con que pronunció Francisco aquellas palabras, que el visitador no pudo dejar de asombrarse al notarlo. ¿Quién sois vos, dijo, quién sois? ¿Lo sé yo acaso, Francisco? ¿Puedo yo revelaros el secreto de vuestro origen, yo, que estoy aquí apenas hace dos meses, y que no conozco ni aún la historia de las familias principales? ¿Vos no sabéis quién soy, dijo el herrero, balbuciente de emoción, pero podéis averiguarlo, si lo queréis? Mi padre adoptivo nada puede negaros, mi tío es todo vuestro, preguntadles quiénes eran los padres del huérfano a quien sea criado bajo un nombre que no le pertenece y en una condición para la que tal vez no había nacido. Oh señor, añadió Francisco, juntando sus manos vigorosas, en actitud suplicante, descubrid ese misterio, reveládmelo y seré el perro fiel que seguirá humilde y rendido vuestros pasos. Acariciaré al que vos queráis que acaricie, haré sentir mi furia al que me mandéis vos que desgarre. Yo siento aquí, señor, en mi cabeza y en mis entrañas, que hay algo que no es la sangre del villano, hay un corazón levantado, a quien no es el aliento lo que le hace falta, hay pensamientos que abarcan un ámbito mucho más extenso que el estrecho a que alcanzan mis ojos. Yo me he imaginado grande, temido y poderoso, me he soñado libre, surcando los mares, hirvientes con la tempestad, como en ciertas noches cuyo recuerdo vago bulle en mi memoria. La brisa me trae voces desconocidas que despiertan en mi alínea los deseos más extraños, el trueno al estallar y la lluvia cuando cae a torrentes desde un cielo sombrío, me revelan el misterio de mi frustrado destino. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si atiendo a lo que dice el mundo, un miserable huérfano a quien salvó de la miseria un soldado caritativo, si escucho la voz secreta de mi corazón, algo superior, sí, muy superior a cuanto me rodea. Había efectivamente algo grande, sublime tal vez, en la entonación de la voz, en la mirada, en el aire de aquel hombre, cuando pronunciaba aquellas palabras. Don Juan, a pesar del frío escepticismo que formaba el fondo de su carácter y no obstante su desprecio por la humanidad, no pudo menos de admirar al que humilde y pequeño un momento antes, se erguía delante de él como un coloso, alentado por las más nobles aspiraciones, sostenido por la fe en sí mismo. El momento era solemne. El visitador se puso en pie e iba a responder a Francisco Molinos, cuando se oyeron en la puerta de la herrería gritos atronadores, o mejor dicho rugidos desesperados. Era una turba de gente armada que intentaba precipitarse en el taller, la que arrojaba aquellos aullidos. Después de haber abierto paso al visitador, los amotinados, vueltos de la sorpresa que les causara aquel golpe de audacia y excitados por algunos sujetos de apariencia decente, que recorrían encubiertos los grupos, sintieron redoblar su furor y fueron siguiendo de lejos a Don Juan. Lo vieron entrar a la herrería de Molinos y se pararon a aguardar que saliese. La conferencia se prolongó y el populacho comenzó a impacientarse. Las turbas fueron engrosándose, y a medida que aumentaban en número los descontentos, dejaban ver más y más su audacia. Respetaban el sagrado de aquel taller, por el amor y la veneración que tenían a Francisco, pero de repente un carnicero, más osado que los otros, se adelantó y en términos harto desvergonzados, reprochó a los del tumulto su cobardía y los excitó a que entrasen a acabar con el visitador. La propuesta fue acogida con gritos desacompasados, y aprovechando aquella excitación, se precipitó el carnicero hacia la herrería, blandiendo un enorme cuchillo, que aún conservaba las señales de las operaciones del oficio a que estaba destinado. La turba siguió a aquel frenético dando aullidos de rabia, y esos gritos fueron los que interrumpieron a don Juan, en el momento en que se disponía a contestar a Francisco Molinos. —¿Dónde está ese judío a quien llaman el visitador? —gritó el carnicero, levantando el brazo manchado de sangre hasta la camisa, que llevaba arremangada. Don Juan se puso ligeramente pálido al ver el hierro, cuya punta casi le tocaba ya el pecho, y al advertir que se le dirigían al mismo tiempo veinte o treinta cuchillos más. Pero aquella impresión fue rápida como el relámpago, y el rostro del visitador recobró inmediatamente su, serenidad habitual. —Yo soy, ¿qué se ofrece? contestó con voz firme, sin miedo y sin jactancia, al que había hecho la pregunta. El feroz carnicero iba a hundir el puñal en el corazón de don Juan, cuando una mano vigorosa apartó el hierro, con un golpe dado en el brazo que lo manejaba, y otra mano asió por el cuello al asesino y lo arrojó a unas dos varas de distancia, en medio de sus compañeros aterrados. Aquellas dos manos eran las de Francisco Molinos. Atrás, gritó Molinos con voz estentórea, y solo y desarmado como estaba, se plantó en medio del grupo de malvados, dominándolo con su elevada estatura, con la altivez de su porte y con la audacia de su mirada. Un rugido sordo fue la única respuesta que se oyó partir de en medio de los amotinados, que dejando caer los cuchillos, se retiraron hacía fuera de la puerta. —Este caballero es mi huésped, dijo Molinos, y por ahora, está bajo mi protección. Aquellas palabras produjeron un efecto mágico. La turba se hizo un remolino, y abriendo calle, dejó pasar al visitador, que salió seguido del herrero. Los del tumulto lo seguían en el mayor silencio. Francisco fue acompañando al juez de residencia hasta la puerta de su casa, y cuando hubieron llegado, el visitador apretó la mano al herrero, y le dijo. —Podéis contar conmigo, como yo con vos, y sin pronunciar una palabra más, volvió la espalda y entró en su casa. Al subir las escaleras, murmuraba don Juan. —El, hombre, vale tanto como ella, mujer. Veinte años antes, yo lo habría estimado, más, me habría unido a él con la más estrecha amistad. —Hoy, es tarde, sí. —Demasiado tarde, repitió, y llamando al peí de servicio, le dijo con la mayor tranquilidad. La comida. Capítulo 20. En casa del alguacil mayor. En el capítulo precedente ha hecho conocimiento nuestros lectores con un personaje que aún no había figurado en el drama que vamos refiriendo, el alguacil mayor don Jerónimo de Utrilla, Fernández y Montalbán. Este individuo era un problema viviente un enigma que pocos habían tal vez adivinado. Comenzando por. Su origen y acabando por su elevación al rango de alguacil mayor, don Jerónimo era uno de esos acertijos que pican la curiosidad, hacen sudar para encontrarles la explicación y acaban por cansarle a uno la paciencia y obligarlo a darse por vencido. Unos decían que era noble, otros suponían que era muy cualquier cosa, para estos era un tonto, para aquellos un hombre que disimulaba sus habilidades. Quien pretendía que era un bonachón, quien le hacía la cruz cuando pasaba, como si fuera el mismo diablo. No diremos cuál o cuáles de esas opiniones fuesen las más acertadas, dejando al juicio imparcial y recto de nuestros lectores el calificar a don Jerónimo, colocándolo en el calendario, o inscribiéndolo en el número de la gente non-sancta. Que don Jerónimo debía ser algo, lo inferimos nosotros de lo mucho que hablaban de él, pues casi siempre puede medirse la importancia de los hombres públicos por las murmuraciones de los prójimos. Frecuentemente se oía en la ciudad, don Jerónimo hizo, don Jerónimo dijo, don Jerónimo fue, don Jerónimo volvió, y don Jerónimo era el autor de cuánto sucedía, especialmente si lo que sucedía era algo malo. Hemos apelado respecto a don Jerónimo al fallo imparcial de nuestros benévolos lectores, y vamos a apelar al de nuestras sagaces y amabilísimas lectoras respecto a la mujer de don Jerónimo. Era doña Luisa de mediana estatura, pálida, hoji negra, cabello blondo obscuro, boca no muy pequeña, pero graciosa y provocativa, nariz de esas que llaman respingonas, mano fina y bien contorneada, pie pequeño, llena, cargada de espaldas, aunque no tanto que pudiese decirse jorobada, labios gruesos, que tenía costumbre de morderse. No sabemos si por distracción, o por mostrar dos hileras de dientes pequeños y bien esmaltados, aunque no. Enteramente parejos. En fin, doña Luisa, no siendo lo que puede llamarse una mujer hermosa, era una mujer de esas de quienes las demás mujeres hablan moviendo ligeramente dos hombros, de esas de quienes suelen decir ellas que no son bonitas, pero a quienes de seguro no se atreverían a llamar feas. Por lo demás, doña Luisa era todavía más enigma que su marido, y no es poco decir. Era joven, aunque no tanto como ella pretendía, pues hacía algún tiempo que se había plantado imperterrita en los 24 años y jurado no pasar de ahí, así la mataran. Su marido podía pasar por su padre, y se murmuraba por bajo que de marido no tenía el bueno de don Jerónimo sino el título y los honores. Con lo dicho, con agregar que don Jerónimo y doña Luisa no tenían hijos y concluyendo con que ella acostumbraba tener caprichos y él acostumbraba satisfacerlos, creemos que bastará y sobrará para que lectores y lectoras formen su opinión, con cabal conocimiento de causa, sobre don Jerónimo y doña Luisa. Eran las ocho de la noche, de la noche del día en que el visitador había estado a punto de acabar apuñaleado en la herrería de la calle ancha por un carnicero y por otros desalmados a quienes éste capitaneaba. En una casa de muy buena apariencia de la calle de Santa Catarina, que, entre paréntesis, no era entonces la calle real, como lo es ahora, a falta de otras mejores, estaba, en una sala bastantemente bien adornada, y bastantemente mal alumbrada por una vela de sebo, colocada en un candelero de plata, una mujer que aparentemente no hacía nada pero que en realidad hacía lo peor que puede hacer una mujer joven y no mal parecida que tiene marido viejo y feo, se aburría. Aquella mujer era doña Luisa, y aquel aburrimiento podía tener diversas causas. En nuestra antigua capital la prima noche era la hora de las visitas, aún de cumplimiento, y una casa delante de cuya puerta no se veían dos o tres coches por lo menos, poco después de la oración, y donde los criados no iban y venían con las bandejas de plata cargadas de bizcochos y de lujosas jícaras de chocolate, para las visitas, era una casa de mal tono, pertenecía a una familia obscura y poco relacionada. Es pues el caso que en la noche de que hablamos, no había coches delante de la puerta de doña Luisa, ni había en la cocina movimiento de criadas, pues el chocolate no se sirve cuando no hay quien se lo tome. He aquí porque doña Luisa se daba al diablo, prefiriendo eso a darse a su marido. De tiempo en tiempo la joven dirigía miradas impacientes a un reloj que, encerrado en su correspondiente torre de caoba sin barnizar, se levantaba en medio de las dos ventanas de la sala. A medida que avanzaba la manecilla, aumentaba la impaciencia de la dama, y los latidos de su corazón casi se escuchaban tan distintamente como los golpes secos y acompasados de la péndola. Doña Luisa se mordía los labios, pero aquella vez no era para lucir los dientes, sino para hacer brotar la sangre. Sacaba debajo la bordada falda de su traje de tafetán de granada color de lila, un lindo pie calzado con un lujoso chapín de raso blanco y golpeaba con fuerza la alfombra que cubría el estrado. Otras veces se arreglaba, la botonadura de plata que sujetaba su justillo, sin embargo, de que no necesitaba de aquella operación. Empujaba hacia atrás con mal humor sus mangas perdidas, que bajaban con elegancia de los alechugados braones que adornaban sus hombros, ajaba su gola de encajes, sopretesto de aderezarla y echaba a perder su tocado, tirando con desesperación de los hermosos rizos que formaban sus cabellos, cogidos con una preciosa peineta de perlas. La despiadada manecilla seguía entre tanto adelantando en la órbita que formaba la carátula del reloj y al fin llegó a tocar el número que marcaba las nueve. La campana hizo resonar en el salón otros tantos golpes sonoros, secos y pausados. «Las nueve ya y no viene», exclamó Doña Luisa, levantándose. El mal humor de la dama, mal contenido hasta entonces, hubo por último de estallar. Se dirigió precipitadamente al cuarto inmediato, que era su alcoba, tiró con fuerza de un cordón de seda encarnada que pendía del techo, y se oyó a lo lejos el retintín de una campanilla. Inmediatamente acudió un criado, a quien Doña Luisa dijo. Secamente. «Dile a señor que venga». «Señora», contestó el criado, medroso al advertir, por la entonación de la voz, la cólera de su ama. «El SR don Jerónimo está encerrado en su despacho, muy ocupado, y ha dado orden de que nadie lo interrumpa». «Por vida de él», gritó la joven, «tan animal es el que ha dado tal orden como los que la cumplen. Dile que lo llamo yo». Imposible es decir todo lo que había de fuertemente acentuado en aquel pronombre personal pronunciado como lo pronunciaban los labios de Doña Luisa. Aquel yo era la fórmula más concreta, pero la más expresiva del gobierno absoluto de la mujer. Era la tiranía conyugal aquilatada, quinta esenciada, reducida a dos letras, que expresaban ellas solas más teoría de despotismo, que toda la que puede contener desleída el famoso libro de Maquiavelo. Ante un yo de aquel calibre, no había más que callar y obedecer, y así el lacayo de Doña Luisa obedeció y calló. Dos minutos después se abrió la puerta del salón y apareció el alguacil mayor, en el mismo traje que llevaba por la mañana, cuando se presentó en casa del visitador, menos el sombrero, el ferreruelo, el chafarote y la vara. «¿Qué ocurre, hija mía, mi querida Luisa?», dijo don Jerónimo, que acostumbraba a buscar las frases más melifluas siempre que notaba anuncios de tempestad. «¿Qué ocurre, decís?», respondió la joven, lanzándose hacia su marido como una culebra a quien se ha dado un pisotón. «Lo que ocurre es que sois un cafre». «Pero, bien mío», le contestó el pobre alguacil, «ya eso me lo has dicho mil veces y os lo diré otras mil, y nunca serán tantas cuantas merecéis. Ved este salón, reparad en la hora que es. Y decime si es regular que nadie venga a las nueve de la noche. Mi tertulia se acaba, esto es insoportable, dos noches ya que nadie pone un pie aquí, ni aún mi prima la destopiñan. Pero. No hay más, pero, sino que tus bellaquerías tienen la culpa de que todos huyan de mí como si tuviera yo la peste, o si estuviera excomulgada. Pero. Pero lo que hay es que todo el mundo te maldice hoy en la ciudad, por haberte metido a farolero. Solo a ti que eres un ruin pudo haber ocurrido ir a hacer esas prisiones, que tienen la culpa de que nadie me vea. Pero mis. Pero tus barbaridades han de costarme la vida, ya te lo he cantado y recantado. Al fin has logrado tu deseo, viejo impertinente, que es vivir solo y encerrado como un tecolote. Y ver, añadió Doña Luisa, cuya excitación nerviosa iba subiendo de punto, ver que por tu maldita acción no volverá el hijo del SR presidente, que apenas comenzaba a visitarme, y ahora Dios sepa lo que va a pensar de mí, al ver que tengo un marido tan caribe, que ha sido capaz de semejante villanía. —¡Ah! —exclamó el alguacil mayor, que vio con guato que el enemigo le abría una brecha, el Capitán Peraza. —¡El Capitán Peraza! Con razón las visitas de ese mozo me daban mala espina. —¡Eso es lo que te ha puesto de ese humor de perros! —¡El Capitán! —¡El Capitán! —¡Ya te entiendo prenda mía, sábete, buena pieza, que no volverás a andar en picos pardos con ese joven libertino, pues, para tu inteligencia te diré que tengo orden formal y muy formal de llevarlo a la cárcel de corte, y he de tener el gusto de que se seque ahí. Don Jerónimo estaba realmente furioso cuando pronunciaba aquellas palabras, el desventurado tenía la debilidad de adorar a su mujer y los celos le mordían cruelmente el corazón. Cuatro o seis noches antes, don Fernando se había presentado en su casa, acompañado del joven Stopiñan, pariente de doña Luisa, y se había dedicado a cortejar a la dama, con su acostumbrado desembarazo. Don Jerónimo se daba al diablo con aquel galanteo, pero no se había atrevido a poner en la calle al hijo del presidente, pues no las tenía todas consigo sobre el resultado del juicio de residencia y no era prudente exponer la vara a un fracaso. Así, cuando el visitador le dio orden para prender a don Fernando, el pobre hombre vio el cielo abierto, pues iba a verse libre de aquel rival temible, y en todo evento había otro sobre quien echar la responsabilidad de tan grave medida. Doña Luisa se puso pálida de ira al oír que su marido hablaba de prender al capitán Peraza, y le dijo con la voz balbuciente de furor. ¿Qué hablas tú de prender al capitán, viejo loco? ¿Crees que eso es tan fácil como decirlo? ¿Te figuras tú que un caballero de su condición es como uno de tantos borrachos a quienes acostumbras poner en la cadena, cuando te da la gana? Mira, Jerónimo, guárdate de tocar a don Fernando, si quieres evitarte muchos dolores de cabeza. Oh. ¿Con qué me amenazas? Es decir que confiesas que amas a ese perdón a vidas. ¿Qué amenazar ni qué calabaza? replicó la joven. Yo no te amenazo ni puedo amar a un hombre a quien he conocido hace tres días, y a quien no he hablado sino delante de testigos. Te advierto el peligro a que te expones y nada más. Pues yo te digo que lo he de prender, gritó en tono airado y resuelto el alguacil mayor. Pues yo te repito que no te atreverás a tocarle un pelo de la cabeza, porque la pagarás y muy bien pagada. Sí, exclamó don Jerónimo, como haciendo un esfuerzo extraordinario para mostrarse enérgico, lo he buscado por todas partes y bien sabe él por qué me ha huido la cara, pero yo daré con él, lo prenderé, en dondequiera que lo encuentre, aun cuando vaya a esconderse bajo del altar mayor de la catedral. Lo prenderé, lo prenderé, repito, lo entiendes. Doña Luisa fue acercándose poco a poco a su marido, con los dedos crispados y rechinando los dientes, como una hiena que se dispone a saltar sobre su presa, pero en aquel momento se abrió de par en par la puerta del salón y en la callo dijo en voz alta, anunciando. El capitán peraza. El alguacil mayor sintió que las piernas le temblaban, un sudor frío comenzó a correr por su frente, se le nubló la vista y estuvo a punto de desmayarse. Doña Luisa varió también instantáneamente, al oír aquel anuncio inesperado. Su rostro, contraído por el furor, se revistió de la expresión de la amabilidad y comenzó a vagar por sus labios una sonrisa encantadora. Don Fernando se adelantó hacia la dama, con la cabeza erguida y con su aire marcial acostumbradlo. Estaba pálido y llevaba el brazo derecho medio oculto bajo el ferreruelo, y pendiente de un pañuelo de seda encarnado, que hacía muy buen efecto sobre el terciopelo negro de su ropilla. Doña Luisa echó una mirada rápida al gallardo capitán y enseguida volvió a ver a su marido, que le pareció más insoportable que de costumbre, a causa de lo cómico de la situación en que colocaba al infeliz la aparición del capitán en aquel momento en que acababa de lanzar tantas bravatas. Peraza saludó con galantería a Doña Luisa y apenas hizo una ligera inclinación de cabeza a don Jerónimo, que estaba espantosamente contrariado. No esperábamos tener el honor de veros por acá esta noche, señor capitán, tartamudeó el alguacil mayor. Limpiándose el sudor que le goteaba de la frente. En efecto, se apresuró a añadir Doña Luisa, se ha dicho que no estabais muy bien de salud y yo temía ya no tener el gusto de veros. El capitán tomó asiento en un taburete forrado de baqueta de Moscovia que colocó tan cerca de Doña Luisa como le fue posible, aunque quedaba volviendo un poco la espalda al alguacil mayor. Esta noche me he sentido mejor, amable Doña Luisa, dijo don Fernando, y creo que el deseo de veros ha sido medicina más activa que los emplastos de los doctores y los boticarios. Pues yo pienso que hacéis mal en exponeros saliendo a la calle, dijo don Jerónimo. Gracias, no tengo calentura, replicó el. Capitán, sin volver la cara, y aunque siento que se me abraza el alma, nada tengo que temer del frío ni del sereno. El pobre alguacil se puso más pálido que un difunto, al oír que al capitán se le abrazaba el alma, comprendiendo la intención diabólica de aquellas palabras. Reunió todas sus fuerzas, y haciendo un ánimo, como el que se decide a salvar de un salto un ancho foso, respondió. No es el frío ni el sereno de la noche lo que debéis temer, caballero, sino la orden que se ha dado. ¿Orden de qué, buen hombre?, dijo don Fernando, volviéndose hacia don Jerónimo. Aquellas dos palabras, buen hombre, acabaron de hacer perder el juicio al desventurado del alguacil, que, herido en lo más vivo, y sintiéndose fuerte con sus derechos de marido y con el mandamiento de prisión, que llevaba en el bolsillo, firmado y sellado por el visitador, se puso en pie, y en el tono más majestuoso y grave que le fue posible, exclamó. Orden de encerraros en una bartolina, en la cárcel de corte, que se dé muy buena tinta haber sido expedida por su señoría el licenciado don Juan de Ibarra, visitador y juez de residencia del señor presidente. Va, contestó don Fernando alzando los hombros con desdén, yo quisiera ver quién es el guapo que se atreve a ponerme a mí la mano, y sin hacer más caso del alguacil mayor que el que hiciera de un ínfimo corchete le volvió otra vez la espalda y continuó dirigiendo a doña Luisa miradas asesinas. Don Jerónimo se daba a todos los diablos, y le entraron serias tentaciones de salir de la sala y enviar a llamar seis u ocho de sus ministriles, pero doña Luisa, que estaba muy acostumbrada a leer en lo más recóndito de los pensamientos de su marido, adivinó sus malas intenciones y se propuso combatirlas, empleando la más hábil de las estrategias. Parece, dijo la dama con naturalidad, que el juicio de residencia del señor conde está a punto de concluir. Entiendo que sí, contestó el capitán, el señor visitador está en un atolladero sin salida, no tiene más arbitrio que cortar por lo sano y marcharse con la música a otra parte. He oído decir, añadió doña Luisa, que nada se saca en limpio de las declaraciones tomadas, que vuestro señor padre se sincerará de todos los cargos, y generalmente se cree que seguirá gobernando otros diez años. Esa es mi convicción, señora, y lo ha sido siempre. Yo me alegro infinito, dijo la dama, queriendo dar el último golpe a los planes de don Jerónimo, que estaban ya casi derrotados, y lo único que siento en todo esto es lo que habrá de suceder a los que se han comprometido ligeramente, mostrando un celo exagerado en cumplir las órdenes del tal visitador. Eso se verá a su tiempo, dijo don Fernando, moviendo la cabeza en aire de amenaza, yo lo que os digo es que poco ha de vivir el que no vea cortar aquí más de media docena de cabezas. El alguacil mayor saltó de su asiento todo asustado, y se agarró el cuello con ambas manos, como si quiere defender y asegurar la suya. No hay destino más comprometido, dijo temblando, que el que yo ejerzo, espero que esto se considerará llegado el caso. El señor capitán empleará su influencia en tu favor, replicó doña Luisa. Se hará lo que se pueda, señora, dijo el capitán, y quien sabe, tal vez con una multa de dos mil tostones, cinco o seis años de prisión u otros tantos de destierro, podrá el señor alguacil mayor evitar la horca. Prisión, destierro, multa de dos mil tostones, exclamó don Jerónimo aterrado, no, yo no tengo necesidad de exponerme a eso, y, además, tengo un corazón que no me permite perjudicar a nadie. Sabed, señor capitán, que yo mismo he recibido del visitador la orden de prenderos, he ido a buscaros anoche por hacer la planta, pero bien veis que poca diligencia he puesto para encontraros. Sabía que no estabais tan malo como decían, y. Sin embargo, he fingido creer en vuestra enfermedad. No olvidéis esto, señor capitán. Eso no lo hace cualquiera, tal prueba de estimación bien merece que os interesáis por mí. Mal haya el tal visitador que ha venido a meternos en esta barahonda. El lacayo que había anunciado al capitán, abrió en aquel momento la puerta de la sala y dirigiéndose al alguacil mayor, dijo. El señor visitador desea ver inmediatamente a vuesa merced y sube ya las escaleras. Un rayo habría hecho menos efecto al pobre don Jerónimo que el que le causaron aquellas palabras. Santo Cristo de Esquipulas, exclamó temblando como un azogado, si os encuentra aquí, señor capitán, soy hombre arruinado, perdido. Por el amor de Dios, ocultaos. Yo no tengo por qué ocultarme, contestó don Fernando y se arrellanó en una butaca. Que no os ocultáis, dijo el alguacil mayor, cuyo miedo iba subiendo de punto. Entonces yo me voy, no me quedo aquí, me escondo, me disfrazo, pronto, pronto. Luisa, hija mía uno de tus vestidos, que no me conozca, dile que no soy yo, que no estoy en casa, que estoy malo, que me morí, lo que quieras. ¡Sálvadme, por piedad, salvadme! ¡Hacedlo, por compasión, exclamó la joven, por él, por vos, por mí, ocultaos un momento! El capitán cedió al fin a los ruegos de doña Luisa y consintió en pasar a la alcoba, cuya puerta cerró ella, luego que hubo entrado don Fernando. Y era tiempo, pues en aquel mismo instante apareció el visitador. Adelantóse el alguacil mayor a recibirlo, haciéndole profundas cortesías y don Juan saludó con urbanidad a doña Luisa. Señor, dijo don Jerónimo, con voz balbuciente, pues aún le duraba el susto, este honor inesperado no sorprende a mi esposa y a mí. Hola. Pedro. Diego, reído otra luz, que preparen chocolate para su señoría. Gracias, caballero, dijo don Juan, no molestéis a nadie por mí, esta visita tiene por objeto únicamente hablaros de asuntos graves del servicio del ítem. Y Luisa se puso en pie, al escuchar aquellas palabras, y saludando a don Juan con una reverencia, se dispuso a retirarse. Don Jerónimo aprobó con una mirada significativa la discreta resolución de su esposa, pero el desventurado se puso pálido y sofocó un grito que estuvo a punto de escapársele, al advertir que doña Luisa, en su atolondramiento, se dirigía a la alcoba donde estaba encerrado el capitán Peraza. No, no por ahí, hija mía, dijo levantándose y deteniendo a la dama, que ya iba a abrir la puerta. Con permiso de vuesa señoría, señor visitador, hazme favor de pasar a ese gabinete, y señalaba otra pieza contigua a la sala, no hay luz en tu alcoba y podrías dar un tropezón. Diciendo esto, hizo salir a doña Luisa empujándola ligeramente, la llevó hacia la puerta, y al llegar, dijo con voz sorda y alterada por el furor. Maldita seas tú y maldito el que me ha metido en tal enredo. La joven señora dirigió a su marido una mirada de indignación y entró en el gabinete. El alguacil mayor volvió a donde estaba don Juan, que contemplaba atónito aquella escena, y tomando asiento a cierta distancia del visitador, por respeto, dijo. Estoy a las órdenes de vuesa señoría. Señor alguacil mayor, dijo don Juan, con aire severo, sabéis que el capitán Peraza no está en Jocotenango. ¿Qué no está en Jocotenango? Pues. Es muy extraño. Se me aseguró que estaba tan malo. Que yo. Pues. Sí. No. Tal vez, quién sabe. Acabo de recibir aviso de que se le ha visto recorrer a eso de las ocho varias calles de la ciudad, que ha hablado con muchos de los descontentos, que han vuelto a reunirse en grupos amenazadores, como esta mañana. Es raro. Ese capitán. Ese capitán. Puede dar aún mucho que hacer, dijo el alguacil mayor, en voz muy baja y volviendo a ver todo azorado hacia la alcoba. Es necesario prenderlo pronto. Sí, sí, prenderlo y hacerlo salir luego del reino. Vos mismo vais a salir a buscarlo, hasta dar con él, aun cuando tengáis que rondar toda la noche. Señor yo. Desde luego. Lo que disponga vuesa señoría, pero, ir ahora. Y no volver en toda la noche. El capitán. El capitán. ¿Dónde voy yo a dar con él? Buscadlo vive Dios, aunque sea en las entrañas de la tierra, exclamó don Juan, cuya paciencia se iba ya agotando. Ea, salid, vamos inmediatamente y no volváis a presentaros en mi presencia, si no me lleváis la noticia de que está cumplida la orden. Al decir esto, el visitador se puso en pie, y don Jerónimo hizo otro tanto maquinalmente. Seguime, dijo don Juan, cuyo aire verdaderamente feroz, hizo que se le erizaran los cabellos al alguacil mayor. Sin decir ya una sola palabra, tomó la capa y el sombrero, se ciñó la espada y empuñó la vara. El visitador avanzó hacia la puerta de la sala y don Jerónimo marchó tras él, mollino y cabizbajo. Al salir, el desventurado volvió la cabeza y dirigió una tristísima mirada a la alcoba donde estaba encerrado el capitán y otra igualmente dolorosa al gabinete en donde estaba su mujer. Lanzó un gemido sordo y fue siguiendo los pasos de don Juan. No bien hubo sonado el ruido de la puerta de la calle que se cerró luego que hubieron salido los dos personajes, doña Luisa abrió con mucho tiento la puerta del gabinete, desde el cual había escuchado, sin perder una sola sílaba, la conversación de su marido y del visitador, corrió hacia la alcoba, empujó la puerta, y entró diciendo. Salid. Pero no recibió contestación alguna. Entonces tomó la vela y pasó con ella a la alcoba, buscó por todas partes y no encontró a nadie, el capitán había desaparecido. Capítulo 21 Quid pro quo. Tenemos que explicar cómo y por qué había des. Aparecido el capitán. Desde luego debe considerarse que don Fernando, suponiendo que el visitador y don Jerónimo tratarían asuntos que a él habían de interesarle, procuró escuchar la plática, y fue así efectivamente. Con sólo aplicar el oído a la puerta, pudo ponerse al corriente del objeto de la visita del juez de residencia y enterarse de que se proyectaba nada menos que reducirlo a prisión. Entonces concibió don Fernando un proyecto de esos que sólo a hombres de un temple como el suyo podían ocurrir, y fue, sencillamente, hacer con el visitador, lo que el visitador quería hacer con él. Oyó que el alguacil mayor quedaba encargado de buscarlo, y calculó que el digno jefe de la policía no había de ir sólo a desempeñar semejante comisión, sino que ocurriría al cabildo en busca de unos cuantos ministriles. Supuso también que don Juanso volvería a su casa a esperar el resultado de la operación. Era natural, pues que se separasen en la esquina donde la calle de Santa Catarina toca con la que va hacia la plazuela de Santo Domingo, siguiendo el alguacil hacia la plaza mayor y don Juan hacía su casa, el visitador iba, pues, a atravesar sólo aquella larga calle, y cayendo sobre el media docena de hombres fuertes y robustos, era lo más fácil del mundo prenderlo y asegurarlo, sin que hiciese resistencia, sin necesidad de hacerle daño y sin darle tiempo ni aún para pedir auxilio. El capitán calculó enseguida con quienes podría contar, para aquel golpe de mano atrevido, y aunque seis de las más calaveras de sus amigos estaban presos, no faltaban otros que de seguro se pondrían a sus órdenes para llevar a cabo el plan. No había tiempo que perder una vez tomada la resolución. Don Fernando comenzó a buscar alguna salida, tocando las paredes de la alcoba, pues la pieza estaba a oscuras, y no tardó en dar con una puerta. La empujó y cedió al impulso, pasó a un cuarto de labor de Doña Luisa, que iluminaba débilmente un velón que ardía delante de una imagen de la Virgen. El capitán vio una ventana sin rejas y acercándose a mirar al través de los cristales, advirtió que daba al corredor. Abrióla, salió y pronto ganó las escaleras. Llegó al Zaguán, levantó el pestillo del portón y se encontró en la calle. Se dirigió inmediatamente a una casa poco distante, donde vivía un joven amigo suyo, don García de Loaiza, a quien por su carácter atrevido y por la enemiga que, tenía su familia al visitador, consideró don Fernando como uno de los más a propósito para tomar parte en la empresa que llevaba entre manos. La casualidad favoreció al capitán, pues al acercarse a la casa de su amigo, éste salía. Reconociéronse y don Fernando dio cuenta en breves palabras del proyecto y de la manera en que se proponía ejecutarlo. —Excelente idea, amigo don Fernando, exclamó la otra calavera, y mejor oportunidad para dar un buen golpe no puede presentársenos. —Bien, contestó el capitán, no nos falta, pues, García, sino encontrar pronto, muy pronto, cuatro o cinco amigos tan resueltos como tú, para que nos ayuden. Esos los tienes ahí en mi casa. Acabo de dejar en conversación con mi madre y mis hermanas a Luis Alonso de Mazariegos, a Francisco Aguilar de la Cueva, a Juan Sarmiento Valderrama, a Diego de Escobar y a Fernando Álvarez de Revolorio. Sabes que éstos son capaces de agarrar al mismo diablo y meterlo en un saco, voy, pues, a llamarlos y verás cómo queda todo arreglado en un santiamén. Dicho esto, Loaiza volvió a entrar en su casa, y a poco salió con los cinco jóvenes, a quienes había ya informado brevemente de lo que se proyectaba. El golpe era aventurado y peligroso, y por lo mismo cautivó las imaginaciones de aquellos mozos atrevidos. Exasperados con la prisión de los que habían acompañado a don Fernando en la cencerrada, amigos y parientes de algunos de ellos, acogieron con decisión y alegría el pensamiento del capitán Peraza, sin reparar en las consecuencias que podía ocasionar. Uno de tantos, el menos loco de todos, hizo una observación. Cuando esté asegurado ese hombre, dijo, que habremos de él. Toma, contestó Peraza, lo mandaremos al golfo con una escolta y lo embarcaremos. Yo me encargo de arreglar esto con mi padre. Una vez dado el golpe, no tendrá más que apoyarme. Excelente idea, exclamaron los otros. Vamos a ejecutarlo todo como lo has dispuesto. Necesitamos, dijo don Fernando, una cuerda y una silla de manos. La hay en casa, contestó Loaiza. Un capirote negro, añadió el capitán. Voy a traerlo inmediatamente, dijo Valderrama. Mi padre es mayordomo del santo entierro y están en casa todos los que sirven en la procesión. Pues manos a la obra, caballeros, dijo don Fernando con alegría. Loaiza volvió a entrar en su casa, y a poco salió con la cuerda y la silla de manos, que conducían dos criados. Valderrama fue a buscar el capirote y pronto volvió con él. Dos de vosotros, dijo Peraza, os quedareis aquí ocultos, en la puerta de Loaiza y seguiréis al visitador y al alguacil mayor, los demás irán a situarse, con los criados y la silla, frente a la iglesia de Capuchinas, por donde tiene que pasar don Juan de Ibarra. Cuando llegue a la esquina, os echáis sobre él y atándolo fuertemente por los brazos, le envolvéis la cabeza en el capirote. Se le encierra en la silla de manos, amenazándolo con matarlo a la primera voz que dé. Rodead con él algunas de las manzanas contiguas, para que no advierta a dónde se le conduce, yo voy a preparar el sitio donde lo encerraremos por esta noche, mientras obtengo de mi padre la orden para lanzarlo del reino. Tomadas estas disposiciones, que aprobaron los aturdidos compañeros del capitán, cuatro de ellos fueron a situarse frente a las capuchinas, llevando los criados la silla de manos, dos se quedaron esperando que pasasen el visitador y don Jerónimo para seguirlos y don Fernando se marchó por su lado, ofreciendo que muy pronto se les reuniría. Sigamos desde luego al capitán y después veremos cómo se verificó el golpe de mano. Rodeó la cuadra donde estaba situada la casa del alguacil mayor y cuando volvió a desembocar en la calle por el extremo opuesto, vio desprenderse de la puerta de don Jerónimo dos hombres embozados. Comprendió quiénes eran y los fue siguiendo a la distancia. Cuando se hubieron alejado, Peraza se dirigió resueltamente a casa del alguacil, llamó, abriéronle y entró, diciéndole urgía ver otra vez a la señora. Doña Luisa se sorprendió al ver entrar al capitán. ¿Qué hacéis, caballero?, le dijo, no sabéis qué os buscan para prenderos. Lo sé, amable Doña Luisa, y lo que hago es ganar por la mano y aplicar la ley del talión a nuestro excelente visitador. Es decir que, si él quiere prenderme a mí, yo también quiero prenderlo a él. Pero. Vos, lo habéis pensando bien. ¿Cómo vais a hacer semejante cosa? Muy fácilmente, las medidas están tomadas, el pájaro va a caer, no lo dudéis, lo único que me falta es la jaula donde encerrarlo, y esa es la que vengo a pediros, pues no encuentro otra parte donde ponerlo, sino en vuestra casa. En mi casa. Santo Dios, eso nos perdería. Eso es lo que salvará al bueno de don Jerónimo, nada tenéis que temer. Don Juan de Ibarra Seil de aquí mañana al amanecer, con una fuerte guardia, que lo conducirá hasta embarcarlo en Golfo Dulce, y si yo puedo alegar en favor de vuestro marido el haber prestado su casa para la prisión del visitador, se le perdonará su celo exagerado en lo de las prisiones. ¿Con qué decidíos? Doña Luisa comprendió que no faltaba razón al capitán en lo que decía, calculó que lanzado el visitador nada tenía que temer, y como por otra parte iba poniéndose respecto a don Fernando en una de esas situaciones en que las mujeres creen siempre que lo que dicen ciertos hombres es lo más acertado, aun cuando sea un enorme disparate, la joven acabó por ceder y dijo al capitán. Pues si vos lo deseáis y ello ha de convenir, disponed de mi casa. Gracias, bella señora, necesito una sola pieza, que no tenga más que una puerta, y si es posible sin ventana. El pájaro, como veis, es de cuenta, y es menester tomar toda clase de precauciones para que no se nos eche a volar. La esposa del alguacil mayor reflexionó un momento y luego dijo. El dormitorio de mi marido reúne. Todas las condiciones que deseáis, es una pieza retirada, con una sola puerta y sin ventana. Él no volverá en toda la noche, pues tiene que andar buscándoos, y así, por esa parte no hay cuidado. Famoso, exclamó don Fernando, hacedme favor de traerme la llave de esa pieza y dentro de un momento estaremos aquí con nuestro prisionero. Tened la bondad de tomar vuestras disposiciones para que las gentes de la casa no adviertan lo que va a suceder. No tengáis cuidado, es tarde y voy a dar orden de que todos se recojan. Doña Luisa fue a buscar la llave, y habiendo vuelto luego con ella, la entregó a don Fernando. Despidióse este de la joven, cuya mano estrechó con efusión, no sabemos si por agradecimiento al servicio que iba a prestarle, o por otro motivo, y se lanzó a la calle. Entre tanto, ¿qué había sucedido en la esquina de capuchinas? Vamos a referirlo. Los cuatro jóvenes calaveras y los dos criados de Loaiza llegaron con la silla de manos y la, colocaron en un rincón del atrio de la iglesia. La noche estaba obscurísima, y en aquel tiempo no había más alumbrado que el de una u otra candileja que solía encenderse delante de los nichos abiertos en la pared y en los cuales se colocaban algunas imágenes de la Virgen no de Santos. Pero en aquella parte de la calle ni aún eso había, de modo que la obscuridad era completa. La hora no era para que persona viviente se aventurase a andar en la calle, pues habían dado ya las once y las novedades ocurridas retraían aún a aquellos pocos que hubieran tenido tentaciones de salir de sus casas. Los cuatro amigos y los dos criados se guarecieron de la puerta de la iglesia y pronto oyeron pasos apresurados hacia el extremo de la calle por donde debía llegar el visitador. Pusieronse alerta y a poco vieron que se acercaba un hombre embozado y que otros dos lo seguían muy de cerca. Él es, dijo Loaiza, pues ahí vienen siguiéndolo nuestros compañeros. Preparaos. Desnudaron en silencio las espadas y aguardaron. El embozado tenía que pasar muy cerca de ellos. Siguió avanzando, y al llegar a la esquina, los dos que lo seguían se echaron de improviso sobre él. Desprendieronse instantáneamente de su escondite los de la puerta y los seis cayeron a un tiempo sobre el otro. Uno le echó el cordel al derredor del cuerpo, cogiéndole los brazos y dejándolo sin movimiento, otro le envolvió la cabeza en el pirote negro y se lo ató fuertemente en derredor del cuello, y los demás, poniéndolo al pecho las espadas, le dijeron que si hacía resistencia o si daba una sola voz se contase por muerto. El asaltado hizo oír una especie de gruñido sordo, que apenas se percibió, porque el capirote casi lo ahogaba, y no volvió a chistar palabra. Acercaron la silla, metiéronlo en ella, después de haberlo despojado de la espada, reiteraron la amenaza de matarlo en el acto si intentaba alzar la voz, y cargaron los criados con el vehículo y con el enjaulado. Los seis autores de aquel atrevido plagio escoltaban la silla, espada en mano. Apenas hubieron dado una vuelta a la manzana, según las instrucciones de don Fernando, cuando se encontraron con éste, que iba a buscarlos. —¿Qué cuentas me dais? —les dijo, está asegurado. —Desarmado, respondió uno de los jóvenes, atado. Encapirotado y enjaulado. —¿Y tú qué nos dices? ¿A dónde hemos de llevarlo? —A casa del alguacil mayor. A la de don Jerónimo. —Por vida de vaco que eso. Es sublime. —Encerrar al visitador en casa del jefe de la policía. —A fe, ¿qué, si lo buscan, a nadie ocurrirá que pueda estar ahí? —Es claro, agregad que no sabía yo dónde podríamos ponerlo y está explicada mi resolución. —¿Y si don Jerónimo vuelve a su casa esta noche? —¿Qué ha de volver, pese a tal, si tiene orden de rondar toda la noche en busca mía? —Trabajo le ha de costar el dar conmigo, y más aún el prenderme, caso de encontrarme. —Con que ya veis que no hay peligro de que eso suceda. —Vamos andando, demos una vuelta más por otra manzana, para que el prisionero pierda la pista, y luego lo dejaremos en su posada. —Vamos, dijeron los demás, y haciendo que los criados volviesen a tomar la silla, echaron a andar. Dieron vuelta a la manzana, sin encontrar a nadie y llegaron a la casa de don Jerónimo. Llamó don Fernando y abrió en persona a doña Luisa, que había hecho que todas las gentes de su servidumbre se recogiesen. Atravesaron el zaguán, subieron las escaleras y se dirigieron todos con la silla de manos al dormitorio del alguacil mayor, que abrió el capitán. —Salid, dijo este al prisionero en tono resuelto, y tened entendido que el menor conato de escaparos o de llamar en vuestro auxilio, os costará la vida. El prisionero guardó silencio. Ayudaronlo a salir de la silla, y don Fernando lo hizo entrar en el cuarto, con un fuerte empellón. Uno de los jóvenes tenía asido el extremo de la cuerda que le sujetaba los brazos y con el empujón que le dio el capitán, se desató el nudo corredizo. —Se ha desatado, dijo el que tenía la cuerda. —No importa, contestó don Fernando, voy a echar la llave y no podrá escapar. No hay tiempo que perder. Echó la llave por fuera y agregó. —Bueno será que os quedéis aquí, guardando al prisionero, mientras yo voy a hablar con mi padre. —Con dos hay bastante para eso, contestó don Luis de Mazariegos, nos quedaremos Loaiza y yo, y los demás será bien que vayan a dar cuenta a todos los amigos de la prisión del visitador. La audiencia puede intentar oponerse a su expulsión, y es necesario estar prevenidos para ese caso. Es preciso armar en el acto a los partidarios del presidente, y que esta noche misma vengan todos aquí, a fin de poder resistir mañana, si intentan rescatarlo. —Mazariegos dice muy bien, agregó don Francisco Aguilar de la cueva, quédense dos y vamos los demás a hacerse reúnan aquí todos los que puedan ayudarnos. —Bien está, replicó Peraza, aunque tengo la esperanza de que con la guardia misma que custodia a mi padre, escoltaremos al juez de residencia en el viaje al golfo. —Vamos, pues, a la obra caballeros, y que mañana, cuando so sepan en la ciudad las aventuras de esta noche, ya el visitador esté a seis u ocho leguas de distancia. Dicho esto, se marcharon el capitán Peraza y cuatro de sus amigos, quedando de guardia Loaiza y Mazariegos. Don Fernando dio aviso a doña Luisa del plan concertado y le suplicó permitiese que uno de los criados de Loaiza, que estaban ya a medias en el secreto, quedase para abrir la puerta de la calle y reconocer a los que irían llegando. Consintió en ello la dama, y habiéndose marchado el capitán, se retiró ella a recogerse, anunciando que se proponía ver la salida del visitador. Los cuatro jóvenes comisionados para reunir a los partidarios del presidente, procedieron sin pérdida de tiempo a ejecutar el encargo. Fueron de una en otra casa y en todas partes se les escuchaba con asombro. Solo. Jorge ellos mismos aseguraban haber capturado al visitador, podía creerse aquel golpe de audacia. Gran parte de la nobleza estaba exasperada con las prisiones de los que habían acompañado al capitán en la travesura de la cencerrada, y así, fue acogida con entusiasmo la propuesta de apoyar el golpe de mano y llevar a cabo la expulsión de don Juan de Ibarra. Armaronse los caballeros e hicieron que también se armasen sus criados y algunos artesanos a quienes fue posible citar a aquella hora, y unos en pos de otros, fueron dirigiéndose a la casa del alguacil mayor. Poco antes de las dos, había más de treinta individuos de todas clases, resueltos a no dejarse arrebatar el prisionero, en caso de que se intentase rescatarlo. Entretanto el promotor de aquella gresca estaba encerrado con el conde, dándole cuenta de lo que acababa de ejecutar. El anciano presidente recibió la noticia estupefacta, y calculó al momento las consecuencias funestas que podía tener la locura de su hijo. —¡Preso! —exclamaba, ¡preso! Y apoyaba la cabeza en sus dos manos, haciendo descansar ambos codos en la mesa joven imprudente, añadía el conde con abatimiento, «Este paso nos perderá sin remedio. Al contrario, padre mío, contestó don Fernando con la mayor frescura, será nuestra salvación. Escribid al rey y decidle que el tal visitador que os ha enviado es un tunante que intentaba revolver el reino, y que ese M. no tiene más que mandar otro, que eche al fuego los autos que han forjado el liquibarra y su patibulario escribano, y os tome residencia en regla, sin tantas solfas y marañas como estos han armado. —Todo se ha perdido, repetía el presidente, todo se ha perdido. Mi causa era excelente, el visitador estaba en un atolladero sin salida y tú has venido a darle una ventaja inmensa sobre mí. —Pues medrados estamos, padre mío. Es decir que lo que hemos hecho mis amigos y yo es una barrabasada. Es lo suficiente para perderme y perderte sin remedio. Pues yo, señor, no estoy en el caso de volver a otras, así hubiera de costarme la vida. Soltar ahora a ese hombre, no remediaría nada. El mal, si es que lo hay, está hecho, y no hay más que apechugar con el y que arda Troya. ¿Queréis darme una orden escrita para la expulsión del visitador? —Imposible, imposible, contestó el presidente, poniéndose en pie. —Primero me cortarán la mano. Pues en tal caso, yo saldré del apuro como pueda. Cuento con unos cuantos hombres resueltos y... ¿y qué nueva locura piensas hacer? —Locura, ninguna. No debiendo poner en libertad al prisionero, voy a hacerlo montar en un macho y dentro de dos o tres horas, saldrá para el Golfo Dulce. Insensato. Y si acudo fuerza armada a rescatarlo, cosa muy fácil si la audiencia sabe lo ocurrido. Cuando la audiencia lo sepa, ya el prisionero irá lejos, y si por casualidad lo huelen antes y quieren armar camorra, la tendremos, por vida de Sanes. A esta hora debe estar reunida una parte de la nobleza en casa del alguacil mayor, donde está el prisionero, voy a ponerme al frente de esos caballeros y si ha de haber un San Quintín, que lo haya. Yo tomo sobre mí la responsabilidad. Lo único que siento es, añadió con impaciencia el capitán, sacando su mano derecha, liada con una venda blanca, lo único que siento es que este condenado golpe me impida manejar la espada. Conque, padre mío, hasta las vistas. Mañana os traeré la última despedida de vuestro visitador. Detente. Escucha, ¿qué vas a hacer?, decía el anciano afligido, pero ya don Fernando no lo oía, pues se había lanzado fuera del cuarto, dejando al presidente en la mayor angustia. Hizo que llamasen en el acto a don Luis Melian, y habiendo acudido el joven secretario, que estaba ya recogido, oyó con asombró la grave noticia de la insigne locura de su primo. ¿Qué hacer, don Luis, qué hacer en tan apura? Da circunstancia, decía el anciano, paseándose por el gabinete con precipitación. Si os parece bien, señor, iré ahora mismo a ver a don Francisco Girón Manuel. ¿Acaso su prudencia encuentre algún arbitrio para que salgamos del conflicto en que nos ha puesto Fernando, con la mejor intención sin duda? Lo había yo pensando ya, don Luis, aunque a deciros verdad, poca esperanza tengo de que, ni aún la perspicacia y experiencia de Girón alcancen a encontrar remedio a lo que no lo tiene. Pero, de todos modos, iré en el acto a ver a don Francisco. Don Luis salió del gabinete y tomando su espada, pasó por en medio de la guardia que custodiaba al presidente, se dio a reconocer y no se puso obstáculo a su salida. Se dirigió a casa de Girón, y después de haber llamado varias veces, pues todos estaban recogidos, se le abrió o hizo que avisasen al anciano caballero que necesitaba hablarle con urgencia. A poco apareció don Francisco, y don Luis lo informó brevemente de lo ocurrido. Asombrado al escuchar el grave acontecimiento, exclamó. Siempre temí que ese joven había de poner al conde en un serio compromiso. Guardó silencio durante un momento, y después añadió. Don Luis, tened la bondad de decir al señor presidente que siento en mi alma lo ocurrido, que mi opinión es que su señoría debe permanecer completamente extraño a este suceso, y que siendo ya imposible remediar el mal, por mi parte yo creo de mi deber ponerme al lado de su hijo y morir con él, si fuere necesario. Voy a pasar inmediatamente a casa del alguacil mayor. Muy bien, señor, contestó Melian, no esperaba yo. Menos de vuestra hidalguía, voy a comunicar esa resolución al señor conde y después volveré a ponerme a vuestras órdenes. No, don Luis, vos ocupáis un puesto oficial aliado del presidente, y si tomaseis parte en ese golpe de mano, lo comprometeríais aún más tal vez que lo ha hecho su propio hijo. El honor y el deber me imponen a mí, caballero particular, él irá ofrecer mi espada al capitán Peraza. Vos no sois libre, vuestro puesto es al lado del conde, y dé a ocuparlo. Hablaba el anciano con tal autoridad y con tan grave firmeza, que el joven no se atrevió a insistir, y aunque visiblemente contrariado, se despidió de Girón Manuel, estrechándole la mano con respeto. Don Luis volvió a informar al presidente de la determinación del caballero, y el anciano resolvió pasar en vela lo que aún faltaba de la noche, presa de una inquietud mortal. Entre tanto corría el tiempo, y en casa del alguacil mayor se advertía el movimiento extraordinario de las disposiciones para conducir al prisionero fuera de la ciudad. Quince hidalgos montados y diez sirvientes, bien armados todos, se aprestaban a escoltarlo hasta el golfo, y los demás vendrían hasta el valle de la ermita, a nueve leguas de distancia de la capital. Se contaban las horas con impaciencia, y todas las miradas seguían la manecilla del reloj de la sala del alguacil mayor. Apuntó al fin las cuatro, y don Fernando dijo. Ha llegado la hora, caballeros, que cada cual ocupe el puesto que se le ha señalado. Unos diez o doce bajaron al patio y montando a caballo, salieron a situarse en la puerta de la calle. Los demás requirieron sus espadas, y precediendo el capitán y dos lacayos con luces, se dirigieron al dormitorio del alguacil mayor, donde estaba el prisionero. Doña Luisa no pudo vencer la curiosidad y fue siguiendo a los determinados hidalgos, deseosa de ver la salida del visitador, entraron todos y se alarmaron al ver que no descubrían al prisionero. Vieron, sin embargo, en un taburete junto a la cama de don Jerónimo, cuyas cortinas estaban corridas, todas las piezas del vestido de un caballero y encima un capirote negro. Será posible que este hombre se haya echado a dormir tranquilamente, exclamó el capitán Peraza, levantando la cortina del pabellón de la cama. Así era efectivamente. El preso estaba rebujado bajo las colchas y dormía, vuelto hacia la pared. Alzaos, dijo don Fernando. El otro no despertaba. Impaciente el capitán, sacudió con fuerza al dormido y le gritó. Señor visitador, vestíos inmediatamente, que es hora de marchar. Despertó el prisionero y volviéndose con alguna dificultad, dijo, dando un bostezo. ¿Qué hora es, Luisa, hija mía? Ah. ¿Qué sueños tan feos he tenido esta noche? La sorpresa del capitán Peraza y la de los otros quince o veinte caballeros que estaban en el dormitorio, era más para imaginada que para referida. Veían al que estaba metido en la cama y creían estar delirando. Era el señor Alguacil Mayor, don Jerónimo de Utrilla, Fernández y Montalbán, que, abriendo desmesuradamente los ojos, y viendo todos aquellos hombres que rodeaban su cama, con las espadas en la mano, se puso a temblar y a dar diente con diente, como si estuviese atacado de tercianas. —¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? exclamaba. —Ya. Ya. Ya recuerdo. Creí que era un sueño. La silla de manos. La cuerda, que todavía me ciñe los brazos y el capirote o, aquel condenado capirote que estuvo a punto de ahogarme por piedad, por compasión no me matéis, señores, yo no hice más que obedecer, al ejecutar las prisiones. Y diciendo esto, hundió otra vez la cabeza bajo las colchas y daba gemidos sordos y lastimeros. Doña Luisa se escurrió bonitamente, al ver quién era el prisionero. Don Fernando tenía la cabeza inclinada sobre el pecho, y no se atrevía a proferir una sola palabra, tal era su vergüenza y confusión. Los demás caballeros se veían unos a otros asombrados. Don Francisco Girón Manuel rompió al fin el silencio y con voz reposada y grave, dijo. —Caballeros, la Providencia nos ha salvado. Una equivocación, sin duda, ha evitado al reino males gravísimos. Espero de la hidalguía de todos los presentes que el secreto de esta aventura será religiosamente guardado, y pido a Dios que esta lección no sea inútil para ninguno de nosotros. El anciano envainó su espada y salió del dormitorio con su tranquilidad habitual. El capitán Peraza lanzó un rugido sordo y rechinó los dientes con desesperación. Sin decir una palabra, siguió a Girón Manuel, haciendo lo mismo los demás hidalgos. El alguacil mayor había vuelto a sacar la cabeza debajo las colchas, y más tranquilo al ver que se marchaban, dijo. —Muchas gracias caballeros, muchas gracias, buenas noches señor capitán. —Quedad con todos los diablos, gritó don Fernando y cerró la puerta con un golpe que hizo retemblar la casa. Cuando los caballeros se alejaban, oían aún al alguacil, que, esforzando la voz, repetía. —Buenas noches señores, muchas gracias. Capítulo 22. La caja del maestro Andrés. El quid pro quo del capítulo anterior tuvo por causa una de esas infinitas casualidades que ocurren en la vida y de las cuales suele depender el que suceda no dejen de suceder acontecimientos más o menos graves. Diremos cuál fue esa casualidad que hizo que aquella noche, en vez de prenderse a don Juan de Ibarra, lo que habría producido consecuencias muy trascendentales, se prendiese a don Jerónimo de Utrilla, lo cual no podía producir ninguna. Luego que el visitador y el alguacil mayor salieron de la casa del segundo, ordenada por el primero la prisión del capitán Peraza, dijo don Jerónimo. Y no le parece bien a vuesa señoría que, en vez de ir a buscar los corchetes, gente de suyo pacífica y un si es no es medrosa, vaya yo a tomar media compañía de soldados, puesto que se trata de prender a todo. Un capitán y más cuando ese capitán es hijo de quién es. El visitador reflexionó un momento, y comprendiendo que la indicación era oportuna, contestó. Tal vez tenéis razón, pero media compañía fuera demasiado y no hay que dar al capitán una importancia que no tiene. Los SRES. De la audiencia se han empeñado. Después del lance del otro día, en que tenga yo una guardia, para evitarme, dicen, nuevos insultos. Podéis ir a mi casa y decir al alférez bocanegra, hombre fiel y de resolución, que os acompañe con diez hombres, para ir a ejecutar una orden que os he dado. Entretanto ya, que puedo andar solo por todas partes, puesto que nada temo, voy a visitar la guardia de palacio y la de cárcel. Enseguida me volveré a mi casa, y si no esta misma noche, me daréis cuenta mañana de la prisión del capitán Peraza. Al decir esto, don Juan y don Jerónimo llegaban a la esquina donde debían separarse. Concertado jo que cada cual había de hacer, el visitador siguió calle adelante hacia la plaza de armas y el alguacil mayor dobló, buscando la de capuchinas y santo domingo. Ese cambio de rumbos causó el error que ocasionó un grandísimo susto al pobre don Jerónimo. La noche estaba, como hemos dicho, muy obscura, ambos personajes eran bastantemente parecidos en la estatura y como los dos iban vestidos de negro, con la mayor facilidad hubo de tomarse al uno por el otro. Bien habrá querido el alguacil pedir socorro cuando se vio asaltado de improviso, pero amenazado con la muerte por aquellas gentes, a quienes de pronto creyó ladrones y asesinos, y luego casi ahogado por las puntas del capirote, que le ataron apretadamente al derredor del cuello, no tuvo más arbitrio, según él mismo dijo después, que encomendarse a Dios de todo corazón, creyendo que era llegada su última hora. Subió de punto su sorpresa, al ver que lo dejaron encerrado en un cuarto, y libre de las ataduras que le sujetaban los brazos, tocando los muebles, hubo de advertir, al conocer ciertos objetos, que era su propio dormitorio. Recobrado poco a poco del espanto que le causara la aventura, el alguacil mayor se quitó el capirote que lo sofocaba y resolvió acostarse, considerando que no podía hacer cosa mejor, ya que se encontraba junto a su cama. Así fue que cuando entraron los que, habiéndolo tomado por don Juan, se disponían a llevar a cabo la proyectada expulsión, don Jerónimo despertó bajo la impresión muy natural de que cuánto le había sucedido era soñado. Los numerosos testigos de aquel pesado chasco hablaban de él al salir de casa del alguacil mayor, y declaraban que locura más insigne que la proyectada captura del visitador no había sido concebida por cerebro humano. Si en vez de seguir don Juan calle derecha y volverse tranquilamente a su casa, como lo hizo, después de haber visitado los cuarteles, hubiera persistido en su primitivo pensamiento, el inodón Jerónimo de Utrilla habría sido capturado. Ni su valor ni su destreza fueran parte a evitar el que se viese sorprendido y agarrotado por seis hombres vigorosos y resueltos, y al siguiente día, caballero en un macho, habría caminado al Golfo Dulce. Entonces todo el mundo hubiera dicho que el Capitán Peraza, autor y ejecutor de aquel golpe de mano, era un mozo en quien la habilidad corría parejas con el atrevimiento. Una casualidad hizo que todo se frustrase, y como era de esperarse, los que estaban en el secreto de lo ocurrido declararon que la idea era tan ridícula como temeraria. El pobre Capitán fue a ocultar su vergüenza a Jocotenango, y en su despecho, sólo se ocupaba en meditar otros proyectos real y verdaderamente descabellados. Entretanto, el alguacil mayor, temeroso de que don Fernando y sus amigos lo descalabrasen, si refería lo que le había sucedido, hizo firme propósito de no hablar a nadie de aquel lance, y, por otra parte, su miedo al visitador lo hacía sudar de congoja, al considerar el terrible cargo que le haría, por no haber cumplido sus órdenes. Aquellas consideraciones ahuyentaron el sueño de los ojos de don Jerónimo, y desde que salieron de su dormitorio el Capitán y sus compañeros, el desventurado no hizo más que cavilar sobre lo que diría para disculparse. Imaginó un pretexto y otro, y todos los fue desechando por inverosímiles. Cuando la claridad de la mañana comenzaba a penetrar por las rendijas de las ventanas de su alcoba, saltó de la cama y se vistió, pues el miedo, que iba subiendo en él por grados, a medida que avanzaba el tiempo, no le permitía sosiego ni tranquilidad. Si llamaban a la puerta de la calle, temblaba como un azogado, figurándose si sería que lo buscaban de parte del juez de residencia. Si oía pasos cerca de su cuarto, creía que eran soldados que iban a prenderlo. Un bicho que hiciese el más ligero ruido, antojaba si el choque de cadenas y rechino de las puertas de la cárcel. De repente se abrió poco a poco la de la alcoba y se deslizó un bulto, a quien no vio al pronto don Jerónimo, que en aquel momento estaba vuelto de espaldas. El recién llegado avanzó hacia el alguacil mayor con la cautela y el silencio del gato que va a echar garra a un ratón, y poniéndolo de improviso la mano sobre el hombro, le dijo. Como aguja os hemos buscado, ya os creíamos perdido para siempre, pero estaba de Dios que a mí me había de tocar el premio del hallazgo donde habéis estado. Don Judas, tartamudeó el alguacil mayor, al sentir la garra y al oír la voz del escribano del visitador, don Judas, buenos días, alegrome de veros, donde he estado decís. ¿Lo sé yo acaso? En el otro mundo tal vez, tales cosas he visto, o he creído ver, y el pobre daba diente con diente y temblaba de pies a cabeza. Su señoría me manda a saber de vos. Oh. 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 Su señoría al cuaanta, bondad. Decidle, que estoy malo. Muy malo. Que he visto anoche cosas muy terribles. Seis o siete docenas de fantasmas o almas en pena o lo que sean se han apoderado de mi uve cargando conmigo me han traído en una jaula hasta mi cuarto. El alguacil estaba pálido, desencajado y pronunciaba aquellas palabras con una voz sorda y hueca, como si saliese del fondo de una caverna. El escribano comenzó a creer, que don Jerónimo estaba loco rematado. Doña Luisa se había levantado ya, y como se le dijese que don Judas Patraña estaba en el cuarto de su marido, calculó que lo habría enviado el visitador. La joven señora, a pesar de su ligereza, no tenía mal corazón y se propuso acudir en auxilio del pobre hombre, a quien consideraba en un verdadero conflicto. Se dirigió al dormitorio y antes de entrar, se detuvo para escuchar un poco la conversación y poder formar juicio de la situación de las cosas. Alcanzó a oír las últimas palabras del alguacil, y trazando su plan, entró de improviso en la alcoba. Saludó a don Judas con una inclinación de cabeza, y dijo, dirigiéndose a don Jerónimo muy enfadada. ¿Con qué has hecho la barbaridad de levantarte, después de la noche que has pasado? La noche que he pasado. Sí, he pasado una noche. Con fiebre, sí señor, con fiebre. Lo han traído medio muerto de un ataque que lo hizo caer en la esquina de capuchinas, y venía delirando. Delirando. Yo delirando. Sí. Es verdad que deliraba. Con alma se pena y con fantasmas. Con fantasmas y con almas en pena. ¿Qué me cogieron y...? Volvemos a las andadas, exclamó doña Luisa más encolerizada. A la cama, a la cama, que no sabes de tu juicio. Sí, a la cama. ¿Qué no sé de mi juicio a la cama? Y don Jerónimo comenzó a desatarse las agujetas de las calzas delante de su mujer y del escribano. Ya veis que mi marido no está en disposición de recibir visitas, dijo la dama a don Judas, hacedme la merced de retiraros mientras se desnuda. Bien, señora, bien, yo diré al SR visitador la situación en que queda vuestro esposo, y gracias, porque su señoría estaba realmente muy irritado. Saludó a doña Luisa y se marchó, murmurando que jamás había visto ataque de fiebre más agudo que el que sufría en aquel momento don Jerónimo. Si el visitador creyó o no en la enfermedad del alguacil mayor, no nos atreveremos a decirlo. Pero si tuvo alguna duda, juzgó prudente disimularla. El capitán Perazano se daba a luz, de puro corrido, y don Juan, que ignoraba el motivo secreto de aquel encierro, creía que don Fernando andaba a sombra de tejado, por temor de que se le prendiese, y con aquello le bastaba por lo pronto. Secreto de la equivocación fue religiosamente guardado, a pesar de que andaba entre más de una docena de personas, pero como a su hidalguía se agregaba la circunstancia de que no les hubiera convenido en manera alguna que se divulgase una aventura cuyo desenlace había sido tan cómico, nadie volvió a hablar del asunto. No se dejó por eso de continuar indisponiendo al populacho contra el visitador. Los ánimos parecían muy mal dispuestos y el juez de residencia se afirmó en la idea de que le era muy conveniente la alianza con el hijo adoptivo del herrero. Recordando perfectamente la condición puesta por éste, comenzó a tomar sus medidas. Para rastrear algo respecto a su origen. Antes de tocar el punto directamente a Andrés y a Basilio, quiso tomar algunos informes con otras personas, pero cuanto pudo sacar en limpio fue que después de la expedición a Sonsonate en 1587, en que había ido el herrero como soldado de una compañía de mulatos de la ciudad, volvió con un niño blanco y rubio, a quien dijo haber recogido en una cabaña de la costa, solo y desamparado. Supo también don Juan que desde aquella época había comenzado a crecer la fortuna de molinos, hasta venir a ser más considerable que la de muchos sujetos que estaban contados en el número de los ricos. Conservábase aún en el pueblo como tradición la historia de una viuda española que recibía las visitas nocturnas del jefe de los piratas, y por supuesto no faltó quien hablara al visitador de los rumores que en aquel tiempo habían corrido sobre las relaciones secretas de aquella señora con el inglés Drake y de su desaparición, que coincidía con la expedición en que Andrés Molinos había tomado parte. Reuniendo todos esos datos y reflexionando que el color y las facciones de Francisco no marcaban el tipo español, tuvo algunas sospechas muy vagas y confusas, que lo aproximaron bastantemente a la verdad, aunque sin acertar con ella por completo. Sabía muy bien que Drake se había hecho riquísimo con los despojos de las naves capturadas por él y de las ciudades asaltadas y saqueadas, y aquel recuerdo se unía, sin saber bien por qué, en su imaginación, con la inexplicable riqueza del herrero. Se propuso, pues, para aclarar por completo aquel misterio que se le presentaba envuelto en sombras, sondear con maña a Andrés Molinos, hasta hacerse dueño del secreto que debía asegurarle la importante cooperación de Francisco. Dos días después de la noche en que fracasó la tentativa de capturar al visitador, estaba éste trabajando en su despacho, solo, habiéndose retirado don Judas, cuando entró un lacayo y le anunció que el SR Alguacil Mayor solicitaba ver a su señoría. Don Juan arrugó el entrecejo, al oír que estaba ahí don Jerónimo, a quien suponía postrado en cama con fiebre. Estuvo dudando si recibiría o no a aquel sujeto, cuya conducta lo tenía muy poco satisfecho, y al fin se decidió a permitirle que entrase. Un momento después se abrió la puerta del gabinete, para dar paso a don Jerónimo, que estaba tan pálido y tan estenuado, que no solo se hubiera podido creer que realmente había estado enfermo, sino que casi parecía un muerto salido del sepulcro. El susto de la prisión y el terror pánico que se apoderara del desventurado, habían acabado con él en dos días. Saludó al visitador casi tocando el suelo y no alzó la cabeza, hasta que el juez de residencia le dijo en tono medio serio. ¿Cómo, señor Alguacil Mayor, tan pronto os habéis restablecido? No esperaba yo veros antes de un mes, tales fueron las noticias que de vuestra situación me dio don Judas. Señor, contestó don Jerónimo Balbuciente, he estado y aún estoy muy malo, el médico me ha declarado enfermo de peligro, y si me he resuelto a salir, es solamente porque la obligación para mí es antes que la vida. Acabo de levantarme de la cama y he llegado hasta aquí con gran trabajo. Muy importante debe ser en tal caso el asunto que aquí os trae. Toma si lo es, y tanto, que no he querido fiar a nadie el venir a comunicarlo a vuesa señoría. Decid. Pero sentaos, don Jerónimo, que vuestro estado os dispensa del rigor de la etiqueta. Gracias señor, gracias, dijo el Alguacil, y se dejó caer en una silla que estaba frente de la que ocupaba el visitador. Tosió dos o tres veces y luego paseó una mira. Encía inquieta en derredor del gabinete. Estamos solos, señor, dijo con aire receloso. Enteramente, contestó don Juan, podéis hablar. Pues señor, sabéis que yo, aunque postrado en cama y gravemente enfermo, no he descuidado un momento el servicio del rey. Bien, interrumpió el visitador con impaciencia, ya sé eso, y se os tomará en cuenta a su tiempo. Al grano, al grano. Pues decía yo, señor, que desde mi lecho he cuidado de vigilar, por medio de mis fieles agentes, sabiendo que la ciudad está alborotada, que se trama, que se conspira. ¿Y qué habéis descubierto? Uno de mis más encarecidos encargos, de mis órdenes más severas a la policía, ha sido observar a los artesanos, porque casi todos, señor, están contaminados, y entre los de esta clase los más comprometidos son los herreros. Lo sé, señor Alguacil Mayor, y si solo eso venís a participarme, más os valiera haber continuado en la cama. Aún no he concluido, señor, no he concluido. Pronto, pues, concluid. La policía, dijo don Jerónimo bajando la voz, ha descubierto un hecho grave el maestro Andrés Molinos. Trabaja en su herrería. ¿Y qué tiene eso de extraño? No es herrero. Vive Dios que es gran descubrimiento el que habéis hecho. Y es esa la noticia que venís a darme con tantos circunloquios. Es que hacía por lo menos diez años que ese maestro no tomaba en la mano el martillo. Y bien. Y encerrarse ahora a trabajar solo y de noche, su edad. Y en estas circunstancias, ya vebuesa señoría que en eso hay algún misterio. El visitador reflexionó sobre lo que acababa de decir don Jerónimo y le dijo. ¿Pero qué pretendéis inferir de todo eso? Una de dos cosas, señor, o Andrés Molinos se ocupa en fabricar moneda falsa, o está forjando armas, que Dios sabe a qué manos vayan a parar. ¿Estáis seguro de que sea él mismo el que trabaja por las noches en la herrería? Segurísimo, porque lo han visto entrar cierra la puerta, y como ha cuidado de cubrir hasta la rendija más pequeña, es imposible ver lo que hace. Por fuera se oye de cuando en cuando el hervor del fuego de la fragua y el golpe del martillo que cae sobre el yunque y nada más. Don Juan de Ibarra no desconfiaba del maestro Molinos, pues sabía muy bien que estaba demasiado comprometido para que pudiese hacer ninguna especie de traición. Pero no dejó de llamarle la atención lo que le refería el alguacil mayor, pareciéndole realmente que debía haber algún misterio en esa ocupación nocturna a que se entregaba Andrés con tantas precauciones. ¿A qué hora acostumbra el maestro Molinos?, preguntó el visitador, encerrarse en la herrería. A eso de las diez de la noche, cuando ya no es probable que pase gente por la calle. Y sale. Se le ha visto salir a la una o las dos de la mañana. Bien. Volved esta noche con seis de vuestros dependientes de mayor confianza, a las once menos cuarto. El alguacil se inclinó, y salió a alistar la gente que se le pedía, sin comprender lo que proyectaba el juez de residencia. A la hora indicada por el visitador se presentaron en su casa el alguacil y los seis agentes de policía. Don Juan se embozó en una gran capa, se cubrió la cabeza con un sombrero negro sin plumas, tomó de una gaveta un pequeño estuche y seguido de Don Jerónimo y sus ministriles, se encaminó a la calle ancha de los herreros, negó que hubieron llegado ella, dejó apostados dos de los agentes de policía en la esquina de la cuadra donde estaba situada la herrería de Andrés Molinos y les dio por única instrucción el no dejar pasar a nadie. Envió otros dos al otro extremo de la cuadra, con igual encargo, y previno al alguacil mayor y a los dos restantes que se situasen a cierta distancia y estuviesen prontos, si acaso los llamaba. Después de aquellas precauciones, el visitador se acercó a la puerta de la herrería, la examinó atentamente y vio que no había un solo resquicio por donde se pudiese observar el interior. No tardó en oír el ruido del martillo, lo que probaba la exactitud del informe comunicado por el alguacil mayor Don Juan Sacóel. Estuché del bolsillo de sus greguescos, lo abrió y tomó un taladro muy fino, que aplicó a la tabla de la puerta. Hizo maniobrar el instrumento, cuidando de no hacer ruido alguno, cuando el taladro había penetrado como pulgada y media, se oyó en la herrería una detonación que parecía ser la descarga de un arma de fuego a la que se hubiese puesto muy poca pólvora, pues apenas se oyó el ruido. Atónito el visitador, suspendió su operación y aplicando el oído a la puerta, no tardó en percibir que seguían trabajando, entonces él continuó la perforación de la tabla, calculó que por gruesa que fuese, y lo era efectivamente, ya faltaría poco para que el espigón del taladro pasase al otro lado, de repente se volvió a oír otra detonación igual a la primera. Don Juan sospechó si estaría el maestro Andrés ensayando alguna arma que él mismo hubiese inventado o perfeccionado, casi toda la espiga del taladro había penetrado en la tabla. Don Juan dio unas cuantas vueltas más al instrumento, y al advertir que la punta no encontraba resistencia, conoció que había traspasado la madera. Estrajo el taladro y quedó abierto un agujerito al cual aplicó el ojo el visitador inmediatamente. La herrería estaba iluminada con la llama de la fragua, y a su luz vio Don Juan al maestro Andrés con un gran mandil de badana y las mangas de la camisa recogidas arriba de los codos. El artesano tenía a sus pies una caja de madera grande, cuya tapa levantaba en el momento en que la mirada investigadora del visitador penetraba por el agujero. Al levantar la tapa, Don Juan volvió a escuchar otra detonación y vio salir del fondo de aquella caja extraña un fogonazo. Enseguida el herrero cerró de nuevo la caja, apoyó el dedo pulgar de la mano izquierda cerca del agujero de la llave, abrió, levantó la cubierta y no se oyó ruido alguno, ni se volvió a ver nada extraordinario. Repitió la operación otras dos veces, sin retirar el dedo del punto donde lo había puesto y obtuvo el mismo resultado. Entonces Andrés Molinos cruzó los brazos y contempló la caja durante un momento. Su fisonomía revelaba el orgullo satisfecho, y el visitador le oyó decir. Gracias a Dios. Tres veces he repetido la experiencia y ha salido perfectamente. Ya dormiré tranquilo, suceda lo que sucediere. Ah. Añadió, dirigiendo a la caja una mirada en que había algo de ternura, lástima que esto no pueda ni deba hacerse público. El fruto de tantos años de cálculos y ensayos va a quedar aquí ignorado. Pero no importa, por lo pronto yo quedaré bastante premiado con mi propia obra y algún día se verá con asombro lo que pudo hacer un pobre artesano de esta tierra, sin modelos y sin estudio, y tan solo con su habilidad. Dicho esto, Don Juan vio que tomaba su capa, dejando descubierto un cofrecillo, al parecer de Alcanfor, que abrió con una llave, y fue sacando uno en pos de otro. Muchos sacos, que a la cuenta serían muy pesados, pues se conocía la dificultad con que los levantaba y trasladaba a la caja. Puso ahí también varios estuches pequeños, forrados en badana y por último una especie de cartera grande de cordobán negro con sobrepuestos de plata, que parecía contener muchos papeles, la que colocó en un rincón de la caja. A pesar de su tamaño, debió ésta quedar casi llena, pues fue considerable el número de sacos que había colocado en ella el herrero. La cerró con cuidado y le echó llave. Enseguida se acercó a un enorme trozo de madera que sostenía el yunque, lo tocó por la parte de abajo y don Juan vio con nuevo asombro que el pesado trozo giró como por sí mismo, dejando descubierta una gran cavidad, cuya entrada no se veía, por estar perfectamente cubierta con aquella pieza. Andrés empujó suavemente la caja, que fue caminando, como si tuviese en la parte de abajo algunas ruedecillas. Después el herrero volvió a cubrir la cavidad y haciendo girar de nuevo el trozo, ocupó éste su acostumbrado sitio. Imposible que, a no ser por una casualidad, se descubriese aquel secreto, del cual sin embargo tenía ya cogido el cabo principal don Juan de Ibarra. Consideró éste que era ocasión de retirarse, introdujo un taruguillo de madera que llevaba preparado, en el agujero que había abierto en la puerta, sacó un pedazo de cera, tomó con, el mayor cuidado el molde de la cerradura de la herrería y se retiró, después de haber llamado al alguacil mayor y a los ministriles, que no sabían qué debían pensar, habiendo visto al SR visitador por tanto tiempo clavado junto a la puerta de la herrería del maestro Andrés Molinos. Don Juan citó a aquellos sujetos para que se presentasen en su casa en la noche siguiente, a la misma hora. Capítulo 23. Los secretos del sótano. Cuando el visitador volvió a su casa, después de haber asechado a Andrés Molinos en su ocupación nocturna, llevaba entera seguridad de que aquella caja debía contener algún secreto muy importante. Sin saber bien por qué, don Juan imaginó que ese secreto había de estar más o menos ligado con el origen del hijo adoptivo del herrero, y esto bastaba para que se propusiese no parar hasta conocerlo por completo. Al siguiente día muy temprano el visitador hizo, llamar al alguacil mayor, quien se presentó al instante. El afable recibimiento que encontró en el juez de residencia acabó de tranquilizar a don Jerónimo, que aún no las tenía todas consigo sobre la disposición en que estuviese respecto a él aquel temible funcionario. Los datos que me habéis comunicado, dijo el visitador, acerca del maestro Andrés Molinos, son de bastante importancia. Estoy muy satisfecho de vuestro celo y perspicacia en este asunto. El alguacil mayor se hinchó con aquel elogio, y respondió con una sonrisa de satisfacción. Celebro que vuesa señoría se haya convencido de que Aminada Serra escapa, en tratándose del servicio del rey. Bien dije yo que cuando ese artesano se encerraba de noche en su taller, no era para nada bueno. Es seguro que vuesa señoría se ha convencido, de que está conspirando. Sin contestar a la última observación del alguacil dijo don Juan. ¿Conocéis algún otro herrero, hábil en su oficio, y que además sea hombre de reserva? Don Jerónimo reflexionó un momento y contestó. El maestro Cristóbal Flores reúne las condiciones que indica vuesa señoría. Haced que venga acá inmediatamente. El celoso funcionario salió a cumplir la orden, y diez minutos después volvió con el sujeto que vestía el traje de los hermanos de la tercera orden de San Francisco. Os he llamado, dijo el visitador pon aire severo, para encargaros una comisión muy delicada del real servicio. Necesito que hagáis dos llaves, conforme a los moldes que yo os proporcionaré. El tercero se inclinó hasta el suelo en prueba de estar pronto a obedecer, y el juez de residencia continuó. Nadie debe saber este encargo. Trabajaréis solo y me traeréis una de las llaves a las seis de esta tarde. He aquí el molde. Y entregó al herrero el que había tomado en cera de la cerradura del taller de Andrés Molinos. Mañana tendréis el otro, añadió, y no olvidéis que vuestra cabeza responde de este grave secreto. El artesano protestó que guardaría completa reserva y se retiró, ofreciendo volver a la hora indicada. Cumplió exactamente su encargo, pues a las seis de la tarde se presentó en casa del visitador y le entregó la llave, que pareció bien a don Juan, comparada con el molde. A las once menos cuarto acudió el alguacil mayor con los seis ministriles, como se le había prevenido la noche anterior, y con ello se dirigió el juez de residencia a la calle ancha de los herreros. Luego que hubo llegado a la puerta del taller de Andrés Molinos, aplicó el oído y no escuchó el más leve ruido. Estrajo el taruguillo que cubría el agujero practicado en la tabla, acercó el ojo y vio que el interior estaba en completa oscuridad. Persuadido de que el herrero, concluida su operación, no había tenido necesidad de ir aquella noche, previno a cuatro de los alguaciles que fuesen a situarse en los extremos de la cuadra, y dejando a los otros dos con don Jerónimo de Utrilla frente a la herrería, aplicó la llave a la cerradura, y abrió sin dificultad. Don Juan había cuidado de llevar avíos para procurarse luz, y cuando hubo entrado, encendió una linterna, de que también iba provisto, fue su primera diligencia examinar con el mayor detenimiento el poste donde estaba colocado el yunque y la parte del piso en que descansaba. Con la punta de la daga levantó la costra que formaban las escorias y cenizas de la fragua sobre el pavimento, y encontró que aquel enorme trozo de madera estaba enclavado en un grueso tablón, que cerraba la cavidad donde había visto don Juan colocar la caja la noche anterior. Comprendió que el trozo mismo debía tener algún resorte oculto y comenzó a buscarlo con toda diligencia. Al fin descubrió un botoncillo perfectamente disimulado cerca de la base del poste, lo oprimió con fuerza, se oyó un ligero chirrido, el trozo fue moviéndose por sí mismo, junto con el tablón en que estaba enclavado y quedó abierta una cavidad por la cual podía bajar cómodamente un hombre. El visitador aproximó la linterna a la boca de aquel sótano y vio una escalerilla de peldaños de tabla, en el primero de los cuales estaba la caja. Se puso a examinar esta con el mayor detenimiento, vio que era de madera muy fuerte, pasó la mano, encima de la cubierta, que encontró perfectamente lisa, después hizo igual operación en las tablas de los costados, y tampoco advirtió cosa notable. Por último, fue tocando la parte delantera de la caja y creyó percibir, a un lado de la cerradura, una ligera protuberancia. Aproximó la linterna y vio un botoncillo muy bien disimulado. Este es, dijo Don Juan, recordando que el herrero no había separado el dedo pulgar de su mano izquierda de aquel punto, las últimas veces que abrió la caja la noche anterior. Oprimió el botón y advirtió que correspondía a un resorte interior. He encontrado el secreto del cerrajero, añadió, y mañana abriré esta caja sin peligro alguno. Tomó con el mayor cuidado en un pedazo de cera el molde de la llave y después, queriendo reconocer aquel subterráneo, descendió por la escalerilla y advirtió que el sótano era mucho más extenso que lo que había imaginado. El techo era de bóveda, y tanto este como las paredes estaban bien blanqueados. Prolongábase el subterráneo hacia el interior de la casa de Girón Manuel, de la cual era, como ya hemos dicho, una dependencia a la antigua cochera donde tenía su taller el maestro Andrés Molinos. Siguió avanzando Don Juan, sin encontrar más que algunas botellas vacías, pedazos de tablas, paja y otros objetos que le hicieron suponer que el sótano era una antigua bodega, abandonada ya, cuya entrada misteriosa por la cochera ignoraba tal vez la familia de Girón Manuel. El visitador se disponía a retirarse, cuando le pareció oír un ligero rumor, aunque no acertaba con el punto hacia donde lo había escuchado. Se detuvo y fijando más la atención, volvió a percibir un ruido a manera del que forman las llamas en una hornilla bien provista de combustible. Don Juan paseó su linterna en derredor y no. Descubrió nada que pudiera causar aquel ruido, que escuchaba a cada momento más claro y más distinto. Otro habría echado a correr despavorido, atribuyendo aquel incidente a alguna causa sobrenatural, pero él no era hombre que se dejase imponer por nada ni por nadie. No temía que pudiese aparecérsele alguna alma de la otra vida, por la muy sencilla razón de que Don Juan hacía mucho tiempo que no creía ni en la otra vida ni en el alma, y así, comenzó a buscar alguna explicación natural a aquel fenómeno. Con el mayor cuidado fue tocando las paredes del subterráneo, y a medida que avanzaba, percibía más claro el ruido, que le parecía ya como el que formaría el hervor de algunos líquidos puestos al fuego en marmitas de metal. Por último llegó a tocar una tabla y comprendió que había ahí una puerta, pero tan perfectamente disimulada, que cualquiera la tomaría, a la simple vista por una continuación de la pared. El visitador acercó el oído a aquella puerta y escuchó una voz, para él muy conocida, que decía. —¿Y estáis seguro, doctor, de no haberos equivocado en algo, al disponer la operación? —Segurísimo, contestó otra voz, que hizo estremecer a Don Juan E. Preferido, de los procedimientos indicados por Paracelso, el que se lee en su tratado de Imaginibus, ahí veréis que el homúnculo debe hacerse únicamente con tierra, cera y metal. —Sedex triplicimateria homúnculi omnes conficium turutex terra cera et metallo, nonitem ex reallia, son precisamente las tres substancias únicas que he empleado. No hay que desconfiar, señor oidor, de las palabras del maestro. Recordad que hace 35 días que trabajo encerrado en este sótano, sin haber salido a la calle más que una sola vez. Y el maestro dice en el tomo 2-9, libro primero de su tratado de Natura Rerun que se necesitan 40 para producir un homúnculo, o adraginta dais, e iutitandiu doñequincipiat viderietmoveria ceagletari. Ya veis que hemos comenzado esta misma noche a percibir una especie de figurilla embrionaria. —Oh. Estoy seguro de ello, señor oidor, resolveremos al fin el tremendo problema, vamos a crear un hombre. Don Juan de Ibarra se quedó atónito al escuchar aquellas palabras. No ignoraba que existían algunos ilusos que creían en la posibilidad de confeccionar un ser humano por medio de cierta composición alquímica, pero, hombre esencialmente práctico y enemigo por carácter de todo charlatanismo, nunca se había tomado el trabajo de profundizar aquella materia. Pero lo que causó principalmente su asombro, fue la voz del que hablaba, que despertó en su memoria algún recuerdo demasiado terrible tal vez, pues a medida que la oía, erizabánsele los caballos y lo cubría la frente un sudor frío. Siguió escuchando la conversación. —A mí lo que me importa, dijo otra voz que conoció al momento el visitador, no es que logremos confeccionar un muñequillo animado, pues a la verdad, no veo la ventaja de tener uno más, cuando hay tantos, que ni se sabe qué hacer de ellos. La otra cosa es lo que debéis procurar, señor doctor. Todo se ha de obtener, contestó el sujeto a quien llamaban doctor, vos, señor don Judas, deseáis ver realizado el gran problema de la transmutación de los metales, queréis oro, y tendréis tanto oro, cuanto vuestra ambición haya podido soñar. Ya sea con el mercurio y el arsénico, ya con la sal marina, ya con el vitriolo, o ya con el tártaro, hemos de producir el disolvente universal. Debo confesaros que, por mi parte, doy la preferencia al vitriolo, pues uno de los grandes maestros, Basilio Valentín, nos ha dejado el secreto en las siguientes palabras, visitando interior a terre, rectificando que, invenies ocultará lupidem, verán medicinará. Observad las primeras letras de esas nueve palabras, reunidlas y encontraréis descifrado el enigma, en la voz vitriolum. Vos, señor oidor Araque. Preferís a todo el homúnculo, porque sabéis perfectamente que una vez obtenido éste, lograréis haceros amar de esa dama, cuyo corazón rebelde habéis procurado en vano conquistar, y tendréis además el medio más eficaz y seguro de triunfar de vuestros enemigos. No os pido sino unos pocos días más y vuestros deseos quejarán satisfechos. En cuanto a mí, confieso que, sin dejar de esforzarme por obtener el disolvente universal y el homúnculo, lo que con más anhelo pido a la ciencia, es ese maravilloso secreto que me ha de proporcionar el medio de inmortalizar el cuerpo, la verá medicina que conocieron imperfectamente los doctores antiguos, puesto que apenas lograron hacer vivir a algunos hombres unos cuantos centenares de años. ¿Y cuánto podrá necesitarse todavía?, preguntó don Judas, para que veamos el resultado de vuestros trabajos. Calculo que con unos mil y quinientos tostones más, contestó el otro, podremos perfeccionar los aparatos y comprar la cantidad necesaria de ingredientes, para continuar los ensayos. ¿Mil y quinientos tostones?, exclamaron a un tiempo el doctor Araque y don Judas Patraña, pues ellos eran efectivamente los que hablaban con el otro sujeto, cuya voz había producido tan terrible efecto en don Juan. ¿Mil y quinientos tostones?, repitió el oidor, después de todo lo que llevamos gastado, es una fuerte suma. Otros, replicó el desconocido, han consumido mucho más en uno solo de los tres objetos que tratamos de obtener. Si por una economía mal entendida, se frustran nuestras esperanzas, lo lloraréis algún día. ¿Con qué decidíos, señores? Ved esos alambiques, esas retortas y todos los otros aparatos de donde ha de salir, dentro de cinco días probablemente, la resolución de esos terribles problemas a los cuales he consagrado una gran parte de mi vida, en los que he consumido yo todos mis recursos, y pensad si preferís que las ilusiones que hemos alimenta. No por tanto tiempo se desvanezcan como el humo que despiden esos carbones próximos ya a extinguirse. Hombres de poca fe, vosotros que tenéis ojos y no veis, que tenéis oídos y no oís, no merecéis que la ciencia os abra sus tesoros. Yo continuaré mis esfuerzos solo y con mis escasos medios. Aquella entusiasta peroración que escuchaba el visitador asombrado, hubo de decidir a los dos cofrades del alquimista. El doctor Araque fue el primero que contestó, diciendo. Pues si esa suma es absolutamente indispensable y lo último que habrá que desembolsar, yo os daré la parte que me corresponde. Y con la mía, dijo a su vez don Judas. Eso es hablar racionalmente, se oyó decir al otro. Ahora se podrán continuar las operaciones, hasta ver el fin. Confío en la ciencia todopoderosa, para esperar que tendréis el homúnculo, señor oidor, vos don Judas, el disolvente universal que nos pondrá en posesión del secreto de convertir en oro y plata los metales viles y yo el soberano específico contra todas las dolencias que afligen a esta pobre y decrépita humanidad. Que muera la muerte, he aquí mi divisa. Tengo la convicción de que estoy llamado a realizar el sueño del maestro, yo soy el Elías artista que anunció para Celso en el capítulo octavo de su libro de los metales y probaré al mundo la falsedad de la interpretación que quiso dar Valentín Andrés a aquella profecía, cuyo sentido místico no comprendió. Por ahora, conviene que nos retiremos, para dejar que los nuevos cocimientos que he ensayado, puedan producir su efecto. El visitador oyó los pasos de los tres sujetos, que se alejaban, y el ruido de la puerta que censaron. Entonces se retiró él también, volviendo a buscar la escalerilla, por donde había descendido, al sótano. Se sentó en el último escalón y dejó caer la cabeza sobre el pecho, profundamente abatido. —Él es. Dijo con voz sorda y temblorosa, él es. No tengo ya la menor duda, el infierno lo ha arrojado de su seno para mi martirio. ¿Cómo ha venido ese hombre a dar aquí? ¿Qué misterio hay en esto? Es preciso esclarecerlo. El visitador se puso en pie y subió la escalerilla, abrumado bajo el peso del descubrimiento que acababa de hacer. Salió del sótano, que cerró con todo cuidado y pronto estuvo en la calle, donde lo aguardaban el alguacil mayor y sus ministriles. Se dirigió a su casa sin decir una palabra, y luego que hubo llegado, dijo a don Jerónimo que entrase y se encerró con él en su gabinete. —¿Sabéis, le dijo, los nombres de las personas que habitan en la manzana donde está situada la herrería de Andrés Molinos? —Sí señor, contestó el alguacil mayar, conozco perfectamente a todos los sujetos que viven en esas casas. Decime quiénes son e indicadme sus empleos, profesiones y cuánto sepáis acerca de ellos. —La primera casa, a la derecha, dijo Utrilla, es la de don Juan Abarca y Paniagua, depositario, de penas de cámara. Esa casa tiene dos tiendas, que ocupan otras tantas herrerías. Sigue la del capitán don Pedro Calva de Lara, corregidor que ha sido de estas provincias, luego la de don Marcos Dávalos, dueño de obrajes y alcalde ordinario hace tres años. Esa es la que hace esquina, a continuación, está la de la viuda de don Agustín de Estrada y Azpeitia, señora Rica, que vive muy retirada. Sigue la del maestro escuela don Lorenzo Godoy y Ayala, señor anciano y gotoso, a quien llevan a mañana y tarde a la catedral en silla de manos, y ahí remata la cuadra. Hacia la espalda de la herrería, en la parte de la manzana que mira a la plazuela de San Sebastián, está la casa de don Francisco Girón Manuel, dueño de haciendas y de almacenes de mercancías, gran caballero y alcalde el año antepasado. Después está una casa pequeña de don Antonio de Zurugastúa, mercader y tesorero de la Santa Cruzada. No hay otra en ese lado. A la vuelta y tocando por el interior con la de Girón, hay una casa vieja, muy grande, que fue en otro tiempo de la misma familia y hoy habita el doctor Álvaro Sánchez Correa, médico de fuera, muy afamado, que gana mucho dinero y no se sabe qué hace con él, pues vive como un pobre. Después. ¿Cuánto tiempo hace?, interrumpió el visitador, que está aquí ese médico. ¿Hará dos años, señor?, vino con otro caballero mozo, que vivió siempre con él y hará cosa de dos meses que desapareció y no se le ha vuelto a ver. Es un hombre muy raro, digo, dicen que vive estudiando y muchas veces ni su criada ni un lacayo que tiene saben dónde está, pues aseguran que se pasan días enteros sin verlo. Ahora hace algunos días que no se hila la calle. Bien, dijo don Juan, podéis retiraros, y volveréis mañana, a las once de la noche, con vuestros alguaciles. Don Jerónimo hizo una profunda cortesía al visitador y se marchó. Don Juan echó llave a la puerta se dejó caer en la silla que estaba junto al escritorio y apoyó la frente en sus manos. Ah, miserable corazón, exclamó con voz sorda y temblorosa, parecíame que estabas completamente muerto, y aquí que la voz de ese hombre ha venido a revelarme que vives y vives para sufrir y para que vierta sangre tu mal cerrada herida. Él es, él es, como no ha huido al saber que estoy aquí. Creerá ese malvado que considerando que ya no existe, encontrándolo bajo otro nombre y probablemente muy cambiado ya, no lo reconozco. Insensato. El solo eco de su voz ha despertado mis más acervos dolores y me ha representado viva como si no hubieran pasado veinte años, aquella tenebrosa historia. La ciega fatalidad ha venido a ponerlo otra vez en mi camino. Él es, él es. Maldición. Una lágrima brotó de la pupila del visitador, inyectada de sangre, y corrió lentamente por su pálida mejilla. ¡Ay! exclamó, es la primera lágrima que brota de mis ojos desde aquella noche en que enjugué mi llanto para no volver a llorar jamás. Creí que no vivía ya sino para odiar, y ahora veo que soy tan miserable que aún la amo, sí, adoro su memoria y la voz de ese hombre ha hecho que destíle la hiel por todas las fibras de mi corazón despedazado. Pero disimulemos, no supe disimular entonces. No cubrí mi desesperación con una careta engañadora, a fin de no arrojar mi dolor como alimento a la curiosidad de los indiferentes. Volveré a fingir hoy como entonces, y mi venganza será más terrible y más certera. El rostro del visitador presentaba la expresión de un sombrío y reconcentrado dolor. ¡Oh Granthius! exclamó con voz trémula y sorda, cruzando los brazos, tú me hiciste ver que la amistad es una quimera y por ti hace veinte años que aborrezco a los hombres. ¡Oh Estela! Yo te amé con todas las fuerzas de mi alma y creí ser amado por ti con igual vehemencia. ¡Insensato! Me fue preciso verme traicionado, para comprender de cuánta perfidia es capaz un corazón de mujer a los dieciocho años. Don Juan guardó silencio durante un momento, y luego añadió en un tono de voz tranquilo y reposado. Por ellos caí despeñado de la altura, y el que debió ser ángel se ha convertido en Satanás. Francisco Molinos, Genoveva, Conde de la Gomera, Familia de Girón, Don Luis Melian, Capitán Peraza y vosotros todos los demás a quienes el genio del mal, encarnado en mi persona, va arrastrando al abismo, pedid cuenta de los dolores que van a despedazar vuestras almas a aquellos dos que inocularon en la mía este odio a la humanidad que me ha abierto la carrera del mal y que me impele en ella, sin dejarme retroceder, ni aún ante el crimen. Heroísmo, inocencia, amor, virtud, todo va a ser arrastrado por ese torrente devastador, y sobre las ruinas de cuanto la necia humanidad adora y santifica, quedará aquí tan solo, erguido y solitario, el aborrecimiento que yo le he consagrado. Francisco Molinos servirá a mis designios, como instrumento para manejar una plebe ignorante y feroz, Genoveva me dará cuenta de lo que pase en la intimidad de la familia de sus protectores, el conde de la Gomera, su secretario y el capitán ayudarán sin quererlo al cumplimiento de mis proyectos. Vamos, por ahora, a poner los medios que me han de hacer dueño por entero del secreto de ese artesano, quien, según entreveo, ha usurpado una fortuna que pertenece a su hijo adoptivo, que seguramente no es lo que parece. Dicho esto, el visitador se levantó tan impasible y sereno como de ordinario. La luz de la mañana comenzaba a penetrar al través de los cristales de las ventanas. Don Juan tocó una campanilla que estaba sobre la mesa, y a poco rato se abrió la puerta y se presentó un lacayo, restregándose los ojos, medio soñoliento. «Ve a buscar», dijo el visitador, al maestro Cristóbal Flores, en la calle ancha de los herreros. El sirviente se inclinó y salió a cumplir la orden de su amo. Un cuarto de hora después se presentaba el honrado y hábil tercero, a quien entregó don Juan el molde en cera de la cerradura de la caja de Andrés Molinos, para que hiciese inmediatamente una llave. Ofreció el artesano desempeñar el encargo con tanta exactitud y puntualidad como las que había mostrado en la ejecución de la otra llave, y salió a poner manos a la obra. Estaba concluida y entregada unas pocas horas después. Llegó al fin la noche, esperada con tanta impaciencia. Por el visitador, que deseaba abrir aquella misteriosa caja del herrero, que debía contener, sin duda, algún secreto muy grave, ya que se la guardaba con tan extraordinarias precauciones. A las once acudieron el alguacil mayor y los agentes de policía, que debían guardar la calle, y con ellos se dirigió don Juan hacia la herrería de Andrés Molinos. Escuchó un rato a la puerta y no oyó el más ligero ruido. Aplicó el ojo al agujerito que había abierto y advirtió que estaba oscuro. Abrió, hizo luz con un pedernal y una pajuela y encendió la linterna que llevaba preparada. Se dirigió al poste que ocupaba la boca del sótano, y oprimiendo el botón, giró el trozo de madera con tanta facilidad como en la noche anterior, dejando abierta la entrada del subterráneo. Aplicó su llavecita a la caja y vio que cazaba perfectamente, pero antes de darle vuelta, buscó el tornillo donde había visto que apoyaba a Andrés el índice de su mano izquierda. Lo encontró fácilmente, lo oprimió con fuerza o hizo dar vuelta a la llave. La caja estaba abierta. Levantó la tapa, sin separar el dedo del resorte, aproximó la linterna y lo primero que vio fue la boca de una pistola que le apuntaba al pecho, asombrado Don Juan, examinó aquella arma y advirtió que estaba asegurada en una varilla de hierro hincada en el fondo de la caja. Vio que la pistola estaba amartillada, pero que un ganchete, también de hierro, aseguraba el pie de gato, impidiendo que cayese. Ese ganchete estaba unido a un muelle muy bien templado que se prolongaba hasta la tabla de la caja y remataba por la parte de afuera en el botoncillo que apenas se veía, al lado de la cerradura. El visitador comprendió entonces aquel ingenioso mecanismo. La pistola estaba sin duda cargada con bala, y el que sin conocer el secreto abriese la caja, recibiría el tiro en la parte superior del cuerpo. Para evitarlo, era necesario oprimir el botón, que, por medio de un brioso resorte, aseguraba el pie de gato e impedía que cayese sobre el rastrillo. El genio y la avaricia habían revelado a Andrés secretos que los progresos de la mecánica debían hacer comunes dos siglos más tarde. Con razón, pues, se sintió el orgulloso con su invención, que acreditaba su habilidad y guardaba sus tesoros. Considerables eran los que contenía la caja. Los sacos que don Juan había visto poner en ella, estaban henchidos de doblones de oro, los estuches encerraban pedrerías de gran precio. Pero lo que el visitador buscaba de preferencia estaba en la cartera grande que, como dijimos, encerró a Andrés Molinos en la caja, junto con sus riquezas, abrió la don Juan y encontró una porción de papeles que se puso a leer con avidez. Encontró que la mayor parte de ellos estaban escritos en inglés, pero como entendía perfectamente aquel idioma, no fueron para él, como habían sido para el maestro Herrero, garabatos indescifrables. Aquellos documentos importantísimos revelaban el origen de Francisco, hijo, según lo explicamos en el capítulo primero de esta historia, del contraalmirante Sir Francis Drake y verdadero dueño de aquellos tesoros. Ya por un descuido de esos de que hay muchos ejemplos en la vida, ya por cualquier otro motivo, Andrés había conservado aquellos papeles, cuya importancia él mismo no podía calcular bien, puesto que no los entendía. Su atenta lectura reveló al visitador que el llamado Francisco Molinos era hijo de un hombre grande, que había ilustrado su nombre con heroicas hazañas, y a quien Don Juan no juzgaba con la parcialidad que inspiraba los juicios de sus compatriotas. Pudo explicarse los arranques de aquel hombre, que sin el capricho de la suerte, que lo hiciera caer en poder de Andrés Molinos, habría sido probablemente un valeroso marino, como su padre. Don Juan volvió a colocar aquellos documentos en el mismo sitio en que los encontró, y dijo a media voz. Este secreto pone a los dos en mis manos. Cerró la caja con precaución, bajó la escalerilla y siguiendo a lo largo de la pared, llegó hasta la puerta que comunicaba aquel sótano con la casa que ocupaba el llamado Dr. Sánchez Correa. Escuchó con atención y no oyó más que el hervor de los líquidos que tenía al fuego el alquimista, para la confección del hombre artificial, para encontrar el secreto de la transmutación de los metales y el especifico de todas las enfermedades. Después de haber permanecido un rato junto a aquella puerta, Don Juan salió del subterráneo, cerró la entrada y se dirigió a su casa, seguido de Don Jerónimo y de los alguaciles, sin hablar una sola palabra y con la frente inclinada bajo el peso de los graves pensamientos que revolvía en su imaginación, como las olas del mar agitado por la tempestad. CAPÍTULO 24 20 AÑOS ATRÁS En el año 1606 vivía en Sevilla un caballero llamado Don Hernando de Ibarra, respetable todavía más que por su riqueza y por su cuna, por la ventajosa posición que ocupaba en el vecindario baste decir que era uno de los graves regidores de su muy noble y muy leal ayuntamiento, regidores que han conservado el antiguo nombre de 24, y que como tal, tenía voz y voto en los negocios de la ínclita ciudad, cuyos muros bañan las aguas del caudaloso Betis. Sevilla tenía entonces una importancia que fue perdiendo después. Contaba con una población de 400.000 almas, sus famosas fábricas de paños y de sederías, su célebre casa de la contratación y su puerto, frecuentado por buques mayores que le llevaban las riquezas del nuevo mundo, hacían de la antigua Hispalis una de las primeras poblaciones de la Europa. Gozando de una temperatura deliciosa, respirando un aire embalsamado con el perfume de las flores de las espléndidas huertas de sus contornos, la residencia en esa bella ciudad era una de las más envidiables en aquellos tiempos. Tal vez no era una hipérbole andaluza la alabanza que contenían estos antiguos versos, mejor dicho, adagio sevillano. La mejor tierra de España. Aquella que el Betis baña. ¿De cuánto el Betis rodea? Lo que la Giralda ojea. ¿Qué mucho, pues, que, con tales condiciones, hubiese, sido Sevilla elegida, con preferencia a otras ciudades españolas, como refugio de varias familias católicas que en aquella época calamitosa abandonaban sus hogares, en Alemania y otras partes, con motivo de las perturbaciones a que dio origen la Reforma? Una de esas familias fue la de un médico alemán llamado Carlos Grancius, que se trasladó a la metrópoli de la Andalucía, donde encontró una nueva patria. Por un motivo u otro, el doctor Grancius se relacionó con el caballero 24 don Hernando de Ibarra, estableciéndose la mayor intimidad entre una y otra familia. Los dos primogénitos de ella se unieron con una amistad verdaderamente fraternal, no obstante, la diferencia, o más bien dicho oposición que había entre sus respectivos caracteres. Don Juan, hijo de don Hernando, era un joven franco, valiente y pundonoroso, don Enrique, el hijo del doctor, era astuto, disimulado y de pasiones vivas, que ocultaba bajo un exterior aparentemente tranquilo y meditabundo. Don Juan había sido destinada a la noble carrera del foro, y en 1602, concluidos sus estudios, esperaba alguna colocación importante, que estaba seguro de obtener, por la influencia de su familia. Don Enrique siguió la profesión de su padre, y estaba ya, en la época a que nos referimos, graduado de doctor en medicina. Ibarra y Grancius, conocidos en Sevilla con el nombre de los inseparables, lo eran en efecto en sus personas, como parecían serlo también en sus voluntades. Modelos de la más íntima unión, eran más hermanos que amigos. Una tarde vagaban por las márgenes del Guadalquivir y entretenidos en conversación, se dirigieron hacia el puente de Triana, que comunica la ciudad con el populoso barrio de este nombre. Ahí encontraron los inseparables a una joven que rebozada en un manto y acompañada de venerable dueña, paseaba, llamando la atención, así por su modestia como por su gentileza. La impresión que causó en los dos amigos fue profunda, y por desgracia el corazón del uno y el del otro quedaron heridos al mismo tiempo por la belleza incomparable de aquella mujer. Don Juan no ocultó a Grancius el amor de que se sentía poseído, pero este, solapado y astuto, habló con indiferencia de la hermosa desconocida. No lo fue por mucho tiempo para el hijo del 24, que tomó sus informes y averiguó que la doncella cuya veldad había cautivado sus afectos se llamaba Doña Estela y que era hija única del rico hidalgo don Gonzalo de Zúñiga. Desde entonces se dedicó don Juan a cortejar a la señora de sus pensamientos. Hondo su calle, le dio músicas, le escribió billetes y en estos y en enamoradas coplas le hizo saber lo ardiente de su pasión. Grancius era el confidente natural de aquellos amores y acompañaba siempre a don Juan cuando paseaba la calle de la dama, que no los había visto sino, juntos por todas partes. Contestó de una manera favorable las cartas amorosas de su orador, y aquellas ventajas que obtenía don Juan, fueron nuevo estímulo a la oculta rivalidad del falso y desleal Enrique. Entendido don Hernando de Ibarra de las pretensiones de su hijo, les dio su aprobación y pidió para este la mano de la joven, que le fue otorgada con la mejor voluntad. El padre de Estela informó a la doncella del brillante partido que la fortuna le deparaba, y como cosa tan de su gusto, contestó desde luego que estaba pronta a obedecer la voluntad paterna. Quedó pues arreglado el matrimonio, y, en consecuencia, don Juan fue admitido a visitar a su novia. Eterno se hizo para el apasionado amante el día cuya noche estaba señalada para aquella primera visita. Acusaba la lentitud del tiempo y habría querido poder apresurar la marcha de las horas. Llegó al fin la que le había sido indicada como la más oportuna para ser recibido en casa de doña Estela, y se dirigió allá, con el corazón rebosando en las más puras y gratas ilusiones. No era menos viva la inquietud de la doncella, que iba a hablar por la primera vez al hombre a quien apenas había visto al paso en el puente de Triana y después al través de las espesas celosías de su balcón. Cuando se presentó don Juan, la joven se levantó para recibir a su novio, pero al adelantarse este, doña Estela se puso pálida como un cadáver, y después un rojo encendido coloreó sus mejillas abrasadas. Estuvo a punto de desmayarse, y habría caído al suelo, a no haberse apoyado en el respaldo de un sillón que estaba junto a ella. Don Juan notó aquel incidente, pero lo atribuyó a la emoción que debía causar a una doncella modesta y recatada la presencia del hombre que iba a ser su esposo. La entrevista fue corta y fría, pues la dama apenas pudo recobrarse de la profunda conmoción que le causara su novio. Despidióse este, y cuando hubo salido, Estela, deshecha en lágrimas, se arrojó a los pies de su padre y le declaró haber sido víctima del más inconcebible error. Había tomado a otro por don Juan de Ibarra. El hidalgo frunció el entrecejo y con muestras del más vivo en ojo, pidió a su hija le explicase aquel misterio. La joven hizo entonces la pintura del caballero a quien la dueña que la acompañaba la tarde que encontrara a dos jóvenes en el puente de Triana, le había designado bajo el nombre de don Juan de Ibarra, siempre que los vio después había sido juntos, y con facilidad. Continuó afirmándose en su primitiva equivocación. Figurabase que Grancius era don Juan, tomó a aquel por su amante y como ese era el que había ganado su voluntad, apenas se fijó en el verdadero don Juan, a quien suponía confidente de su cortejo y nada más. El padre oyó aquella relación con visible desagrado, comprendió quién era el que había tomado la joven por don Juan de Ibarra, y luego que hubo concluido Estela, le declaró que era muy tarde para volver atrás. Agregó que él no consentiría nunca en que fuese esposa de aquel mediquillo alemán, cuando se le proporcionaba un ventajosísimo enlace con el hijo de un 24, y, por último, que su palabra estaba empeñada y que por nada de este mundo dejaría de cumplirla. Acostumbrada Estela a obedecer ciegamente los mandatos de su padre, no replicó una sola palabra y con el corazón desgarrado, se resolvió a sacrificarse. Continuó recibiendo las visitas de don Juan, y como este no tenía en su persona cosa alguna que lo hiciese repugnante, y antes bien podía pasar por un cumplido caballero, Estela fue poco a poco venciendo el desagrado que experimentó al saber quién era el hombre que se le destinaba para esposo. Llegó el día en que iban a realizarse las ilusiones del enamorado joven. Toda la nobleza sevillana estaba invitada a la ceremonia que uniría para siempre a aquella hermosa pareja, para quien parecía abrirse un horizonte de la más pura dicha. Era en lo más bochornoso del verano. El patio principal de la casa del anciano Zúñiga, convertido en un espléndido salón, deslumbraba la vista con el lujo de sus adornos. La iluminación, la música, el perfume de mil flores exquisitas, todo concurría a embriagar los sentidos, todo respiraba amor y felicidad. Don Juan de Ibarra se estremeció de placer, al tocar la mano de Doña Estela, más hermosa que nunca con los lujosos atavíos de boda y que parecía completamente satisfecha. Después de la ceremonia, se dio principio al sarao, acompañando a la novia en la primera contradanza a su padrino, don Enrique de Grancius, conde de Bares, alcaide del Real Alcázar de Sevilla, y padre del que vino a ser después el conde Duque, en un momento en que la bella desposada parecía gozar más con aquella magnífica fiesta, de la cual era la heroína, se puso de repente ligeramente pálido y vaciló, como si hubiese visto algún objeto que te causara espanto. Extraño incidente, cuando no había en torno de la hermosa Estela más que miradas que expresaban la admiración y la benevolencia. Nadie habría podido adivinar que un joven blando y pálido, vestido sencillamente de terciopelo negro, en medio de aquellos grupos de brillantes señores, que acababa de atravesar delante de la novia y fijado en ella la profunda mirada de sus expresivos ojos azules, era quien había causado tan extraordinaria impresión. Aquel joven, que apenas hablaba una u otra palabra con algunos de los caballeros que encontraba al paso, era el doctor Enrique Grancius, amigo íntimo de don Juan de Ibarra. Estela cerró los ojos por fin momento como para librarse de aquella fascinación, pero en vano. Cuando los volvió a abrir, Grancius había desaparecido, perdiéndose entre la abigarrada multitud que llenaba el salón, pero la joven lo veía siempre en su imaginación, como si lo tuviese delante. La infeliz comprendió que aquel hombre, a quien había creído olvidar en medio del bullicio y de las emociones de la fiesta, do caminaba su corazón con absoluto imperio, ella disimuló, sin embargo, y ni su marido ni nadie alcanzó a comprender lo que pasaba en lo íntimo de aquella alma desgarrada por la más cruel de las decepciones. A los pocos días de verificada la boda, don Juan y su esposa partieron de Sevilla, para ir a pasar lo que quedaba del verano en una quinta deliciosa que poseía don Hernando de Ibarra, algo distante de la población, embriagado con su felicidad, el incauto joven se empeñó en que su amigo Grancius los acompañase, y aunque éste lo rehusó al principio, pretestando ocupaciones, al fin manifestó que el deseo de complacer a don Juan lo decidía ir a pasar algunos días en su compañía. Ah, si hubiera podido prever las funestas consecuencias de aquel paso. Pero el amor lo cegaba y no veía el abismo que habría por su propia mano, y en el cual se había de hundir su honra y su dicha. Viviendo en la más peligrosa intimidad, Estela y Grancius tuvieron frecuentes oportunidades de mostrarse lo que pasaba, en el fondo de sus corazones. El astuto y desleal amigo desplegó todos los recursos de la seducción, y como por desgracia la pasión que la joven abrigaba era un poderoso auxiliar de tan insidiosos proyectos, la resistencia de Estela no fue ni vigorosa ni larga. Dos meses después de su salida de Sevilla, don Juan era, sin saberlo, el más desventurado de los hombres. El amor criminal del amigo traidor y de la esposa infiel crecía cada día más. La presencia de don Juan era ya insoportable, especialmente a Estela, que veía en su marido un obstáculo que se interponía entre ella y su amante, impidiéndole el entregarse a este sin reserva. Entonces concibió el proyecto atrevido de abandonar al hombre a quien había jurado hacía poco un amor eterno y lo propuso resueltamente a su seductor. Tan apasionado este como ella, aceptó con gusto la temeraria idea, y un día que Ibarra había ido de caza, Enrique Grancius y doña Estela de Zúñiga, tomando dos de los mejores caballos de las caballerizas de la quinta, desaparecieron de ella. Cuando regresó don Juan era ya entrada la noche. Preguntó por Estela y supo con admiración que había salido inmediatamente después que él, acompañada del doctor, diciendo que iban a dar un paseo y que hasta aquella hora no habían regresado, lo cual cansaba ya alguna inquietud a las gentes de la quinta. No fue poca la que experimentó Ibarra al oír lo que sus criados referían, pero estuvo muy distante de toda la extensión de su desgracia. Temió hubiese ocurrido algún accidente a su esposa o a su amigo, y en aquel mismo instante hizo que todas las gentes de la quinta saliesen con hachas encendidas, y por diferentes direcciones, en busca de Estela y Grancius. Montó a caballo él mismo y se propuso no regresar hasta haber registrado todos los alrededores. Diligencias vanas, pues los fugitivos, que habían salido a la madrugada, tenían ya más de doce horas de incesante marcha y estaban muy lejos de los puntos a donde podían extenderse las pesquisas de don Juan y de sus criados. Al siguiente día, después de haber andado toda la noche, regresó Ibarra a la quinta, pálido, abatido y con el corazón despedazado. El infeliz comenzaba a entrever la espantosa verdad de lo ocurrido. Se encerró en su gabinete y pasó unas cuantas horas en la más cruel agonía. De repente lanzó un rugido sordo, se puso en pie, ciñó su espada, colocó dos pistolas en el cinturón y volviendo a montar a caballo, salió de la quinta, sin decir una sola palabra. La idea de la venganza, de una venganza terrible y sangrienta, había hecho que el desgraciado saliese de la postración en que estaba sumido poco antes. La esperanza de hallar algún día, aun cuando fuese en el otro extremo del mundo, a aquellos miserables, despertó la aletargada energía de su carácter. Desde aquel momento don Juan de Ibarra vivió solo por el odio, desde aquella hora aquel hombre dejó de creer, dejó de esperar, dejó de amar y se hizo la encarnación del mal. Era rico y pudo recorrer una gran parte de la Europa. En los templos, en los espectáculos públicos, en el seno de las familias buscaba las huellas de los que habían envenenado su existencia, pero todo fue inútil durante seis años. Parecía que la tierra, cómplice en el crimen, hubiera ocultado a los miserables. En el mes de agosto del año 1612, don Juan estaba en Nápoles, a donde había ido, siempre con la esperanza de descubrir el paradero de Estela y de Grancius. Una terrible epidemia de fiebre maligna diezmaba la población, pero Ibarra despreciaba toda especie de peligros y aquella circunstancia no fue parte a impedir que visitase la ciudad. Al día siguiente de su llegada, salió de la casa de posadas en donde estaba hospedado y comenzó a vagar por las calles, observando, como lo acostumbraba, a todas las personas que encontraba al paso. Ni la bahía azulada que se extendía delante de sus ojos, cerrada al mediodía por las rocas de la isla de Caapri, ni el grandioso espectáculo del Vesubio que se divisaba al oriente, con su espléndido penacho de fuego y de humo, ni las risueñas colinas del pausilipo que proyectaban sus formas elegantes hacia el poniente, ni la masa sombría del castillo de Santelmo, cuyas almenas dominan por la parte del norte a la antigua parténope, llamaron por un solo momento la atención del hidalgo español. Que parecía completamente extraño aquel grandioso espectáculo. Al pasar frente a la puerta de la iglesia del Carmine, atravesando la plaza donde se levantó en 1268 el cadalso del desgraciado joven Conradino y, don Juan vio salir del templo a un sacerdote que conducía al sagrado viático, con el acompañamiento acostumbrado. Descubriose y quiso pasar de largo, pero un sacristán que llevaba unas cuantas velas, le presentó una y no pudo rehusar el admitirla. Agregose, pues, a la devota comitiva, y le ocurrió preguntar a la persona que estaba más próxima, quién era el enfermo a quien se llevaba el sacramento. No es enfermo, dijo el preguntado, sino enferma. Es una española, esposa de un médico extranjero establecido hace poco en Nápoles, que está muriéndose de la enfermedad reinante. Su marido mismo, añadió, dicen que está también muy malo. Al oír aquellas palabras, don Juan se puso más pálido que de costumbre. Un extraño presentimiento le hizo sospechar si acaso aquella española que pasaba por mujer de un médico extranjero, sería la infiel esposa a quien él había buscado en vano por todas partes. No volvió a hablar una sola palabra, y poniéndose tan cerca como le fue posible del eclesiástico que conducía el sacramento, siguió hacia la casa de la enferma. Llegaron y subieron las escaleras, entraron a una salita situada en el primer piso y que comunicaba con una alcoba. Don Juan no se detuvo en la primera pieza, sino que penetró en el cuarto mismo de la enferma, con otras pocas personas más. Dirigió una mirada escudriñadora al lecho y al ver a la que lo ocupaba, que era una mujer joven y que conservaba aún, consumida como estaba por la enfermedad, indicios de extraordinaria belleza, don Juan sintió que le faltaban las fuerzas y que un sudor frío corría por su frente. Se arrodilló y tuvo necesidad de apoyarse en un sillón, para no caer. Había reconocido a Estela. Ni vio ni oyó más. El sacerdote, los acompañantes, las luces de las velas, todo le parecía girar en derredor, como en una danza fantástica. Concluida la piadosa ceremonia, retiraronse los circunstantes, pero don Juan no se movía del sitio, donde parecía clavado. Las personas de la casa, que eran únicamente dos doncellas de la señora y una ayuda de cámara del doctor viendo a aquel hombre, que permanecía arrodillado, y cuyo aire sombrío les llamó la atención, le dijeron que debía retirarse, pues la señora estaba en un estado de gravedad tal que no permitía la presencia de personas extrañas en su cámara. Don Juan alzó los ojos poco a poco y poniéndose en pie, dijo. Yo no soy aquí un extraño, y nadie me arrancará ya de este sitio. Luego dirigiéndose a la enferma, exclamó con voz sorda y con acento sombrío. Estela, ¿me conoces? Se notó en la enferma un estremecimiento convulsivo. Abrió los ojos desmesuradamente y los fijó en aquella que le parecía una terrible aparición, un fantasma evocado por sus remordimientos. Pronunció algunas palabras entrecortadas, que don Juan no pudo comprender, y luego haciendo un postrer esfuerzo, exclamó con voz apenas perceptible. Perdóname. Perdóname, te lo pido en nombre de nuestro. Y no pudo proseguir, pues en aquel mismo instante el alma de la desventurada, libre de las mortales ligaduras, voló a los pies de su criador. Cruzó y barra los brazos y de pie delante del lecho, se puso a contemplar, aquel cadáver con sombría desesperación. Los criados veían con asombro a aquel extranjero, que había llamado a su señora con un nombre que les era desconocido, pues doña Estela de Zúñiga se había anunciado con el de doña Julia de Figueroa, y a quien la dama había dirigido unas palabras que no percibieron bien. Y barra previno a la ayuda de cámara que fuese a disponer el entierro, y sacando un bolsillo lleno de monedas de oro, entregó al lacayo algunas más de las que se necesitaban para los gastos del funeral y sepultura. Arregladlo todo como os parezca, dijo don Juan, y pasó a la salita, mientras las camareras vestían a la que había sido su señora. Pasó en vela toda la noche, y al siguiente día vio salir el cadáver de su esposa, sin que su semblante traicionara la tempestad de su alma. Enseguida pagó generosamente a las dos camareras y las despidió, después de haberse informado de cuál era la pieza donde estaba el marido de aquella señora. Era una alcoba retirada, en la cual Enrique Grancius luchaba con la muerte. Don Juan supo que su falso amigo se hacía llamar Carlos van der Linden y que con aquel nombre ejercía la medicina en Nápoles con algún crédito. Ibarra examinó las recetas y se informó del método curativo adoptado por el doctor que asistía a Grancius. Este no se hallaba en aptitud de conocer a nadie, y así no advirtió la presencia de don Juan, que de pie delante del lecho, lo contemplaba con un aire que habría revelado a la ayuda de cámara todo el odio que aquel extranjero tenía a su amo, si se hubiese encontrado en la alcoba en aquel momento. Pero estaba fuera, y cuando volvió, ya don Juan había tenido tiempo de dominar su fisonomía. Dijo al lacayo que la señora que acababa de ser sepultada era su hermana, de quien no sabía hacía mucho tiempo, y que él quería y debía encargarse de la asistencia de aquel caballero, su cuñado. Agregó a esta historia la promesa de recompensar generosamente sus servicios, con lo cual el ayuda de cámara creyó fácilmente cuanto decía el español y le ofreció obedecer en todas sus disposiciones. Es preciso que este hombre no muera como ella, dijo don Juan, lo entiendes. Es necesario hacer esfuerzos sobre humanos hasta lograr salvarlo. Si esto se consigue, puedes contar con que tu suerte está asegurada. El interesado sirviente reiteró la promesa de cuidar de don Carlos, como si fuese su propio hermano, y desde luego instruyó a Ibarra del curso que había seguido la enfermedad y del aspecto que presentaba. Desde aquel momento don Juan se dedicó a asistir a Grancius con la solicitud más esmerada. Un padre no habría desplegado por su hijo un cuidado más minucioso y vigilante que el que mostró aquel hombre por el que había envenenado su existencia. Don Juan apenas tomaba algún alimento, no se separaba de la cabecera del enfermo, y los pocos momentos que dormía, era en un sillón, junto al lecho de Grancius. Quince días luchó este con la enfermedad, y al fin, su naturaleza vigorosa, ayudada de las medicinas y del esmero de don Juan, hizo que recobrara el conocimiento y que abriera los ojos. Estela, dijo el desgraciado, con voz muy débil. Don Juan, al oír aquel nombre y aquella voz, salta de la silla y colocándose en dirección de la visual del enfermo, le dijo. —Llamáis a Estela. Es inútil, ya no la veréis más. Como me abandonó a mí por vos, os ha dejado a vos por otro, solo y a las puertas, del sepulcro. —Ja, ja, 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 y se rió con una risa estridente, que hizo estremecer al febricitante. —¡Ay! —exclamó Grancius, arrancando un gemido de lo más hondo del pecho. —¿Es cierto, o estoy soñando? ¿Es él, o es el fantasma de mis delirios que vuelve a atormentarme? Volvió a cerrar los ojos y perdió de nuevo el conocimiento. Don Juan tomó una pócima y aplicándola a los áridos labios del enfermo, sola hizo tragar. La fuerza del mal había cedido y a pesar de la impresión que le causó la aparición de Ibarra y la falsa noticia de la fuga de Estela, fue recobrándose poco a poco y al fin adquirió la certeza de que era efectivamente su engañado amigo el que le prodigaba aquellos cuidados, que el infeliz no acertaba a comprender. En fuerza de ellos, el enfermo pudo incorporarse un poco, y viendo a Don Juan, de pie junto a su cabecera, teniendo en la mano una taza que contenía el alimento, que le presentaba, dijo. —No merezco lo que hacéis por mí, dejadme morir. —¡Morir! —exclamó Don Juan, no, vos no debéis morir como cualquiera. La muerte, cuando viene naturalmente, es el descanso, y Enrique Grancius no tiene derecho a descansar como el obrero honrado que ha concluido su laboriosa tarea. Cuando esa mujer, para quien ha sido el primero de vuestros pensamientos al volver de los dinteles del sepulcro, os dejó solo y batallando con la más espantosa agonía, la casualidad me trajo a vuestro lado. Vuestra vida ha estado en mis manos, he luchado durante quince días con la fiebre, he velado por vos como lo haría por el ser más querido y al fin, oh! al fin, añadió con una sonrisa infernal, al fin os vi salvado. Os debo mucho, Grancius, y no podía yo dejaros morir sin devolveros al menos una parte de lo que he recibido de vos. ¡Ay!, repitió el enfermo, dejadme morir, no quiero ya la vida. No queréis la vida y tenéis razón. ¿De qué sirve la existencia, emponzoñada por un recuerdo que nos persigue, de día, de noche, despiertos, en sueños, en todos los instantes? Cuando uno ha sido vilmente engañado, oh Grancius, como lo hemos sido vos y yo, la vida puedo servir únicamente para una sola cosa, para la venganza. Por eso me veis aquí, vivo, fuerte y lleno de energía, pero vos el AIO tendríais valor para sacrificarlo todo a una idea, ni el temple de alma necesario para ir hasta el fin del mundo, si fuese preciso, en busca del que os ha robado vuestra querida. Vos, Enrique Grancius, sois un miserable, traidor y cobarde, incapaz de grandeza, ni aún en el mal. Yo os he conservado la vida para Maataharous, he disputado mi víctima a la muerte, moriréis, pero después de haber sufrido el horroroso tormento de los celos, que habéis hecho sufrir a mi corazón, hasta romper la última de sus fibras. He querido que viváis, para que os encontréis solo y traicionado como yo me vi, para que veáis levantarse el sol y seguir la lenta sucesión de las horas y entrar la noche, sintiendo siempre abrasado vuestro cerebro por un pensamiento que os consumirá sin Maataharous, como esa calentura que os ha devorado durante más de quince días. Cuando hayáis bebido en la copa del dolor hasta la última gota, cuando hayáis sabido lo que es la desesperación en todo su horror, entonces, entonces moriréis o Grancius. Satanás, exclamó el enfermo, Satanás, déjame, ya sufro todo eso que dices, déjame, y cayó a plomo. Sobre la almohada, lanzando un gemido medio ahogado. Don Juan, aquel hombre diabólico que había concebido y ejecutaba tan espantosa venganza, volvió a hacer tragar a Enrique algunas gotas de la bebida, que produjo su ordinario efecto. El desventurado llamaba a la muerte, pero había allí una voluntad firme y poderosa que se interponía entre ella y Grancius. Continuó cuidándolo con el mayor esmero, y hablándole de tiempo en tiempo de Estela, se la pintaba dichosa y olvidada de él con un nuevo amante. Ocho días después, Enrique había dejado la cama y recobrado bastantemente las fuerzas físicas, aunque abrumado por el sufrimiento insoportable que le hacía experimentar la supuesta traición de su querida. Una noche, Don Juan, que había salido por la primera vez del cuarto del enfermo, dejando a este encerrado bajo de llave, llamó a la ayuda de cámara, le dijo que su amo estaba completamente restablecido y que no se necesitaban ya sus servicios. Le pagó generosamente, como le había ofrecido, y luego que se hubo marchado el sirviente, Ibarra salió a la calle, con el objeto de practicar cierta diligencia y volvió a casa de Grancius. Presentose en el cuarto de este con un semblante que hizo estremecer a Enrique, quien enteramente recobrado ya, había vuelto a amar la vida. Desembozose Don Juan y sacando dos espadas que llevaba ocultas bajo la capa, dijo a Grancius. Ha llegado la hora, pero repugna a mi hidalguía española el maata arous como a un perro. Defendeos. Dicho esto, le presentó una espada y blandiendo la otra, se puso en actitud de ataque. Grancius tembló y no alargó el brazo para tomar el arma. Defendeos, vive Dios, exclamó Ibarra. No, Don Juan, contestó Enrique, yo no puedo ni debo batirme con vos, pues conozco que tenéis de vuestra parte la razón. Yo os he engañado y... no queréis batiros como caballero, dijo Don Juan con rabia, vais, pues, a morir como un miserable. Grancius se echó de rodillas a los pies de Ibarra y temblando le dijo. Por piedad no me matéis, perdón, ay, perdón. Hacedlo por vuestro. Era ya tarde. El hierro homicida había atravesado el pecho de Grancius, que cayó bañado en su sangre. Por vuestro qué, preguntó Don Juan con cierta emoción. No recibió respuesta. Enrique había cerrado los ojos y dejado aparentemente de existir. Don Juan cambió su espada, tomando la que Grancius no había querido aceptar, y dejó la otra junto al que consideraba un cadáver. Salió de la casa y a aquella misma hora, fue a la bahía, donde se embarcó en una galera que hacía rumbo a los puertos de España. Una casualidad inesperada salvó a Grancius. El ayuda de cámara, al salir precipitadamente de la casa, dejó olvidados algunos objetos, y volvió al siguiente día muy temprano, con el propósito de recobrarlos. Encontró abiertas las puertas y vio que lo estaba también la de la alcoba de su amo. Admirose de esta circunstancia, pues en quince días, desde la llegada de Don Juan, apenas se había abierto el cuarto del enfermo. Quiso en la calle averiguar lo que podía ser aquello y entró en la alcoba. Al ver tendido al doctor, en el suelo y bañado en sangre, lanzó un grito de horror, acercósele y conoció que aún respiraba, buscó al caballero que había cuidado del enfermo, y no encontrándolo, salió a llamar al médico que lo asistía. Acudió el facultativo en el acto, examinó la herida y declaró que, aunque grave, no era mortal. El esmero con que fue asistido el herido, hizo que recobrase la salud, y cuando pudo hablar, se negó rotundamente a explicar el misterio de aquel proyectado asesinato. Luego que pudo, salió de Nápoles y se dirigió a España, en donde se embarcó para América. Recorrió, con un niño a quien llevaba en su compañía, diversos reinos, bajo el nombre del doctor Álvaro Sánchez Correa, se dedicó a la alquimia y vino a establecerse a Guatemala dos años antes de la llegada de don Juan de Ibarra con el carácter de visitador y juez de residencia del conde de la Gomera. El niño que acompañaba a Granthus era ya en aquella época un gallardo joven de 18 años, a quien el doctor hizo salir de la ciudad en la noche del día de la entrada del visitador. Don Juan creía muerto a su antiguo y traidor amigo, y lo afirmaba en esta creencia el no haber vuelto a oír hablar de él jamás. Obtuvo nombramiento de oidor para una de las audiencias de Nueva España, y después de algún tiempo, fue promovido a la Real Chancillería de México. Una casualidad hizo que al cabo de veinte años oyese en el fondo de un sótano la voz. Del autor de su desdicha, y desde aquel momento, convencido de que el supuesto doctor Correa no era otro que Enrique Granthus, el implacable esposo de Doña Estela de Zúñiga, se ocupó en meditar nuevos y más terribles proyectos de venganza. Capítulo 25. Que comienzan a prepararse algunas aventuras que han de parar en desventuras para el maestro Basilio. Antes de continuar la narración de los sucesos que sobrevinieron después de los acontecimientos de que le hemos dado cuenta en los últimos capítulos conviene presentar en un breve resumen las diferentes intrigas que han ido urdiéndose y forman el tejido, bastantemente complicado ya, de la historia que vamos refiriendo. La intriga política de la residencia del presidente, conde de la Gomera, es el hecho principal, a cuyo derredor se agrupan, más o menos ligados con él, los diferentes episodios de este drama. La ambición de los hermanos Molinos, sugiere al uno la pretensión de una encomienda, merced harto superior a lo que su condición debiera hacerle esperar. Concibe el otra la atrevida idea de casar a su sobrina con el visitador, con la mira interesada de tener en su mano, por este medio, los negocios del reino. Genoveva Molinos, hermosa y altiva, con la altivez de la raza a que sin saberlo pertenece, por su padre, alimenta una pasión profunda por el implacable y frío don Juan de Ibarra, que se propone utilizarla para la consecución de sus planes. Francisco Molinos, el noble y valiente hijo del célebre marino inglés, torturado por un amor tan insensato como el de su hermana adoptiva, ha puesto sus esperanzas en el visitador, a fin de averiguar por medio de éste su verdadera condición y saber, si como se lo dice la voz íntima de su alma, es capaz de rivalizar con el brillante y poético caballero don Luis Melian. Aguarda éste con impaciencia la respuesta de su padre a la carta en que se le pidiera su consentimiento para el matrimonio con Dría. Margarita Girón Manuel, criatura angelical, cuyo destino está pendiente también de esa contestación, que no ha de llegar, habiendo sido interceptada la carta en que se pedía aquel allanamiento. El capitán Peraza, mancebo díscolo y atrevido, juguete, como su propio padre y como otros de los personajes del drama, de las intrigas del barbero Molinos, se empeña, quizá más por capricho que por amor, en obtener la mano de la prometida esposa de su amigo y al fin ha arrancado al anciano presidente la oferta de que la solicitará para él, si no llega la esperada respuesta del padre de Melian. El visitador acaba de descubrir el secreto del origen del hijo adoptivo del herrero y al mismo tiempo una casualidad lo hace encontrar al amigo traidor que le robara su honra y su dicha y a quien creía haber asesinado. El llamado Dr. Correa, el Dr. Araqué y el escribano Patraña, andan empeñados en operaciones alquímicas, y los dos últimos, como el provincial de la Merced y otros personajes, al procurar la realización de sus propias miras, sirven a ajenos designios. El visitador, figura fatídica y tenebrosa, encarnación de las malas pasiones, espíritu lanzado en la senda del crimen por la deslealtad y por la decepción, se cierne sobre todos esos elementos que él mismo ha acumulado y prosigue inalterable en sus propósitos, aprovechándolo todo y con igual desdén por la virtud y por la perversidad, por la inocencia y por el candor, por la astucia, por la abnegación y por el egoísmo de los demás. Tal es la situación de los principales actores de este drama en el momento hasta el cual lo hemos traído, tal la complicación de las intrigas en que se encuentran envueltos. Don Juan de Ibarra veía crecer el descontento de una gran parte de la nobleza y de la plebe, que sometida a la influencia de los partidarios del conde de la Gomera y de las familias de los jóvenes presos a consecuencia de la cencerrada, manifestaban ya su disgusto con actos que iban degenerando poco a poco en una verdadera subversión. El visitador sabía cuán poderoso auxiliar había de ser para él el hijo adoptivo de Andrés Molinos, y teniendo ya el medio de asegurar su cooperación, lo hizo llamar el día siguiente a la noche en que sorprendió los secretos de la caja del herrero. Demasiado astuto para no sacar el mejor partido posible de aquel descubrimiento, se propuso ir revelando a Francisco el misterio de su origen por partes, a fin de empeñarlo más y más en favor de su causa. Francisco acudió al llamamiento de Don Juan, palpitante de emoción, calculando que tendría que comunicarle alguna cosa respecto al asunto que ocupaba exclusivamente sus pensamientos. ¿Sabéis algo, señor?, dijo el herrero, después de haber saludado al visitador con una voz que revelaba la inquietud de su alma. Sí, Francisco, respondió Don Juan de Ibarra, comienzo a rastrear con trabajo el importante y grave secreto de vuestro origen. Ah, exclamó el hijo adoptivo de Andrés Molinos, con júbilo, decid, señor, decid lo que habéis descubierto, y disponed de mí. No sé qué no haría yo para satisfaceros este servicio. Hasta ahora no tengo más que uno u otro indicio en cuya certeza creo se puede descansar. Procuro proceder en esta investigación con la mayor cautela, pues vuestro padre y más aún vuestro tío, son personas de carácter naturalmente receloso y es necesario no dar lugar a que desconfíen. Sé que no sois lo que parecéis, tal vez sois rico, creo que sois noble, acaso hijo de un padre ilustre, pero sobre esto aún no puedo deciros nada muy positivo. Confío en que podré ir poco a poco insinuándome en la confianza de las dos únicas personas que poseen este secreto y que al fin lograré arrancárselo. Francisco casi lloraba de alegría. Tomó la mano al visitador y besándola con efusión, exclamó. Ah señor. ¿Cuánto os debo ya y cuánto os deberé? Todavía. Soy noble, como don Luis Melian, soy tal vez el hijo de un hombre ilustre. No corre por mis venas la sangre abominada del villano. Bien lo sentía yo aquí, en mi corazón, en mi cabeza. Una voz interior me ha hablado en mis noches de insomnio, de soledad y desesperación, y no podía engañarme. Soy noble. Ah. Entonces podré algún día decirle que la amo, sin que se me imponga silencio como a un vil esclavo. En su emoción, Francisco había dejado escapar el secreto que guardaba con una especie de terror en lo íntimo de su alma. El visitador oyó con extrañeza aquella confesión y dijo. ¿Qué queréis decir, Francisco? ¿Vos amáis acaso a alguna mujer de condición superior a la que parece ser la vuestra? Oh sí, señor, contestó el hijo de Sir Francis Drake, animándose más y más, amo con todas las fuerzas de mí. Alma apasionada y enérgica, adoro a una mujer a quien apenas he osado levantarme con el pensamiento, pues el poner los ojos en ella me parecía un horroroso sacrilegio. Esas palabras y la mención de don Luis Melian que había hecho poco antes Francisco, bastaron para que el visitador comprendiese que la persona a quien amaba aquel desgraciado era la hija de Giron Manuel. Una sonrisa, imperceptible casi, vagó por los labios de don Juan, que probablemente veía con desdén y lástima aquel amor ideal. No le convenía manifestar su sentimiento, y por tanto cuidó de que no lo revelase la expresión de su fisonomía. Yo creo, dijo, que por vuestra clase y fortuna sois capaz de competir con cualquiera, y así, no debéis perder la esperanza de que vuestro afecto sea correspondido. Ah, contestó Francisco poniéndose encendido. Eso es más de lo que ha podido soñar mi pobre alma. Yo, que besaría el polvo que huella su pie, que me estremezco al sentir el roce de su vestido, que me olvido de mí mismo, ebrio de amor y enajenado, al escuchar su voz, yo, que no vivo, no siento, no pienso sino en ella, por ella y para ella. Poseerla. Dios mío, si tal. Cosa llegase a suceder, el júbilo haría lo que ha estado a punto de hacer el dolor, haría estallar mi corazón hecho pedazos. Nunca habéis amado, señor visitador. Y si amasteis, fuisteis correspondido. Aquellas preguntas, formuladas tan sencillamente, hicieron que don Juan se pusiera pálido como un cadáver. Si amé, contestó, con acento sombrío, amé como. Vos amáis ahora, y esto bastará para que calculeis cuál fue la intensidad de aquel amor. Amé y fui engañado, vendido, traicionado. Se jugó con mi corazón como se juega con un objeto despreciable, como se jugará tal vez con el vuestro, Francisco, porque el que, amando cual vos y yo sabemos amar, espere otra cosa que traiciones, mentiras y engaños, es un insensato que merece ser encerrado en una casa de orates. El herrero permaneció un momento asombrado, al escuchar lo que decía don Juan, y, sobre todo, al advertir el aspecto siniestro y terrible que había tomado su rostro al pronunciar aquellas palabras, Francisco había tocado sin saberlo la cuerda sensible en el corazón de don Juan y abierto la herida envenenada que aún destilaba sangre. Temeroso de disgustar al visitador, dijo el herrero. Perdonad, señor, si acaso he sido imprudente, pero la idea de que ella pudiese amarme, me ha hecho olvidar la distancia que hay entre vos y yo y expresarme con indiscreción. Don Juan se había dejado arrastrar también a decir más de lo que habría querido. El reciente descubrimiento de la existencia de Enrique Grancius había renovado todos sus dolores y no fue dueño de dominar un arranque de despecho. Le convenía cambiar de conversación y dijo a Francisco. Bien, no hablemos más de esto y olvidad lo que acabáis de oír. Basteo saber que he logrado levantar un extremo del velo que a los ojos de todos y a los vuestros ha cubierto hasta ahora vuestro origen, y que confío en que no pasará mucho tiempo sin que sepáis decididamente quién sois. Por ahora hablemos de otra cosa. Francisco, cuyo leal corazón rebosaba de gratitud hacia el visitador por las vagas revelaciones que había comenzado a hacerle, contestó. Decid, señor, que yo estoy a vuestras órdenes, y pronto a obedeceros en cuanto queráis mandarme. Los partidarios del presidente, dijo Don Juan, y los amigos y parientes de unos cuantos jóvenes audaces, cuyo atrevimiento me he visto obligado a reprimir, han logrado alborotar una parte de la nobleza y de la plebe. Sé que se reúnen, que traman y hablan de tomar las armas. —Sí señor, contestó Francisco, parece que se ha logrado indisponer a una gran parte de los artesanos, pero aún hay muchos que no se han dejado seducir y creo. Poder contar con ellos. La guarnición es reducida, compuesta de gente bisoña y tampoco tengo entera confianza en su fidelidad. Quizá tenéis razón, pero los que podrían intentar un ataque, no son prácticos en el manejo de las armas y aunque numerosos, no están organizados, ni cuentan con un jefe. —El hijo del presidente. Molino se puso rojo como uno de los tisans de su fragua al oír nombrar al Capitán Peraza, a quien no perdonaba ni perdonaría jamás el insulto que había hecho a Doña Margarita en su propia presencia, en la herrería. El Capitán Peraza, dijo, temblando de ira, ojalá fuera él quien se pusiera al frente de los descontentos. El visitador ignoraba el lance cuyo recuerdo provocaba la cólera del artesano, y así, sospechó que acaso éste sabía algo de las pretensiones de Don Fernando respecto a Doña Margarita y que ese era el motivo de la sensación que le causara el solo nombre del Capitán. —Todo hay que esperarlo de la locura de ese joven, dijo Don Juan, y como por desgracia su nombre le da cierto prestigio, es necesario estar uno preparado. Os recomiendo, pues, que hoy mismo reunáis a todos vuestros amigos y los preparéis a sostener mi autoridad. Descansad en mi celo, señor visitador, voy inmediatamente a recorrer los barrios y antes de que concluya el día, sabré con quiénes podré contar. Bien. No deseo que los artesanos pacíficos dejen sus ocupaciones, pues eso sería peligroso. Mi idea es que estén prontos al primer aviso, para acudir a tomar las armas. Francisco reflexionó un momento, y luego dijo. No convendría, señor, distribuir cierta cantidad de mosquetes en diversos puntos, a fin de que puedan armarse con facilidad y prontitud los vecinos de los diferentes barrios. El visitador meditó un rato aquella indicación y, pareciéndole oportuna, contestó. ¿Y cuáles son las casas, de entera y absoluta confianza, en que podrían situarse esas armas? En el barrio de Santa Cruz, ninguna más a propósito que la de mi padre. Yo mismo respondería de ellas. En el de Santa Lucía, está la de mi tío, en el de del área, la del maestro platero Juan Peñalosa, en quien creo puede ponerse entera confianza, y para los otros puntos de la ciudad, buscaremos los sujetos más adecuados. Bien, Francisco, podéis anunciar la idea a vuestro padre y a su hermano, como también a las demás personas que consideréis a propósito y cuyos nombres me daréis, a fin de que se les envíen las armas, con el correspondiente parque. Tomadas esas disposiciones, Francisco se despidió del visitador y salió a poner en ejecución las órdenes que acababa de recibir. El maestro Sansón, como se le llamaba en el pueblo, era, según hemos dicho, muy querido, y así, no tuvo más que hacer una ligera indicación a muchos artesanos, para que se manifestasen prontos a obedecerlo. El herrero era naturalmente elocuente, con esa elocuencia persuasiva que no es hija del arte, y que, sin embargo, posee el secreto de mover las pasiones y dominar las voluntades. Cuando comenzó a cerrar la noche, Francisco tenía listos cerca de 200 hombres, casi todos jóvenes y decididos, resueltos a morir a su lado. Había hablado ya también a su padre, a su tío y a otros sujetos, para que recibieran en sus casas el depósito de armas más y parque, y arreglado esto, y dispuestos los carros en que debían trasladarse los útiles, volvió a casa del visitador, a darle cuenta de lo practicado. Don Juan escuchó con complacencia los informes de su activo y hábil agente, y se felicitó a sí mismo por haber adquirido tan importante y valioso auxiliar y a tan poca costa. Los datos que Francisco acababa de obtener en su excursión por los barrios, hicieron ver al visitador. Que se había trabajado con empeño por parte de sus adversarios y que convenía prepararse. En consecuencia, resolvió que aquella misma noche se trasladase en los mosquetes y el parque a las casas designadas al electo, y no quiso fiar a otro que al mismo Francisco la ejecución de aquel encargo. Quedó, pues, convenido que a las once se daría principio a la operación, debiendo estar los carros, a aquella hora, con las debidas precauciones, frente al Real Palacio, donde estaba el almacén de armas. Mientras Francisco arregla los preparativos para la traslación de las armas, veamos lo que hacía uno de nuestros viejos amigos, a quien hemos perdido de vista en los últimos capítulos, el maestro Basilio Molinos. Avisado ya por Francisco de la orden del visitador de que recibiese en su casa mosquetes y parque en depósito, para armar a los muchachos del barrio en un momento dado, el barbero se ocupaba en alistar una pieza para encerrar aquellos elementos bélicos. Debía tomar sus precauciones para que no los viese la señora Brígida, personaje importante en la casa, puesto que en ella estaban recopiladas las funciones de cocinera, lavandera, costurera y criada de adentro. Era la consabida dueña una matrona respetabilísima por su edad, ya que no por otra cosa, y que habría sido una mujer completa, a no tener cinco o seis defectos muy feos. Uno de estos era el de ser más curiosa que nuestra madre Eva, pues de aquella buena señora no se cuenta más que un caso de curiosidad, y si se fueran a escribir los casos de la señora Brígida, habría para llenar volúmenes. Y nada era la curiosidad lisa y llana, que al fin algunos han dicho que el curioso está muy en camino de llegar a sabio, pero la señora Brígida no era egoísta, y deseaba y procuraba que los demás participasen de lo que ella sabía así, cuando el maestro Basilio, como a las cuatro de la tarde, dijo a su doméstica en el tono que solía adoptar cuando quería evitar observaciones. Brígida, vamos a desocupar la trastienda, ella abrió. Tamaños ojos, y dirigiendo a su amo una mirada escudriñadora, contestó. ¿Y para qué? Espero un huésped. Un hombre aquí. Virgen purísima. Y tal vez mi mozalbete. Os olvidáis de que estoy yo en la casa y que tengo enemigas en el barrio. No te aflijas, Brígida, es su huésped a quien no verás ni oirás. Pienso ponerlo en la trastienda y cerrar la comunicación con la tienda y con lo demás de la casa. Hum, murmuró la anciana, ¿qué huésped tan raro será ese que va a estar encerrado en un cuarto oscuro? Enseguida el maestro Basilio y la SRA Brígida procedieron a desocupar la trastienda, que no contenía más que un pesado canapé de nogal, forrado de baqueta, una mesa y media docena de sillas muy antiguas. Aquella pieza era una especie de salón de tertulia del barbero, que servía regularmente por la noche, cuando ya se había cerrado la tienda y donde se reunían todos los ociosos del barrio. El barbero echó llave a la puerta que daba al interior de la casa y a la que caía a la tienda, dejando así aislada la pieza que aguardaba al misterioso huésped. Brava cosa habéis hecho, dijo de repente la SRA Brígida, dándose una gran palmada en la frente. Si cerráis esas puertas, ¿por dónde os comunicaréis con la tienda? Por fuera. Es decir que tendréis que salir a la calle para ir a la tienda. Sí. Y no teméis coger un catarro con tanta entradera y salidera. No. El ver cerrada la trastienda va a dar en qué pensar a vuestros amigos. No será mucho que digan que andáis metido en intrigas. Eh. Viendo que el maestro Basilio no salía de los monosílabos, la vieja se daba al diablo, y luego que hubo perdido la esperanzado a manearle alguna palabra que la pusiese a la pista de aquel grave secreto, pues tal lo consideraba ya, tomó su manto, y con pretesto de ir a buscar las cosas de la cena, se marchó a la calle, diciendo para sí. Ya comunicaré yo lo que pasa alguno quedará luego en el busilis. El barbero la vio salir con gusto, ignorando hacia dónde iba a parar aquella traidora dueña, y luego que estuvo solo, echó llave a la puerta de la calle, se encerró en el cuartito que le servía de dormitorio y cómo empezaba a obscurecer, encendió, a favor de un pedernal y una pajuela, un cabo de vela de sebo, que colocó en un modesto candelero de hojalata. Pusolo en el suelo, junto a su cama, y con no poco trabajo, sacó debajo de ésta, tirándolo con todas sus fuerzas por una de las asas, un pesadísimo arcón. Abriólo con una llave que sacó de un bolsillo interior de su ropilla, y una expresión de alegría y de satisfacción brilló en el único ojo de Basilio, al contemplar el contenido de aquel cofre. Era el arca que guardaba su tesoro, el depositario de cuarenta y tantos años de economía y de trabajo. La sangre extraída a unos cuantos millares de prójimos, las muelas arrancadas a otros tantos, la barba rapada y el cabello peinado a media ciudad y otros gajes, de origen tal vez menos honroso, habían ido formando, gota tras gota, el depósito de metal precioso en que se recreaba el corazón del avariento viejo. Aquella noche iba Basilio a contar su dinero, operación que acostumbraba practicarlo menos cuatro veces al mes, a fin de cerciorarse de que ninguna mano traidora había penetrado en aquel santuario. Fue sacando uno en pos de otro los talegos y vaciándolos en el suelo, permaneció a gatas más de dos horas, contando el caudal, a la luz escasa y amarillenta del cabo de vela. A las ocho concluyó la operación, y exclamó con júbilo. Muy cabal. Son nueve mil, doscientos veinticuatro pesos, dos y medio reales. No soy rico como Andrés, pero tengo cómo pasar tal cual lo que me falta de vida, y luego, si mis planes se realizan, si Genoveva llega a atrapar al tal visitador, esta suma va a triplicarse en un año. Venderé corregimientos, encomiendas, alcaldías mayores, cuánto hay y qué arda Troya. No, sino andaos con Jesús por los rincones, como decía la abuela, y veréis si salís jamás de pobres. Dicho esto, el maestro Basilio volvió a colocar sus queridos talegos en el arcón, dejó caer la pesada tapa y echó llave. Durante un rato, estuvo contemplando aquel pesado mueble, que a él le parecía ligero como una pluma y con el cual creía poder ir al fin del mundo, si hubiese sido necesario. Aquel arcón era lo que el tuerto barbero amaba más en esta vida. Pasó su mano callosa encima de la cubierta y por las tablas que formaban la caja, acariciando con ternura las toscas entalladuras que a él se le antojaban primorosos arabescos, tal era la parcialidad, tal la pasión con que veía y juzgaba aquel cofre. Ah, si él hubiera conocido la famosa invención de su hermano el herrero, cómo la habría aprovechado para salvar aquel arcón de todo contacto con manos profanas. Pero Basilio no sabía lo que Andrés había imaginado para defender su caudal, y tenía que contentarse con las precauciones ordinarias. Aseguróse, pues, de que la llave estaba bien echada y empujando poco a poco el pesado mueble, lo hizo volver a entrar en su escondite, que como hemos dicho, era debajo de su cama. A poco llamaron a la puerta. Abrió Basilio, después de haberse cerciorado de que era la SRA brígida, cuya tardanza le chocó, aunque no le pesaba, pues le había dado tiempo para contar sus nueve mil, doscientos veinticinco pesos, dos y medio reales. La vieja se disculpó lo mejor que pudo, Basilio, que a la cuenta no estaba aquella noche para muchas pláticas, le previno en breves palabras que fuese a recogerse, pues habiéndose hecho tarde, no cenaría ya. Brígida tuvo que obedecer y refunfuñando, encendió la mecha de un candil y se fue a su cuarto. El barbero se quedó aguardando la llegada de lo que debía llevarle su sobrino. Él estaba muy distante de imaginar que la tal cocinera, costurera, la bandera hubiese corrido a revelar el secreto de lo que acababa de decirle su amo. Pero ¿a dónde, dirán nuestros lectores, había ido aquella maldita vieja? Pues había ido a Jocotenango, en busca del SR Capitán Peraza, a quien contó, con todos sus pelos y señales, la nueva y misteriosa aventura en que andaba metido el barbero. Porque es el caso que la SRA, Brígida estaba muy pagada del SR Don Fernando, quien veía el oro como tierra, y siempre que iba a casa de Basilio, le dejaba uno o dos doblones, encargándole no dejase de contarle lo que hacía y decía el maestro, pues desde algunos días el caballero tenía sus barruntos de que el viejecillo aquel era un grandísimo tunante. La fábula ofreció no guardar nada de lo que viese o oyese, y como Basilio pagaba mal, estaba en el orden hacerle traición por el que pagaba bien. Así, cuando la Brígida volvió a su casa, ya Don Fernando tenía la noticia entre pecho y espalda y se ocupaba en rumiarla. Por supuesto, comprendió que qué huésped ni qué calabaza había de ser aquel, e imaginó que sería alguna otra cosa muy importante lo que aquel artesano bribón aguardaba. Era, pues, necesario aclarar el misterio, y esto fue lo que el capitán Peraza se propuso hacer aquella misma noche. Como a las once Don Fernando se ciñó la espada, trabó dos pistolas en el talabarte, se embozó en su capa. Se cubrió la cabeza con un gran sombrero negro, y salió de Jocotenango, encaminándose hacia el barrio de Santa Lucía. A dos cuadras de distancia de la casa del barbero, llamó la atención del capitán un ruido, pausado y fuerte, como de un carro que rodase muy despacio. No era hora en que anduviesen ordinariamente por la ciudad tales vehículos, y así, apretó el paso, para ver lo que pudiese ser aquello. No tardó en encontrarse a poca distancia. Del carretón, que vio iba tirado por dos mulas, que conducía un hombre embozado. Parecía dirigirse hacia la calle donde estaba situada la casa del barbero. El carretón avanzaba, y tras el Don Fernando, cuidando de no ser visto por el hombre que guiaba las mullas. Por último, entraron en la calle, a cuyo extremo vivía Basilio Molinos, y Don Fernando vio con asombro, que el carro paraba delante de la barbería. Acercóse el capitán, adelantando muy pegado a la pared, a fin de no ser descubierto y se colocó en el hueco de una puerta, desde el cual podía ver perfectamente lo que hiciese el que conducía el carro. Al parar este, se entreabrió la puerta de la tienda del barbero, que asomó y habló con el conductor algo que no pudo percibir Don Fernando. Enseguida el desconocido sacó del carretón un objeto que al pronto no distinguió bien el capitán. Pero por fortuna de éste había luz en el interior de la tienda y al entrar el individuo que descargaba la carreta, hirió los ojos de Don Fernando un reflejo, era el que despedían los cañones de los mosquetes, bañados durante un momento por la luz. —¡Armas! —exclamó el capitán en voz baja. —¿Qué significa esto? He ahí el huésped que aguardaba ese bellaco. Después que hubo entrado el que cargó con el haz de arcabuces, que, por supuesto no era otro que Francisco Molinos, cuya extraordinaria fuerza le permitió echarse a cuestas aquella pesada carga, el barbero cerró la puerta, mientras su sobrino colocaba las armas en la trastienda. Entonces Don Fernando comprendió que podía aprovechar el momento en que el carro había quedado solo, para examinarlo. Pensarlo y ponerlo por obra fue todo uno, y al instante estuvo junto al carretón. Introdujo la mano a través de los barrotes que formaban la armazón que sostenía una especie de toldo de cuero que cubría la cama, tocó y dio con unos cuantos arcabuces y unas cajas, que comprendió debían ser de parque. Bien maestro Basilio dijo Don Fernando volviendo a su escondite, ya veo que os preparáis. Esas armas no es mi padre seguramente quien las envía a este bribón. O él las ha hecho extraer furtivamente de los almacenes, o se las ha proporcionado el único que puede hoy disponer de esta clase de útiles, ese visitador que Satanás confunda. Francisco salió de la casa. Hizo enseguida lo mismo con las cajas de parque, y concluida la operación, se marchó calle adelante con el carro, que ya vacío, caminaba con más ligereza. El capitán Peraza se dirigió hacia Jocotenango, pensando en lo que acababa de ver. Era ya tarde y se echó en la cama vestido, no permitiéndole conciliar el sueño ciertos pensamientos que lo asaltaron en aquel momento. El chasco de la equivocación de Marras lo tenía despechado y corrido y ardía en deseos de hacer alga que le quitase de encima el ridículo que comprendía muy bien había arrojado sobre él aquella cómica aventura. Don Fernando no durmió, pues, y pasó en cavilaciones lo que faltaba de la noche. Al siguiente día, agitado con el insomnio y la meditación, se levantó muy temprano, y volviendo a tomar capa y sombrero, se echó a la calle. Se encaminó derecha a casa de su amiga Don García de Loaiza, que fue, como se recordará, uno de los principales actores en la impensada captura del alguacil mayor, y estuvo encerrado con él cerca de una hora, en secreta conferencia. Después salieron ambos jóvenes y fueron a buscar a los demás que habían concurrido al susodicho quid pro quo y quedó combinado y arreglado un proyecto que, decían, ellos, había de probar al presidente, a don Francisco Girón, a don Luis Melian y a los demás caballeros que tenían conocimiento del lance, que ellos eran hombres y muy hombres de hacer una cosa de provecho. Juraronse unos a otros la mayor reserva y se distribuyeron las operaciones de la nueva campaña, conforme al plan acordado y del cual no se debía dar conocimiento a ningún otro caballero. Arreglado así todo, salieron los siete amigos a hacer los preparativos de su segunda calaverada.